Capítulo 51. Volvió la cola con valentía y huyó. Reivin se paró cerca de la entrada de la mazmorra mientras observaba a todos los grupos que salían, para ver si eran sus compañeros. Se movía de un lado a otro sobre sus pies, ansioso por moverse. No sé el alcance exacto de los cambios por los que ha pasado el maná ambiental, pero esta mazmorra fue descubierta meses antes de que el conde enviara a sus hombres a reclutarnos. ¿Y quién sabe cuánto tiempo existió antes de entonces? Sabía que la densidad de maná podría sentirse como un aumento en la humedad, pero había estado tan concentrado en que se combinara con el calor, que me permití pensar en la respuesta correcta, Reivin se reprendió a sí mismo en silencio. Sé que todo parece estar bien en la superficie, y no hay una fatalidad inminente ni nada, pero desde que me di cuenta de lo que estaba pasando, tengo un mal presentimiento. Estar aquí esperando no sirve de nada. No es que se vayan a escapar ni nada. Debería seguir adelante y hacer un viaje a la rama del gremio de aventureros para asegurarme de proporcionar la información sobre la mazmorra. Con su decisión, Reivin caminó hacia el edificio del gremio. Estaba ubicado cerca, por lo que no tomó tiempo llegar allí. Todo en el pequeño pueblo seguía funcionando exactamente igual que siempre, y solo Reivin tenía una sensación de impaciencia. Había habido un flujo constante de aventureros adicionales y poseedores de la clase de estilo de vida durante las varias semanas que Reivin y sus amigos habían estado aquí, por lo que el nivel de actividad en la rama del gremio era considerablemente más alto que cuando llegaron. Reivin se abrió paso entre la multitud de personas que se arremolinaban, hablaban entre sí o miraban el tablón de anuncios, y se puso en fila para esperar a uno de los recepcionistas. Esta fue la primera vez que tuvo que esperar su turno, ya que no había tenido que interactuar oficialmente con un miembro del gremio desde que habían alquilado su pequeña casa. Publicar un aviso de tutoría privada no requería pasar por los canales oficiales, y tenía su propio subespacio en la pizarra. Reivin golpeó su pie mientras esperaba. La línea en realidad no se movía tan lentamente, pero con su impaciencia, cada segundo se sentía como un minuto. Oh, hola, Reivin, una voz sacó a Reivin de su cavilación, y miró hacia arriba para ver a Lorin acercándose a él. Me alegro de encontrarte aquí, ¿qué estás haciendo? Lorin se acercó con una sonrisa y se unió a Reivin. Había venido desde el frente de la fila, por lo que Reivin supuso que en realidad ya había terminado su negocio y no estaba tratando de cortar la fila. Reivin asintió con la cabeza a su conocido y le indicó que se acercara. Obtuve información sobre la sala del jefe del segundo piso, así que estoy pensando en venderla o algo así, pero, Reivin levantó el dedo, deliberadamente, mi grupo y yo nos iremos lo antes posible. Sugeriría tú haces lo mismo. Reivin mantuvo la voz baja para no causar pánico, pero también iba a expresar los mismos sentimientos a la recepcionista y, con suerte, la rama del gremio tomaría en serio su advertencia y la manejaría de manera adecuada. Si te vas pronto y crees que hay un problema, ¿por qué tomarte el tiempo de vender información sobre el calabozo? Lorin preguntó con una expresión desconcertada. Bueno, por un par de razones, dijo Reivin encogiéndose de hombros. No sé si va a pasar algo malo. Solo tengo un presentimiento. Y la información que vendo aquí se registrará en mi placa y se enviará a la sede, así que es mejor que me ocupe de eso más temprano que tarde. Mientras espero a mi grupo que todavía está en la mazmorra en su propia inmersión. Oh, ¿cuál crees que es exactamente el problema? Lorin continuó preguntando. No lo sé. Descubrí que está causando la sensación de calor y humedad para la mayoría de nosotros que podemos usar habilidades y hechizos de maná. El maná demoníaco se está escapando de la mazmorra, y cuando se mezcla con el maná ambiental, causa un poco de calor y aumenta la densidad de maná. Y la suma es mayor que el total. Cuando una mota demoníaca se mezcla con una mota ambiental, crea un total de 4 motas de maná. Eso no parece tan malo, sinceramente, Lorin tenía una mirada escéptica en su rostro. Eso explicaría por qué todos hemos visto un aumento en nuestras habilidades de manipulación de maná sin un aumento drástico en el nivel de habilidad. ¿No debería ser algo bueno una mayor densidad? Quiero decir, si esto continúa sin César, tal vez se extienda por todo el mundo. Toda la región algún día, y esta ya no será una región de nivel 1. Reivina sintió con la cabeza. Estoy de acuerdo en que es algo bueno, pero le hice una promesa a mi papá. Le prometí que si sucedía algo inusual, me iría y volvería a evaluar. No sé si algo malo va a pasar, pero esto definitivamente es inusual. Y solo estoy corriendo la voz para que la gente pueda mantenerlo en el fondo de sus mentes. Sería irresponsable de mi parte huir y decir, no, todo está bien. HMM, ahora que lo mencionas, es muy inusual, Lorin se frotó la barbilla. Personalmente, no he estado en ninguna otra mazmorra, pero he conocido a otras que lo han hecho y tengo cierto conocimiento de ellas. Por lo general, no aumentan pasivamente la densidad de maná a su alrededor. Le contaré a mi propio grupo sobre pero probablemente querrán esperar y ver antes de tomar una decisión. La línea siguió moviéndose mientras tenían su tranquila conversación, y rápidamente fue el turno de Reivin. Está bien, bueno, buena suerte para ustedes. Solo ténganlo en cuenta, se despidió Reivin. Claro, claro, Lorin palmeó a Reivin en el hombro. Buena suerte para ti también. Te veré algún día. Tal vez en otro donjeón. ¿Quién sabe? Lorin se alejó cuando Reivin se acercó al escritorio. Tengo información sobre la habitación del jefe del segundo piso que me gustaría vender. ¿Cómo hago para hacer eso? Ciertamente, respondió la joven detrás del escritorio. Puedes usar una habitación privada para anotar los detalles. Puedes optar por venderlo de dos maneras. Puedes tener tu propio paquete que venderemos por ti, y obtendrás todas las ganancias, menos una pequeña tarifa, por supuesto. Pero eso corre el riesgo de que nadie le preste atención si no tienes una reputación entre los otros aventureros. O puede dejar que lo manejemos por usted. Uno de los gerentes revisará el contenido y determinará si es lo suficientemente relevante como para incluirlo en el paquete regular de información que vendemos, o si es lo suficientemente valioso como para incluir una parte VIP. Este método elimina la necesidad de una reputación para que otros obtengan la información, pero la cantidad de dinero que obtienes será mucho menor por paquete, ya que se combinará con la información proporcionada por otros aventureros. También ayuda a construir tu reputación. Si incluye su nombre o el nombre de su partido, si es información valiosa y mucha gente se beneficia de ella. Eso tiene mucho sentido, dijo Raven. Lo pensó por un momento mientras llevaba el papeleo a una habitación trasera. No estamos sufriendo con los fondos de nuestro viaje aquí. Nos hemos roto bastante, incluso solo con los minerales, y tenemos muchos cristales de experiencia que podemos vender por mucho más en la capital. Construir una base como un equipo de aventuras de buena reputación tiene más sentido a largo plazo. Talon y Kimberly aceptarán lo que yo elija. Después de tomar una decisión, Raven anotó la información que le había dicho previamente a Hosn. Puso su nombre como líder del partido y completó los nombres. Debería incluir a Melissa, Larisa y Eric. Fueron vitales para ayudarnos a obtener esta información. Pero pide un nombre de partido. Nunca se nos ocurrió uno. ¿Cuál sería un buen nombre de partido? Raven hizo girar el bolígrafo entre sus dedos mientras pensaba en ello. Iré con The Ravens por ahora, Raven se rió entre dientes. Tocó el timbre para avisar al asistente que estaba listo y, después de esperar unos minutos, un hombre de mediana edad entró en la habitación. Ah, aventurero Raven, supongo, el hombre sonrió mientras estrechaba la mano de Raven. ¿Entiendes que tendré que leer el contenido de la información que deseas vender, sí? MHM, asintió Raven. También he decidido que el gremio se encargue de cómo distribuirlo. Ya veo, dijo el hombre mientras volvía su atención al papel. Leyó el contenido, y sus cejas se levantaron en apreciación. Lo leyó un par de veces para asegurarse de que entendía completamente y no se había perdido nada. Bueno, esta es definitivamente información nueva, dijo el hombre mientras miraba a Raven. Raven pudo ver un nuevo respeto en sus ojos. Si bien ya tenemos la información sobre lo que implica la segunda sala del jefe, e incluso tuvimos un grupo que también se encontró con el ritual que explicaste, esta es la primera vez que alguien dice algo sobre un modo difícil. El otro grupo para conocer el ritual tampoco proporcionó con éxito una muestra, ni aprendió nada sobre la sustancia alquímica. Creo que la forma apropiada de manejar esto es incluir la advertencia sobre el caldero y la existencia de un modo difícil con el paquete normal, y brindar información sobre cómo activar el modo difícil y la información sobre el Duyan más poderoso en un paquete VIP. ¿Te parece razonable? Raven se sorprendió momentáneamente. No pensé que obtendría ningún aporte sobre el asunto de lo que dijo la recepcionista. Raven asintió con la cabeza. Eso suena bien para mí. ¡Excelente! Eso es lo que haremos, entonces, el hombre dobló el papel y lo metió en un bolsillo interior del pecho. En cuanto al método de recepción del pago, colocamos los fondos que se le entregan en una cuenta a la que usted, o cualquier persona de su grupo que usted designe como líder del grupo, puede acceder con su insignia del gremio en cualquier momento, en cualquier sucursal del gremio. Sin embargo, necesitarás que los miembros de tu partido te acompañen para ser reconocidos oficialmente como miembros del partido. Claro que sí, dijo Raven. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte? Preguntó el gerente. Un punto final, dijo Raven. No sé si es algo grave, pero he descubierto la causa del calor y la sensación de humedad, Raven explicó la situación una vez más. Ya veo, el hombre frunció el ceño ante la información. Se lo enviaré por la cadena hasta el Guild Branch Master, pero él decidirá en última instancia qué hacer con este conocimiento. Sin embargo, gracias por considerar difundir la noticia. ¿Hay algo más? Raven negó con la cabeza. Eso es todo. Bueno, entonces, que tengas un buen día, aventurera Raven. El hombre hizo una pequeña reverencia y salió de la habitación. Raven lo siguió y se dirigió hacia la salida. Ahora volvamos a esperar a los demás. Raven no tuvo que esperar mucho más, ya que el resto de sus amigos salieron del calabozo a la misma hora que solían hacerlo. Cerca del anochecer. Era tarde cuando Raven salió del complejo de la iglesia, por lo que solo se sintió como una eternidad debido a su impaciencia. Apuesto a que eliminó al jefe del segundo piso, la voz de Taylon, a mitad de la oración, llegó a sus oídos antes de que viera al grupo saliendo del calabozo. Raven se abstuvo de correr hacia ellos y les permitió dirigirse a un equipo de inspección antes de acercarse. Ahí está, ya afuera y esperándonos, dijo Taylon mientras se ponía de pie y hacía que un sacerdote limpiara cualquier maná corrupto que se hubiera adherido a él. ¿Cuánto tiempo has estado esperándonos? Raven miró el reloj de su sistema por un segundo antes de responder. Un poco más de una hora, en total. Taylon compartió una mirada con Kimberly y los demás. Sí, definitivamente eliminó al segundo jefe, dijo Taylon con una sonrisa. ¿Conseguiste los tres espectros y Big Boy esta vez? Raven asintió a la pregunta. ¿Tienes algún problema? Preguntó Kimberly con preocupación. Da, lo de siempre, respondió Raven con indiferencia. Oye. Raven se giró cuando sintió que le quitaban el escudo de la espalda donde lo tenía asegurado, y encontró a Melissa inspeccionándolo en sus manos. Miró a Raven con una mirada nivelada antes de girarla para mostrarles a todos los demás la gigantesca rasgadura que ahora adornaba el escudo de arriba a abajo. Eso ya estaba allí, dijo Raven con cara seria. Melissa resopló mientras se lo entregaba a Eric. Eric tomó el escudo en sus manos y, después de aplicar un poco de presión en ambos lados, se partió por la mitad. Debería recuperar mi dinero por un equipo tan defectuoso, frunció el ceño Raven. Ajá. Negocios como de costumbre, dices, Melissa levantó una ceja. Sí, la herida estaba en el escudo, no yo, se defendió Raven. De todos modos, tengo algo importante que decir una vez que termine la inspección. Está bien, adelante y desvía, dijo Melissa mientras volvía a su posición en la fila, esperando la limpieza. Ya lo hice, lo viste, sonrió Raven. Melissa puso los ojos en blanco. Esperaron a que todo estuviera despejado, y también aprovecharon la oportunidad para limpiar sus cristales de experiencia por la tarifa después de escuchar la explicación del sacerdote espadachín. El grupo recogió sus pertenencias y se alejó del área congestionada antes de que Raven detuviera a todos. Oh, nos vamos, Raven simplemente lo tiró por ahí. La risa inclinó la cabeza ante la declaración. ¿No tenías algo importante que decir primero? Ella preguntó. ¿Eso era lo importante? Dijo Raven. Estoy diciendo que nos vamos de Dungeon Town. Ahora mismo. Ustedes tres deberían venir con nosotros. Taylon miró el sol poniente y luego de nuevo a Raven. El sol se está poniendo. Ajá, ya veo eso. Vamos, dijo Raven. ¿Quieres ir ahora mismo? La risa entrecerró los ojos. Melissa la empujó con el codo. Vamos a escucharlo, dijo. Raven respiró hondo y luego explicó lo que había encontrado con respecto al maná y su promesa a su padre. Entonces creo que deberíamos irnos y reevaluar la situación, concluyó Raven. Si no pasa nada, te tomaste un pequeño descanso. Sin embargo, si pasa algo, estás a salvo. Estoy de acuerdo, deberíamos irnos ahora, dijo Eric. Bueno, espera un minuto, comenzó la risa. Silencio. Raven agitó las manos mientras miraba a Eric con los ojos muy abiertos. Eric ha hablado. Es hora de irse. Melissa puso los ojos en blanco una vez más, pero no discutió. Recogeremos nuestras cosas y cargaremos las alforjas en nuestros caballos, dijo Melissa. ¿Tienes caballos? Preguntó Teilón. ¿Sí? La risa asintió con la cabeza con entusiasmo. ¿Ustedes no? Caminaron todo el camino hasta aquí. Difícilmente, dijo Teilón dramáticamente. Marchamos a la fuerza bajo una inmensa tensión todo el camino hasta aquí. Le dio una mirada acusatoria a Raven mientras la risa se reía detrás de su mano. Obtuviste una habilidad valiosa, señaló Raven. Además, no sabes montar a caballo. La risa dejó de reírse mientras miraba a Raven con la boca abierta. Espera, ¿hablas en serio? Ustedes no solo caminaron hasta aquí, sino que incluso lo hicieron más difícil para ustedes mismos, a propósito. Teilón se encogió de hombros. Así es la vida. Bienvenido al partido. Sacaremos las rocas de esos paquetes, pero no deberíamos dejarlos aquí. Esas son piezas valiosas de equipo. La risa le dio a Melissa una mirada de incredulidad mientras murmuraba. ¿Piedras? Me di cuenta de que nadie dijo nada acerca de que tú o Kimberly no sabían montar a caballo, Melissa los llevó de vuelta al tema principal. Yo tengo la habilidad, Kimberly no, respondió Raven. Está bien, en lugar de tratar de comprar caballos nuevos, duplicaremos, dijo Melissa. Tú y Teilón en uno, la risa y Kimberly en uno, y yo tomaré el último con Eric. Está bien, hagamos que suceda, dijo Raven. Raven. Iremos a buscar nuestro equipo, entregaremos la llave de la casa y nos reuniremos contigo fuera de los establos de la taberna. Raven, Teilón y Kimberly se separaron de los otros tres y rápidamente se dirigieron a la casa. Vaciaron la casa de todas sus pertenencias y tiraron los perecederos mientras ordenaban el lugar. No hay razón para dejar un desastre detrás de nosotros. Raven pasó la llave de regreso a la rama del gremio de aventureros mientras Teilón y Kimberly se adelantaron y se encontraron con los demás. Raven no se lo esperaba, pero aún así recibió un pequeño reembolso por no pasar todo el tiempo que habían alquilado la casa. Bien, ¿está todo en orden? Raven dijo cuando finalmente llegó a los establos. Los demás miembros de su grupo ya estaban montados. Melissa asintió hacia él desde su asiento encima de su corcel. Eric parecía un poco incómodo en su posición detrás de ella. La risa tenía una expresión emocionada en su rostro mientras giraba en su asiento y conversaba con Kimberly, y Teilón trató de ocultarlo, pero parecía estar un poco nervioso. Raven sonrió al recordar cómo el caballero teniente le había enseñado inicialmente la habilidad de montar. Tienes suerte esta vez, dijo Raven mientras caminaba hacia el caballo que compartirían como montura. ¿Recuerdas lo que hizo el ayudante conmigo? ¿Puedes saltarte eso? Sí, no estoy seguro de poder manejar eso, dijo Teilón cuando Raven asumió su posición en el caballo. Miró a todos a su alrededor, y al ver que estaban listos, hizo girar al caballo para emprender el camino principal hacia la salida. Como salían tan tarde, el camino estaba prácticamente desierto. Raven sonrió cuando de repente sacó su espada. Golpeó la parte plana de la hoja en el muslo del caballo y gritó. Ya. El caballo salió al galope. Hijo de, ah, ah. Teilón gritó mientras se aferraba a su vida. Raven podía escuchar la risa de las chicas que venían por detrás mientras salían a toda velocidad de la ciudad. Parece que va a ser un descanso prolongado, después de todo, dijo Raven desde su posición detrás de Teilón en la parte trasera del caballo. Había renunciado a su puesto a cargo de dirigir el caballo para dejar que Teilón trabajara en su habilidad, y la risa había hecho algo similar con Kimberly. El grupo había viajado durante varias horas hasta bien entrada la noche la noche en que partieron antes de que Raven sintiera que estaban lo suficientemente lejos como para detenerse y acampar. Ahora que el partido se había expandido, pudieron dividir mejor la guardia para que todos pudieran dormir decentemente al aire libre. Se movieron mucho más rápido ya que iban a caballo y no estaban sobrecargados con la pesada carga de rocas, pero el viaje aún duró la mayor parte de una semana. No tenían prisa por llegar a ninguna parte, ya que el objetivo principal había sido simplemente alejarse de Dungeon Town y no de Magrón, por lo que decidieron que era apropiado dejar que Teilón y Kimberly trabajaran en su habilidad. No nos importa, respondió Melissa. Es un poco agradable, en realidad. Mis padres ya se mudaron a la capital para inscribir a mis hermanas en la escuela complementaria adjunta a la academia, dijo Raven, así que tendremos que buscar un lugar para quedarnos unos días. Puedo presentarte a mis amigos. Del séquito del señor mientras estemos allí, y tú, la risa y Eric pueden decidir quedarse con nosotros en nuestro camino a la capital o regresar a la ciudad mazmorra en ese momento. Oh, has mencionado que tus hermanas son prometedoras en habilidades de maná antes, ¿crees que tienen el talento suficiente para ingresar a la academia mágica? Preguntó Melissa. Raven rebuscó en las alforjas y sacó la corona de flores que sus hermanas le habían hecho. Se lo entregó a Melissa, y ella exclamó sorprendida después de inspeccionarlo. Mis hermanas me hicieron eso en el camino de Alubilla Magrón. También hicieron un part para Taylon y Kimberly. ¿Y dijiste que solo tienen 6 años, casi 7? Sí, diría que definitivamente tienen el talento suficiente para ingresar a la academia mágica. No me sorprendería si los recomiendan para mudarse a la región de nivel 2. Academia antes de que lleguen a la edad de 10 años. No conozco a ningún otro estudiante que fuera capaz de hacer algo así antes de ingresar a la academia, mucho menos a la edad de 6 años. Sí, aparentemente mis padres decidieron mudarse antes de tiempo porque muestran una total falta de interés en estudiar o capacitarse, dijo Raven con una sonrisa. Bueno, no puedes esperar que tus hermanas sean exactamente como tú, Melissa sacó la lengua. El grupo cabalgó en silencio durante varios minutos, pero Raven de repente levantó la mano y le hizo un gesto a Taylon para que detuviera el caballo. Los otros también detuvieron sus caballos y lo miraron con miradas inquisitivas. ¿Alguno de ustedes escuchó eso? Dijo Raven. Creyó haber oído un leve ruido sordo. No escucho nada, dijo Taylon. Melissa y los demás negaron con la cabeza. Raven miró a Eric, que tenía los ojos entrecerrados. El leve estruendo aumentó y Eric asintió con la cabeza para confirmarlo. Raven frunció el ceño mientras miraba hacia el camino en la dirección de donde habían venido. Los árboles oscurecieron la mayor parte de lo que se podía ver, por lo que no vio nada fuera de lo común de inmediato. El débil sonido retumbante de repente se convirtió en un tremendo rugido, ahogando todos los demás sonidos, y los caballos enloquecieron. La tierra comenzó a temblar, y rápidamente se intensificó hasta que se agitaba violentamente. Raven fue lanzado al aire desde la parte trasera de su caballo, y al principio estaba un poco desorientado mientras caía por el aire. Sin embargo, se orientó rápidamente y lanzó lazos hechos de maná puro a cada uno de los miembros para evitar que se separaran demasiado. Melissa se dio cuenta de la habilidad de maná que se estaba usando y lanzó algunas paredes de hielo para proteger a todos de los árboles que estaban siendo arrancados y arrojados. El grupo se acurrucó en su pequeño búnker hecho de hielo y esperó a que pasara el terremoto. Las paredes temblaban de vez en cuando al ser golpeadas por un árbol que caía, pero el refugio aguantó. La risa suministró una pequeña chispa para iluminar el interior y Raven dio miedo en los rostros de todos. El fuerte rugido finalmente se desvaneció y la tierra dejó de temblar. Melissa quitó las paredes de hielo y Raven se puso de pie para inspeccionar el daño. Uno de los caballos se había alejado demasiado para ser incluido en la protección de Melissa, y Raven lo vio aplastado debajo de un árbol, muerto. Destellos de campo devastado revolotearon por la mente de Raven mientras el entorno evocaba algunos de los recuerdos de sus sueños. Parecía que alguien había bombardeado todo el bosque con poderosos hechizos. La mayoría de los árboles seguían en pie, pero estaban casi todos dañados, y una buena parte de ellos estaban caídos y astillados por completo. Raven miró a Melissa y ella negó con la cabeza. Frunció el ceño mientras miraba hacia el camino en la dirección por la que habían venido, pero esta vez, vio algo diferente. Un pilar gigante de luz rojo sangre se disparó hacia el cielo desde la dirección de Dungeon Town. Incluso tan lejos, Raven podía sentir la marea de maná mientras la densidad continuaba aumentando. Parece que no va a ser un descanso prolongado, después de todo, dijo Raven mientras volvía a su grupo. Ellos le devolvieron la mirada confundidos. Supongo que ustedes no pueden verlo, pero hay un pilar de luz gigante que supongo que es del maná corrupto en el calabozo disparado hacia el cielo. Tuve un gran aumento en mi habilidad de percepción recientemente, así que probablemente es por eso que apenas puedo entenderlo. Necesitamos llegar a Magrón, pero ahora nos quedan dos caballos. Cargaremos las alforjas en los otros dos, y Eric y yo tendremos que correr. Taylon puede cambiar con él cuando se canse, pero no podemos tomarnos más tiempo. ¿No te cansarás tú también? Preguntó Melissa. No fue solo mi percepción lo que recibió un gran impulso. Debería estar bien. Vamos, no tenemos tiempo que perder. ¿Cuál es la prisa? Parece que el daño ya está hecho, preguntó Taylon, pero se puso a trabajar desenterrando las alforjas de debajo del árbol y clavando el caballo muerto en el suelo. Mi madre me mencionó algo así una vez, y creo que eso es lo que está pasando aquí, dijo Raven con una expresión seria. Creo que esto es un Dungeon Break. Melissa, la risa e incluso las caras de Eric se pusieron pálidas. Taylon y Kimberly se miraron confundidos. ¿Qué es un Dungeon Break? Preguntó Kimberly. Los monstruos en el Dungeon se liberan, dijo Melissa. Tragó saliva ante la implicación. Esta es una mazmorra infinitamente instanciada, por lo que no se sabe cuántas instancias están involucradas. Y la densidad de maná está aumentando rápidamente. Miró a todos por turno. Esos Revenans, y otros no muertos poderosos, no tendrán su fuerza restringida por mucho más tiempo. Sí, diría que es una buena razón para darse prisa, dijo Taylon cuando finalmente logró conseguir las alforjas. Me sentiré mucho más seguro con los muros de Magrón entre nosotros y ellos. Sí, entonces vamos, Raven ayudó a cargar los otros dos caballos, y luego el grupo continuó su retirada hacia Magrón. Aún nos quedan un par de días para llegar a Magrón. Espero que haya suficiente tiempo para hacerlo y advertirles del peligro inminente. No sé hasta dónde llegó este terremoto, ni si saben lo que está por venir. Capítulo 52 La calma antes Raven corrió junto a Eric y los demás en sus caballos. Igualó los pasos con Eric, y él, después de varios minutos de correr, sintió que su habilidad marcha forzada se activaba. Redujo mucho el consumo de energía. Mantuvo su armadura puesta, ya que todavía desconfiaba de cualquier rezagado de todos esos meses atrás de la marea de bestias, pero se quitó el casco, y también lo hizo Eric. A juzgar por su consumo de resistencia exterior, Eric tiene la habilidad marcha forzada o algo similar para reducir su carga mientras corre largas distancias. Debería ser capaz de mantenerlo durante varias horas. Ahora que habían puesto mucha distancia entre ellos y el calabozo, el calor y la sensación de humedad ya no eran un problema. El grupo siguió corriendo por la carretera, teniendo que evitar ocasionalmente árboles caídos. La devastación continuó hasta donde Raven podía ver. Pasaron un par de horas viajando en silencio y, finalmente, el daño a los árboles circundantes comenzó a disminuir. LP, Raven hizo un gesto para que todos dejaran de correr por un segundo cuando un ruido lo alcanzó. Después de que dejaron de moverse y se quedaron en silencio, Raven inclinó la cabeza en la dirección de la que pensó que lo había escuchado. Ayuda, Raven claramente escuchó el sonido esta vez, y se animó. Alguien está pidiendo ayuda, informó a sus compañeros mientras lo miraban. Está un poco más adelante en el camino, pero suena como si viniera un poco de los árboles. No podemos dejar a alguien que necesita nuestra ayuda, dijo Melissa. Sí, vamos a comprobarlo, coincidió Teilón. Todos asintieron con la cabeza ante el plan. El grupo reanudó la carrera, y una vez que llegaron a la ubicación aproximada adyacente a donde escucharon las llamadas de ayuda, detuvieron sus caballos y se dirigieron en esa dirección. Vamos a ayudar. Raven ahuecó las manos y le gritó. Los demás habían podido escuchar los gritos de ayuda durante algún tiempo, y sonaba como si viniera de un niño pequeño. Ok. Escucharon la respuesta. Los árboles no eran particularmente gruesos, y la mayoría de ellos aún estaban en pie, pero aún no podían ver a quienquiera que estuviera llamando desde el camino. Sin embargo, después de dirigirse en esa dirección durante unos minutos, finalmente se encontraron con la escena. Un niño, de unos 7 u 8 años, estaba de pie junto a un grupo de árboles caídos que tenía a un hombre mayor atrapado debajo. Los árboles no habían aplastado al hombre, pero estaba claro que no podía salir solo. Oh, gracias, gracias, dijo el niño, casi llorando. Estuve a punto de tener que ir corriendo a la aldea y buscar ayuda, pero temía no poder encontrar el camino de regreso. Mi papá no puede gritar lo suficientemente fuerte desde su posición para que llegue lo suficientemente lejos. Escuchar. Está bien, Melissa abrazó al niño hacia ella, consolándolo. Todo estará bien, ahora. Esos árboles son demasiado grandes para que todos los movamos, dijo Raven mientras miraba a Taylon y Eric. Eric se agachó y recogió un hacha de leñador. Eso ayudará. Toma, tengo una habilidad con hachas que es bastante cercana a mi habilidad con espadas, déjame. Eric no mostró sorpresa en su rostro al escuchar esa declaración, y simplemente entregó el hacha. Primero querrás cortar el lado que no soporta la carga, escuchó Raven venir desde debajo del árbol principal. Se había caído en una maraña de otros árboles, y estaba como en ángulo. No me está presionando, así que no tienes que preocuparte de que las vibraciones me afecten. Está bien, dijo Raven mientras se acercaba al lado elevado. Se giró para mirar a Taylon, cortaré a través de los árboles aquí, y si todavía no podemos levantar el tronco, Eric y tú tendréis que sostener la carga mientras yo también lo corto del resto. Podríamos haz que Melissa use una pared de hielo para ayudar a sostener la carga. Claro que sí, dijo Taylon. Eric asintió. Raven asumió una postura para cortar el tronco más grande. Había varios árboles que se amontonaron para hacer una jaula perfecta, y el lado que no soportaba carga estaba casi a la altura del pecho. Raven respiró hondo y activó Devastating Street mientras daba un poderoso golpe. El hacha atravesó el primer tronco y se incrustó en otro debajo. Sacó la cabeza del hacha de la madera y dio otro golpe, cortando todos los árboles restantes. Está bien, intentémoslo, Raven arrojó el hacha y agarró el lío con Taylon y Eric. Arrojaron su peso en él y lograron levantarlo un poco. Creo que puedo salir si puedes mantenerlo ahí, gritó el hombre atrapado. Raven miró a sus amigos y ellos asintieron. Está bien, podemos esperar, respondió Raven. El peso de los árboles estaba justo dentro de su alcance para soportarlo, y Raven podía sentir que su rostro se ponía rojo mientras sus venas se hinchaban. El hombre salió rápidamente, y Melissa y Larissa corrieron para arrastrarlo el resto del camino. Una vez que el hombre salió por completo, Raven y los otros dos bajaron los árboles y rápidamente se apartaron del camino. Taylon se inclinó y exhaló aire, e incluso Eric se quedó sin aliento por un momento. El niño corrió y abrazó a su padre mientras se ponía de pie. Sin embargo, no parecía estar herido. Gracias por ayudar, dijo el hombre con entusiasmo. Nunca había visto algo así antes. Yo tampoco creo que haya terminado, dijo Raven. Hubo un problema con la mazmorra de varios días de viaje a las montañas. Creemos que podría ser un descanso. Necesitas reunir a tu familia y al resto de los lugareños y llegar a Magrón. Si tienes caballos, equitación o trabajo, no importa, te sugiero que los cargues. ¿Crees que es tan serio? Dijo el hombre con una expresión sombría. Definitivamente. Y siempre es mejor prevenir que curar, dijo Raven. ¿Necesitas ayuda para llegar a la carretera? No, no estoy herido, dijo el hombre mientras recogía su hacha. Gracias de nuevo. No hay problema. Es lo que deberíamos haber hecho, agregó Melissa. Está bien, volvamos al camino. Sé que le advertimos que hiciera que su familia y otras personas se dirigieran hacia Magrón, pero también debemos seguir adelante y correr la voz en el camino. El grupo hizo su camino de regreso a la carretera y continuó su viaje. El pueblo del que provenían el leñador y su hijo no estaba muy lejos de donde los encontraron, y después de unos 15 minutos de viaje rápido, llegaron al pueblo. Había varios edificios que se habían derrumbado y Raven podía escuchar a la gente llorar mientras otros trabajaban en la limpieza de algunos escombros. Había un par de sábanas blancas sobre lo que obviamente eran cuerpos a un lado de la plaza del pueblo. La escena tranquilizó aún más a la fiesta. Deberíamos tomarnos un tiempo para ayudar, dijo Melissa con un tono sombrío. Sí, estuvo de acuerdo Raven. Los demás desmontaron y comenzaron a ayudar a los aldeanos a limpiar algunos escombros. Melissa ayudó con algunos castings of Ice Wall para ayudar con el peso, y Larissa ayudó a atender a los sobrevivientes, dando tragos de agua a los aldeanos que estaban moviendo los escombros. El partido pasó aproximadamente una hora ayudando a limpiar las cosas, y se recuperó otro cuerpo fallecido, pero varios otros fueron rescatados de manera segura. Raven localizó al jefe de la aldea y le indicó que se acercara mientras bebía agua para calmar su sed. Sé que es un momento terrible, pero la causa de este desastre no ha terminado. Tienes que empacar a todos, y me refiero a todos, y trasladarlos a Magrón. No es seguro aquí. Ya veo, el caballero mayor miró a Raven y los demás mientras contemplaba. Tenemos varios caballos, pero no suficientes para todos. Tenemos lo suficiente para los niños. ¿Puedes llevarlos contigo antes que el resto de nosotros? Si hay alguien a quien queremos poner a salvo, son ellos. Raven miró a sus compañeros y vio aprobación en sus rostros. Podría retrasarnos un poco, pero ese es un pequeño precio a pagar para salvar a algunos niños, pensó. Ok. Dígales a los padres que empaquen algunas cosas y las carguen. Los llevaremos con nosotros y los instalaremos en el cuartel local. Está a la derecha después de ingresar a la ciudad, para que pueda encontrar a los niños allí una vez que llegara Magrón, dijo Raven. Gracias, gracias, dijo el jefe mientras estrechaba las manos de Raven. Dio las gracias a cada uno de ellos individualmente antes de marcharse para encargarse de ello. Gracias, le dijo Melissa a Raven. No hay nada que agradecer, respondió Raven. Querría lo mismo para mis hermanas si estuvieran en la misma situación. El grupo descansó unos 20 minutos antes de que varios caballos, algunos de plomo con tres niños, los encontraran en el camino a Magrón. Está bien, es hora de irse. No te preocupes. Pronto te reunirás con tus padres, dijo Raven. Melissa movió su caballo para poder supervisar mejor a los niños que se habían unido a ellos. No tienes un caballo, señaló una niña pequeña. No necesito un caballo. Soy tan fuerte como uno solo. Voy a correr, Raven flexionó su bíceps. Varios de los niños se rieron. ¡Oh vamos! Raven y su grupo se encontraron con otras dos aldeas con algunos daños y recogieron a un número cada vez mayor de niños para acompañarlos. Los otros dos pueblos no sufrieron tantos daños como el primero, y nadie perdió la vida, por lo que pudieron organizar sus evacuaciones mucho más rápido. Sin embargo, todavía optaron por enviar a sus hijos adelante cuando vieron el tren de niños adjunto al grupo de Raven. Tenían un total de otros 11 caballos, con 21 niños menores de 10 años. Los pueblos que encontraron después del tercero no sufrieron ningún daño, y el terremoto no causó ninguna devastación en los alrededores. Sin embargo, el bosque se abrió a las llanuras poco después, por lo que habría sido un punto discutible, de todos modos, ya que las tierras se abrieron a operaciones agrícolas mucho más grandes. En este punto, las aldeas tampoco optaron por enviar a sus hijos por delante, y si Raven no hubiera prometido llevarlos hasta el cuartel, se habría sentido tentado a dejarlos con los demás aldeanos para poder informar a la ciudad más rápido. Solo habrá un par de horas de diferencia en este punto, y dije que los instalaría en el cuartel. Estoy seguro de que será mucho más fácil conseguirles espacio si soy yo quien habla con el teniente caballero Brando al respecto. Ya casi llegamos, dijo Raven al séquito. Un par de horas más. Habían pasado el último pueblo real hace algún tiempo, y el campo ahora estaba salpicado de comunidades más pequeñas que solo atendían los campos del señor. Sin embargo, todavía corrieron la voz para llegar a la ciudad para cualquiera que todavía estuviera fuera de casa. Los niños estaban haciendo un frente valiente, aunque Raven podía decir que estaban un poco nerviosos por estar lejos de sus padres. Melissa, Larissa y Kimberly fueron muy buenas para atender sus necesidades y asegurarse de que se sintieran cómodas durante el viaje, y las ayudaron a dormir la única noche que tuvieron que pasar al aire libre. A Raven le preocupaba que pudieran tener problemas con la vida silvestre o las bestias locales, pero no habían visto ninguna señal de tal cosa después de la última aldea en el bosque. Todos los niños se animaron al recordar que ya casi habían llegado. Taylon pasaba mucho tiempo bromeando con los niños cuando no estaba tomando su turno para correr para dejar que Eric descansara un poco. Raven tenía razón en que estaría bien corriendo, aunque sudó mucho y tuvo que beber mucha más agua, pero no fue suficiente para impedir su progreso. Asegurarse de que ninguno de los niños se cayera de un caballo tomó más tiempo que nada. Apuesto a que varios de ellos obtienen la habilidad. Me pregunto si es probable que eso afecte su desarrollo futuro. Raven se preguntó ociosamente. El último tramo a la ciudad transcurrió sin incidentes, y no había indicios de que alguien estuviera preocupado por un Dungeon Break o algo por el estilo. O la noticia no ha llegado aquí, lo que significa que nadie en Dungeon Town pudo enviar un aviso con un pájaro mensajero, o los líderes aún no han corrido la voz en un esfuerzo por evitar que la gente entre en pánico. Los guardias locales estaban un poco confundidos por la procesión que parecía entrar a la ciudad, pero no pusieron nada difícil e hicieron pasar al grupo. Llevaré a los niños al cuartel e informaré al teniente caballero sobre lo que está pasando. ¿Tienes alguna forma de asegurar una reunión con el conde? Raven se volvió hacia Melissa. Sí, nuestro nombre debería llevarnos a verlo. Podemos ir a contárselo mientras usted se ocupa de los niños y la guarnición. Nos reuniremos con usted en el cuartel cuando hayamos terminado, o le enviaremos un mensaje si algo cambia. Está bien, dijo Raven asintiendo. Nos vemos entonces. Melissa, Larisa y Eric tomaron sus caballos y se dirigieron a la ciudad propiamente dicha mientras Raven y su equipo escoltaban a los niños hasta su destino. ¿Por qué se encontrarían con nosotros en los barracones? Estoy seguro de que pueden conseguir un buen alojamiento en Lord's Manor, dijo Taylon. Probablemente quieran presentarse a los que están a cargo de la defensa de la ciudad, señaló Kimberly con los ojos en blanco. Siendo caster clases, estoy seguro de que quieren ayudar a defender la ciudad cuando aparezcan los monstruos. Ese es un buen punto, dijo Taylon. Raven condujo su pequeño desfile al cuartel. Los lugareños ocasionalmente les lanzaban algunas miradas inquisitivas, pero la ciudad parecía moverse normalmente. Eventualmente llegaron a las puertas del complejo militar y Raven saludó a los guardias. No había pasado tanto tiempo desde que había estado con las tropas, por lo que lo reconocieron fácilmente. Necesito hablar con el caballero teniente, dijo Raven. Ustedes solo pasen el rato aquí hasta que tenga el visto bueno, dijo Raven a Taylon y Kimberly. Claro, Raven, respondió uno de los guardias. Realmente no había ninguna necesidad de mantenerlos fuera, por lo que los guardias dejaron que Taylon y Kimberly guiaran a los niños dentro del recinto para esperar mientras Raven se dirigía al edificio de la sede. Raven entró y, al ver que no pasaba nada, saltó hasta el final del pasillo y subió las escaleras prohibidas. Solo actúa como si se supone que debo usarlos, y cualquiera que se oponga aún podría asociarme con el ayudante del ayudante. Raven se rió entre dientes para sí mismo. Se dirigió a la oficina del teniente caballero y llamó a la puerta. Después de una breve pausa, escuchó, entrar, venir desde adentro. Ah, Raven. Exclamó el teniente caballero Brand cuando vio a su otrora ayudante entrar a su oficina. Se levantó de detrás de su escritorio y se acercó a estrecharle la mano. Parece que te ha ido bien, dijo mientras inspeccionaba la nueva armadura que llevaba Raven. Sí, señor, dijo Raven con una sonrisa. Lo obtuve como una gota del jefe del segundo piso en el Dungeon. ¿Ya estás profundizando más? Asegúrate de ser siempre cuidadoso y no ser complaciente, dijo Brand mientras tomaba asiento nuevamente. Ahora bien, ¿a qué debo el placer? Le indicó a Raven que tomara asiento. Creo que hubo un Dungeon Break, Raven entró directamente en el tema principal. La sonrisa de Brand se evaporó instantáneamente mientras asentía para que Raven continuara. Noté un aumento constante en la densidad de maná alrededor de la mazmorra, después de sacar mi cabeza de mi trasero y salir antes de la explosión. Pero hubo un terremoto gigante que causó mucho daño. Sé de al menos tres personas, aldeanos, que murieron a causa de ello, además de todos los daños. Hubo un rayo de luz gigante disparado hacia el cielo que pudimos ver desde hace unos tres días, y hubo un aumento significativo en la densidad de maná incluso tan lejos. Sospecho que tendremos una marea monstruosa para poner el marea de bestias a la vergüenza, y apostaría a que los revenans que aparezcan no estarán restringidos por la densidad de maná. Raven lo colocó sobre la mesa. El teniente caballero Brand se frotó la barbilla mientras pensaba en el problema. No recibimos noticias de Dungeon Town, por lo que es una pérdida total o no pudieron enviar un mensaje de emergencia. Tenemos que ir a informar al caballero capitán, Brand se puso de pie y le indicó a Raven que lo siguiera. Mis compañeros fueron a la mansión del conde para informarle. Tienen algún tipo de antecedentes de la capital, así que él también debería saberlo pronto. Evacuaren el camino hacia aquí. Los trajimos al cuartel porque no sabía qué más hacer con ellos, dijo Raven mientras corrían por el pasillo. Eso es bueno. Bien pensado, dijo Brand mientras saludaba a un soldado que caminaba por el pasillo. Ve a la puerta y trata de reunir a un grupo de niños del pueblo, dio una orden rápida. El soldado saludó y se apresuró a hacerlo instruido. La puerta del caballero capitán Rayfold estaba abierta, por lo que el caballero teniente Brand simplemente llamó a la puerta al entrar. Los dos entraron, Raven inconscientemente asumiendo su posición medio paso detrás del ayudante. Señor, noticias del calabozo, dijo Brand. Raven aquí informa que probablemente hubo un Dungeon Break. No vio el incidente de cerca, pero vio lo que coincide con la descripción a cierta distancia. Las áreas locales sufrieron daños, los aldeanos fueron evacuados y Raven trajo un montón de niños con él para atracar aquí. La noticia ha sido enviada al conde. El capitán caballero Rayfold dejó su pluma tan pronto como vio al teniente caballero Brand entrar a su oficina, y asintió a la presencia de Raven como si no fuera nada fuera de lo común. Bien, movilice a los exploradores. Alerte a la guardia de la ciudad. Emita una orden de retirada y asegúrese de que todas las tropas estén preparadas para la batalla. Envíe un mensaje a la iglesia local y al gremio de aventureros. Necesitaremos todos los casters que podamos conseguir. Sé que el señor tiene una unidad personal, pero eso no será suficiente para un Dungeon Break de este Dungeon. Sí, señor, dijo Brand con un saludo. Señor, Raven dio un paso adelante. Mis compañeros son casters, y puedo usar maná para luchar contra los Revenants y Spectres, las cejas del ayudante se levantaron ante la mención del nuevo monstruo. Me gustaría ser voluntario para la defensa de la ciudad. Aceptado, respondió el capitán caballero Rayfold después de un momento de contemplación. Ve con el teniente caballero Brand y asume tu papel anterior como ayudante. Sé que puedes pelear, y aunque serás ayudante, aún tendrás tu oportunidad. Sí, señor. Gracias, señor, dijo Raven. No gracias. Raven siguió a Brand fuera de la oficina mientras se preparaba para ir a trabajar. Realmente no necesito nada de ti en este momento, así que ve con tus amigos. Si quieres ayudar, solo quédate, y haré que alguien te encuentre cuando te necesite, dijo el caballero teniente Brand. Aplaudiendo a Raven en el hombro. Sí, señor. Lo veré entonces. Raven salió del cuartel general y vio que algunos soldados escoltaban a los niños del pueblo a un cuartel abierto. La reunión con los oficiales había sido rápida y al grano, por lo que no había pasado mucho tiempo. Raven se acercó a Taylon y Kimberly, quienes se despedían de los niños. Melissa y su grupo se reunirán con nosotros aquí, así que nos quedaremos aquí y los esperaremos por ahora, dijo Raven mientras se acercaba. Seguí adelante y nos ofrecí como voluntario para la defensa de la ciudad. Sin embargo, no hay presión, sé que ustedes no pueden luchar contra los Ravenans sin la ayuda de alguien que pueda usar maná. Sí, no te preocupes por eso. Esperaba que lo hicieras desde el principio, y es algo que Kimberly y yo acordamos mientras no estabas, dijo Taylon encogiéndose de hombros. Es posible que no podamos estar en primera línea contra los enemigos más peligrosos, pero definitivamente podemos encontrar algo que hacer. Sí, no hay forma de que pueda vivir conmigo mismo si abandono a todos a su suerte. Especialmente después de traer a esos niños hasta aquí, agregó Kimberly. Bien, dijo Raven con una amplia sonrisa. El trío tomó una posición para esperar cerca de la entrada, y no pasó mucho tiempo antes de que vieran a Melissa, Larisa y Eric caminando hacia el cuartel. Raven salió y les hizo señas para que se acercaran. ¿Cómo le fue? Raven gritó cuando se acercaron. El conde tomó nuestras advertencias en serio y comenzó a hacer que las cosas se movieran. Le dijimos que fuiste a informar al caballero capitán, por lo que se concentró en organizar a sus casters y otros. ¿Y tú? Igual. Pusimos a los niños en los barracones y nos ofrecimos como voluntarios para ayudar con la defensa. Raven notó que esa declaración obtuvo un asentimiento de aprobación de Eric. Sabíamos que lo harías, y también vamos a ser voluntarios con los casters, dijo Melissa con una sonrisa. Espere aquí por un momento mientras informamos a los oficiales sobre nuestra presencia y lo que podemos hacer. Podrán organizar mejor las cosas si saben de lo que somos capaces. El conde nos dio un lugar para quedarnos, incluidos ustedes, así que podemos esperar más noticias mientras aprovechamos el pequeño lujo que nos permitirá. Estaremos felices de haberlo hecho en un par de días si estamos correcto en todo. ¿Estás bromeando? Por supuesto, vamos a vivirlo con estilo, dijo Taylon. Kimberly puso los ojos en blanco y Raven simplemente negó con la cabeza. Está bien, dijo. El ayudante dijo que todavía no teníamos nada en particular que hacer, así que suena como un buen plan. Nos iremos con ustedes una vez que hayan terminado aquí. Capítulo 53. La tormenta. Raven se paró sobre las murallas y miró a lo lejos. El último grupo de aldeanos, los primeros con los que se habían encontrado Raven y su grupo, finalmente se dirigían a la ciudad de abajo. El ambiente estaba cargado. Casi literalmente. Raven podía sentir el aumento de la densidad de maná a medida que se extendía hasta Magrón. El otro aspecto era la ansiedad palpable que podía sentir de las otras personas que se alineaban en las murallas, esperando. El séquito del señor, la guardia de la ciudad, el cuerpo de magos personal del conde y los aventureros voluntarios esperaban la crisis inminente. Sin embargo, la rama de la iglesia local estaba a cargo de creyentes mundanos, por lo que no tenían casters disponibles para ayudar a protegerse de los no muertos. Los exploradores informaron que muchos de los goblins simplemente habían huido en todas direcciones, pero los orcos habían acorralado a varios miles de ellos para que actuaran como escudos en tácticas de oleadas humanas mientras recorrían el campo en busca de lugares para saquear. Sin embargo, nadie está demasiado preocupado por eso, reflexionó Raven. La verdadera preocupación es que los exploradores no pudieron abrirse paso entre la horda, por lo que no tenemos idea de la cantidad o las actividades de las fuerzas de muertos vivientes que seguramente los seguirán. Raven miró hacia la ubicación del cuartel. En realidad, no podía verlo a través de la muralla o de la gente que se arremolinaba, pero recordó la escena de varios niños del pueblo reuniéndose con sus padres. Afortunadamente, todos lograron adelantarse a los monstruos. Sin embargo, todavía tenemos que superar la prueba. El rostro de Raven estaba sombrío a pesar del incidente temporalmente feliz. Raven y su grupo se habían relajado en Cones Manor, todas sus necesidades atendidas por las sirvientas y los mayordomos, mientras esperaban el momento en que serían necesarios para pelear. Tampoco fue difícil medir el tiempo. El aumento constante del maná había sido una señal obvia. Las tres chicas también lograron convencer a las sirvientas de usar sus conexiones para mantenerse al tanto de los tejemanejes de los niños que escoltábamos, Raven se rió entre dientes. No me di cuenta de que se habían encariñado tanto tan rápido. La noticia también contenía información sobre lo que sucedía en el cuartel. Ponga eso junto con el aumento de maná, y dio una señal clara de cuando seríamos necesarios. Se habían encontrado con un mensajero que partía hacia la mansión del señor para buscarlos cuando llegaron al cuartel. Raven había asumido su puesto como ayudante de facto. Más en la línea de ser capaz de utilizar la experiencia y las habilidades de mi partido más que cualquier responsabilidad real, pensó. El caballero capitán y el caballero teniente no estaban jugando ningún juego. Cualquier cosa que no fuera necesariamente muy importante, permitirían que Raven los ayudara, como dar y recibir mensajes a los soldados administrativos, pero mantuvieron un estricto control sobre todo lo relacionado con el despliegue de las tropas de combate. Se paró un poco lejos del caballero teniente. No habían tenido nada que hacer durante bastante tiempo, aparte de esperar como todos los demás, pero había encontrado algo en lo que podía confiarle a Taylon y Kimberly. Cuando había estado enviando mensajes de un lado a otro, Taylon había dicho que su nueva clase de nivel 2 se adaptaba perfectamente a tal cosa durante el conflicto que se avecinaba, por lo que actuarían como mensajeros. Raven inspeccionó las tropas dispuestas en las almenas. El séquito del señor estaba primero en la fila, y los guardias de la ciudad más experimentados estaban detrás de ellos. Los guardias menos experimentados seguían manteniendo el orden dentro de la ciudad. Las puertas de la ciudad en las otras tres direcciones además de la que conducía a la mazmorra aún estaban abiertas, y lo estarían hasta que los enemigos fueran detectados. El conde había ordenado que cualquiera que se fuera fuera responsable de sí mismo, pero no retendría a nadie aquí en contra de su voluntad, aparte de su personal militar, por supuesto. Había habido un éxodo masivo tras la noticia del posible Dungeon Break, y había aumentado aún más tras la confirmación de los scouts. Sin embargo, se había reducido a un goteo desde entonces, y sólo se podía ver que aquellos que iban solos todavía salían ocasionalmente. Cualquiera con familia ya no estaba dispuesto a enfrentar los peligros de estar fuera de los muros tan tarde. Detrás del experimentado guardia de la ciudad, dispersos uniformemente a través de la pared, estaban los miembros del cuerpo de magos. Consistían en 50 magos de bajo nivel 3 y alto nivel 2, varios de los cuales se habían graduado de la academia mágica no hace mucho tiempo. Los aventureros estaban intercalados entre las unidades, ubicados donde sea que se enfocara su especialidad. No hay muchos casters adicionales de los aventureros, pensó Raven con el ceño fruncido. Tal vez un poco más de 100 o así. Hay varios cientos de arqueros y combatientes cuerpo a cuerpo, cada uno, en contraste con eso. Supongo que tiene sentido. El número es un poco más del 10%. De los informes de los miles y miles de goblins, puedo suponer que probablemente haya alrededor de mil orcos, y dependiendo de cuántos muertos vivientes haya en el tercer piso, o incluso más abajo, probablemente habrá varios miles de revenants, al menos. Los goblins no serán un problema, especialmente con estas paredes reforzadas, pero espero que esto sea suficiente para defenderse de los no muertos. Las cosas no se veían optimistas. Una de las primeras cosas que hizo Raven después de establecerse en la mansión del señor fue enviar una carta a sus padres en la capital. Afortunadamente se fueron hace años con mis hermanas. Eso era algo por lo que Raven estaba feliz. Los demás miembros de su grupo habían hecho lo mismo por sus familias, incluso Eric. Raven volvió a mirar el campo. Todo parecía pacífico en la superficie. Raven observó cómo el viento soplaba sobre los cultivos. Había múltiples líneas visibles que se podían ver para mostrar dónde estaba. El cielo era azul y estaba salpicado de nupes de aspecto agradable. Una bandada de pájaros despegó de su posición en busca de insectos y otras cosas para comer entre las plantas altas. Apoyar. El teniente caballero Brand llamó de repente. Raven fue sacado de su contemplación. Por supuesto. Esos pájaros no decidieron volar todos sin ninguna razón. Algo los asustó. Todos se quedaron en silencio en la pared cuando se hizo evidente que algo se movía debajo, a través de los campos, ya que los cultivos ya no se movían sólo con el viento. Conserva tu maná. Sólo lanza tantos hechizos como puedas recuperarte rápidamente. No sabemos cuánto tiempo tendremos después de que los goblins y los orcos hagan su asalto, continuó Brand con sus instrucciones a los casters. Todos sabían a lo que estaban a punto de enfrentarse, pero el ayudante no quería que alguien quedara atrapado en el momento y quemara su reserva de maná antes de que llegara la amenaza real. HMM, de hecho, ahora tengo mucho maná. Me pregunto, Raven se agachó y recogió el arco que había adquirido. Golpeó una flecha, y luego activó su mana sigit y se concentró en ella. ¿Hay alguna manera de optimizar esto? Raven usó su manipulación de maná para cubrir rápidamente la flecha. Luego, lo apartó de la flecha, pero mantuvo la forma y la forma. Agregó las trenzas necesarias a la estructura para darle algo de poder real. Oh, eso realmente costó mucho menos maná, y fue más rápido que intentar construir uno propio desde cero. ¿Ahora qué hago? Raven se concentró en toda la estructura de la flecha de maná que había creado, y empujó más maná en ella. Una vez que alcanzó cierto umbral, una vez más lo dividió, y una flecha de maná de repente se convirtió en dos. Oh, aproximadamente el mismo gasto total de maná, probemos una cosa más. Se concentró mientras bombeaba varias veces más maná en la primera flecha de maná, y las dividió en un verdadero paquete de flechas de maná. Eso es demasiado maná. ¿Necesito toda la estructura? Raven reunió el maná que consistía en todas las flechas que había hecho, y las convirtió todas en puntas de flecha con solo un poco del eje restante. Eso es más bien. Mucho más impacto de esta configuración. Sin embargo, las flechas de maná aún atrapan parte del arrastre del viento, ¿puedo superponerlas mientras las mantengo separadas? Puso el pensamiento en acción y los juntó a todos, una vez más, pero los mantuvo completamente separados unos de otros. HMMM, no funciona exactamente. Todavía quieren combinarse en una punta de flecha densa. Tal vez estoy pensando demasiado en las cosas otra vez, intentemos una cosa más. Raven colocó su punta de flecha de maná denso superpuesta con la flecha real, y colocó algunas anclas dentro de ella. Colocó tantas anclas como puntas de flecha quería, y las diseñó para que se deterioraran con un pequeño estallido después de solo unos segundos. Mientras experimentaba con su manipulación de maná, los goblins finalmente aparecieron a la vista, y tan pronto como vieron la pared sin obstáculos, se escucharon sus fuertes chillidos mientras corrían frenéticamente. Los otros arqueros ya habían comenzado a lanzar sus flechas contra la horda que se aproximaba, y las defensas de la ciudad tenían algunos escorpiones esparcidos sobre la pared que lanzaban enormes proyectiles de jabalina hacia la horda, ensartando a muchos duendes a la vez y causando caos por la fuerza de la espada. Impacto. Los casters ocasionalmente lanzaban hechizos que explotaban para causar daño en toda el área, pero eran pocos y distantes mientras conservaban su maná. Melissa y Larissa estaban cerca, y también lanzaban un ataque ocasional a la horda de duendes de abajo. Melissa crearía una esfera de hielo, Larissa la llenaría con su Inferno Blast Spell, y luego Melissa lanzaría el hechizo combinado con un efecto devastador. Se habían vuelto mucho más expertos en combinar sus hechizos después de la experiencia que habían ganado en las excavaciones de Dungeon. Eric simplemente se quedó a un lado, observando en silencio todo a su alrededor. Nunca bajó la guardia, ni siquiera contra los otros defensores. Taylon y Kimberly lo acompañaron en su guardia silenciosa. Todavía no tenían mucho que hacer, ya que nunca habían trabajado en sus habilidades a distancia. Ese es un descuido que debe abordarse, pensó Raven. Raven levantó su arco y disparó su flecha experimental sin siquiera apuntar correctamente. Había tantos goblins que no era realmente necesario. Observó conteniendo la respiración mientras la flecha surcaba el aire. Una vez que estuvo cerca del objetivo al que había disparado al azar, observó con mana así como su flecha de mana explotaba y arrojaba metralla de mana en todas las direcciones. Incluyendo arriba y lejos de los duendes de abajo. Og, aunque funcionó, ya que muchas de las piezas de mana todavía golpearon y mataron a muchos goblins, eso fue básicamente un fracaso. Debería hacer una bola de mana con una explosión direccional para enfocarla hacia abajo. Raven invocó una vez más su mana, pero esta vez hizo una bola con las trenzas necesarias para darle poder acompañada de un ancla que saltaría en la dirección en la que apuntaba la flecha ubicada en la parte posterior de la bola de mana. Soltó la flecha y miró una vez más. Esta vez tuvo mucho más éxito y costó considerablemente menos mana. Sí, definitivamente estaba pensando demasiado en las cosas. Estoy seguro de que existe una habilidad de clase que tiene un efecto similar con las flechas reales y demás, pero necesitaría verla y estudiarla para corregirla. Tal como están las cosas, contra estos enemigos más débiles, algunos más de estos ataques deberían estar bien. Tampoco quiero quemar mi mana demasiado rápido. Raven soltó varias flechas sin mana mientras pensaba, y una vez que tomó una decisión, ocasionalmente se tomó el tiempo para formar un ataque de mana para acompañar sus flechas. Los duendes eran estúpidos y no tenían ningún tipo de plan para tratar de romper las paredes, por lo que simplemente se estrellaron contra la obstrucción y trataron de escalarla con sus garras. No tuvieron mucha suerte. Sin embargo, comenzaron a pisotear las primeras filas debajo de ellos, y comenzó a formarse una rampa hecha de duendes muetos. Varios puntos a lo largo de las paredes tenían soldados que avanzaban con grandes calderos llenos de alquitrán. Volcaron los calderos sobre los goblins de abajo antes de mover los calderos vacíos para volver a llenarlos y usarlos más tarde. Otro soldado subió una vez que se llevó el alquitrán de forma segura y arrojó una antorcha abajo. Raven pudo sentir el calor cuando las copiosas cantidades de alquitrán se incendiaron, y los frenéticos gritos de sangre se convirtieron rápidamente en gemidos de agonía cuando enormes flanjas de duendes se incendiaron. La rampa de goblins muertos también se aseguró de que el fuego no disminuyera, y se impidió momentáneamente que el resto de los goblins se acercaran a las paredes. Los goblins son tontos, pero no tanto como para correr hacia el fuego. Ahora solo están parados, aceptando pasivamente la lluvia de flechas que los mata. Apuesto a que una vez que los incendios se apaguen, intentarán exactamente lo mismo y se incendiarán de nuevo, Raven negó con la cabeza. Los goblins no tenían forma de romper las paredes, y el rastrillo estaba manejado por algunos miembros de la guardia de la ciudad con lanzas largas, por lo que también era una trampa mortal para cualquier goblin lo suficientemente tonto como para correr hacia las puertas. Las flechas y el hechizo ocasional aún continuaban, todavía tenían que matar a las plagas, pero había disminuido ya que muchos otros llegaron a la misma conclusión que Raven. Miró a lo lejos una vez más, y finalmente vio la masa de orcos. Estos tipos son mucho más inteligentes y más capaces que los duendes. De hecho, se tomaron el tiempo para hacer escaleras toscas y arietés. Incluso trajeron a los ogros de la habitación del jefe del primer piso con ellos. Los orcos avanzaron de una manera mucho más organizada. Había alrededor de un centenar de ogros, y eran mucho más móviles ahora que no estaban confinados a un techo tan bajo. Se detuvieron y observaron a los duendes gastar los recursos de los defensores por un tiempo antes de que comenzaran a avanzar una vez más. Concéntrate primero en los ogros con ataques a distancia y hechizos. La voz del caballero teniente Bran llegó a todas las tropas. Quema algunas de las escaleras con el alquitrán una vez que hayan subido lo suficientemente alto, pero deja un par de escaleras en pie. Queremos conservar la mayor cantidad de alquitrán que podamos, así que tendremos que involucrar a algunos de ellos en cuerpo a cuerpo. Dirigiré las posiciones para que lo hagan de manera ordenada. Raven una vez más levantó su arco y comenzó a disparar a los ogros con los demás. Había varios cientos de combatientes a distancia en lo alto de las murallas, y sólo un centenar de los ogros, por lo que rápidamente fueron acribillados con flechas y parecían puercoespines. No pudieron durar mucho bajo el bombardeo, y los ogros fueron eliminados rápidamente de la ecuación. Los orcos empujaron a los goblins a un lado mientras cargaban contra las paredes y subieron las escaleras. Los defensores esperaron hasta que una fila de orcos recorrió las tres cuartas partes de la pared antes de rociar la mayoría de las escaleras con alquitrán. Los orcos cubiertos por la espesa sustancia gritaron desafiantes cuando las antorchas descendieron y pusieron fin a sus intentos de romper las paredes. El ariete resonó alto y claro por encima de los gritos, gruñidos y otros sonidos del combate, pero también se incendió rápidamente. Los orcos que habían intentado derribar las puertas huyeron rápidamente del furioso infierno. Se unieron a sus compatriotas en las escaleras que no habían sido destruidas. Muchos de los goblins vieron una manera de llegar a los humanos en la parte superior de la pared, por lo que también intentaron subirse a las escaleras, pero los orcos simplemente los apartaron cuando entraron en un estado de sed de sangre. Los soldados permitieron que los orcos se subieran a la pared bajo la cuidadosa planificación del ayudante, y pudieron acorralar a los orcos en otro campo de exterminio. Fueron asesinados casi tan rápido como llegaron a la parte superior de la pared, y era sólo cuestión de tiempo antes de que la sed de sangre se disipara y el resto decidiera huir. La caballería estaba preparada para perseguirlos y acabar con ellos. Raven repuso sus flechas mientras esperaba el final inevitable de la primera ronda de combate, y no ocurrió nada fuera de lo normal. Los orcos continuaron trepando hacia su muerte antes de que los últimos vestigios salieran de su frenesí y trataran de correr, pero la caballería se encargó de los restos restantes. Una vez que los orcos dejaron de intentar subir las escaleras, los goblins tomaron su turno, y el caballero teniente Brand ordenó que finalmente se incendiarán las escaleras. Los goblins continuaron tratando de escalar las paredes para ser quemados vivos una y otra vez hasta que fueron completamente asesinados. Algo decepcionante, en realidad, dijo Talon al lado de Raven. Bueno, sabíamos que esto era sólo una pequeña muestra desde el principio, respondió Raven. Sí, lo sé, pero aún así, Talon se encogió de hombros. Las tropas rápidamente se aseguraron de que las municiones y el alquitrán estuvieran reabastecidos, y los magos entraron en meditación para usar absorción de maná para acelerar su recuperación. Raven siguió el ejemplo de ellos y también se sentó para recuperar su maná. No sólo aumentó su capacidad con su aumento en las estadísticas, sino que el nivel de recuperación también experimentó un fuerte aumento. Ahora que los preliminares están fuera del camino, es hora de esperar el verdadero espectáculo. Raven salió de su meditación cuando sintió un empujón de Talon. Miró a su amigo con una mirada inquisitiva. Algo está pasando, dijo Talon, casi en un susurro. Raven podía ver el nerviosismo en sus amigos ya que Kimberly también estaba inquieta en una cantidad inusual. Raven se puso de pie y miró a lo lejos una vez más. El cielo sobre su cabeza todavía estaba azul con nupes moviéndose, pero todo el paisaje parecía tener un cambio sutil. Observó como una sombra visible, procedente de ninguna obstrucción conocida del sol, comenzaba a arrastrarse hacia la ciudad. Era como un muro de oscuridad. Un movimiento llamó la atención de Raven, y volvió su atención hacia él. Después de varias respiraciones de espera, finalmente vio lo que había llamado su atención. Un grupo de personas apareció a tropezones, obviamente animándose al ver las paredes y ganando un segundo aire mientras corrían hacia la seguridad. Raven vio que muchos de ellos estaban equipados con equipo, pero muchos de ellos solo vestían ropa normal. Parece que Dungeon Town no fue una pérdida total. Esas personas son obviamente aventureros y los lugareños de la ciudad, dijo Raven a Talon. Oh, ¿sí? Todavía no pude distinguirlos, respondió Talon. Exploradores. El grito del teniente caballero Bran llegó a la caballería de abajo. Sal y recoge a esas personas. Parece que hay varios cientos de ellos, así que sé rápido. La caballería ligera pronto salió como una exhalación por las puertas y se dirigió hacia las personas que obviamente huían para salvar sus vidas. Raven observó cómo recogían a muchos y los llevaban de regreso a la ciudad. Fueron dejados dentro de la seguridad de las paredes, y notó que casi todos ellos simplemente colapsaron donde habían sido depositados, la mayoría de ellos se durmieron inmediatamente en ese mismo lugar. Probablemente han estado corriendo todo el tiempo sin mucho descanso. Sus estadísticas deberían haberlos ayudado, pero estaban atrapados entre adelantarse demasiado y llamar la atención de los orcos y los goblins, o quedarse demasiado atrás y quedar atrapados por lo que se avecinaba. Llegaron más y más personas, y pronto quedó claro que una gran mayoría de Dungeon Town había podido escapar de la calamidad. La razón de su supervivencia pronto se hizo evidente a medida que la oscuridad seguía creciendo. Una fila de soldados apareció corriendo a la vista varios minutos después del último de los rezagados. Iban ataviados con la armadura y los tabardos de la iglesia de la luz, pero su equipo estaba ensangrentado y desgarrado. Varios de los aventureros más fuertes, Martial y Casters por igual, corrieron con ellos. De repente se detuvieron y formaron una línea, y otro grupo de soldados, aproximadamente del mismo número y composición, vino corriendo tras ellos. Segundos después, la causa de la preocupación de todos apareció a la vista. Una gran fila de revenants venía marchando pisándoles los talones a los miembros de la iglesia que huían. El estómago de Raven cayó al presenciar la escena. No sólo parecen estar moviéndose sin impedimentos por la densidad de maná, sino que también parece haber alguien al mando. De ninguna manera marcharían de manera ordenada sin que alguien, o algo, interfiriera. Raven tragó saliva mientras compartía una mirada con Taylon y Kimberly. Estaremos bien, dijo Raven para tratar de tranquilizar a sus amigos. Sí, asintió Taylon. No parecía que estuviera convencido. Es sólo un grupo de revenants. No hay problema. Raven se volvió para presenciar a los soldados de la iglesia. Los más cercanos a la línea revenant corrieron más allá del primer grupo que interceptó el avance de los muertos vivientes. Su equipo atravesó las protecciones inherentes a los revenants, y los casters dispararon rayos rápidos para causar tanto daño en el menor tiempo posible. Usaron exclusivamente sus hechizos más básicos para conservar su maná adecuadamente. La segunda línea de soldados de la iglesia y aventureros se detuvo a unas 50 yardas atrás y se volvió para enfrentar a los enemigos que se acercaban mientras los demás rompían su enfrentamiento con un empujón de sus habilidades y se volvían para saltar en su retirada. Raven observó cómo varios de los miembros fueron atacados a pesar de sus mejores esfuerzos. Dos de ellos cayeron y fueron subsumidos rápidamente por la línea de marcha de muertos vivientes, pero el último logró aguantar y seguir huyendo. Maldita sea, están demasiado cerca de los revenants, la voz del caballero teniente Bran entró en los oídos de Raven y se giró para mirar al hombre mientras murmuraba para sí mismo. No puedo acercar a los scouts lo suficiente para recogerlos sin abandonar a la mitad de ellos. Señor, llamó Raven para llamar su atención. Dame a mí y a mis compañeros caster algunos caballos, alguien se aclaró la garganta e interrumpió a Raven y su guardaespaldas. Podemos cabalgar, golpear la línea con fuerza con un poco de magia, y los scouts pueden seguirnos para recogerlos. Haz que suceda, el caballero teniente Bran no dudó en estar de acuerdo. Raven se giró y señaló con la cabeza hacia la parte inferior de la pared hacia Melissa y sus dos acompañantes. Volveremos enseguida, le dijo Raven a Taylon mientras se apresuraban a bajar. Corrieron hacia donde estaba la caballería en espera, y después de una rápida explicación, Raven y los otros tres salieron al galope de la ciudad hacia los defensores en retirada y la línea de revenants. El aire se volvió frío tan pronto como entraron en las sombras invasoras, y Raven sintió un escalofrío involuntario. Melissa, toma la izquierda. Larisa, toma la derecha, gritó Raven a sus compañeros por encima del silbido del viento. Iré hacia el centro. Golpéalos fuerte y rápido. Se separaron, los scouts los siguieron poco después, y se movieron para enfrentarse a los no muertos. Raven siguió a Larisa y rápidamente pasaron la línea de defensores listos para interceptar a sus aliados. Larisa lanzó varios Inferno Blast a la línea, y Raven rápidamente maniobró su caballo alrededor de la línea de personas que se retiraban tras la explosión. Vio, y sintió, a Melissa también arremetiendo contra la fila de revenants mientras él se giraba para galopar a través de la fila. Inyectó mana en su habilidad Flamme Vlade y lanzó ataques masivos en la línea mientras pasaba al galope, creando una oportunidad para que los scouts barrieran y recogieran a los que se retiraban. Raven dejó escapar un suspiro de alivio cuando el plan se llevó a cabo sin problemas. De repente, un revenant extraviado salió saltando de la línea, y el sentido del peligro de Raven le advirtió a tiempo que rechazara el ataque con una parada. La fuerza del golpe casi lo derribó, pero se las arregló para aguantar con una combinación de sus habilidades de montar y equilibrar. Raven instó a su caballo a seguir galopando y se separó del revenant que había tratado de evitar que se escapara. Miró hacia atrás mientras se alejaba al galope, y frunció el ceño ante lo que vio. El revenant que lo había atacado vestía el mismo uniforme que los soldados de la iglesia, pero su equipo había perdido su poder divino. Sus ropas estaban cubiertas de sangre y heridas abiertas. La sangre negra que rezumaba cubría todo su cuerpo. La criatura todavía tenía la mayor parte de su piel y cabello, y Raven la reconoció. Ese es el obispo de la espada. Raven se dio cuenta mientras volvía a poner todos sus esfuerzos en escapar de regreso a la ciudad. Eso no puede ser bueno. La caballería, junto con Raven y los miembros de su grupo, regresaron a la ciudad rápidamente, y los sobrevivientes se unieron a los demás para desplomarse en el suelo exhaustos. No había sacerdotes con túnicas entre ellos, pero Raven vio a muchos de los conocidos que había hecho en su tiempo en Dungeon Town. Vio a Lorin entre los aventureros que habían estado ayudando a contener a los revenants para que los demás huyeran. Vio al sacerdote espadachín que les había dado la explicación sobre los cristales de experiencia, e incluso vio que Cal se había derrumbado junto a sus amigos en el grupo que se había desmayado. Había muchos otros rostros familiares, pero Raven no tuvo tiempo de examinarlos. Desmontó y se acercó a Hosn, que había asumido el mando de los sacerdotes de la espada después de que el obispo de la espada obviamente cayera. Estaba de pie junto al hombre al que Raven había visto atacar por la espalda antes, y el hombre estaba agarrando a Hosn y suplicando algo. Incluso desde esta distancia, Raven podía ver el cuerpo del hombre contraerse incontrolablemente, y las venas negras se extendían por su cuerpo desde la herida en la espalda. Hosn bajó la cabeza momentáneamente, y los ojos de Raven se abrieron con horror al ver a Hosn mirar hacia atrás y luego atravesar al hombre con su espada, acabando con su vida. Una sonrisa fue la última expresión en el rostro del hombre. ¡Qué demonios! Raven gritó mientras corría hacia Hosn. Hosn miró hacia arriba con ojos inexpresivos. Estaba más allá de la salvación, dijo Hosn. No sabes lo que les pasa. No lo has visto. Su voz estaba desprovista de cualquier emoción. Pero estamos en la ciudad ahora. Podríamos haber podido encontrar ayuda. Acabas de matarlo sin siquiera intentarlo. No seas tan rápido para juzgar. Hosn gritó de vuelta. Esa no fue su primera herida, y perdimos a todos nuestros sacerdotes desde el principio. ¿Crees que quería matarlo? Él me lo pidió. Y era mi responsabilidad. Estaba a punto de convertirse. ¿Qué más podrías hacer? ¿Me han hecho hacer? Hosn parecía derrotado. Raven hizo una pausa por un momento mientras consideraba las palabras. ¿Qué más podría haber hecho? La iglesia local no tiene sacerdotes Caster, son creyentes mundanos. Raven negó con la cabeza. No lo sé, Hosn. No lo sé, dijo. Raven le dio una palmada en el hombro al hombre en silencioso consuelo. Reporte. El teniente caballero Brand llegó marchando hacia el grupo, reconociendo rápidamente al hombre a cargo de la retirada. Hosn notó el aire de autoridad del hombre y se enderezó. Sí, señor comenzó. Había un grupo de hombres vestidos de negro que aparecieron de repente, y antes de que nadie se diera cuenta de lo que estaban haciendo o pudieran reaccionar, iniciaron el Dungeon Break. Logramos luchar contra la primera horda de duendes y orcos que apareció a través de varias rasgaduras. En realidad, rápidamente corrieron a cazar presas más fáciles. Debido a la información oportuna de Raven sobre el modo difícil del jefe del segundo piso, Hosn hizo un gesto hacia Raven, sabíamos que debíamos destruir rápidamente a cualquiera de los espectros y dujans que aparecían de repente. La mayoría de nuestros sacerdotes se sacrificaron para asegurar que casi todos fueron eliminados antes de que pudieran empoderar a los dujans. Algunos se escabulleron, pero esa es la menor de nuestras preocupaciones. La energía de Hosn se agotó rápidamente cuando llegó a este punto, y el caballero teniente Brand estaba a punto de instarlo más, pero la gente notó que el suelo comenzaba a temblar. Eso es de lo que tenemos que preocuparnos. Hosn continuó. Los demonios. Volvamos a las murallas. Brand gritó. Se volvió hacia Hosn por última vez. Tú y los tuyos descansen un poco. No solo lo necesitan, sino que se lo merecen. Si sienten que pueden pelear, tendrán su oportunidad después de tomar un descanso. Nosotros nos encargaremos desde aquí. Capítulo 54. Es más oscuro antes. Raven miró los campos completamente cubiertos de abominaciones esqueléticas en movimiento. En la distancia, contó 15 dujans que caminaban tranquilamente con la cabeza debajo de los brazos, y detrás de ellos, contó 5 de los demonios gigantes. Eran verdaderamente monstruosos, de pie lo que parecían ser de 40 a 50 pies de altura. Era difícil medir su tamaño exacto debido a lo lejos que estaban, pero sobresalían por encima de todo lo demás. Los aparecidos llenaron todo el espacio, y algo más, alrededor de las criaturas más grandes. No veo ningún espectro en absoluto. Basado en cómo los duyans se mueven con fluidez, obviamente están poseídos, pero tiene que haber un límite para la cantidad de espectros que pueden combinarse y poseer una entidad. No sé si 3 es el máximo o no. Tal vez no había tantos espectros en el tercer piso como imaginaba. Sólo vi el que estaba en la habitación con los cientos de revenants mineros. El ejército de muertos vivientes no se detuvo para evaluar la situación frente a ellos, ni cargaron imprudentemente hacia adelante. Simplemente marcharon, como si llegara su destino fuera inevitable, entonces, ¿por qué alterar su velocidad? Carguen los botes. La voz del teniente caballero Bran resonó sobre las almenas. Los soldados cargaron calderos cerrados, construidos para volar mejor por el aire en forma alargada, en los escorpiones. Estaban llenos de alquitrán, y los magos lo imbuyeron todo con maná puro mientras se colocaban. Lanzar. Llegó la orden y los escorpiones dispararon su carga útil a lo lejos, con un alcance mucho mayor que el de simples arcos o ballestas. Los botes volaron por el aire antes de estrellarse contra el suelo entre los revenants, rompiéndose y descargando el alquitrán imbuido de maná que los había llenado en grandes extensiones de suelo. Hechizo de fuego, listo. El ayudante llamó a todos los magos con afinidad por el fuego, la risa también dio un paso adelante y comenzó a preparar un hechizo de descarga de fuego. Los hechizos fireblasto inferno, sofisticados y más caros, no eran necesarios, así que optó por el hechizo más barato. Costaría mucho maná fortalecerlo lo suficiente como para lanzar el hechizo lo suficientemente lejos como para golpear el alquitrán, por lo que reducir los costos de maná en otro lugar era más importante. Emitir. Ordenó el teniente caballero Brandt. Es necesario dar diferentes órdenes para que cada individuo que actúe las órdenes sepa cuándo y qué hacer correctamente. La Unche es el comando para los escorpiones, Loose es el comando para los arqueros y Cast es el comando para los casters, señaló Raven. Los hechizos fueron empoderados a través de la línea y disparados a la distancia. La miríada de hechizos de descarga de fuego hizo contacto con el alquitrán, y el fuego imbuido mágicamente estalló entre los Revenants. Todos los Revenants atrapados en la explosión inicial fueron destruidos por completo en la explosión, dejando apenas polvo a su paso. El resto de los Revenants continuaron avanzando a través del fuego, los que estaban en el centro se desmoronaron en su mayoría antes de pasar, pero los que estaban en los bordes estaban severamente dañados. Cada poquito ayudará. Ajusta el rango. Cambia a la derecha 2 grados. Aparecieron más órdenes para los escorpiones. La tripulación que manejaba las armas de asedio tenía una persona que giraba un engranaje para bajar la elevación, y otra persona giraba simultáneamente un engranaje diferente que movía el plano horizontal ligeramente hacia la derecha sin tener que ajustar la base. Carguen los botes. Lanzamiento. Las tropas ejecutaban sus órdenes que continuaban llegando de manera ordenada, seguidas por magos que se turnaban para lanzar hechizos de Firebolt y rotaban para conservar maná. El campo de batalla se convirtió rápidamente en un infierno abrasador a medida que se lanzaban y disparaban más y más botes. El maná puro que está completamente imbuido en los recipientes incluye el alquitrán y parece verse afectado por las propiedades del alquitrán. Puedo ver que los fuegos están ardiendo por más tiempo y más de lo que uno esperaría, y todo el fuego es de naturaleza mágica debido al maná que infunde el alquitrán y se enciende con un hechizo, Reivin asintió con la cabeza ante la táctica. Dado que el maná que se imbuye en los botes afecta el alquitrán del interior, me pregunto, Reivin se agachó y sacó un par de flechas e intentó imbuirlas a ambas como una sola entidad mientras las sostenía en la mano. No tomó, y tuvo que hacer cada uno individualmente. Luego dejó las flechas a un lado y tocó el carcaj directamente, bombeando su maná en él. Imbuir el carcaj lleno de flechas tomó considerablemente más maná que hacerlo con una flecha, pero una vez que sacó una flecha, sonrió. Funciona. El costo, si bien es mayor que el de una flecha, en realidad es menor en general cuando se considera cuántas flechas se imbuyen a la vez de esta manera. Cada flecha que sacó estaba imbuida de magia. Reivin vació el carcaj de todas las flechas y las reemplazó con otras nuevas. Frunció el ceño porque no adquirieron el efecto a pesar de que el carcaj técnicamente todavía estaba imbuido. Reivin bombeó su maná en el carcaj una vez más, pero esta vez requirió mucho menos maná. La siguiente flecha que sacó fue imbuida con éxito. Por lo tanto, no afecta a las flechas después del hecho, pero el sumidero de maná del carcaj se elimina y mueve el maná de manera más eficiente a través de sí mismo para imbuir el siguiente conjunto. Reivin miró hacia arriba y hacia abajo de la línea y vio que los arqueros no estaban haciendo nada a pesar de que los Revenans estaban entrando en su rango. Les habían dicho que esperaran y dispararan contra los demonios y Duyans porque no eran intrínsecamente inmunes a los ataques mundanos, solo eran un poco resistentes a ellos. Señor. Reivin le gritó al teniente caballero para llamar su atención. Imbuir los carcajes funciona de la misma manera que los botes. Si los imbuimos, los arqueros también pueden dañar a los Revenans. Cada nuevo lote de flechas debe imbuirse después de colocarlos en el carcaj. Lanzadores de fuego cero, imbuyan los carcajes de los arqueros cerca de ustedes. El ayudante no dudó y emitió una nueva orden para aprovechar el descubrimiento. Estoy seguro de que no soy la primera persona en descubrir esto, pero este lugar probablemente nunca antes ha tenido que considerar un tema así, y los graduados de la Academia Mágica probablemente no tengan clases sobre guerra de asedio. Arqueros, listos. Una vez que se imbuyeron los carcajes a lo largo de la línea, Brian hizo que la gran parte de las tropas que no tenían nada que hacer actualmente participarán en la batalla. Las otras operaciones continuaron mientras agregaba las tropas a la mezcla. Suelto. Las flechas llovieron sobre los Revenans. La mayoría de las flechas atravesaron el espacio vacío entre los huesos, o golpearon los huesos de los brazos o las piernas y causaron algunos daños menores a la salud de los Revenans. Sin embargo, algunas flechas perforaron caneos directamente y apagaron el orbe que alimentaba a los esqueletos. Las flechas no son la mejor opción, pero no hay mucho más que podamos hacer en esta situación. Al menos tiene algún efecto. Revenan agregó sus propias flechas a la mezcla. Rápidamente corrió a través de las flechas que había imbuido de su carcaj, y pasó a una nueva para reemplazarla. Los soldados administrativos estaban ocupados rellenando carcajes. Taylon y Kimberly también se habían encargado de cumplir el papel, por lo que no tenía que preocuparse por quedarse sin flechas. Revenan se movió para imbuir el nuevo lote de flechas, pero dudó por un segundo cuando un pensamiento lo golpeó. Miró de un lado a otro entre su arco y sus flechas. Tantas otras cosas han funcionado de maneras para las que no están diseñadas específicamente, me pregunto. Reivin activó su habilidad Flameblade con su arco como objetivo. Golpeó una flecha, y se alegró de ver que adquirió las características del hechizo Flameblade sin ningún aporte adicional de su parte, y la disparó contra la masa de Revenans. Calculador. La habilidad Flameblade ha sido alterada a Flameweapon. Reivin inspeccionó casualmente la notificación del sistema que apareció. Tuve una visión de túnel sobre el hecho de que estaba usando una espada en su mayor parte en la mazmorra, e ignoré que mi habilidad afecta a todas las armas por igual. Reivin apretó el puño y activó la habilidad una vez más con su mano como objetivo. Su puño estalló en fuego, y las llamas y el calor no lo molestaron en absoluto. Yo soy el arma G, agradable. El pequeño experimento de Reivin solo tomó un par de segundos, y volvió a lanzar sus flechas llameantes hacia los Revenans que avanzaban. Reivin notó que el daño que se les hizo fue más que un daño perforante, ya que los incendios se extendieron y continuaron ardiendo desde donde las flechas perforaron los huesos. A medida que los Revenans se acercaban más y más, Reivin también activó su habilidad de puntería y apuntó exclusivamente a golpear a los Revenans en el cráneo. El ejército de muertos vivientes continuó su avance y, a pesar de la gran cantidad de daño que los defensores habían logrado infligir a sus enemigos, los números eran demasiado grandes y el campo todavía parecía estar lleno de una marea interminable de Revenans de la pared. Al borde de los campos. Y los Revenans seguían llegando. Hay mucho más de lo que habíamos temido posible. Esto va a ser feo, Reivin frunció el ceño. Debe haber incluso más Revenans en el tercer piso de lo que pensaba, o incluso podría haber un cuarto piso del que no sabíamos. Una gran oleada de maná distrajo a Reivin por un momento, y miró hacia arriba para ver al caballero Capitán Rayfold, que había estado en silencio y esperando hasta ese momento, rodeado de un halo de luz dorada. El maná creó un remolino a su alrededor mientras absorbía más y más maná del entorno y lo alimentaba desde su interior, y la luz del halo se volvió casi cegador. El maná llegó a un punto de inflexión cuando el hechizo caballero Capitán Rayfold se llenó hasta el borde, y después de un breve momento, una enorme bola de luz salió disparada sobre el campo de batalla. Reivin observó como la enorme bola, del tamaño de una casa pequeña, se precipitaba hacia el centro del campo donde explotaba. La luz se convirtió en innumerables espadas hechas de luz dorada, y se estrellaron contra la horda de muertos vivientes. Rayfold había apuntado a una posición que incluía un Dullian, e incluso ese monstruo jefe más grande no pudo resistir más de un par de segundos como él, y cientos de Revenants que lo rodeaban fueron hechos pedazos. El Capitán Caballero Rayfold observó la masacre que su hechizo divino provocó en los no muertos, y después de ver la devastación y el hecho de que la mayor parte del hechizo era excesivo, asintió para sí mismo y comenzó a recolectar Mana una vez más. Me pregunto cuántas veces puede lanzar ese hechizo. Por la mirada indiferente en su rostro, probablemente tenga suficiente para lanzarlo muchas veces. Eso será de gran ayuda. Reivin mentalmente dejó escapar un suspiro de alivio. El Capitán Caballero Rayfold una vez más reunió Mana para potenciar su hechizo, pero lo cortó mucho antes de llenarlo hasta el punto de explosión como la última vez antes de liberarlo en otro lugar con un Dullian. El orbe dorado era considerablemente más pequeño, solo del tamaño de una habitación dentro de una casa pequeña en lugar de la casa entera, y una vez más explotó sobre los no muertos. Creó la misma cantidad de devastación, pero esta vez hubo mucho menos exceso. El Teniente Caballero Brand continuó dando órdenes, los soldados continuaron siguiéndolos, Reivin lanzó sus flechas llameantes y la batalla continuó mientras el Paradín lanzaba otro ataque. Los Revenants llegaron al pie de la pared, y Reivin se consternó al ver que podían clavar los huesos de los dedos directamente en la piedra para subir por la pared. Se involucraron más soldados y reaparecieron los calderos llenos de alquitrán. Estaban imbuidos de Mana al igual que los botes, y el alquitrán se arrojaba sobre los Revenants trepadores para encenderlo con fuego mágico poco después. El Caballero Capitán Rayfold comenzó a recolectar Mana para un cuarto lanzamiento de hechizo, y el sentido del peligro de Reivin explotó. Un rayo de sombra se lanzó desde la parte trasera de la horda de no muertos y rápidamente alcanzó al Caballero Capitán, y se vio obligado a cancelar su hechizo cuando desenvainó instantáneamente su espada para bloquear el ataque. Reivin observó como la raya se revelaba como una figura con túnica y una espada de color negro azabache. Se quedó momentáneamente bloqueado en su lugar mientras el Caballero Capitán detenía con éxito el ataque furtivo. Reivin notó que no podía obtener ningún detalle del hombre, ya que junto con la túnica negra que cubría su figura, parecía que las sombras rezumaban de él y oscurecían todo lo demás sobre él. La capucha de su capucha parecía conducir al abismo. No podemos permitir que interrumpas nuestro pequeño tiempo de juego, ¿verdad? Una voz áspera surgió del capó cuando su impulso finalmente cedió y retrocedió a una posición de guardia. La figura enfrentó a Rayfold en un combate cuerpo a cuerpo con golpes rápidos como un rayo que Reivin apenas podía distinguir incluso con su percepción mejorada. El Caballero Capitán continuó parando y respondiendo, pero después de un breve momento, Reivin sintió que el miedo realmente comenzaba a subir por su espalda por primera vez desde que comenzó la batalla. El Caballero Capitán Rayfold está superado. Otra figura pareció materializarse de las sombras al lado del Caballero Teniente Bran, y se vio obligado a dejar de gritar sus órdenes mientras él también sacaba su espada para defenderse de un ataque furtivo. Los dos hombres no estaban lejos el uno del otro, y se formó una burbuja a su alrededor mientras luchaban por sus vidas y los soldados se alejaban del combate de nivel claramente superior. Reivin miró más abajo en la línea a ambos lados y vio que varias figuras más se materializaban y asaltaban a los oficiales que podían hacerse cargo de la defensa. Están interrumpiendo la cadena de mando. Notó que muchos de los soldados no estaban prestando atención a la situación general, y sólo estaban siguiendo las órdenes que les dio el ayudante. Sin embargo, hicieron una pausa en su trabajo una vez que los comandos dejaron de llegar. Reivin se inclinó sobre el borde de la pared y vio que los Revenants estaban a más de la mitad y ganando terreno. Reivin miró hacia atrás y vio que todavía había muchos calderos preparados y listos para usar, pero no habría suficiente tiempo para usarlos todos si seguían moviéndose al ritmo anterior, y definitivamente no al ritmo actual de estar completamente estancado. Aspiró una bocanada de aire y gritó con voz poderosa, ya que ningún otro oficial se había hecho cargo en los últimos segundos. Soy técnicamente el ayudante del ayudante, pensó antes de emitir su primera orden militar verdadera. Soldados, liberen todos los calderos que esperan. Su voz bramó y se alegró de ver que los soldados no dudaron en seguir la orden. Magos de fuego, en espera. Todos los demás magos, comiencen a imbuir armas y escudos. Armas y escudos. Prepárense para la brecha. Los magos intentaron imbuir la mayor cantidad posible de armas y escudos de los soldados y aventureros que los rodeaban. Los combatientes cuerpo a cuerpo que no estaban ocupados con los calderos golpearon los escudos con sus armas y saltaron arriba y abajo para inflarse. Arqueros, sueltos a voluntad. Vacíen sus carcajes por el costado de la pared. Magos de fuego, lancen. El pelotón anterior de Reivin, el segundo pelotón, eran las tropas más jóvenes con niveles más bajos, por lo que estaban en la segunda fila con los aventureros de un nivel un poco más bajo. El primer pelotón contenía veteranos e individuos de nivel 2 superior, y otros aventureros más experimentados se intercalaron con ellos. Había un par de aventureros que ya estaban en el nivel 3 bajo, pero eran pocos y distantes entre sí. Los magos terminaron de imbuir las armas y los escudos, y Reivin notó la hora en su reloj del sistema para recordar cuando dar la siguiente orden para recargar el maná. No había suficiente tiempo o maná de sobra para imbuir el equipo completo, por lo que los defensores tendrían que arreglárselas. Magos, concentren el fuego sobre y sobre las líneas del frente. No podemos arriesgarnos a daños colaterales en las tropas. Conserven su maná para que puedan mantener el equipo lleno de maná. Reivin había asumido el mando de la situación y todas las órdenes que se le ocurrieron para mantener a los soldados en movimiento se emitieron rápidamente. Vació su carcaj y abandonó su arco para sacar su espada y escudo y esperar a que los Revenans finalmente rompieran. Echó un vistazo a la situación con el caballero capitán y el caballero teniente. La figura sombría que se enfrentaba al paladín usaba principalmente ataques cuerpo a cuerpo, pero intercalaba sus golpes con ráfagas de maná sombrío. Reivin observó cómo el hombre saltaba hacia atrás, extendiendo su mano izquierda, y rayos delgados salían de cada uno de sus dedos extendidos. Cada uno se lanzó hacia adelante a una velocidad tremenda, apuntando a un punto vital diferente en el cuerpo de Reifold. Reifold usó su espada imbuida de maná para detener varios de los rayos, y usó su mano izquierda para lanzar un hechizo de escudo de maná azulado para bloquear a los demás. Rápidamente tomó represalias con un movimiento de su espada que contenía una versión de su hechizo anterior, y el maná divino dorado atacó a la figura sombría. El hombre se rió mientras esquivaba el ataque y se precipitaba hacia atrás en un ángulo diferente para volver a participar en más combate cuerpo a cuerpo. El hombre con túnica que atacaba al caballero teniente parecía entrar y salir de la existencia a medida que su cuerpo se mezclaba con la creciente oscuridad a medida que las sombras se volvían más densas a medida que pasaba el tiempo. El ayudante no podía usar habilidades de maná, por lo que no podía afectar a su oponente cuando usaba la habilidad, y era mucho más pasivo para defenderse del oponente que su oficial superior. Tenía que girar constantemente mientras el enemigo se movía por todas partes con sus ataques aleatorios. Raven no podía entender cómo iban las situaciones de combate con los otros oficiales, pero podía decir que al menos se estaban defendiendo por ahora. Raven volvió a centrar su atención en el borde de la pared, cuando la primera mano esquelética apareció a la vista, seguida rápidamente por el resto del revenant. Incumplimiento. Raven gritó la advertencia a los soldados en lo alto de las murallas. Como de costumbre. La primera fila usa espada y escudo. La segunda fila, lanzas. Enfoca tus golpes perforantes en los cráneos y usa golpes de barrido para empujar a los revenants de las paredes para que no nos abrumen. Raven emitió la orden y luego dio un paso adelante, para tomar una posición al frente. Encendió su espada con su hechizo de arma de fuego y comenzó a tumbarse, matando a los revenants antes de que pudieran establecerse sobre las paredes. A lo largo de las líneas, las tropas se enfrentaron cuerpo a cuerpo mientras los arqueros continuaban lanzando flechas a la horda de abajo. Los magos lanzaron sus hechizos en un intento de diluir los números masivos que aún estaban detrás de los revenants que finalmente entraron en combate cuerpo a cuerpo. Los revenants eran los enemigos más poderosos a los que se habían enfrentado jamás los soldados, y constantemente tenían que mantener el equilibrio y las posturas con la ayuda de los hombres detrás de ellos, ya que los golpes de los revenants eran mucho más poderosos de lo que estaban acostumbrados. Por suerte, no se produjo el pánico y las tropas pelearon como cualquier otra batalla. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que apareciera la primera víctima. Uno de los enemigos esqueléticos atrapó el escudo de un soldado cerca de Reivin, y usó su inmensa fuerza para lanzar al hombre desde la parte superior de la pared hacia el ejército que esperaba debajo. Reivin escuchó al hombre gritar mientras caía en picado hacia su muerte, la interrupción abrupta en su voz indicaba que había encontrado su destino. Situaciones similares ocurrieron arriba y abajo de la línea cuando los soldados y aventureros fueron dominados y asesinados por el creciente número de revenants que ascendían por el muro. Las tropas sabían que no había retirada de esta situación, por lo que continuaron llenando los huecos dejados por los difuntos, y la batalla continuó. Con la interferencia de esas figuras sombrías, no tenemos suficientes hombres. Esta es una batalla perdida. Reivin miró a sus amigos que se habían unido al combate con sus propias armas y escudos imbuidos. Melissa y Larissa continuaron lanzando sus hechizos mientras vigilaban su maná para mantener las armas capaces de alejar a los revenants, y Eric era un baluarte frente a ellos contra la marea de muertos vivientes. Reivin apretó los dientes y anuló cualquier sentimiento de culpa hacia sus amigos que comenzaba a surgir. Tenía un trabajo que hacer, y no era el momento de lamentar sus acciones o circunstancias. Una gran bola cubierta de púas apareció de repente y se estrelló contra un grupo de soldados a la derecha de Reivin, diezmando sus filas. Los hombres gritaron de dolor cuando fueron lanzados a un lado, pero muchos más guardaron silencio mientras sus cabezas eran aplastadas, muriendo instantáneamente. Los Tuyaan habían llegado a las murallas y sus armas de cadena con púas eran lo suficientemente largas como para atacar a los defensores antes de que subieran hasta la cima. Reivin miró a lo lejos y notó que los demonios gigantes también podrían atacar a los defensores pronto, y el hecho de que ahora pudiera ver el final de la horda no hizo nada para disminuir la desesperación que comenzaba a llenarlo. Tenemos que encontrar una manera de alejar al caballero capitán de ese tipo envuelto en sombras. ¿Pero cómo? Obviamente tiene un nivel un poco más alto que el caballero capitán, y es un nivel tres alto. Reivin se estrujó el cerebro buscando una solución, pero no pudo pensar en otra cosa que no fuera el método más tonto. Simplemente irrumpir y esperar poder distraer al hombre el tiempo suficiente para permitir que el comandante lanzara algunos hechizos más. Me voy a arrepentir de esto. Reivin pensó mientras les gritaba a Melissa y Larissa. Ayúdenme con el chico de las sombras. Reivin esperó un momento por la oportunidad adecuada. El hombre realizó su salto hacia atrás para lanzar los hechizos de sombra, y Reivin activó su habilidad de carga con su espada imbuida de arma llameante en la espalda del hombre. El hombre reaccionó casi instantáneamente cuando Reivin cerró la distancia en meras fracciones de segundo, pero Reivin estaba encantada de ver que no había sido lo suficientemente rápido. La espada de Reivin se clavó en el costado del hombre mientras giraba su cuerpo para evitar un golpe en sus órganos vitales, y Reivin pudo escuchar un gruñido de rabia proveniente de la capucha oscura. Reivin sintió el maná proveniente de las hermanas y saltó hacia atrás cuando el hombre comenzó a balancearse hacia él con su espada. Reivin arrojó un escudo de maná frente a él y lo potenció con maná adicional cuando el hechizo móvil de la tumba de hielo detonó en la cara del hombre, impidiéndole vengarse. El caballero capitán Reivold tampoco perdió la oportunidad, y apuñaló al hombre en la espalda con su espada divina. El hombre gritó de rabia y dolor, echó los brazos y la cabeza hacia atrás cuando una enorme sombra salió de él. La sombra levantó a Reivin y lo arrojó lejos, hacia el borde de la pared, e incluso el caballero capitán fue derribado. Reivin se estrelló contra las espaldas de los hombres que se defendían de los revenans invasores, y su impulso se estancó, lo que impidió que se lanzara hacia la multitud de muertos vivientes de abajo. Ya no juego contigo. Una voz fuerte y de otro mundo explotó de la figura sombría mientras nivelaba su mirada en el caballero capitán que se volvía a poner de pie. Entonces quizás juegues conmigo. Otra voz le respondió cuando un hombre alto y corpulento cubierto de pies a cabeza con una armadura de placas pesadas apareció de la nada. Golpeó al hombre con su escudo, y la figura sombría salió dando volteretas de la pared, desapareciendo de la vista en la distancia mientras se desvanecía en la creciente oscuridad. Oh, tal vez no, dijo el hombre mientras levantaba la mano para rascarse la cabeza. Sin embargo, sus dedos blindados se encontraron con su casco, y se llevó la mano a la cara para mirarlo con aparente confusión. Era mucho más débil de lo que parecía. Parece que llegamos a tiempo, escuchó Reivin decir a otro hombre. Miró y vio un grupo familiar. El hombre gigante con armadura pesada, el espadachín con armadura menor y el pícaro y el mago acompañados por una persona más pequeña y delgada también cubierta de pies a cabeza con una túnica reluciente. Todos estaban vestidos con sus cabezas y rostros cubiertos con su equipo de protección, pero Reivin los reconoció, aparte de la adición un poco más pequeña, al instante. Es ese grupo de aventureros de la expedición a Ciudad Mazmorra. Él pensó. Recuerdo que eran muy fuertes. Podríamos tener una oportunidad de luchar, después de todo. Lo viste en Guns Audio Novelas. Capítulo 55. El amanecer. La batalla no se detuvo por la entrada de los aventureros de alto nivel. Reivin no era de los que se quedan boquiabiertos, y la situación ciertamente estaba bajo control, por lo que rápidamente regresó a su posición original para defenderse de los Revenants con Melissa y Larissa a cuestas. Ahora que los Revenants estaban en la parte superior de la pared y se enfrentaban correctamente, Reivin finalmente pudo ver cuán poderosos eran los Revenants sin la restricción de la densidad de maná. Atrás quedaron los movimientos bruscos. Atrás quedó la falta de coordinación causada por no poder atacar a su objetivo exacto. Los golpes llegaron con fuerza y rapidez, y Reivin los devolvió con la misma rapidez. La mayoría de los soldados y aventureros a su izquierda y derecha no pudieron luchar contra los Revenants por sí solos, y tuvieron que usar la táctica de detenerlos tanto como fuera posible mientras esperaban que el lancero detrás de ellos perforara sus caneos o golpeara. Los devolvió con un ataque de barrido que los desequilibró. Reivin pudo igualar la velocidad y la fuerza del Revenant, y su mente trabajadora fue superior para lidiar con situaciones cambiantes. Puedo mantener esta posición indefinidamente, siempre que mi reserva de maná pueda mantenerse. Un vistazo rápido a su estado mostró que todavía tenía alrededor de 1100. Bien. Mi situación aquí también debería ayudar a inspirar la moral de quienes me rodean. Solo había pasado un breve momento, y aunque Reivin tenía casi todo su enfoque concentrado en los enemigos frente a él, aún podía mantenerse al tanto de la mayor parte de lo que ocurría cerca debido a su habilidad de conciencia del campo de batalla. Aparentemente, los nuevos aventureros habían terminado de evaluar la situación después de apresurarse a evitar que la figura sombría sujetara al caballero capitán, y estaban comenzando a trabajar en serio. El pícaro se giró y miró al que se enfrentaba al caballero teniente, y Reivin lo escuchó reírse. ¿Quieres jugar con las sombras frente a un experto? Yo jugaré contigo. El pícaro se desvaneció en la oscuridad y, casi como un teletransporte, apareció instantáneamente junto a la figura sombría mientras regresaba a la corporeída. Tuvo que alejarse del ayudante para parar el ataque de la daga del pícaro. Gritó de sorpresa cuando sufrió un corte en el pecho a pesar de bloquear con éxito el golpe. El pícaro se rió de nuevo cuando su cuerpo se hundió en la sombra del hombre que todavía proyectaba a pesar de la creciente oscuridad, y la figura con túnica se giró para huir, su habilidad de movimiento temporalmente incapaz de activarse tan pronto después de su uso. Ja ja, corre. Corre. Sé que te gusta correr, la parte superior del cuerpo del pícaro volvió a salir de la sombra, siendo transportado sin ningún esfuerzo de su parte. Él cortó casualmente a la figura que corría en la espalda. Ga. El hombre tropezó, y después de una breve pausa, disipó la habilidad o el objeto mágico que causaba que las sombras que lo rodeaban se extendieran continuamente en un intento de sacar al pícaro de su posición. Eso no te ayudará, ja ja. Una bola gigante de luz se formó en el cielo, más brillante que el sol del mediodía. Disipó la mayor parte de la oscuridad, pero tuvo el efecto secundario de profundizar las sombras individuales de todos. No es justo, ¿verdad? Toma, te daré una ventaja, el pícaro saltó de la sombra del hombre y regresó a su grupo. Se cruzó de brazos mientras golpeaba con el pie. La figura sombría no perdió tiempo en correr hacia el borde de la pared para retirarse a la horda de muertos vivientes. Sin embargo, los otros aventureros no estaban de brazos cruzados. El mago levantó su bastón y, a pesar de no poder verlo con los ojos, Raven pudo sentir el poderoso maná cuando las ataduras salieron disparadas y se unieron a todos los enemigos con túnicas de sombra que se enfrentaban a los oficiales, y luego todos fueron violentamente tirados hacia abajo. El mago, incluido el que había tratado de huir del pícaro. El pícaro miró al hombre que había caído al suelo por la poderosa fuerza de tracción. Oh, dije que te daría una ventaja inicial. Ups. Cortó con su daga y casi decapitó a su enemigo, acabando con su vida. Una aparición sombría se elevó del cuerpo del hombre y se derritió en la luz deslumbrante del sol artificial. No estamos aquí para jugar, dijo el espadachín. Balanceó casualmente su espada, y un aura de cuchilla atravesó a todos los otros hombres con túnicas a la vez, casi cortándolos a todos por la mitad. Cuanto más tardemos, más gente morirá. Apariciones similares también surgieron de sus cadáveres y se desintegraron poco después. Cierto, jefe. Lo siento, jefe. El pícaro asintió con la cabeza. Una bola con púas de un dujan salió volando por el borde, y el imponente aventurero de metal levantó su escudo cuando Raven sintió que una fuerza se expandía desde él. La bola con púas se salió de su trayectoria y se estrelló sin éxito contra el escudo del hombre y rebotó. No puedo tener nada de eso, dijo mientras cargaba hasta el borde de la pared. Lanzó un poderoso grito y una aura azulada se expandió desde él para abarcar casi la mitad de toda la pared. Los escudos etéreos surgieron frente a todas las tropas dentro del alcance del aura, y todos los ataques del revenant fueron absorbidos para atacar los escudos, quisieran o no. Los golpes ni siquiera causaron una onda, ya que el hombre redujo sin ayuda más de la mitad de la presión de la línea. Mientras el hombre cubierto con una armadura pesada tomó su posición defensiva, el espadachín lanzó su mano izquierda al aire y cientos de armas etéreas aparecieron como si las hubiera arrojado de una bolsa. La mayoría de ellos eran espadas, pero también contenían hachas, lanzas, dagas y muchas otras formas de armas blancas. Flotaron hacia abajo para comenzar a dar vueltas a su alrededor. Se volvió hacia el ayudante. Ordene a la línea que se retire hacia el centro o la parte trasera de la pared. Yo me encargaré de la brecha. El teniente caballero Branda sintió con la cabeza. Soldados. Retrocedan diez pasos. Los soldados y aventureros que manejaban la línea comenzaron a retroceder metódicamente. En el centro donde el aventurero defensivo había establecido su residencia, los revenants no pudieron seguirlo, pero a lo largo de los bordes. Más y más surgieron a medida que se hizo espacio. El espadachín corrió hasta el final de la fila en un instante, y sus armas se convirtieron en un torbellino de destrucción mientras giraban a su alrededor a una velocidad cegadora. Ni siquiera tuvo que blandir su propia arma. Simplemente corrió arriba y abajo de la línea a una velocidad vertiginosa un par de veces, y cosechó a todos los revenants en la línea. El mago lo siguió, el pícaro se paró a su lado para evitar que aparecieran más figuras sombrías y lo atacaran sigilosamente, y una pared de fuego abarcaba toda la línea. Raven podía sentir el calor de su posición después de retroceder con los soldados, y vio como el aire mismo se convertía en plasma y goteaba como metal fundido. El muro de llamas descendió a lo largo de la cara de la muralla de la ciudad, y la limpió de cualquier revenant y dujans que hubiera estado escalando. La densidad de maná aún es un poco baja, escuchó Raven decir al mago más diminuto. La nueva incorporación metió la mano en una bolsa en su espalda y sacó un puñado de cristales que eran demasiado grandes para caber en un espacio tan pequeño. El mago los arrojó al aire donde se hicieron añicos. Raven sintió un aumento tremendo y repentino en la densidad de maná, varias veces mayor que cuando se llenó con el maná con el que los enemigos habían inundado el campo de batalla. Ah, eso es mejor. El mago extendió sus brazos hacia un lado y comenzaron a levitar en el lugar. Cientos de bolas de luz salieron volando de ellos y se extendieron por el campo de batalla en el cielo. Rayos de luz dorada comenzaron a salir disparados de las bolas mientras atravesaban el cielo, haciendo llover destrucción sobre los muertos vivientes de abajo. Raven sintió que la mayor densidad de maná comenzaba a unirse alrededor del individuo mientras preparaban un hechizo masivo. Como la situación fue controlada por los nuevos aventureros, los cinco demonios gigantes finalmente llegaron a la pared. Raven notó que en realidad eran un poco más altos de lo que esperaba. Las paredes tenían 50 pies de alto, y los demonios estaban muy por encima incluso de eso. Jaja, ¿sí? De eso estoy hablando. El hombre corpulento con armadura exclamó. Metió la mano en una bolsa detrás de él y sacó un martillo gigante, la cabeza del tamaño de la mitad de su propio cuerpo. Tráelo. El fuerte grito contenía una onda de poder, y los cinco demonios atrajeron a la fuerza su atención hacia el hombre. El primer demonio levantó la mano y la hizo caer sobre el aventurero blindado. El hombre resistió fácilmente el golpe con su escudo y luego agitó su martillo hacia adelante. Se estrelló en el aire como si golpeara una pared sólida, y el cuerpo del demonio, que todavía estaba a unos 20 pies de distancia, pareció recibir un golpe de la granada. Su cabeza se rompió hacia atrás por la fuerza del golpe, y tropezó un poco. Jajajaja, ¿sí? Consigue un poco. El hombre con armadura se rió como un maníaco mientras se enfrentaba solo a los cinco demonios. Los otros aventureros se reunieron cerca de donde el nuevo miembro flotaba en el aire. El mago más alto ocasionalmente disparaba rayos de plasma sobrecalentado a los demonios gigantes. Raven se quedó asombrado mientras observaba el espectáculo. Sabía que eran fuertes, pero santa vaca. Han pasado menos de cinco minutos y la batalla prácticamente ha terminado. Los defensores de toda la línea se relajaron al presenciar el poder puro del equipo aventurero. Muchos se derrumbaron en el suelo cuando el alivio repentino y los sentimientos de supervivencia abrumaron la adrenalina que acababa de bombear por sus venas. El maná terminó de acumularse con el mago más pequeño, y Raven volvió su atención para presenciar cómo se desarrollaba el hechizo. Nupes hechas de luz dorada llegaron como un rayo desde todas las direcciones hacia el centro del campo de batalla donde miles de revenans todavía se movían sin pensar hacia la ciudad. Las nupes cubrieron rápidamente todo el cielo, pero en lugar de traer pesimismo como lo harían normalmente las nupes de tormenta, trajeron una sensación de paz y tranquilidad mientras brillaban aún más. Las nupes formaron una nube de embudo en el centro del campo, y Raven observó cómo se formaba un tornado dorado gigante. Las bolas de luz que aún lanzaban sus rayos fueron absorbidas por el tornado, y el tornado disparó miles de rayos sobre los muertos vivientes en todas las direcciones. El tornado comenzó a moverse, y todos los muertos vivientes fueron recogidos y absorbidos por la muerte dorada y giratoria. Los revenans comenzaron a desintegrarse incluso antes de que alcanzaran el cuerpo principal del tornado, y muchos más fueron hechos añicos por los rayos de luz. Raven y los demás en la pared no sintieron el viento ni la fuerza del tornado, pero absorbió a todos los muertos vivientes y dejó intactos los campos, las plantas y las estructuras. Los demonios gigantes comenzaron a ser succionados hacia la vorágine, y uno de ellos rápidamente agarró la parte superior de la muralla de la ciudad, clavando sus dedos en la piedra. El corpulento aventurero se rió mientras bajaba su martillo sobre los dedos, y el demonio no pudo sostenerse y fue levantado en el aire para ser arrastrado a su desaparición. A pesar del gran espectáculo, el campo de batalla quedó en completo silencio. El tornado se elevó del suelo y volvió a las nupes tranquilas, y éstas también se disiparon lentamente para revelar que aún era mediodía. No quedó ni un solo rastro del ejército de muertos vivientes. El sol artificial se había ido, pero el cielo todavía estaba azul, y las nupes naturales y esponjosas aún flotaban en el cielo, completamente despreocupadas por los acontecimientos en el suelo. Casi había olvidado que no era de noche, pensó Raven indistraídamente. La repentina tranquilidad fue rota por el cuerpo destrozado de la primera figura envuelta en sombras que cayó del cielo para aterrizar en las murallas cerca de los aventureros. El hombre no estaba muerto, y luchó por sentarse y mirar a los aventureros que tan casualmente habían destruido sus planes. El hombre tosió y tosió antes de que pudiera encontrar su voz mientras se dirigía a ellos. ¿Quién eres? No debería haber nadie de tu calibre por aquí. No podía aceptar la realidad. No importa, respondió el espadachín con calma mientras se paraba sobre el cuerpo roto del hombre. Su espada todavía estaba en su mano, pero las armas etéreas que había convocado se habían dispersado hacía mucho tiempo. Ja 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 ja. Ese bastardo podría haberme mentido, pero H. Ak, el espadachín lo apuñaló en la garganta mientras intentaba comenzar una diatriba. El diminuto mago le dio una palmada en el hombro con el dorso de la mano. Oye. Él podría haber tenido algo importante que decir, lo amonesto. Da, el espadachín se encogió de hombros. Probablemente sabemos más que él, de todos modos. Preferiría no escucharlo. Lo que sea, el mago más pequeño giró la cabeza con un resoplido. Ja 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 ja. Mejor cuídate. No te pongas del lado malo, ¿o sabes qué? El aventurero gigante se acercó saltando con alegría. Oh. Sé que, exactamente. El espadachín se volvió hacia él. El gran hombre se congeló en su lugar mientras miraba de un lado a otro entre sus compañeros. Ya sabes, cosas, y cosas, tartamudeó. Ja ja. Qué revelador. H. M. P. H. La pequeña maga se cruzó de brazos mientras se alejaba completamente del dúo. ¿Puedo saber cómo dirigirme a los señores y señoras que han venido en nuestra ayuda? El comandante del cuerpo de magos se acercó a los aventureros, el caballero capitán Rayfold medio paso detrás y a un lado de él. El comandante del cuerpo de magos hizo una profunda reverencia al aparente líder del equipo. Las cejas de Raven se levantaron con sorpresa ante la escena. Sólo tus aventureros de todos los días, en busca de emoción, respondió el espadachín con indiferencia. Envainó su arma mientras asentía al par de hombres. Bueno, soy el conde Ilpir, el señor de Magrón. Me sentiría honrado si ustedes, los héroes, se unieran a mí para una fiesta de la victoria en mi humilde hogar, dijo el conde. Ah, eso tiene sentido. Pensé que el hombre esperaría a salvo las noticias sobre el resultado de la batalla, pero estuvo aquí, luchando, todo el tiempo. El respeto de Raven por el hombre aumentó significativamente. No será necesario, y no somos héroes, respondió el espadachín. Sí, este tipo, aquí, tuvo la oportunidad de avanzar a la clase héroe, pero las circunstancias dictaron lo contrario, el hombre grande aplaudió con una mano en el hombro del espadachín. El espadachín giró la cabeza y lo miró, y el hombre con armadura pesada levantó lentamente la mano de su hombro. Quiero decir, sí, no hay héroes aquí. El espadachín se dio la vuelta y se alejó, y los otros aventureros se apresuraron a seguirlo. El conde dio varios pasos hacia el grupo en retirada. Debe haber algo que pueda hacer para mostrar mi aprecio, intentó una vez más. No, tenemos gente para estar y lugares para matar, el pícaro agitó la mano sin volverse. El grupo se dirigió a las escaleras y se fueron, así como así. Maldita sea, murmuró el conde por lo bajo. Algunas cosas no están destinadas a ser, mi señor, dijo el capitán Reifold desde su posición. Sí, suspiró el conde, lo sé. Sin embargo, hubiera sido una gran ayuda construir una relación con individuos tan poderosos. Puede haber otras oportunidades en el futuro, el Dungeon todavía está allí, señaló el capitán caballero Reifold. Y hay otros héroes jóvenes y prometedores a los que elogiar por su valentía. Reifold miró hacia Raven y sus amigos. Taylon, Kimberly, Melissa, Larisa y Eric se habían reunido alrededor de Raven una vez que se había resuelto el peligro de los Revenants en la pared, y se habían quedado igual de estupefactos mientras veían cómo se desarrollaba el final de la batalla. Incluso Eric había perdido la compostura y bajó la guardia para presenciar la escena. Raven había sido testigo de muchas escenas de valentía durante la terrible experiencia, y estaba seguro de que el caballero capitán no sólo estaba hablando de él. Él y sus amigos eran sólo el grupo más cercano y prominente. El conde volvió a mirar al comandante de su séquito y luego siguió su mirada hacia Raven y su grupo. Su cuerpo dio una pequeña sacudida cuando sus ojos se posaron en Raven, pero visiblemente se dominó antes de acercarse. Sonrió al grupo e incluso asintió con la cabeza a Melissa y Larisa. Sí, aún celebraremos una fiesta de la victoria, y definitivamente todos ustedes estarán presentes. Las cosas podrían haber sido mucho peores, joven Raven, si no hubiera dado un paso al frente para dar órdenes en ese momento crítico. Hay algo extraño en la forma en que se dirigió a mí de esa manera, bueno, lo que sea. No es importante. Los enemigos deben haber visto a través de mi disfraz porque yo también estaba enredado. Tienes mi más sincero agradecimiento. El conde miró a su alrededor y levantó la cabeza antes de continuar. Eso va por todos ustedes, gritó. Todos y cada uno de ustedes se enfrentaron a una situación desesperada, y aunque muchos hombres y mujeres valientes cayeron para nunca volver a levantarse, enfrentaron sus miedos y demostraron lo que significa el verdadero coraje. Aparte de los pocos que se destacaron y fueron recomendados por sus superiores para unirse a mí en la fiesta de la victoria, personalmente me aseguraré de que usted y las familias de los caídos sean justamente recompensados y atendidos. Los defensores vitorearon las palabras. No vitoreaban la recompensa ni los elogios del conde. Estaban animando a la vida. Se haría duelo por los amigos que habían dado su vida, pero en este momento, era un triunfo de la vida sobre la muerte, en más de un sentido. El conde asintió por última vez hacia Raven y su grupo, y él y el caballero capitán partieron de las almenas. El teniente caballero Brandt se acercó poco después. Todavía tenemos algo de limpieza que hacer, y luego se deben hacer muchos informes posteriores a la acción. Tú y tus amigos han hecho lo suficiente, así que te veré en el banquete, dijo el caballero teniente. Buen trabajo al hacerte cargo. Esas fueron las órdenes correctas para la ocasión. Creo que todavía tienes algunos amigos de Dungeon Town abajo, así que te dejaré ir. Gracias, señor, dijo Raven. El teniente caballero le dio una palmada en el hombro antes de darse la vuelta para ordenar la limpieza. Raven se giró y miró a sus amigos. Bueno, vayamos hacia abajo. Había un par de conocidos abajo, así que vamos a ver cómo están. Sí, y después, voy a volver a nuestras habitaciones, tomar un baño y luego colapsar en la cama, dijo Talon con un estiramiento. Estoy exhausto. Tanto mental como físicamente. Uno de esos revenans realmente golpeó mi escudo con fuerza en el ángulo correcto. Voy a quedar magullado en todo mi lado izquierdo. Tal vez mejore tu complexión, dijo Raven mientras pasaba su brazo sobre los hombros de Talon. Lo balanceó de un lado a otro mientras lo golpeaba. No tengo la energía para responder con una broma adecuada, dijo Talon mientras miraba a Raven con el rabillo del ojo. ¿Qué más es diferente? Kimberly intervino con una sonrisa atorcida. Talon jadeó y colocó su mano sobre su pecho en fingido ultraje. Tú también. Colocó el dorso de su muñeca en su frente mientras inclinaba su cabeza hacia atrás. Traidores y sinvergüenzas, todos ustedes. Ja ja ja, está bien, está bien, dijo Raven mientras se enderezaba. Pronto tendremos nuestra oportunidad de relajarnos y recuperarnos. Vayamos a ver a algunas personas. Vamos a asegurarnos de que los aldeanos y los niños estén bien, dijo Melissa. La risa asintió con la cabeza y Kimberly se acercó para unirse a ellos. Raven compartió una mirada con Talon. Asintió con la cabeza hacia las chicas y Eric, y Talon se acercó y se unió a ellos también. Los veré en Lords Manor, dijo Raven con un gesto. Claro. Nos vemos entonces, dijo Melissa mientras lo seguían escaleras abajo. Raven se sintió un poco incómoda después de haberse despedido pero terminó caminando en la misma dirección. Llegaron al pie de las escaleras y Raven saludó con la mano tímidamente cuando finalmente se separaron. Caminó hacia donde todavía descansaban los de Dungeon Town. Incluso más de ellos habían sucumbido a la tentación del sueño, y la guardia municipal local que no había estado en el muro les había traído mantas y almohadas para que las usaran allí mismo en la calle. Los vigilaron para que nadie decidiera que ahora era la oportunidad perfecta para un pequeño hurto. Raven examinó los rostros de los hombres y mujeres que estaban tirados. Vio que Cal y sus amigos, los dos originales que había conocido en la caverna, así como los otros tres con los que finalmente se había asociado, todavía estaban tirados donde los había visto dormirse. Lorin estaba sentado con la espalda apoyada contra uno de los miembros de su partido, con la cabeza gacha y la barbilla sobre el pecho, también dormido. Al principio, Raven no vio a Hosn por ninguna parte, así que caminó con la cabeza moviéndose de un lado a otro mientras buscaba. Finalmente lo vio sentado en unos escalones, solo. Tenía la cabeza gacha y Raven pensó que también podría haberse quedado dormido, pero lo vio moverse y supo que todavía estaba despierto. Raven se acercó y se sentó a su lado en un agradable silencio. ¿Hice lo correcto? Hosn finalmente dijo después de notar que era Raven. Se miró las manos, sosteniéndolas con la palma hacia arriba sobre sus rodillas. Le dije al obispo de la espada, una vez, que deberíamos pasar a los aventureros heridos por la espada. Como misericordia. Pensé que era lo suficientemente fuerte para manejar tal decisión y no convertirme en un monstruo, pero ahora lo sé mejor. Miró a Raven y tenía lágrimas en los ojos. No soy lo suficientemente fuerte. No para tomar esa decisión. No para no convertirme en un monstruo, miró hacia la parte superior de las paredes, con la vista más allá, y no para proteger a mis hombres. Apretó los puños mientras miraba hacia abajo. ¿Sabes para qué eres lo suficientemente fuerte? Raven dijo después de un momento, colocando su mano sobre su hombro. Hosn lo miró con una mirada curiosa en su rostro. Eres lo suficientemente fuerte para admitirlo. Reconoces tu debilidad. La verdadera pregunta es, ¿eres lo suficientemente fuerte para hacer algo al respecto? Hosn se sentó en silencio mientras miraba hacia abajo una vez más. Se sentó así, en contemplación, durante varios momentos antes de mirar hacia atrás, la derrota que se había estado acumulando en su rostro había desaparecido. Tienes razón. No soy lo suficientemente fuerte ahora, pero eso no significa que no pueda ser lo suficientemente fuerte con el tiempo, dijo. El Swardbeesop mató sin ayuda a tres de esos demonios gigantes y cinco Duyans antes de que lo derribaran. No puedo decepcionar a mi mentor rindiéndome. Sacrificó su vida para asegurarse de que tuviéramos una oportunidad de sobrevivir, y él no tenía que hacerlo. Era lo suficientemente fuerte como para salir de allí por su cuenta. También fue lo suficientemente fuerte como para tomar la decisión de no hacerlo, dijo Raven suavemente. Sí. Debo ser fuerte como él, Hosn se puso de pie, con una mirada de determinación en su rostro. ¿Qué vas a hacer ahora? Preguntó Raven desde su asiento. Voy a llevar a mis hombres de regreso a Dungeon Town, dijo Hosn mientras miraba a Raven. Todavía necesitamos una presencia allí, y ese es mi deber. Ejecutaremos esa mazmorra hasta que seamos tan fuertes como ese grupo de aventureros que derrotó a la Horda en unos minutos. ¿No está destruido el pueblo calabozo? Raven ladeó la cabeza. No, respondió Hosn. La mayor parte sigue en pie. A pesar de ser el origen de la devastación, en realidad no afectó tanto a la ciudad. Solo un par de edificios fueron destruidos por los demonios y los tuyaan que se movían, y por lo que pude ver, el maná escapar de la mazmorra se detuvo una vez que esos tipos abrieron las grietas para liberar a los monstruos. Las cejas de Raven se levantaron con sorpresa. Eso es bueno, supongo, dijo Raven. Sí, Hosn golpeó su puño en su otra palma abierta. Enviaré una solicitud de refuerzos y, obviamente, una lista de los que serán honrados, y nos pondremos en marcha. Se giró para mirar a Raven una vez más. Gracias. No lo menciones, dijo Raven con un movimiento de su mano. Lo tuviste en ti todo el tiempo, solo necesitabas que alguien te lo señalara. Raven se puso de pie y juntó las manos de Hosn. Voy a ir a limpiarme y descansar un poco. El conde está organizando una fiesta de la victoria, más tarde, y estoy seguro de que serás uno de los que más quiere presente. Lo que hiciste, llevar a tus hombres y a los sobrevivientes de la ciudad a escapar hasta aquí, fue extraordinario. Raven le dio una palmada en el hombro por última vez. Ya eres mucho más fuerte de lo que crees. Hosn sintió con una sonrisa antes de darse la vuelta y caminar de regreso hacia donde descansaban el resto de los sacerdotes espadachines. Raven lo vio irse por un momento antes de que él también se diera la vuelta y se dirigiera a Lords Manor. Tan fuerte como ese equipo aventurero que fue capaz de terminar la batalla en unos minutos por sí mismos, pensó Raven mientras caminaba. Seré así de fuerte, algún día. No quiero que mis padres o hermanas tengan que preocuparse por si podrán o no salir adelante de una situación. Las calles estaban inquietantemente tranquilas cuando el sol finalmente comenzó a ponerse en el horizonte. Raven caminó hasta Lords Manor para descansar un poco. Capítulo 56 Después de la acción, Raven se recostó y se relajó en el agua caliente. Taylon y sus otros amigos no habían regresado a la mansión de inmediato, por lo que Raven se adelantó y aprovechó la oportunidad para limpiarse y relajar los músculos. Tan pronto como entró en las aguas, a pesar del calor, su cuerpo tembló incontrolablemente por un tiempo. A pesar de todas las situaciones peligrosas en las que me he encontrado antes, esta fue la primera vez que realmente sentí que no había esperanza de supervivencia. Si esos aventureros no hubieran aparecido, la ciudad se habría perdido. Raven se tapó los ojos con la mano y lágrimas silenciosas brotaron de ellos. No estaba llorando por el miedo que había experimentado. El miedo había sido sólo una pequeña parte de lo que había sentido. Cuando finalmente se dio cuenta de que iban a perder la batalla, no había sentido mucho miedo. Había sentido tristeza y arrepentimiento por sus amigos. Había sentido tristeza por los defensores caídos. Había sentido tristeza porque su familia se enteró de la noticia y no pudo hacer nada al respecto. Su mente lo obligó a imaginar la impotencia y desesperación que sentirían su madre y su padre y la confusión y posterior tristeza que experimentarían sus hermanas. Todavía son bastante jóvenes, por lo que es posible que aún no lo entiendan completamente. Había reprimido esos sentimientos en el momento para realizar su trabajo, pero ahora amenazaban con abrumarlo. Dejó que las emociones siguieran su curso y no luchó contra las lágrimas y dejó que se escurrieran lentamente de su rostro para unirse a sus hermanos acuosos en el baño. El momento de las lágrimas es después de terminar el trabajo. Raven recordaba vagamente una cita similar de sus sueños, y sintió que realmente la entendía ahora. Después de varios minutos de estar allí sentado, dejando que las emociones lo atravesaran, Raven finalmente pudo superarlas y volver a su estado normal. Se lavó cuando el agua se volvió tibia y regresó a la habitación que compartía con Taylon y Eric. Sus amigos aún no habían regresado, y tendrían que hacer su propia relajación una vez que llegaran, así que se puso ropa cómoda y se recostó en su cama, con las manos entrelazadas detrás de la cabeza. No hay mucho más que hacer en este momento, así que también podría abrir mis notificaciones, pensó. Combate iniciado. Enemigos derrotados. X más 25. X más 25. X más 25. X más 25 X 312. Vaya, maté a 314 duendes. Maté a más que la mayoría, pero muchas otras personas también deberían haber obtenido un aumento significativo en la experiencia de esta batalla. Continuó mirando la notificación del informe de batalla. Enemigos derrotados. X más 60. X más 60. X más 60 X 38. Maté a muchos menos orcos, pero eso también será una buena parte de la experiencia para mucha gente. No ataqué a ninguno de los ogros, así que no obtuve ninguna contribución al matar a ninguno de ellos. Enemigos derrotados. X más 380. X más 380. X más 380 X 41. 43. Los aparecidos fueron asesinados por la combinación de las flechas que lancé, y luego las que luché en la pared. No hice un seguimiento en el momento, pero ese número parece correcto. Enemigo derrotado. Calculando contribución. 15% de experiencia recompensada. X más 159. Raven miró la última línea confundido antes de darse cuenta de dónde había venido la última parte de la experiencia. Eso es de ese tipo envuelto en sombras. Lo apuñalé en el costado, así que obtuve algo de crédito por su derrota. 159. La experiencia es sólo el 15% del total. Eso significa que él sólo valía más de mil experiencia. Sé que los Revenant son tier 3 level 50, y dan 380 experiencia por matarlos. Eso significa que este tipo estaba firmemente en el nivel 4. Raven dejó que ese hecho se hundiera por un momento. No estaba mintiendo cuando dijo que estaba jugando con nosotros. Si no hubiera querido perder el tiempo, esto podría haber ido mucho peor. Pero si él y su grupo eran tan poderosos, ¿por qué pasar por tantos problemas para orquestar el Dungeon Break? Tiene que haber más que eso. Raven no podía entender las motivaciones del grupo en la sombra, pero luego otro pensamiento lo golpeó. ¿Eran como niños frente a los aventureros? ¿Significa eso que eran Max Tier 4? O tal vez incluso eran de nivel 5, apretó el puño mientras pensaba en ello. Un día seré de nivel 5. Seré tan poderoso o incluso más poderoso que ellos. Raven nunca antes había codiciado el poder por el poder. Siempre había estado entrenando, trabajando y planeando ingresar a la clase más poderosa y trabajar en sus logros porque parecía lo correcto. No le había preocupado que la gente acosara a su familia ni ninguna otra razón por el estilo. ¿Por qué entorpecerme con una clase inferior cuando puedo conseguir una mejor? Esta es mi vida, después de todo. Pero ahora tenía una verdadera razón para apuntar a la cima. Raven volvió su atención a las notificaciones. Combate resuelto. Calculador. Batalla de asedio a gran escala. Exmás 24,160. Calculador. Rol de liderazgo parcial determinado. Experiencia adicional para el rol de liderazgo. Exmás 784. O, parece que los comandantes de las batallas obtienen una bonificación por la experiencia. Eso tiene aún más sentido que no entren y hagan todo ellos mismos. No necesitan hacerlo para continuar progresando y permitir que sus hombres ganen experiencia. Logro. Sobrevive a una batalla de asedio sin esperanza. Suerte más 1. Wow, muchas personas acaban de desbloquear la estadística de suerte si aún no la tenían. Logro. Dirige una batalla de asedio exitosa. Carisma más 1. Nivelación de bonificación para conocimiento del campo de batalla, comando, inspiración y estrategia aplicada. Logro. Dirige una batalla de asedio desesperada exitosa. Suerte y carisma más 3. Nivelación de bonificación para conocimiento del campo de batalla, comando, inspiración y estrategia aplicada. Logro. Inspirar a más de 100 personas al mismo tiempo. Carisma más 1. Nivelación adicional para inspirar aplicada. Logro. Inspirar a más de 300 personas al mismo tiempo. Carisma más 3. Nivelación adicional para inspirar aplicada. Logro. Participar en una batalla entre reinos. Todas las estadísticas más 1. Logro. Ataque furtivo con éxito a una entidad 3 niveles por encima de usted, terminando en su derrota. Todas las estadísticas más 10. Nivelación de bonificación aplicada a las habilidades de ocultación, sigilo, sigilo y puñalada por la espalda. Logro. Traiga a alguien de un nivel superior de las profundidades de la desesperación sólo con sus palabras. Carisma más 3. Nivelación adicional para inspirar aplicada. Son muchos logros. No pensé que hiciera tanto en la batalla. Sin embargo, parece que incluso asumir el mando temporal con un valor de menos del 1% aún otorga a los logros de mando. Apuesto a que se aplican algunas estipulaciones al logro. Por ejemplo, si un comandante simplemente entrega el comando para permitir que otra persona obtenga el logro, es posible que no funcione. Probablemente sólo cuando alguien da un paso al frente y toma el mando en una situación desesperada que realmente se aplica. Raven no lo sabía con seguridad, pero basándose en el hecho de que el caballero Capitán Rayfold y el caballero Teniente Brandt solían hacer todo lo posible para permitir que sus hombres se desarrollaran, no había forma de que no jugaran con el sistema para permitir que más de sus tropas obtienen tal logro y experiencia adicional si fuera tan fácil. Todavía había más notificaciones para leer detenidamente. Habilidades mejoradas. Tier 1. Apuntar, 25, 27. Saldo, 45, 46. Equitación, 6, 8. Paseo, 11, 12. Escudos, 47, 48. Sigilosamente, 25, 27. El nivel 2. Evasión, 37, 39. Sentir maná, 54, 54, 55. Sigilo, 18, 23. Estrategia, 15, 19. Nivel 3. Conciencia del campo de batalla, 14, 18. Comando, 11, 20. Sentido del peligro, 13, 15. Inspirar, 13, 24. Conjuración de maná, 28, 30. Manipulación de maná, 30, 32. Vista de maná, 31, 33. Fortaleza mental, 38, 40. Nivel 4. Voluntad de hierro, 13, 15. Arma de maná, 24, 27. Conciencia espacial, 20, 21. Nivel 6. Maestro de armas, 59, 61. El maestro de armas finalmente superó el obstáculo del nivel 60. La exploración individual anterior de la mazmorra no lo había logrado del todo, pero parece que al usarlo tanto en una situación intensa, además contra un enemigo de nivel 4 alto, no solo rompió la barrera sino que incluso avanzó un nivel adicional. Nuevas habilidades desbloqueadas. Tier 1. Armadura pesada, 0, 7. El nivel 2. Puñalada, 0, 9. Nivel 3. Grito de mando, 0, 4. Nivel 5. Porte heroico, 0, 3. Backstab pasó de 0 a 9 de una sola vez al atacar con éxito a ese tipo en la sombra. Supongo que eso es de esperar, pero ¿qué pasa con este heroic bearing? Reivin pensó en todas sus acciones y los logros que había recibido de la batalla y la charla de ánimo con Hosn después. Tiene que ser una combinación de todo eso. Di órdenes constantes a los defensores, me apresuré a atacar a un tipo malo de alto nivel 4, no retrocedí. En realidad, no tuve tiempo para encogerme de miedo, así que eso podría haber torcido las cosas a mi favor, y luego tuve una conversación con Hosn en la que lo inspiré para salir de su depresión, aunque no sé cuánto crédito puedo tomar por eso. Probablemente habría salido de ella en su propio tiempo dado. Reivin quedó muy satisfecha con los resultados. Había ganado muchos niveles de habilidad en algunos de los más difíciles de nivelar, a saber, los de liderazgo, y sus habilidades de maná también dieron un pequeño impulso. Obtuvo su primera habilidad legendaria y su maestro de armas finalmente atravesó una barrera importante. Supongo que podría ser considerado un maestro ahora. Los números están fuera de lugar para mí, y los niveles de habilidad son personales, mientras que las designaciones son más para las apariencias externas. Puede que todavía no esté allí, pero incluso si no lo estoy, es solo cuestión de tiempo ahora que he superado mi cuello de botella. Me pregunto si he visto alguna adición a mis clases disponibles. Vaya. Eso se siente bien, exclamó Talon mientras entraba en la habitación. Reivin dejó de lado su investigación de su sistema por ahora. Había logrado su objetivo de revisar el informe de batalla y las ganancias de habilidad, y habría mucho tiempo para mirar su página de clase más tarde. Talon caminó hacia su cama y se dejó caer en ella, Eric lo siguió, también se lavó y se relajó después de la batalla. La fiesta de la victoria será mañana para el almuerzo, dijo Talon, con el antebrazo sobre los ojos. El conde dijo que era demasiado pronto para hacerlo esta noche, a pesar de que la batalla había terminado antes de la noche. Todos querrían algo de tiempo para relajarse. Yo sé que sí. Sí, también deberías revisar tus notificaciones de informes de batalla, dijo Reivin. Varios logros y un buen impulso de experiencia. Reivin se sentó y miró a su amigo. Hablando de experiencia, tú y Kimberly se perdieron una parte porque nunca antes habían entrenado con un arco u otras armas a distancia. Vamos a arreglar eso pronto. Ugg, solo dije que necesitaba relajarme de la gran batalla que amenazaba con matar a todos en la ciudad, y ya estás hablando de entrenamiento. Talon se quejó. Supongo que no debería esperar menos de ti ahora. Aguántate, se rió Reivin. Entrenar con un arma a distancia debería ser mucho más fácil que tus sesiones de sparring. Seguro, aún tendrás que ejercitar tus músculos de una nueva manera, pero tú y Kimberly son nivel 2, ahora. Tu fuerza y resistencia deberían ayudarte bastante mucho. Talon no revisó sus notificaciones de inmediato y permaneció en su posición acostado con el brazo sobre la cara. Reivin se reclinó una vez más y comenzó a abrir su página de clase nuevamente. Pensé que íbamos a morir, dijo Talon después de un momento de silencio. Estaba seguro de que los Revenants nos abrumarían, y mañana la ciudad estaría llena de nuevos reclutas para su ejército de muertos vivientes. Incluso el Capitán Caballero Reifold no era rival para los invasores. Reivin dejó a un lado su Claspage una vez más y se sentó de nuevo. Pensé que nosotros también íbamos a morir, dijo Reivin asintiendo. Talon levantó la cabeza y lo miró desde detrás de su brazo. ¿En serio? Nunca lo hubiera imaginado. Fuiste tan constante todo el tiempo. Reivin negó con la cabeza ante las palabras. No, hubo un momento en la batalla en el que me arrepentí por haberte arrastrado a ti y a los demás conmigo, admitió Reivin. Pensé. Debería haberlos enviado primero a la capital. Había tiempo para que escaparan de la situación, y no era su responsabilidad. No hables así, dijo Talon con firmeza. Hablas como si de alguna manera fuera tu responsabilidad no sólo por la ciudad sino también por nosotros. Admito que eres el líder del partido, y el partido es tu responsabilidad en la mayoría de las situaciones. Esta no era una de ellas. Quedarse para defender la ciudad no era más tu trabajo que el nuestro, y lo sabíamos desde el principio. Tienes razón, por supuesto, dijo Reivin. Maldita sea, tengo razón, Talon se recostó en su almohada de nuevo. Volvería a tomar la misma decisión. Kimberly también, y estoy segura de que Melissa y Larissa también lo harían. Sí, lo sé, dijo Reivin con un suspiro. Simplemente me sentí mal por eso. Cuando aparecieron los tipos encapuchados y aprovecharon nuestra oportunidad de reducir el ejército de muertos vivientes, supe que la batalla estaba perdida. En ese momento, no sentí miedo por mí mismo. Sentí tristeza y arrepentimiento por todos los demás. Sé lo que quieres decir, dijo Talon. Pero no podría vivir conmigo mismo si hubiera elegido huir. Los dos jóvenes se sumieron en un momento de silencio. Después de un breve momento, una voz cortó el silencio. No pensé que íbamos a morir, dijo Eric. Reivin y Talon se sentaron y compartieron una mirada de sorpresa por las palabras. Aparentemente, Eric había estado mirando sus notificaciones y Reivin había asumido que no había estado prestando atención a la conversación. Eric terminó de mirar al vacío y se enfrentó a los dos amigos. Sabía que íbamos a morir, continuó. Las cejas de Reivin se levantaron con sorpresa. Me había resignado a dar mi vida en el último momento para tratar de asegurar un escape para las dos jóvenes. Es mi deber protegerlas del peligro. Miró a Reivin y Talon a su vez. No es su deber dar la vida por nadie, pero se mantuvieron firmes y lucharon de todos modos. Estoy orgulloso de llamarlos a ustedes dos mis compañeros. Kimberly también. Eric dijo su pieza y luego se dio la vuelta para irse a dormir. Reivin y Talon compartieron otra mirada. Bueno dijo Reivin después de un momento de silencio. Para que lo sepas, sentimos lo mismo por ti, Melissa y Larissa, gruñó Eric en respuesta. Reivin se rió entre dientes mientras se recostaba una vez más. Creo que Eric tiene la idea correcta, dijo Reivin. Iba a mirar mi página de clase para ver si aparecía algo nuevo, pero apenas puedo permanecer despierto por más tiempo. Lo haré a primera hora de la mañana. Ajá, dijo Talon con un movimiento desdeñoso de su mano, su otro brazo todavía sobre sus ojos. Talon ya está dormido. Bajó los brazos y también se volvió para irse a dormir. Reivin escuchó que su respiración se estabilizaba después de unos breves segundos. Reivin se rió entre dientes y también cerró los ojos para dormir un poco. El agotamiento, tanto mental como físico, finalmente lo había alcanzado, y se durmió casi tan rápido como sus dos compañeros de cuarto. Clases de nivel 2 disponibles. Extraño. Mago del aire. Arquero. Constructor tierra barra madera. Soldado de caballería. Mago de la oscuridad. Soñador. Mago de la tierra. Combatiente. Mago de fuego. Mago de hielo. Mago de luz. Magma mago. Mago de metal. Mago de plasma. Pícaro. Político. Ingeniero de asedio. Rastreador tierra barra madera. Mago de agua. Mago de madera. Reivin sacó sus clases de nivel 2 disponibles para la selección. Ignoró directamente las rarezas comunes y poco comunes, y la única opción adicional para el nivel 2 fue el ingeniero de asedio de clase rara. Sin embargo, Reivin notó varios otros cambios importantes. Debe ser por mi participación en la guerra de asedio. No era exactamente lo que sería un asedio, pero supongo que el sistema lo considera lo suficientemente cercano. Sin embargo, el objetivo de mi clase de nivel 2 es centrarme en una clase caster, y ahora parece que mis opciones de clase caster de nivel 2 han evolucionado. La designación genérica de mago no se ve por ninguna parte. Otra cosa parece extraña a la que realmente no había prestado atención antes, pensó Reivin mientras una clase se destacaba hacia él. ¿Por qué político no está en orden alfabético? ¿Hay algún tipo de pista para colocarlo después de rogué? Eh, no importa. Definitivamente no voy a elegir eso como una opción. Me había estado preguntando qué elegiría, temporalmente, como mi afinidad, pero no lo había reducido hasta ahora. El mago más poderoso del grupo aventurero usó algún tipo de afinidad que no tengo. Parecía que era divino, pero mi habilidad manasense me dio la sensación de que no lo era. Definitivamente no era light. No tengo idea de qué afinidad era, pero era extremadamente poderosa. No causó ningún daño a nada aparte de los muertos vivientes, pero creo que fue más el control impecable del mago que las características inherentes de la afinidad. Mis instintos me dicen que tiene algo que ver con la afinidad de la luz. Tal vez sea algún tipo de actualización más adelante. Estoy casi 100% seguro de que quiero tomar light affinity como me caster class antes de graduarme de la academia. Si la descripción de champion no fue suficiente para insinuar su importancia, entonces esto definitivamente cierra el trato. Echemos un vistazo rápido y veamos cuál es la diferencia entre mage light y light magus. Raven centró su atención en la clase. Mago de luz. Ha realizado una investigación exhaustiva sobre muchas formas de las diferentes afinidades de maná, y ha adquirido la capacidad de formar los tejidos adecuados de la mayoría de ellos. Pero ha sido incluso un paso más allá y has recogido algunas de las verdades subyacentes detrás de la naturaleza misma de la realidad. El magus es alguien que puede manejar hábilmente maná de todo tipo, y el magus de la luz tiene una tendencia específica hacia la afinidad de la luz, recibiendo bonificaciones a todas las construcciones mágicas construidas a partir de la afinidad. Las cejas de Raven se levantaron con sorpresa. No me di cuenta de que una clase caster versátil basada en afinidad era una cosa en el nivel 2. Melissa y Larissa habían insinuado que las clases más poderosas que podían utilizar más afinidades eran exclusivas de los niveles más altos. Parece que esto fue provocado no solo por mi práctica con los tejidos, sino que también la afinidad verídica finalmente está mostrando un efecto tangible. Raven estaba más que segura, ahora. No tendría que renunciar a la capacidad de lanzar hechizos usando las otras afinidades mientras esperaba su clase de nivel 3, y aún obtendría los beneficios de especializarse en una forma de mana. Creo que mantendré esto en secreto de Melissa y Larissa, Raven se rió entre dientes. No necesariamente necesito mantenerlo en secreto, pero Melissa había mostrado algunos signos de exasperación por mi habilidad para descifrar mana skills y tejer rápidamente. Ella y su hermana son mis amigas. No quiero crear cierta distancia entre nosotros por algo tan estúpido como el talento. Raven asintió con la cabeza, pero luego se detuvo cuando otro pensamiento lo golpeó. Por otra parte, es probable que se enteren cuando me inscriba en la academia. Estoy seguro de que me pedirán que revele mi clase y demuestre que soy un caster para ser elegible para la academia mágica y no ser enviado a la academia de caballeros. Raven se golpeó la barbilla mientras pensaba. Creo que eso sería peor que decírselo de inmediato. Aún hay tiempo. Le pediré a mis padres su opinión al respecto. Tomada la decisión, Raven continuó mirando para ver si algo había cambiado para sus clases de nivel 3 que pudiera haber. Una vez más ignoró las rarezas que no estaba considerando. Épico. Arcanista. Asesino, gris. Caballero, gris. Espadachín elemental. Místico, gris. Sombra, gris. Tirador de primera, gris. Hechicero aire barra tierra barra fuego barra agua. Veterano. Legendario. Elementalista arcano, gris. Campeón, gris. Caballero de la muerte. Juggernaut, gris. Jefe militar. Es casi lo mismo, pero hay algunos cambios significativos. Veamos. Arcanist, Elemental Swordsman, Mystic y Sorcerer son todos cambios en la rareza épica forzada. El espadachín elemental es probablemente solo la versión del espadachín mágico que puede usar más elementos, y el hechicero reemplazó al mago. Los revisaré brevemente para ver cuáles son las diferencias. Elementalista arcano, caballero de la muerte, eso no se ve bien, y señor de la guerra son los cambios a las clases legendarias forzadas. El caballero de la muerte y el señor de la guerra tampoco están atenuados. No estoy seguro de cómo me siento al respecto. Reiving decidió comprobar primero las diferencias en las clases con los ligeros cambios en sus nombres. Espadachín elemental. Tienes aptitudes para el combate marcial así como para el lanzamiento. Has pasado muchas horas perfeccionando tu habilidad con un arma, pero nunca dejaste de entrenar tus habilidades y afinidades de maná. El espadachín elemental es famoso por su versatilidad, y solo los individuos más talentosos pueden combinar lo marcial con lo mágico. El espadachín elemental tiene acceso a todas las afinidades elementales. Pueden aplicar su magia directamente a sus armas y, en habilidades más altas, a su armadura. Si bien el espadachín elemental no puede lanzar hechizos en el sentido tradicional, son increíblemente letales a corta distancia. Sinergia detectada con la habilidad maestro de armas. La clase puede utilizar maestro de armas en lugar de espadas. Casi palabra por palabra lo mismo, solo que con la diferencia que yo pensaba. Hechicero aire barra tierra barra fuego barra agua. Eres capaz de manejar de manera experta los cuatro elementos básicos. Puedes usar hechizos simples y diseños complejos de magia por igual con facilidad en todo el espectro de todos los elementos básicos, y también dominas los otros elementos. El hechicero alineado con los elementos básicos completos es un lanzador poderoso. Sus hechizos ya no están restringidos a un elemento, pero pueden moldear cada uno de sus hechizos al elemento deseado, y las versiones más débiles también se pueden usar con niveles elementales más complicados. Los hechizos de rayo simple ya no ocupan un espacio de habilidad de clase, y tienen varios hechizos poderosos disponibles para ellos. El hechicero es competente en todos los demás elementos, en lugar de solo poder usarlos ligeramente. Por lo demás, también es lo mismo. Veamos algunas de estas nuevas opciones. Arcanista. Has profundizado en el estudio de la magia en un nivel fundamental. Tienes conocimiento de todos los elementos, y se doblegan a tu voluntad. El arcanista es una fuerza a tener en cuenta. No hacen distinción entre los elementos, pero los manejan con tanta pericia como alguien que se especializa. Los hechizos de rayo simple ya no ocupan un espacio de habilidad de clase, y tienen varios hechizos poderosos, de todos los elementos, disponibles para ellos. Es básicamente una versión muy superior del hechicero. Este probablemente esté cerca de ser desbloqueado debido a mi investigación sobre los diversos tejidos de maná. Sin embargo, no tiene la misma redacción asociada con él que el magus, por lo que probablemente no esté influenciado por mi veridical affinity. Místico. No solo eres un experto en la magia más tradicional, sino que también te has adentrado en lo de otro mundo. Puedes ver más allá del velo. El místico es un hechicero poderoso, aunque no tan experto como uno especializado en magia pura. Pueden ver las verdades de los diversos reinos, y son fantásticos consejeros. Esta clase probablemente se deba a mi interacción con el reino del abismo. El velo probablemente se refiere a la separación de los reinos. Sin embargo, no indica específicamente el abismo, por lo que probablemente pueda haber más que sólo un reino. Elementalista arcano. La naturaleza del maná no es un misterio para ti. Has dominado los cuatro elementos básicos y puedes ser considerado un experto en muchos otros. Ningún hechizo mágico está fuera de tu alcance. El elementalista arcano puede lanzar hechizos poderosos de cualquier naturaleza fácilmente, aunque los cuatro elementos básicos están particularmente potenciados. Pueden aprender nuevos hechizos con un movimiento de su mano, y las diferentes afinidades acuden a ellos por su propia voluntad. Sólo los magos más talentosos podrían aspirar a convertirse en uno. Versión mejorada del arcanista. Hasta ahora, parece que esta es la clase en la que necesito trabajar mientras esté en la academia. Sin embargo, los requisitos son elevados. El nivel de maestría en los cuatro elementos básicos y el nivel de experto en al menos varios otros parece ser el mínimo indispensable. Bueno, sé que tengo al menos un par de años para trabajar en ello, y no tengo que preocuparme por los requisitos de estadísticas, por lo que definitivamente debería ser factible. Reivin asintió con la cabeza ante el nuevo objetivo que se había fijado. Caballero de la muerte. Eres el maestro de la muerte. No sólo tú decides cuando uno cae en su sueño eterno, sino que incluso los que ya lo han hecho no están fuera de tu alcance. Comandas las legiones de muertos, y ellos responden. El caballero de la muerte es en parte caballero, en parte nigromante. Son temidos en el campo de batalla por su dominio de lo marcial y lo mágico, e incluso los monarcas tiemblan de miedo ante su nombre por los ejércitos que pueden formar. Desciende al abismo. Sugerencia útil. Esta clase no se considera herética para ti. Eso no es siniestro en absoluto. Lo que es aún peor es que el sistema aparentemente considera que ahora estoy calificado para la clase. No. Esto plantea la pregunta. Si esta clase está disponible para mí, ¿por qué no hay una clase de nigromante en una rareza más baja? No es tan importante, sólo una cosa extraña que noté. Jefe militar. La guerra es tu vocación. El campo de batalla es tu hogar. Eres capaz de liderar ejércitos para derrotar a fuerzas muy superiores con tus habilidades marciales excepcionales, y tus hombres lucharán hasta el último aliento por ti. El señor de la guerra es más que un guerrero. Es un gobernante del campo de batalla. Los reyes y las reinas deben inclinarse ante el poder del señor de la guerra con un ejército a sus espaldas. Parece que el señor de la guerra es más de lo que parece. Alguien con gran destreza en el combate personal, así como conciencia del campo de batalla con la capacidad de liderar y comandar. El subtexto de los reyes y reinas implica que esta clase está disponible para mí debido a mis antecedentes. Reivin terminó de leer la última adición. Sus opiniones, además de su objetivo para el nivel 3, no habían cambiado. No había absolutamente ninguna posibilidad de que tomara la clase caballero de la muerte, y champion parecía ser el único disponible para aprovechar sus talentos completos en habilidades marciales y mágicas. Sin embargo, eso podría cambiar, ya que tengo mucho tiempo antes de ingresar al nivel 3, de verdad. Reivin se levantó de la cama y comenzó a vestirse para el día. Taylon aún dormía, pero la cama de Eric estaba vacía y prolijamente hecha. Levántate, Taylon, llamó Reivin a su amigo. Taylon gimió y apenas se movió. Oye, la fiesta de la victoria es en un par de horas. Sí, eso es en un par de horas, respondió Taylon sin abrir los ojos. Eso significa que tengo una hora y 45 minutos más para dormir. ¿Ah, de verdad? Reivin le dio un corazón a su amigo. ¿No sabes lo que va a ver en la fiesta? Taylon gruñó una media pregunta. Música. Reivin dejó la palabra y esperó hasta que su amigo le indicó que fuera al grano. No has querido siempre tener la oportunidad de bailar. Tengo que prepararme. Taylon saltó de su cama, inmediatamente despierto. Capítulo 57. Danza, danza revolución. Reivin ajustó su traje por lo que pareció ser la millonésima vez. Él y Taylon habían comenzado a vestirse para la fiesta de la victoria cuando Eric regresó con dos trajes hechos a medida para Reivin y Taylon. Eric arrojó los trajes sobre sus camas, asintió hacia ellos y luego se fue sin decirle una palabra. Reivin y Taylon compartieron una mirada antes de que Reivin saliera de la habitación y encontrara a Melissa esperando en el pasillo. ¿Qué pasa con los trajes? Preguntó Reivin. Hice que el sastre del conde te los hiciera, respondió Melissa con una sonrisa. Vale, pero no recuerdo que me hayan tomado ninguna medida. Reivin entrecerró los ojos. Melissa se rió entre dientes. El sastre del conde tiene un nivel bastante alto para esta área. Solo necesitaba verte, y me aseguré de que lo hiciera antes de la batalla, para que pudiera obtener tus medidas adecuadas. Logré mantener a raya al ejército de muertos vivientes, y tenía razón. Tú y Taylon no tienen nada ni remotamente apropiado para asistir a un festín organizado por un conde, así que me encargué de hacerlos para ti. Hum, gracias. Dijo Reivin mientras se rascaba la nuca. ¿Cuánto costó? Nada, respondió Melissa. El sastre se alegró de renunciar a la tarifa. No podía hacer un traje gratis para todos, pero dado que tú estabas vagamente asociado como ayudante, técnicamente, Melissa usó comillas en el aire, lo hizo más como un favor para el caballero capitán y caballero teniente. Y como Taylon está contigo, él siguió adelante e hizo lo mismo por él. Está bien, tendré que agradecerle más tarde, dijo Reivin. Si lo ves, pasa mi agradecimiento en caso de que no me encuentre con él. Melissa asintió y Reivin volvió a su habitación para vestirse. Taylon también se puso la ropa nueva una vez que Reivin le explicó la situación. La ropa nueva no era incómoda, ni mucho menos. Reivin, y Taylon para el caso, simplemente no estaban acostumbrados a usar ropa tan bonita. El diseño era similar al uniforme que había usado la última vez que asistió a un banquete organizado por el conde, pero tenía un aspecto mucho menos utilitario. Parecía una imitación civil del uniforme, pero el material definitivamente estaba un nivel por encima. Reivin sacó su tesen para evitar meterse con el traje. Taylon lo miró desde un lado. Deberías enseñarme a usar uno de esos, también, dijo. Así tendré una excusa para meterme con algo cuando esté nervioso, como tú. Taylon no estaba ajustando inconscientemente su traje, pero se frotaba las manos. ¿Por qué estás tan nervioso? Preguntó Reivin. No me estoy ajustando el abrigo una y otra vez porque estoy nervioso. Simplemente me siento raro. ¿Prometes no reírte? Taylon dijo mientras se detenía, mirando a Reivin directamente a los ojos. No, respondió Reivin. Taylon suspiró. Nunca he bailado antes, dijo. Reivin lo miró por un segundo antes de reírse. Ahora. Taylon, no tienes que preocuparte por eso, Reivin palmeó a su amigo en el hombro. Kimberly se fue de casa con nosotros para ir al calabozo como miembro de nuestro grupo, y se puso de pie y luchó con nosotros en la pared frente a probabilidades imposibles. A ella no le va a importar si tienes dos pies izquierdos. Lo sé, dijo Taylon. Lo sé. Todavía no quiero tropezarme delante de ella. Estarás bien, dijo Reivin con una sonrisa. Comenzó a caminar por el pasillo una vez más para dirigirse al salón de banquetes. Taylon rápidamente lo alcanzó. ¿Y quién dijo algo sobre dos pies izquierdos? Simplemente no sé los pasos, protestó Taylon. Reivin solo se rió de su amigo. Entraron al salón de banquetes, y ya estaba lleno de gente. La mayoría de las personas que asistieron eran los aventureros de alto nivel que se habían ofrecido como voluntarios para quedarse y luchar y algunos de los oficiales y líderes del séquito del señor. Reivin vio al caballero capitán y al caballero teniente hablando en un grupo con el conde. Brand parecía querer estar en cualquier lugar menos allí. El truco es estar siempre en movimiento y parecer estar mezclándose, Reivin se inclinó y le susurró a Taylon. Eso es lo que me enseñó el teniente caballero Brand la última vez. No quieres ser acorralado por alguien y tener que estar parado en un lugar por mucho tiempo. Eso le dará a otras personas la oportunidad de intervenir y tomar tu tiempo cuando tú quieres llegar a donde vas. La mesa. Mientras Reivin avanzaba entre la multitud de personas, inclinándose para susurrarle a Taylon las reglas que había aprendido la vez anterior, una sombra apareció de la nada y bloqueó su camino. Se detuvo abruptamente para no chocar con la persona, y miró hacia arriba para ver una cara familiar. Ah, es el pequeño héroe, otra vez, dijo Lin. Estaba vestida con su uniforme formal como la última vez, una medalla adicional adornando su pecho que no había estado allí antes. Debería haber esperado verte aquí, aunque parece que esta vez no estás con la unidad militar. Sí, no exactamente, dijo Reivin. Escuchó a Taylon devolver la risita que le había dado antes de entrar al salón. Eres todo un experto en evitar a las personas que intentan detenerte, ¿eh? Taylon susurró de vuelta. Reivin puso los ojos en blanco. Cállate, tú, le dijo a Taylon. Volvió su atención a Lin. Pensé que estabas con las tropas del duque. ¿Qué estás haciendo aquí esta vez? El duque nos envió a reforzar la ciudad, respondió Lin. Llegamos tarde anoche después de que casi todos los demás ya estaban dormidos. Toma, se deslizó junto a Reivin, invadiendo su espacio personal. Puso una mano en su hombro mientras se giraba para mirar en la misma dirección, e inclinándose hacia él, señaló a varias otras personas con el uniforme del duque. Reivin comenzó a alejarse inconscientemente de ella. Espera, ¿por qué debería retroceder? Ella está invadiendo mi espacio personal. Él se puso derecho, manteniendo su cuerpo en contacto con el de ella. Ella lo miró por un segundo y se rió entre dientes. Sin miras a esos hombres, continuó, quizás los reconozcas. Reivin entrecerró los ojos, no para ver mejor, sino concentrado mientras trataba de ubicar sus rostros. Finalmente se dio cuenta de por qué algunos de ellos le resultaban familiares. Estaban con los aventureros, dijo Reivin. Lin sonrió mientras retrocedía y volvía a su posición original. Exactamente, dijo ella. Sabíamos que no podíamos traer toda la fuerza aquí a tiempo, por lo que seleccionamos a algunos de nuestros jinetes más rápidos y los hicimos pasar por delante del resto de los soldados. Decidimos que se vistieran como aventureros para no resaltar el hecho. Que las tropas del duque no llegaron a tiempo, mejor aparentar no haber llegado, que intentarlo y fracasar. Ahora que terminó, podemos revelar que tuvimos gente allí todo el tiempo, y eso nos da una mejor óptica. Ya veo, dijo Reivin. Tenía que estar de acuerdo en que tenía sentido. El mismo conde había hecho algo similar. Supongo que cada acción debe hacerse con la forma en que se verá para todos los demás. Política. Reivin no era necesariamente reacio a la política y las maquinaciones involucradas, simplemente no estaba bien informado ni tenía experiencia. Mirándolo en retrospectiva, pudo ver los beneficios de actuar de esa manera, pero nunca habría considerado hacerlo él mismo si fuera él quien tomara la decisión. Él simplemente no pensaba de esa manera. Podría aprender de Melissa y los instructores de la Academia Mágica. Parece ser el lugar donde tales consideraciones serán necesarias. ¿Y quién es este tipo distraído con nuestro pequeño héroe? Lin dirigió su atención a Tailon, que había estado observando a la multitud. La cabeza de Tailon se volteó y tomó a la chica mayor, de la cabeza a los pies antes de que una amplia sonrisa cruzara su rostro. Soy Tailon, el mejor amigo del pequeño héroe, hizo una pequeña reverencia mientras tomaba su mano y le daba un beso en el dorso. Lin escondió su boca detrás de su otra mano mientras se reía. Ejem, una tos interrumpió el espectáculo. Los ojos de Tailon se agrandaron y su cuerpo se congeló en la posición de inclinarse hacia adelante. Lentamente se enderezó y se giró para encontrarse lentamente cara a cara con Kimberly. Ah, Kimberly, solo estaba buscándote entre la multitud, dijo Tailon mientras extendía la mano y la tomaba. Kimberly lo dejó, pero puso los ojos en blanco al mismo tiempo. Estoy segura de que lo estabas, respondió ella. Tiene modales impecables y, de hecho, es bastante encantador, le dijo Lin a Kimberly. Volvió su mirada hacia Raven. Podrías aprender una o dos cosas de tu amigo. Raven sintió que un brazo serpenteaba a su alrededor y un cuerpo se detuvo junto a él. Sus cejas se levantaron con sorpresa cuando giró la cabeza y vio que era Melissa. Larisa y Eric estaban parados unos metros detrás de ella, Larisa con una sonrisa en su rostro. Estoy segura de que también podría ayudarlo con eso, dijo Melissa mientras ella y Lin se miraban fijamente. Esta debe ser la señorita Lin, la hermana de Ren, de la que me hablaste, dijo Melissa con una pequeña sonrisa. Uf, sí, dijo Raven mientras miraba de un lado a otro entre las dos chicas. Eran de la misma edad y nivel de belleza. Melissa tenía una apariencia un poco más brillante, con el cabello de un color rojo castaño rojizo distintivo, mientras que Lin era un poco más alta, pero no lo suficiente como para despreciar a la otra chica. ¿Y quién es esta jovencita? Parece que me tiene en desventaja, dijo Lin, sin dejar de mirar a Melissa. He estado ocupado con mis teberes como capitán en el séquito del duque, no he tenido tiempo de mantenerme al día con todos los vástagos de la capital. Lin adivinó correctamente los orígenes de Melissa por la calidad y el diseño de su ropa. Hum, comenzó Raven. Soy Melissa Bluefaire, dijo Melissa con la barbilla levantada, claro orgullo en su voz. Mi hermana, Larisa, y yo nos unimos al grupo de Raven cuando estábamos en una misión de excavación de mazmorras de la Academia Mágica. Mi hermana y yo estábamos un poco aburridos con las mismas mazmorras viejas y fáciles más cerca de la capital. Oh, oh, un miembro del partido, dijo Lin con énfasis. Lin dio un paso adelante al otro lado de Raven y, pasando su brazo por el de Raven de la misma manera que lo hizo Melissa, se inclinó hacia adelante para continuar dirigiéndose a Melissa. Aquí, déjame acompañarte a tu mesa. Hum, dijo Raven mientras las dos chicas lo arrastraban agarrando sus brazos a cada lado. Giró la cabeza brevemente y vio a Taylon inclinado sobre la risa. ¿Lo que está sucediendo? Raven fue acompañado a su mesa, pero no se le permitió sentarse. Lin y Melissa continuaron aferrándose a sus brazos mientras se paraban un poco frente a él, uno frente al otro. Gracias por mostrarnos el camino, pero estoy segura de que debes estar cansado después de la marcha aquí desde los dominios del duque. Sería grosero de nuestra parte evitar que vayas a tu propia mesa y descanses, dijo Melissa. Oh, está bien, negó Lin con un movimiento de cabeza. Esta es mi mesa. Le pedí al conde que arreglara personalmente que me sentara aquí, al lado de nuestro pequeño héroe. Lin tenía una brillante sonrisa en su rostro. Melissa frunció el ceño por un segundo, pero la música comenzó en el momento oportuno y se animó con el sonido. Bueno, tómate tu tiempo para descansar un poco en la mesa, Melissa apartó a Raven de Lin mientras lo miraba. Vamos a bailar. Tus amigos ya están en la pista. Podemos unirnos a ellos. Lin entrecerró los ojos mientras dejaba escapar a Raven, pero su rostro rápidamente volvió a la normalidad con una sonrisa. Está bien. Voy a buscar el siguiente. Se sentó a la mesa mientras Melissa agarraba la mano de Raven y lo arrastraba hasta donde estaban Talon y Kimberly. Varios otros también se estaban preparando para comenzar a bailar. Un lobo, de hecho, Raven escuchó a Melissa murmurar en voz baja. Hum, Melissa, dijo Raven. Melissa volvió la cabeza hacia él cuando se detuvieron en el espacio abierto para bailar. Nunca he bailado antes. Melissa se rió de él. Esta será la primera canción y baile, y es para romper el hielo, dijo Melissa. Solo mira a algunos de los demás y luego haz lo que hacen. Todos comenzarán con un compañero con el que bailarán más, pero todos se moverán y bailarán entre ellos. Como dije, para romper el hielo. Raven asintió con la cabeza, y él y Talon observaron como los músicos finalmente dejaban de calentar y comenzaban la música real para el baile. Observaron por un momento para ver qué estaban haciendo las otras personas mientras se alineaban y comenzaban a moverse. No fue un baile complicado y estaba más en la línea de moverse en sincronía con el ritmo de la música. La descripción de Melissa fue bastante acertada, y Raven y sus amigos se unieron rápidamente. Comenzaron en una fila de todos los hombres de un lado con las mujeres del otro. Se movían al mismo tiempo, entrelazaban los brazos con su compañero, giraban y luego se separaban en filas nuevamente, pero cuando se separaban, se movían para que su próximo compañero fuera diferente. El baile continuó un poco y, por la forma en que se diseñaron las líneas, Raven se emparejaba con una chica diferente cada vez, pero siempre volvía con su pareja original, Melissa, con más frecuencia que nadie. Se permitió relajarse y moverse al ritmo de la música, y terminó divirtiéndose mucho haciéndolo. Recibió una notificación unos minutos después, pero la ignoró y se soltó por un momento. Una vez que terminó la música, levantó su notificación cuando Melissa tomó su mano una vez más para llevarlo de regreso a la mesa. Nuevas habilidades desbloqueadas. Bailando, 1. Ritmo, 1. Interesante. Apuesto a que el ritmo va con bailar y tocar un instrumento musical, ambos. Cuando Raven y Melissa se acercaron a su mesa, Lin se acercó y tomó la otra mano de Raven nuevamente. Tenías razón, le dijo Lin a Melissa. Necesitaba ese breve descanso. Estoy seguro de que tú también necesitas un poco de descanso después de ese emocionante primer baile. Volvió su mirada hacia Raven. Sin embargo, estoy seguro de que todavía tienes mucha energía. No como nosotras, las chicas de la capital. Un joven grande y fuerte como tú. Vamos, te mostraré el siguiente. Lin lo apartó de Melissa y Raven vio sus ojos entrecerrados mientras los observaba regresar a la pista de baile. Taylon y Kimberly todavía estaban afuera, y aparentemente Larisa les estaba explicando el siguiente baile. Este no es para romper el hielo, dijo Lin mientras se giraba y miraba a Raven. Toma, dame tus manos. Tomó las manos de Raven y colocó una en su hombro y otra en su cadera. Ella dio un paso muy cerca mientras ella correspondía. No hay nada demasiado elegante, continuó explicando. Para los bailarines más avanzados, pueden hacer algo más acorde con su habilidad, pero en general es lo mismo. Solo necesitas mover los pies al ritmo y nos moveremos en pequeños círculos. Comenzó la siguiente pieza musical y Lin los inició, dirigiendo. Sin embargo, después de que Raven se metió en los movimientos, dejó que él se hiciera cargo de liderarlos. Realmente no sabía qué hacer exactamente, así que simplemente los movió en pequeños círculos como ella había dicho. Melissa no había vuelto a su asiento y estaba parada al borde de la pista de baile, mirándolos con los brazos cruzados. Una vez que se acercaron un poco más a ella, Raven vio que la leve sonrisa de Lin se hacía un poco más grande. Ops, dijo Lin mientras sus pies se enredaban. Se inclinó hacia adelante y colocó su peso casi por completo sobre Raven. Se vio obligado a abrazarla por completo. Después de ayudarla a recuperar los pies, mantuvo un contacto más cercano. Soy tan torpe. Creo que debería bailar un poco más cerca para evitar que eso vuelva a suceder, lo miró con un brillo en los ojos. No te importa, ¿verdad? Hum, Raven no tenía nada con lo que responder a eso. Él simplemente mantuvo una cara seria y continuó el baile. No pasó mucho tiempo antes de que terminara la música, pero Lin no regresó a la mesa como lo había hecho Melissa antes. Todavía tenemos energía, así que hagamos el siguiente, dijo Lin. Ella ni siquiera estaba preguntando más. Hum, Raven fue bastante elocuente esta noche. Oh, pobrecita, Melissa apareció cuando los músicos estaban a punto de comenzar la siguiente ronda. Vi esa terrible caída que casi tuviste. Por suerte, Raven era tu compañero y evitó que te lastimaras. Sin embargo, debes descansar más. No queremos que suceda nada malo. Melissa habló con la mayor preocupación por el bienestar de Lin mientras simultáneamente alejaba a Raven de ella. Lin le dirigió una mirada inexpresiva, pero ella no montó una escena. Volvió a sonreír después de un momento y se abanicó con la mano. Tienes razón, dijo ella. Hace mucho calor aquí. Raven, ¿me prestas tu tesen? Ella lo miró con ojos de cachorrito. Raven levantó una ceja, pero aún así sacó su abanico y se lo entregó. Podía ver a Melissa apretando los dientes por el rabillo del ojo. Lin tomó el abanico, lo abrió y comenzó a abanicarse la cara mientras se giraba para regresar a la mesa. Muchas gracias, mi querido héroe. Ella guiñó un ojo mientras se alejaba. Vamos a subir un poco el siguiente paso, dijo Melissa mientras se acercaba a Raven. Colocó una de sus manos en su cadera y sostuvo la otra en su mano mientras ponía la otra en su hombro. Noté que te moviste un poco más suave, así que supongo que tienes la habilidad desbloqueada. Raven asintió con la cabeza. Está bien, entonces lo animaremos un poco. Observe a algunos de los otros mientras nos movemos y veamos qué hacen. Está bien, dijo Raven cuando comenzó la música. Se movían de manera similar, pero no estaban tan cerca como él y Lin habían estado. Usó su habilidad de conciencia del campo de batalla, una vez más utilizando una habilidad en una situación nueva, para observar a los otros bailarines. Los hombres hacían girar a las mujeres con las manos que sostenían juntas, ya a veces las mojaban. Ver. Preguntó Melissa mientras se movían al ritmo de la música. Raven asintió con la cabeza en reconocimiento. Dame vueltas. Raven soltó su mano en su cintura y la hizo girar. Melissa rió encantada mientras giraba. Sumérgeme, dijo ella mientras regresaba a su abrazo. Raven copió a los otros hombres para mantener su centro de gravedad correctamente y sumergió a Melissa. Continuaron bailando al ritmo de la música, ocasionalmente girando y sumergiéndose, y Raven vio que Taylon también lograba realizar las mismas hazañas con Kimberly. La música finalmente terminó y Melissa lo arrastró fuera de la pista de baile una vez más. Lin estaba esperando de nuevo, pero Melissa estaba preparada. Oh, realmente debemos tomar un descanso, esta vez, dijo Melissa mientras se acariciaba la cara. Raven me estaba diciendo que necesitaba un respiro. Dice. Sí, puedo ver eso, dijo Lin mientras miraba a Raven. Sacó el abanico y se abanicó de nuevo, mirando a Melissa por encima. Melissa arrastró a Raven a su asiento y Lin se dejó caer en el asiento frente a Melissa al otro lado de Raven. Este pequeño ventilador es muy útil, dijo Lin con un suspiro. Melissa puso los ojos en blanco mientras tomaba un vaso de agua de la mesa. ¿Te gustaría un poco de agua helada para tratar de refrescarte? Le preguntó con una sonrisa a Raven. Un, respondió Raven con un ingenio extraordinario. Melissa hurgó con el vaso y el agua se derramó sobre la mesa y en el regazo de Raven. El agua estaba extremadamente fría, y Raven se sobresaltó ante la repentina sensación de que el agua helada le empapaba los pantalones. Oh, qué terriblemente torpe de mi parte, dijo Melissa. Déjame ayudar, Lin se apresuró a tomar una servilleta y comenzó a acariciar el muslo de Raven. Eso no será necesario, dijo Melissa. Puso su mano en el otro muslo de Raven y con un movimiento suave, completamente apropiado, pero definitivamente siguiendo la línea, usó su maná para sacar el agua y la humedad de la ropa de Raven. El agua se hizo una bola sobre su mano y la depositó en un vaso vacío. Todo listo. Estoy bastante seguro de que Melissa no tuvo que tocarme para hacer eso, Raven se sentó en un silencio atónito. Melissa y Lin se miraron con dagas. Raven miró a través de la pista de baile hacia donde Taylon y Kimberly todavía estaban bailando. Taylon lo miró y le dio una gran sonrisa, riéndose de su situación. Esta va a ser una noche larga. Capítulo 58. La fiesta. Los bailarines finalmente abandonaron la pista de baile después de que los músicos tocaran varias composiciones más. Raven dejó escapar un suspiro de alivio una vez que dejaron de jugar, y Taylon finalmente se acercó a la mesa con Kimberly, con una sonrisa en su rostro. Sus rostros estaban sonrojados por el esfuerzo de moverse, y Taylon estaba de muy buen humor. Kimberly parecía estar bastante complácida, ella misma. Raven desconectó las sutiles excavaciones y demostraciones de superioridad de las dos chicas. Aparte de tocarme cuando Melissa derramó el agua, nada de lo que han hecho ha sido exagerado. Parecen estar haciendo un reclamo más que nada, muy probablemente para sus familias. Melissa nunca ha mostrado ningún tipo de interés en mí antes, y apenas conozco a Lin. Las chicas prácticamente ignoraron a Raven mientras continuaban con sus peleas verbales, pero el conde subió al pequeño escenario donde habían estado los músicos y lo detuvo temporalmente. Primero, quiero agradecerles a todos por venir. Todos aquí jugaron un papel integral en la defensa de la ciudad del ejército de Dungeombre y que nos abordó, el conde inspeccionó todo el lugar. Su mirada se detuvo en Lin por un momento antes de continuar. Además, los estimados invitados del ejército del duque. Les agradezco por enviar varios equipos de sus mejores tropas por delante de la fuerza principal para ayudarnos. Transmitan mi mayor gratitud al duque cuando regresen. No aburriré a todos con largos discursos, y tampoco me daré palmaditas en la espalda. He organizado este festín de la victoria simplemente para transmitir personalmente mi gratitud a todos los que desafiaron la muerte frente a probabilidades imposibles. Yo no extenderé el banquete más allá del baile y la comida, pero he preparado recompensas para todos. En un momento, instruiré al chef y a los meseros para que entreguen la comida, y yo iré y entregaré personalmente las recompensas mientras comes. Creo que todos aquí pueden estar de acuerdo en que tiene mucho más sentido que tener un largo, ceremonia prolongada que rápidamente envejecerá a medida que terminemos diciendo las mismas cosas una y otra vez. Sin más preámbulos, que se sirva la comida. El conde miró hacia un lado del banquete y levantó la mano para indicarles a los que esperaban entre bastidores que entrarán. Las puertas se abrieron y entraron muchos camareros y sirvientes con grandes bandejas tapadas. Recorrieron la sala, colocándolos en cada una de las mesas, y el conde les indicó a todos que comenzaran a comer sin preámbulos. El conde bajó y se unió al caballero capitán Rayfold y su mago enlace mientras comenzaba a caminar hacia cada mesa, conversando con las personas sentadas allí. Rayvin observó mientras se movía, hablaba y bromeaba con la gente, y tenía varios sirvientes para sostener cosas como pergaminos y otros premios que pasaba a la gente. Un asesor estaba listo para darle los nombres de cualquiera, pero por lo que Rayvin pudo ver, el conde no lo había necesitado todavía, ya que parecía saber el nombre de todos. Es bastante astuto, dijo Melissa, olvidándose de su pequeña competencia con Lynn por el momento. Debe tener algún tipo de habilidad social que le permita recordar nombres, rostros o ambos. No es raro que los nobles y otras personas se enfrenten a interacciones sociales. Melissa miró a Lynn y luego a Rayvin. Puedo ayudarte a obtener esa habilidad y trabajar en ella en nuestro tiempo libre en la academia. Debería ayudarte mucho a integrarte. Tenemos un par de años juntos para trabajar en ello. Esa no es una mala idea, Rayvin, intervino Lynn con una sonrisa. Puedo guiarte hasta donde están acampados mis hombres y darte un gran impulso al nivel de habilidad al hacer que interactúes con los soldados del duque. Se volvió para mirar a Melissa, ¿no querrías que Rayvin se entorpeciera al no permitirle conocer a más personas, verdad? Esa es una excelente idea, respondió Melissa. Siempre quise ver el funcionamiento interno de uno de los séquitos de los principales nobles del reino. Estoy seguro de que manejas un barco estricto y nada estará fuera de lugar. Bastante, Lynn abrió el tesen y miró a Melissa por encima con los ojos entrecerrados. Rayvin se frotó las sienes con las manos. Necesito poner fin a esto. Señoras, dijo Rayvin, bajando las manos y mirando a cada una de ellas con una mirada significativa. Mantengamos las cosas civilizadas. Por supuesto, dijo Melissa, colocando su mano en su antebrazo. La señorita Lynn y yo no hemos sido más que... Sí, Rayvin, respondió Lynn, estirando la mano para ajustarle el cuello. Melissa y yo nos llevamos muy bien. ¿Qué te preocupa? Rayvin puso los ojos en blanco mientras suspiraba. No estoy preocupado por nada, dijo. Solo quiero disfrutar del banquete. Tenemos tiempo para todas esas otras cosas, más tarde. Me encantaría visitar el campamento y ver cómo funcionan las cosas allí, y obviamente me gustaría aprender nuevas habilidades. Pero disfrutemos la comida por ahora. Ciertamente, dijo Melissa con una dulce sonrisa. Los camareros llegaron a su mesa y colocaron las bandejas cubiertas, retirando las cubiertas adornadas después de acomodar todo para revelar lo que había debajo. Había muchas selecciones de comida disponibles, y no se servía de la misma manera que en el banquete anterior al que había asistido. El primer banquete se había servido por turnos, pero esta vez, todo se colocó en la mesa de una vez para que todos pudieran elegir a su antojo. Había varias aves enteras diferentes, cortes de bistec y cortes de cordero. Eso solo consistía en las carnes disponibles. Había varios otros platos de acompañamiento de una variedad de frutas y verduras, ensaladas y postres. La conversación cesó temporalmente cuando todos amontonaron porciones en sus platos y comieron con entusiasmo. La comida estaba claramente hecha por expertos, y nadie iba a perder la oportunidad de probar platos tan exquisitos mientras aún estaban calientes y frescos. El conde siguió haciendo sus rondas y finalmente llegó a la mesa de Reivin. Reivin lo miró por el rabillo del ojo y notó que su extraño comportamiento cada vez que se encontraba con Reivin aparentemente había sido controlado, ya que solo se detuvo por un segundo en lugar de tartamudear abruptamente con todo su cuerpo. La joven Reivin, Taylon, Kimberly. La señorita Melissa y Larissa Blue Fire, y su subordinado de confianza Eric. Capitán Lin, el conde miró a cada persona mientras la saludaba por su nombre. Humildemente ofrezco mi agradecimiento por cada uno de sus aportes a la defensa de la ciudad. Joven Reivin, hicieron un excelente trabajo al dar un paso adelante y dar órdenes a las tropas cuando nos atacaron furtivamente. Taylon y Kimberly, sus esfuerzos para ayudar a los soldados administrativos a mantener los carcajes abastecidos no pasaron desapercibidos, y estoy orgulloso de tener ciudadanos dispuestos a enfrentarse a los Revenants a pesar de no poder usar mana skills por tu cuenta. Señorita Melissa y Larissa, estoy agradecida de que tan estimados invitados brinden su experiencia mágica de la Academia Mágica. Me aseguraré de enviar una carta a la cabeza de su familia para expresar mi gratitud. Eric, usted continuó mostrando su carácter incondicional como nunca dudaste en quedarte al lado de aquellos a quienes se te encomendó proteger. Señorita Lynn, le agradezco mucho que haya reconocido que no podría llegar a tiempo, y tomó la decisión de enviar algunas de sus tropas más fuertes para mezclarse con los aventureros. He redactado una carta de agradecimiento para Duque, y lo enviaré contigo cuando te vayas. El Capitán Caballero Reyfold asintió con la cabeza a cada una de las personas en la mesa mientras el Conde se dirigía a ellos y señalaba sus contribuciones como las había presenciado personalmente. El Conde le indicó a uno de los sirvientes que llevaban pergaminos que se adelantara y le entregara a algunos. Estas son sólo una mísera declaración oficial de mi agradecimiento. Se pueden usar como cartas de recomendación en ciertas situaciones, y puedes llevarlas al gremio de aventureros para que se registren en tu archivo. Contienen todas las acciones individuales que lograste en la batalla. Reivin, después de consultar con Sword Priest Hosn, el tuyo también contiene los detalles de tu advertencia en Dungeon Town. El Conde entregó personalmente cada pergamino, y Reivin y sus amigos agradecieron. Ya tengo muchos logros en la lista, pero más no estaría de más. Podemos ocuparnos de que todos estén oficialmente en el grupo al mismo tiempo que los grabamos también. Gracias, señor, dijo Reivin mientras tomaba el pergamino. El Conde sonrió a todos, saludó y luego pasó a la mesa de al lado, seguido de sus subordinados. Reivin y sus amigos continuaron comiendo la deliciosa comida una vez que se fueron lo suficientemente lejos para que no fuera descortés. Sí, terminaremos el almuerzo aquí, Taylon y Kimberly tal vez quieran bailar un poco más antes de irnos, y luego nos dirigiremos al gremio de aventureros para registrar los logros. Nos ocuparemos del tema de la fiesta mientras estemos allí, y luego podremos ir al campamento del duque a dar un paseo. Hablando de eso, tendré que obtener esa habilidad social cuando terminemos de comer. Reivin aceleró el ritmo que estaba comiendo. Años de buenos modales en la mesa inculcados por su madre, sin embargo, aseguraron que no pareciera ser un bárbaro sin modales. Reivin miró a Taylon por el rabillo del ojo para verlo con la salsa untada por toda la cara, y Kimberly estaba tratando de no reírse mientras comía su comida de una manera mucho más delicada. Reivin probó cada uno de los platos, y no había nada en la mesa que no le gustara, pero cuando hubo probado todo, comenzó a sentirse lleno. Cortésmente se limpió la boca, tomó un trago de agua para lavar todo y luego se aclaró la garganta mientras miraba a Melissa. Obviamente tenía un estómago más pequeño, ya que ya había terminado y esperaba pacientemente. Vamos a obtener esa habilidad social, dijo Reivin. Melissa sonrió mientras asentía. Ella se puso de pie y lo alejó de la mesa con la mano. Lin los vio irse mientras continuaba abanicándose con el test en prestado. Básicamente, vamos a conocer a mucha gente en rápida sucesión, dijo Melissa. Caminaremos, nos presentaremos, conversaremos un poco y luego nos iremos rápidamente con el siguiente grupo de personas. Su trabajo es mirar a cada persona a los ojos, repetirles su nombre mientras estudia su rostro y dígaselo a usted mismo en su cabeza un par de veces también. Una vez que hayamos conocido a todos, nos pararemos a un lado y señalarás a cada persona, discretamente, y tratarás de recordar su nombre. Haremos esto una y otra vez hasta que desbloquees la habilidad. Suena como un gran momento, dijo Reivin. Habilidad nivelada. Memorización social 1, 7. Reivin miró la notificación mientras salían en un grupo de Lords Manor. Había desbloqueado la habilidad con bastante rapidez, mucho antes de haber conocido a todas las personas que pretendía conocer, y el resto de las interacciones simplemente habían ayudado a aumentar rápidamente el nivel de habilidad. Sin embargo, Reivin no le contó a Melissa de inmediato y siguió adelante con todo el plan. Taylon y Kimberly tuvieron la oportunidad de bailar un poco más mientras él trabajaba en su habilidad, y Lynn se unió a ellos en un momento dado. Sin embargo, ella y Melissa habían retraído sus garras y simplemente se habían movido por la habitación, hablando e interactuando con todos los demás presentes. Reivin se había sorprendido por la cantidad de personas que lo reconocieron. Parece que mucha gente estaba prestando más atención de la que les di crédito durante la batalla. Supongo que simplemente se congelaron y no sabían exactamente qué hacer sin que aparecieran los comandos. Después de todo, sólo había pasado una fracción de segundo antes de que interviniera. Pasó algún tiempo extra conversando con Hosn y los otros sacerdotes espadachines que lo habían acompañado. El otro hombre parecía estar de nuevo de buen humor, y era perfectamente preciso con su aplomo y disciplina militar. Lorin y Cal terminaron sentados en la misma mesa. Ellos y sus grupos habían recibido una invitación después de que Hosn le comunicara al conde que habían dado un paso al frente para ayudar a los sacerdotes espadachines en la retirada. Cuanto más aprendía Reivin sobre el sword priest, más sentía que tenía razón al iniciar una amistad con él. Es estricto con sus hombres y con la disciplina militar, pero reconoce el mérito donde se justifica y cuida de su gente. Puede que haya parecido un poco inexperto, sin entender cómo equilibrar lo duro que era antes, pero parece que todos han llegado a respetarlo, y se siente más cómodo al recibirlo en lugar de exigirlo. Se había despedido de los conocidos que había hecho en Dungeon Town. Quién sabe, podríamos encontrarnos en la capital o en algún otro calabozo en el futuro. Oh, es hora de que se unan a la fiesta, oficialmente, dijo Reivin mientras salían a la calle principal. Lin los acompañó. Incluí temporalmente a nuestro partido como los cuervos, ya que en realidad no tenía ninguna otra idea en ese momento. ¿Alguien más tiene alguna sugerencia? Oh, 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 tengo uno. Larisa dijo, saltando arriba y abajo. Reivin asintió con la cabeza para darle su sugerencia. Los magos Frosfide y sus lacayos de confianza. Levantó el brazo con entusiasmo. Melisa la golpeó con el dorso de la mano y Taylon se inclinó para reír. ¿Qué? ¿Qué dije? Larisa inclinó la cabeza, la confusión en su rostro. Sí, no, dijo Melisa. No nos referiremos a nuestros otros miembros del partido como lacayos. ¿Otros miembros del partido? Preguntó Larisa. Me refería a mí ya Reivin. Tú también eres un lacayo, bromeó Larisa con su hermana. Jaja, parece que eres un compañero lacay, Melisa, dijo Taylon después de recuperarse de Larisa. No veo a nadie más ofreciendo sugerencias, dijo Larisa, cruzando los brazos. Reivin pudo ver un ligero brillo en sus ojos y supo que no hablaba en serio sobre todo el asunto de Lacay. Pienso, ¿qué pasa con los caballeros de las flores? Dijo Kimberly. Tenemos esas coronas de flores que usamos en nuestro camino a Dungeon Town que tus hermanas hicieron para nosotros, y estoy seguro de que podrían hacer más para los demás. Melisa tenía una mirada contemplativa en su rostro ante el nombre, y a Larisa tampoco pareció importarle. Sí, no lo creo, dijo Taylon. No creo que nadie nos tome en serio con Flore nuestro nombre. Sé que yo no lo haría. Nuestra reputación podría hablar más fuerte, con el tiempo, señaló Reivin. Sí, con el tiempo, asintió Taylon. Pero nuestro nombre será la primera impresión, y luego tendremos que trabajar el doble de tiempo para arreglarlo. Además, apuesto a que muchos pensarán que somos un grupo de chicas. Un punto justo, estuvo de acuerdo Reivin. Tampoco sois caballeros, aportó Lynn. Puede ser un poco flojo con las convenciones de nombres para los nombres de los grupos de aventureros, pero algunos nobles o sus caballeros pueden objetar el uso del término. Eso tiene sentido, dijo Kimberly. ¿Qué podríamos usar que transmita la misma intención, pero que suene feroz, en cambio? Taylon se rascó la cabeza pensando. Los demás se quedaron en silencio por un momento mientras pensaban en la situación. Thorn, una voz se entrometió en los pensamientos de todos. Reivin se volvió hacia la fuente de la palabra, y Eric caminaba como si no acabara de hablar. HMM, sí, eso podría funcionar. Así que usamos Thorn en lugar de Flower, pero ¿qué usamos en lugar de Knig? Oh, 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 combinemos los dos. La risa dijo emocionada. Las espinas de fuego escarchado. Melissa se tocó los labios mientras pensaba, y Reivin miró a cada uno de los miembros del grupo. No tengo ningún problema con eso, dijo. De hecho, podría crecer en mí. Combina la naturaleza frosfiré de Melissa y la risa, y transmite una connotación feroz a lo largo del tema Flor que mencionó Kimberly. Sí, me gusta, dijo Taylon. Kimberly y Melissa asintieron con la cabeza en señal de aprobación. Eric guardó silencio sobre el asunto. Probablemente estaría bien con Flower Knigs. Supongo que está resuelto entonces, dijo Reivin. De ahora en adelante, nuestro grupo se conocerá oficialmente como The Frostfire Torns. Tengo que admitir que me gusta más que The Ravens, pensó Reivin para sí mismo. Combina conceptos de nuestros dos grupos iniciales, y no suena demasiado femenino. Es la señorita Melissa Bluefire la rosa en la parte superior del tallo con espinas. Lynn bromeó, mirando el cabello rojo oscuro de Melissa. Melissa levantó la barbilla y echó los hombros hacia atrás mientras caminaba. Tal vez lo soy, dijo ella. Los demás se rieron mientras se dirigían al gremio de aventureros. El proceso de registrar sus logros fue un asunto simple y rápido. Los pergaminos que el conde les había dado estaban diseñados para ser usados de tal manera que fueran fáciles de usar. Apuesto a que la mayoría de las cosas emitidas por los nobles tendrán una función similar. Había un lugar para guardar sus tokens. Los dos estudiantes de Magic Academy tenían tokens de estudiante en lugar de los de aventurero, pero aún así fueron reconocidos por el gremio, y luego la recepcionista les pidió que sostuvieran sus tokens en una copia de su registro en el archivo para grávalo para todo el gremio. Toda la prueba solo había tomado un par de minutos para llevarse a cabo. Luego, Reivin extrajo el registro de su grupo que se había generado cuando él suministró la información sobre la matmorra, y obtuvieron su nombre oficial. Todavía es temprano, así que avancemos y vayamos a mi campamento, dijo Lin mientras salían del edificio. Puedo presentarte a los otros oficiales y líderes de mi compañía. Puedes nivelar tu habilidad un poco más y obtener más conexiones con algunos de los descendientes menores enviados al servicio militar para el duque. Alguien de tu calibre, a punto de asistir la Academia Mágica, definitivamente puede beneficiarse de hacer algunas conexiones más. No puedo estar en desacuerdo con eso, dijo Melissa. No podré responder por cada una de sus familias, pero mientras estén al servicio del duque, su política familiar debería pasar a un segundo plano frente a su deber. Así es, dijo Lin. Fue una circunstancia especial, y no solo involucrando a mi propia familia, que me enviaron a aclarar las cosas la última vez. Está bien, suena como un plan, dijo Raven. ¿Ustedes planean volver al duqueón? Todavía queda algo de tiempo antes de que comience el próximo semestre, preguntó Lin. Raven miró a Taylon y Kimberly, quienes se encogieron de hombros. He logrado lo que quería en este momento, dijo Raven. Miró a Melissa y Larissa. ¿Qué hay de ustedes dos? También hicimos lo que queríamos lograr, dijo Melissa. Tiene más sentido para nosotros volver a la academia antes para que podamos obtener crédito por toda la información en lugar de otros estudiantes que podrían presentarse y administrar el duqueón ellos mismos. Técnicamente, la información ya se ha proporcionado a la gremio de aventureros, pero los estudiantes pueden obtener créditos escolares adicionales por ser pioneros y ser los primeros en informar oficialmente a la academia. Bueno, entonces, dijo Raven, supongo que estamos de acuerdo en que podemos seguir adelante y trasladarnos a la capital en cualquier momento. Excelente, dijo Lin. Entonces, ¿puedo ofrecerle que se dirija en esa dirección con nosotros? No lo escoltaremos oficialmente, pero nos moveremos en la misma dirección. El dominio del duque se encuentra en las afueras de la capital, y usted puede recorrer el camino en paz sin tener que preocuparte por el ataque ocasional de los duendes. Entonces, Raven una vez más buscó la opinión de los miembros de su grupo, y una vez más simplemente se encogieron de hombros. Está bien, entonces, dijo Raven. Aceptaremos la oferta. Sin embargo, hay una última cosa que necesito de ti. Le dirigió a Lin una mirada mordaz y ella inclinó la cabeza confundida. ¿Puedo recuperar mi Tessen ahora? Lin se rió entre dientes mientras extraía el abanico de guerra de donde lo había colocado en el bolsillo interior del pecho y se lo devolvía a Raven. Capítulo 59. Interludió. La princesa Amelie y el valiente Sir Fenrix, 2. Amelie se ajustó la túnica mientras salía de la parte trasera del carro de suministros adjunto a la caravana en la que habían estado viajando. Hizo un vistazo a su persona y al ver que estaba fresca y presentable, se dirigió de regreso a donde se encontraba su vagón personal. Sonrió al ver a sus dos hijas mostrando sus creaciones más recientes a la niñera temporal a la que le habían confiado a las dos niñas. La joven tenía una sonrisa forzada en su rostro mientras Kylie y Riley se turnaban para hablarle, exhibiendo varias obras de arte. Las gemelas no habían tenido la oportunidad de reabastecerse de pasto y flores necesarias para sus creaciones habituales, por lo que Amelie les había señalado en la dirección de alguien que supiera pintar, y había comprado varias pieles de bestias con algunos colores lavables para que practicaran. El plan había sido introducirlos en la expansión de sus diseños con patrones de colores más complejos y, finalmente, llevarlos al tejido. Sin embargo, esas no eran las obras de arte que las niñas le estaban mostrando a la niñera. El ojo de Amelie se contrajo cuando vio a Kylie sacar un pequeño cuchillo de quien sabe dónde, girarlo entre sus dedos y luego atacar un bloque de madera con él. Muchas virrutas y pequeñas estatuas estaban esparcidas por el banco delantero del carro, y el hombre que lo conducía parecía estar ignorando deliberadamente los tejemanejes. Eso, no es exactamente lo que tenía en mente, pensó Amelie. ¿Cuándo obtuvieron esos cuchillos y por qué son tan hábiles con ellos? Reivin era mucho mayor y más maduro antes de que lo dejáramos lidiar con espadas reales y no sólo con versiones de entrenamiento de madera. ¿Qué tienes ahí, cariño? Amelie llamó a Kylie cuando una forma se estaba formando rápidamente a partir del bloque de madera. Sólo habían pasado varios segundos, y Amelie ya podía decir que iba a ser una pequeña estatua de un hombre que sostenía una espada sobre su cabeza. Definitivamente va a ser Fenrix, pero estoy casi seguro de que Refix y Reivin son la inspiración. Mami. Kylie y Rileigh gritaron al mismo tiempo, abandonando su trabajo para mirar a su madre. Dijiste que te iría solo por un par de horas. Ha pasado un día entero. Kylie dijo con un puchero. Sí, mami, dijo Rileigh, nos debes por tu engaño. Engaño. Amelie se sorprendió por el uso de la palabra. Cariño, mami no te engañó. Las cosas sucedieron, y tomó un poco más de tiempo de lo previsto para hacer nuestro mandado. No importa, dijo Kylie, cruzando los brazos. Nos lo debes, dijo Rileigh. La niñera le dio a Amelie una sonrisa tímida. De hecho, han sido unos angelitos, señorita Amelie. Comenzaron a pasar un buen rato aplicando la pintura a las pieles de las bestias, pero en algún lugar del camino, vieron a alguien tallando. Y luego salieron los cuchillos. Traté de detenerlos, pero dieron un argumento convincente y han sido muy cuidadosos con ellos, así que, bueno, ya ven, señaló hacia todas las virutas y estatuas. Amelie escuchó la explicación y luego hizo una cuidadosa observación de sus hijas. Ella está en lo correcto. No se puede encontrar una sola muesca o corte. Sin embargo, tendré algunas palabras que decirle a Refix más tarde. Gracias, Salia, dijo Amelie. Te agradezco que los vigiles mientras estábamos fuera. Ciertamente, PR. Ejem, señorita Amelie, Salia asintió con la cabeza en una pequeña reverencia mientras se levantaba para volver a su carro. Amelie le pasó una pequeña bolsa de monedas que forzó en las manos de la niña. Mereces que te paguen por tus servicios, Salia, dijo Amelie con una sonrisa. La niña era unos años mayor que Reivin y ya era una clase baja de nivel 2. Era una adulta joven y, como tal, necesitaba recibir la remuneración adecuada. Sí, gracias, dijo Salia antes de salir corriendo. Amelie se rió de sus acciones y negó con la cabeza. Volvió a mirar a sus dos hijas que aún la miraban fijamente, esperando su respuesta a su demanda de que se les debe algo. ¿Qué les gustaría a ustedes dos de Manny? Amelie dijo mientras subía y tomaba asiento entre ellos. Dejaron caer su fachada de enojo y comenzaron a saltar arriba y abajo en sus asientos, prácticamente trepando al regazo de Amelie por ambos lados. Princesa Amy. Dijo Rilley. Valiente señor Fenrix. Añadió Kiley. Vale, vale, dijo Amelie mientras extendía las palmas de las manos y palmeaba el aire para calmarlas. Estoy feliz de continuar con la historia de su aventura. Ahora, ¿dónde estábamos? La princesa Amelie acababa de llegar al palacio de uno de sus vasallos. Kiley respondió. Ibravesir Fenrix estaba tratando de reunir a sus generales, agregó Rilley. Por supuesto, por supuesto, dijo Amelie con una sonrisa. La pequeña caravana de la que formaban parte comenzó a moverse una vez más por el camino donde había estado estacionada. Déjame ver, la princesa Amelie estaba en los apartamentos que le habían dado, y se maravilló del lujo. Esto es totalmente inaceptable. Amelie dijo, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Me dan las habitaciones de un dignatario visitante y no una de las habitaciones libres para su familia real. Esto es un ultraje. Refix miró alrededor de las espaciosas habitaciones. Objetivamente, la habitación estaba perfectamente bien. Mejor que bien, incluso. Solo está el pequeño detalle de que subjetivamente no está bien en absoluto. Sé que tienen habitaciones reservadas para personas del mismo estatus o superior, pero parece que quieren jugar. Sí, princesa, dijo Refix mientras Amelie tomaba asiento en una de las sillas. La habitación está a la altura, pero no puedo evitar estar de acuerdo en que están haciendo una declaración sutil con la elección de las habitaciones. Lo sé, guardia, dijo Amelie con una ceja levantada. Acabo de decir que... Refix puso los ojos en blanco a escondidas. Solo estaba de acuerdo contigo, no, princesa, respondió. Bueno, no necesito tu acuerdo, guardia. Necesito que salgas y arregles el problema. Sí, princesa. De inmediato, Refix suspiró mentalmente ante la orden. Obviamente van a eludir el problema, y ciertamente no hay nada que pueda hacer al respecto en este momento, pero no puedo no obedecer la orden. Refix caminó hacia la puerta y la abrió, pero dio un paso atrás porque alguien ya estaba en la puerta. El primer príncipe, Gallen, estaba de pie con el brazo levantado y el puño a punto de llamar a la puerta. Una mirada de sorpresa se aplastó rápidamente en su rostro mientras cruzaba sin contemplaciones la puerta de los apartamentos. Refix se movió un poco para bloquear su camino, y una mirada de molestia brilló en el rostro de Gallen cuando se quedó corto. ¿A qué le debemos el honor, Lord Gallen? Refijo preguntó. Usó el título de señor para el primer príncipe para indicar que él era simplemente un señor en el imperio más grande, a pesar de cuál era su título en el reino local. Hemos preparado un festín en honor a su llegada, su alteza, Gallen se inclinó y se dirigió directamente a Ameliein, ignorando por completo la presencia de Refix. Refix entrecerró los ojos mientras miraba al otro adolescente. Solo está mirando la superficie y ve que soy el guardaespaldas de Ameliein. No se ha tomado el tiempo de saber la verdad. En realidad soy un noble superior a toda su familia, y mucho menos a él mismo. Refix una vez más suspiró en su mente. Ameliein tampoco ayuda, ya que constantemente se refiere a mí como guardia. Probablemente vengándome por dirigirme siempre a ella como princesa, pero no seguir todas sus órdenes. Es por su propio bien. Hágase a un lado, guardia, la voz de Ameliein llegó a sus oídos. Deja pasar al joven, sonrió Refix mientras se hacía a un lado. A pesar de que todavía está molesta conmigo, no perdió la oportunidad de responderle un poco al primer príncipe, refiriéndose a él simplemente como joven. Gallen se enderezó, se ajustó el abrigo con un tirón de ambas manos y luego caminó hacia donde estaba sentada Ameliein con la cabeza en alto. Se acercó a ella e hizo una reverencia, agarrando la mano que le ofrecía y besando su propio pulgar en lugar de directamente en el dorso de su mano. Era el procedimiento estándar para saludar a una dama de mayor rango. Si hubiera conocido a una dama de menor rango, le habría besado la mano directamente. Cosas diminutas y sutiles para indicar la postura y el rango. Al menos no ha perdido la cabeza por completo y ha tratado de mostrar una muestra de dominio. Gallen se enderezó y le dio a Ameliein lo que probablemente pensó que era una sonrisa encantadora, aunque Refix lo vio como algo sórdido. No podríamos recibir a la princesa imperial y no ofrecerle un festín de bienvenida, dijo Gallen. Estoy seguro de que todas las demás princesas y sus damas se mueren por conocerte mejor. Han pasado años desde la última vez que recorriste los reinos con tu familia, y estoy seguro de que hay varios conocidos y personas nuevas que te gustaría. Para reunirse con. Sí, estoy segura, dijo Ameliein con un leve asentimiento. ¿Cuándo se supone que se llevará a cabo esta fiesta? ¿Por qué simplemente no enviaste a un sirviente para informarnos? Ameliein la dio la cabeza. Gallen puso una mano en su pecho y miró escandalizado. Sería muy impropio enviar a un simple sirviente para informar a su Alteza de tal evento, dijo Gallen con aparente sorpresa. Simplemente tenía que traer la noticia personalmente. HMM, ¿sería realmente impropio enviar a un sirviente a, ejem, estos apartamentos? Ameliein dijo, mirando alrededor de la habitación para enfatizar su punto. Gallen echó un vistazo a la habitación, con una mirada de confusión en su rostro. La comprensión pareció llegar a él de repente, y se inclinó una vez más. Lamento mucho la falta de modales que hemos mostrado al asignarle esta habitación, su Alteza, dijo Gallen antes de enderezar la espalda. Nuestras habitaciones libres en el ala real están en proceso de renovación en este momento, y no sería correcto someter a uno como usted a tal inconveniente. Pensamos que sería más apropiado brindarle paz y tranquilidad lejos de todo el ruido y multitud. Me encargaré personalmente de que aceleren el ritmo, y te reubicaremos en un lugar más apropiado lo antes posible. Está exagerando demasiado sus expresiones faciales. Necesita más práctica. Asegúrate de hacerlo, dijo Ameline levantando la barbilla. Aún no has respondido a mi primera pregunta. Sí, sí, dijo Gallen. Es ahora mismo. Pensamos que sería mejor organizar el festín de inmediato para que pudieran regresar rápidamente a sus habitaciones y descansar. Otra indirecta sutil, pensó Raven. Están tratando de hacer parecer que no es puntual con el pretexto de dejarla descansar antes, pero podrían haberla dejado descansar ahora y darle tiempo para prepararse adecuadamente. Bueno, entonces, debemos irnos de inmediato, dijo Ameline mientras se ponía de pie. Se dirigió a la puerta con paso rápido, también parecía haberse dado cuenta de la situación, y Gallen se apresuró a seguirla a su lado. Ameline se dirigió hacia Refix para darle su brazo como escolta, pero Gallen habló antes de que pudiera llegar a él. Permítame acompañarlo, su alteza, dijo Gallen. Es justo que alguien de la familia real te traiga al banquete, personalmente. Ameline se congeló mientras miraba de un lado a otro entre Gallen y Refix. Tomó su decisión y le ofreció el brazo a Gallen. Muy bien, dijo Ameline mientras permitía que Gallen estableciera un ritmo más tranquilo mientras salían de los apartamentos. Guardia, camina detrás de nosotros. Parece que todavía está más enojada conmigo que con ellos, pensó Refix con una risa silenciosa. Esto significará que para llegar a mí, ella tiene que renunciar a cualquier posibilidad de aparecer en un mejor momento. Gallen obviamente camina deliberadamente más lento de lo que necesita. Los tres caminaron por los pasillos vacíos. No había mucha gente en este lado del palacio en ese momento. Los dignatarios visitantes normalmente traerían su propia corte de sirvientes para cuidarlos, por lo que el personal local solo se encargó del mantenimiento del ala sin dotarla de personal completo. Gallen extendió su brazo de una manera perfectamente caballerosa, y de vez en cuando levantaba la otra mano para acariciar la mano de Ameline mientras le hablaba sobre diferentes cosas por las que pasaban en los pasillos. Había muchos pequeños patios intercalados a lo largo del camino que contenían jardines, y también señaló y habló sobre las diferentes decoraciones a lo largo del pasillo. Como esta ala del palacio era para diplomáticos extranjeros, había muchas decoraciones para mostrar el poder de la familia real local, pero también había muchas exhibiciones para mostrar su cordialidad y sus logros diplomáticos a los visitantes. Eventualmente se dirigieron al lugar más central del palacio, y se dirigieron hacia el salón de banquetes. Se podía ver a muchos más sirvientes y guardias moviéndose cuidando el funcionamiento del palacio, pero no había otros jóvenes señores o damas fuera del salón del banquete, ya que aparentemente ya habían llegado a esta hora. Estoy seguro de que notificaron literalmente a todos los demás antes de enviar a Galen a recoger a la princesa. Entraron en el salón de banquetes, y el ruido y la charla llegaron inmediatamente a Refix. Sin embargo, había entrenado mucho y duro durante muchos años, y su habilidad de percepción era lo suficientemente alta como para no interferir con su capacidad para detectar cosas. Siguió detrás mientras Galen conducía a Ameline a la mesa principal donde se dejó un asiento abierto para ella con la familia real. Recorrieron la sala bajo la atenta mirada de todos los asistentes. El rey se puso de pie con una carcajada cuando Ameline se acercó. Ahí está, finalmente capaz de llegar al banquete celebrado en su honor, dijo en voz alta, pero con una gran risa y una sonrisa para que pareciera que estaba tomando a la ligera la situación en la que deliberadamente se centró. Toma asiento, querida, toma asiento. Él hizo una reverencia mientras se dirigía a ella. Refix le dirigió al hombre una mirada evaluadora con los ojos entrecerrados. Es mucho mejor en esto que su hijo. Ameline se acercó al asiento ofrecido a la derecha del rey y se detuvo un momento para mirar a Refix por encima del hombro. Guardia, estoy perfectamente a salvo aquí. Ve a sentarte con los otros guardias, lo despidió. Refix suspiró mentalmente una vez más. Ella obviamente sabe que mi posición es superada solo por la de ella, pero aún así me envía a sentarme con la gentuza. Oh, bueno, he sufrido cosas peores durante el entrenamiento. De inmediato, princesa, dijo Refix con una pequeña reverencia antes de girar sobre sus talones para dirigirse a una mesa auxiliar. Tenía varios hombres con uniformes similares a su propio atuendo oficial, pero estaba un poco menos adornado. Sin embargo, Refix no se había puesto el uniforme, ya que estaba bastante sucio. Observó que varios de los hombres eran veteranos mayores y canosos, y sus esperanzas crecieron al verlos. Parece que no es la gentuza, después de todo. Puedo ver que estos son los generales de los ejércitos del rey. Quizá no esté completamente dispuesto a ofrecernos ayuda militar, pensó. Tendremos que evaluar el precio. Y el rey prodigó elogios a la hermosa princesa del imperio mientras el valiente Sir Fenrix obsequiaba a los generales con historias de su destreza. Ellos ardían de emoción por unirse a la pareja en su búsqueda, dijo Amelín. Seguiremos adelante y terminaremos la historia aquí para la próxima vez. Au, aunque quiero escuchar sobre el banquete, se quejó Kiley. Sí, cuéntanos cómo los generales prometieron su lealtad después de quedar impresionados por brave Sir Fenrix, dijo Rilley. La próxima vez, la próxima vez, dijo Amelín. Necesito guardar algunas cosas para la historia la próxima vez que la cuente, y veo que viene tu padre. Tengo algo que necesito discutir con él. Ok, dijo Kiley, Rilley. Se deslizaron para dejar que Amelín se levantara y ella se subió a la parte trasera de la carreta después de hacerle un gesto a Refix con la cabeza. Refix entró por la parte de atrás después de que Amelín esperara un momento. ¿Qué diablos has estado enseñando a nuestras hijas? Amelín le tendió una emboscada a su esposo con la pregunta inesperada. Sé que entrenaste a Raven en todo tipo de armas, y me pareció bien porque usaste versiones de entrenamiento de madera. ¿Por qué Kiley y Rilley tienen cuchillos reales? Refix se tambaleó por un momento ante el repentino estallido de preguntas acusatorias antes de mostrar una sonrisa tímida. Bueno, me las arreglé para enseñarles una o dos cosas con cuchillos y dagas a lo largo de los años mientras trabajaba con Raven, lo suficiente como para que adquirieran las habilidades, y podría haberles dado algunas herramientas pequeñas para defenderse antes de que nosotros dejado en nuestro recado cuando no estabas mirando. ¿Pequeñas herramientas para defenderse? Amelín levantó una ceja. Vi a Kiley girar ese cuchillo afilado entre sus dedos como lo había hecho cien veces antes. De alguna manera se les ocurrió trabajar en tallar en lugar de la planificación cuidadosa que hicimos para que se dedicaran a tejer. Amelín se inclinó donde varias de las pequeñas estatuas habían sido descartadas dentro del carro y agarró una. Aquí, han estado practicando haciendo figuras de la princesa Amelie y Sir Fenrix. Este se parece mucho a ti. Se lo entregó a Refix después de inspeccionarlo por un momento. Refix tomó la pequeña estatua y la miró por un momento antes de volver a mirar a su esposa. Esto es un ogro, dijo con voz plana. Oh, ¿lo es? Amelín dijo encogiéndose de hombros. No me había dado cuenta. Refix puso los ojos en blanco mientras arrojaba a pequeño ogro a un lado. Está bien, está bien, la convenció, llevándola un abrazo. Ella se resistió por un momento, pero solo por un momento. Debería haberte dicho que les estaba dando algunas armas reales, pero nunca pensé que realmente las usarían. Mucho menos para tallar y girar entre sus dedos. Lo sé, dijo Amelín. Lo hiciste por el mismo sentido de querer protegerlos que yo tengo por no querer que los tuvieran. De todos modos, mientras trabajen diligentemente en sus habilidades, aún podemos ayudarlos con su desarrollo. Tal vez podamos consulta con algunos de los educadores acerca de tratar de usar lo que tienen en lugar de tejer para desarrollar sus habilidades de maná en el futuro. Sabes que mi educación formal se detuvo abruptamente y, aunque aprendí mucho, no estoy muy seguro de cómo traducir el tallado en hechizos. Eso es solo porque no lo has considerado antes, dijo Refix, besando la parte superior de su cabeza mientras aún la sostenía en su abrazo. Estoy seguro de que hará maravillas con sus habilidades de visualización. HMM, ese es un buen punto, dijo Amelín. Cayeron en un cómodo silencio por un minuto. ¿Qué está tramando Raven ahora? G, G, ese tiene suerte en el amor, dijo Refix con una amplia sonrisa. Amelín se apartó y entrecerró los ojos hacia él. Tiene dos vástagos de algunas de las familias acomodadas de la capital que se pelean por él. No han llevado las cosas demasiado lejos, pero están usando todos sus encantos para tratar de deslumbrarlo para que elija un bando. Actualmente todavía está con ambos, viajando con los hombres del duque hacia la capital. HMPH, ya veremos, dijo Amelín. Ser hija de una familia adinerada en un pequeño reino pusilánime y asistir a una de sus academias no significa que sean lo suficientemente buenos para mi hijo. Parte de esa actitud altiva y noble que había dominado a lo largo de los años volvió a aparecer ante la perspectiva de que algunas prostitutas intentaran robarle a su hijo. Ja. Estoy seguro de que Raven puede mantener una clara distinción entre las relaciones personales y profesionales. Será mejor que sepa lo que es bueno para él, dijo Amelín mientras se inclinaba hacia Refix una vez más. No cualquiera puede ser digno del BIMBloodline. Capítulo 60. Nivel 2, también. Experiencia mensual. Calculador. Entrenamiento de habilidades relevantes. Más 400 EXP. Ejercicio físico. Más 0 EXP. Combate. Más 0 EXP. Conocimiento y comprensión. Más 240 EXP. Experiencia de vida. Más 4000 EXP. Gasto total mensual. 4,640. Experiencia 3000-3000. Inicio del cambio de clase al nivel 2. Seleccionar nueva clase. Nota. Clase primaria. El luchador se convertirá en clase secundaria. Raven había decidido desactivar su habilidad Experiences y Pon después de haber decidido la clase Caster inicial para ingresar a la Academia Mágica. La clase 1 afecta directamente la velocidad de subir de nivel las habilidades relevantes y el cálculo de la experiencia mensual también basa la experiencia otorgada en la clase. Hasta ahora he estado haciendo muchas peleas físicas, por lo que he obtenido recompensas de experiencia decentes por esas habilidades. Sin embargo, estoy entrando en una nueva fase de mi vida en la que me centraré mucho más en las habilidades de maná, y también necesitaba tener una clase Caster para que me aceptaran en la Academia Mágica. Era hora de finalmente romper el nivel 2 de verdad. Raven no necesitaba pensar en su selección de clase. A diferencia de la última vez, cuando solo tuvo 60 segundos para tomar una decisión, Raven pudo ver y comparar sus clases disponibles durante más de un mes. Eligió su clase provisional de inmediato. Light Magus Tier 2 raro avance. 5 estadísticas sin asignar barra nvl tier 2 raro str. 1 tercio int. Más 2 bit. Más 3 mac. Más 3 dex. 1 tercio cla. 1 tercio cha. Más 0 per. Más 1 suerte. Más 0. Habilidades de clase. Hechizos Elementales Básicos. 1. Rayo 2, 4, MP. Destello 2, 4, MP. Rayo 4, 8, MP. Duración, Explosión 10, 20, MP. Costo de MP doble para no ligeros afinidad. Latice. 1. Bonificación a la manipulación de maná más 21%. Trollite. 1. Infunde tu voluntad en Hechizos Elementales de Luz. Disponible. Hechizos de Luz Intermedios. 0. Ilusión Verdadera. 0. Maná Verdadero. 0. Rayevin sintió que sus meridianos se movían dentro de él. No era la sensación de que los caminos físicos literales cambiaban, sino que era más un sentimiento metafísico, y podía sentir las rutas cambiadas mientras circulaba su mana a través de los caminos. Los nuevos caminos de los meridianos no cambiaron por completo los que se habían construido a partir de su clase Fighter, sino que se construyeron sobre los cimientos establecidos. Había sido algo que había estado anticipando. Normalmente, una clase de nivel 1 ni siquiera tiene meridianos distintos de los que están inherentemente presentes en todas las personas, dijo el caballero Teniente Brandt. Rayevin lo había visitado en su oficina por última vez antes de partir con Lins Company y su grupo. El Teniente Caballero había tenido algunos datos finales de conocimiento y consejos para Rayevin. Una de las cosas que no se mencionan sobre la clase Lebicampesino y la mecánica de reclutamiento es la base del meridiano. Puedes esperar tener aumentos marginales en tu fuerza, vitalidad y destreza que normalmente no estarían allí cuando subes de clase pronto. ¿Es por eso que las personas con líneas de sangre tienen estadísticas superiores? Rayevin no había tenido la intención de hacer la pregunta en voz alta. Es exactamente por eso. Alguien nacido con una línea de sangre lo suficientemente fuerte tendrá sus meridianos de clase construidos sobre los cimientos de sus meridianos de línea de sangre. ¿Tienes una línea de sangre? Preguntó el Teniente Caballero Brandt en tono conversacional. Rayevin sabía que podía confiar en el hombre mayor, ya que no había filtrado ni una sola cosa sobre su habilidad mítica, aparte del Caballero Capitán que también había guardado el secreto, por lo que Rayevin no estaba demasiado preocupado por su error. Sin embargo, todavía optó por cubrir sus apuestas. No tengo un Bloodline activado ni nada, dijo Rayevin con indiferencia. Brandt lo miró con complicidad, pero no insistió en el tema. Una de las razones por las que estoy aquí en una posición de autoridad es que mi familia en realidad tiene un linaje débil. Digo que es débil, pero es más del 99% de lo que todos los demás tienen, y ha servido bien a mi familia. A lo largo de los años, añadió el hombre. Pero basta de eso. ¿Hay algo más que pueda hacer para ayudarte antes de que pases a cosas más grandes y mejores? Rayevin ya había indicado que esta era su reunión final antes de dirigirse a la capital para unirse a la Academia Mágica. La hay, en realidad, dijo Rayevin. Un hombre sabio una vez me enseñó las cuerdas del manejo de un caballo, pero me encuentro a mí y a mis compañeros sin montura. Pensé que podría obtener un mejor trato comprándote uno, o podrías guiarme en la dirección correcta. El teniente caballero Brandt consideró a Rayevin por un momento con las manos entrelazadas debajo de la barbilla. Te diré algo, dijo, dame dos de esos cristales de experiencia y usaré mi autoridad para venderte tres caballos. Necesitas tres, ¿verdad? Tú, Taylon y Kimberly, marcó. De sus dedos mientras nombraba a los amigos de Rayevin. Sí, señor, dijo Rayevin asintiendo. Mis otros compañeros ya tienen sus propios caballos. Muy bien, son las tres, Brandt sacó un formulario para hacer la factura de venta que se entregaría al intendente más tarde. Siento que me estoy aprovechando de ti aquí, dijo Rayevin. Sé que los caballos no son baratos, y estos cristales de experiencia no escasearán demasiado por estas partes, pronto. MHMM, pero son escasos ahora, dijo el caballero teniente Brandt. Continuó llenando el formulario mientras explicaba. Si bien es cierto que enviaremos a los hombres a profundizar en la mazmorra y, dado que es una mazmorra de recursos, los cristales pueden considerarse el recurso en el segundo piso, por lo que la mayoría de los que se recuperen serán propiedad del equipo, como opuestos a aquellos que están investigando, pero aún no hemos comenzado. La oferta y la demanda de estos recursos aún están sesgadas a su favor en este momento, por lo que es un precio perfectamente razonable. Esto también incluye todo el equipo base y algunos suministros. Gracias, señor, dijo Rayevin mientras aceptaba el formulario completo. De nada. Y basta con este asunto de señor, dijo Brandt. Ya no soy tu superior. Ahora podemos ser considerados amigos. Oh, Brandt, Rayevin hizo una mueca cuando dijo el nombre del hombre sin ningún título. Brandt se rió de su expresión. Ya te acostumbrarás, dijo. Charlaron durante unos minutos más antes de que Rayevin se despidiera. Rayevin se inclinó y palmeó el cuello del caballo que montaba. No creo que nunca me acostumbre, pensó con una sonrisa. Sé que ahora soy considerado un adulto, especialmente porque entré oficialmente en el nivel 2, pero todavía parece alguien en el nivel social de mis padres. Siento que necesito agregar al menos un señor a su nombre. Rayevin se enderezó y continuó mirando su estado completo después del cambio de clase. Estado nombre. Rayevin clase. Light Magus LVL. Una era. 10. Luchador salud. 2.490, 2.490, 200, resistencia. 4.750, 4.750, 260, maná. 2.240, 2.240, estadísticas físicas, estadísticas mentales, STR. 226, 6, INT. 224, BIT. 249, 20, MAC. 224, DEX. 226, 6, CLAA. 155 CHA. 67 PER. 173 LOOK. 66 BLOODLINE. Desconocido 2, 886, 274, 10, 000, 000. Experiencia. 1, 640, 3, 200. Habilidades. Nivel 1. Puntería. 27. Atletismo. 45. Equilibrio. 46. Dibujar. 19. Conducir. 7. Aman. 20. Max. Armadura pesada. 7. Esconderse. 28. Equitación. 8. Elaboración de mapas. 18. Matemáticas. 17. Marcha. 15. Armadura media. 35. Memorización social. 7. Minería. 18. Observación. 41. Caligrafía. 24. Piano. 0. Paseo. 12. Correr. 41. Escudos. 48. Escabullirse. 27. Robar. 9. Nadar. 0. Carpintería. 11. Nivel 2. Acrobacias. 26. Puñalada por la espalda. 9. Escuchara escondidas. 24. Evasión. 39. Marcha forzada. 13. Lingüística. 10. Absorción de maná. 49. Circulación de maná. 24. Meditación. 24. Conceptos numéricos. 9. Resistencia al dolor. 42. Carterista. 6. Sentir maná. 55. Sigilo. 23. Estrategia. 19. Táctica. 24. Nivel 3. Conciencia del campo de batalla. 18. Lucha a ciegas. 8. Comando. 20. Grito dominante. 4. Sentido del peligro. 15. Identificar todos. 15. Inspirar. 14. Conjuración de maná. 30. Manipulación de maná. 32. Escudo de maná. 20. Vista de maná. 33. Fortaleza mental. 40. Nivel 4. Sueños del pasado. 15. Voluntad de hierro. 15. Arma de maná. 27. Conciencia espacial. 21. Nivel 5. Rodamiento heroico. 3. Nivel 6. Registro acásico. 1. Maestro de armas. 61. Afinidades. Nivel 1. Aire. 36. Tierra. 36. Fuego. 36. Agua. 36. Nivel 2. Hielo. 20. Magma. 20. Metal. 20. Plasma. 20. Madera. 20. Nivel 3. Oscuridad. 27. Luz. 27. Nivel 5. Abismo. 1. Verídico. 1. Habilidades de clase. Hechizos elementales básicos. 1. Rayo 2. 4. MP. Destello 2. 4. MP. Rayo 4. 8. MP. Duración. Explosión 10. 20. MP. Costo de MP doble para no ligeros afinidad. Laticé. 1. Bonificación a la manipulación de maná más 21%. True Light. 1. Infunde tu voluntad en hechizos elementales de luz. Cleave. 96. Restablece la postura a un ritmo acelerado del 207%. Carga. 97. Sprint hacia el objetivo al 208% de la velocidad máxima absoluta. Arma de llamas. 62. Cubre tu arma con un infierno furioso. Capaz de extender la longitud del arma de fuego con maná adicional. Disponible. Golpe devastador. 99. Hechizos de luz intermedios. 0. Intimidar. 0. Golpe de poder. 0. Ilusión verdadera. 0. Maná verdadero. 0. Sorteo rápido. 81. Definitivamente no tengo las estadísticas de alguien que acaba de ingresar al nivel 2. Incluso teniendo en cuenta a personas como Tailon y Kimberly, que también obtuvieron una ventaja en sus estadísticas de la clase P.A. Sandleby. Tengo muchas más estadísticas de las que tendría incluso alguien que ingresa al nivel 3 si no tuviera logros u otras bonificaciones en sus estadísticas. Tome la clase Fighter, por ejemplo. Un luchador de nivel 60 tendría alrededor de 140 a 150 de fuerza, dependiendo de su atributo base cuando alcanzó la clase. Mi estadística de fuerza es más de 70 puntos más alta que la banda superior. Raven negó con la cabeza. Pensar así es lo que me mete en problemas todo el tiempo. No puedo asumir que soy la única persona con muchos logros en mi haber. Otras personas ya han desbloqueado Bloodlines, lo que les otorga un crecimiento constante de estadísticas por nivel, y las personas no son estáticas. No debería subestimarme, de ninguna manera, pero debo asumir que cualquier persona que conozca también ha tenido sus propias experiencias de vida particulares que los convertirían en algo más que lo que implicaría la clase. A pesar de recordarse a sí mismo nunca ser complaciente y hacer suposiciones sobre los demás, Raven todavía estaba inmensamente satisfecho con su progreso. Técnicamente, sólo había ganado 16 niveles desde que tomó la decisión de ir a la mazmorra, pero había visto cerca de 150 ganancias de estadísticas en casi todas sus estadísticas normales, y había ganado una gran cantidad en su carisma y suerte. Sabía que la mayoría de la gente ni siquiera desbloqueaba esas estadísticas, pero no tenía una línea de base para compararse y ver qué tan altas eran realmente esas estadísticas. Tendré que pedirles a mis padres que finalmente me revelen sus estadísticas completas, de una vez por todas, y podré ver dónde estoy. Esos aventureros eran terriblemente sospechosos. Había estado demasiado preocupado cada vez que se había encontrado con los aventureros como para concentrarse realmente en ellos y tratar de descifrarlos en ese momento, pero después de poder pensar en ello con claridad después del hecho, había muchas cosas que no encajaban. Tener sentido. Como el elemento no luz que usó la nueva aventurera. Mi madre afirma ser tejedora de luz y sólo en el nivel 2, pero también afirmó ser aldeana cuando estaba en el nivel 1, y sé que eso era mentira. ¿Qué más me han ocultado para protegerme? Creo que estoy mentalmente preparado y lo suficientemente maduro para la historia completa. Reivin miró alrededor del campo mientras salía de su contemplación. Habían viajado con la compañía de Lin a la ciudad a lo que el duque llamaba hogar, Malgen, y se habían separado allí. La ciudad de Malgen fue una verdadera revelación para Reivin, ya que era varias veces más grande que Magrón. Los muros eran la mitad de altos, y el nivel de tráfico peatonal dentro de la ciudad era francamente inconveniente. Lin había tratado de que el partido la acompañara a su casa privada que tenía fuera de la base para pasar la noche, pero Reivin se negó cortésmente porque no era tan tarde en la noche. Había comenzado a extrañar a su familia, y se dio cuenta de que Melissa no tenía ningún interés en permanecer en presencia de Lin más tiempo del estrictamente necesario. Las dos chicas habían enfriado su pequeña rivalidad, aunque Reivin aún podía detectar golpes sutiles de vez en cuando. Se vuelve bastante molesto cuando no es más que un combate verbal, pero el juego de poder ocasional es en realidad un poco halagador. Reivin tuvo que admitir que no era del todo malo que dos chicas se pelearan por él, aunque sabía que no era de una manera romántica. El campo entre Malgen y la capital, todavía no sé el nombre de la ciudad, incluso podría ser de capital, estaba salpicado de muchas más comunidades, tanto que parecían pequeños pueblos separados por un tiro de piedra. De distancia, o incluso una ciudad grande y extendida. El camino estaba flanqueado por árboles, y permitía un paseo agradable y sombreado hacia la capital. Los árboles no están allí sólo para dar sombra, había dicho Melissa. También son un cortavientos para las granjas. Había mucho más bosque rompiendo cosas de forma natural cerca de Magrón, por lo que no lo veías de la misma manera que aquí, y hay más terrenos de propiedad individual aquí. Si prestas atención y miras hacia los campos, puedes ver que básicamente están encuadrados con una línea de árboles que crean pequeñas cajas ordenadas. Bueno, pequeño es un término relativo. Raven había hecho lo que Melissa había dicho y vio exactamente de lo que estaba hablando. La escena hizo que un destello de uno de sus sueños cruzara por su mente por una fracción de segundo. Parecía que estaba mirando hacia abajo a un área enorme y abierta con cuadrados de cultivos claramente definidos debajo. Raven supo instintivamente que no estaba mirando un mapa en el sueño, ya que podía ver el horizonte borroso a lo lejos, pero no tenía idea de dónde o cómo alguien podría obtener tal ventaja. Lo más cercano que se me ocurre que tiene sentido es caerse de un pájaro gigante, por alguna razón. Raven negó con la cabeza. No era tan importante. La nostalgia de Raven por su familia sólo se hizo más fuerte a medida que se acercaban a la capital, y estaba ansioso por hacer que su caballo se moviera a un ritmo más rápido. Sin embargo, se contuvo, ya que no estaba seguro de que Taylon o Kimberly hubieran subido de nivel sus habilidades lo suficiente como para manejar una carrera loca. Sabía que habían obtenido varios niveles de habilidad más en la semana que habían estado en el camino, pero también sabía que había ganado niveles de habilidad inusualmente rápido. Mis propias experiencias no son la mejor línea de base para juzgar qué tan rápido alguien gana niveles de habilidad. ¿Cuánto más crees que tenemos? Raven le preguntó a Melissa por enésima vez. Melissa puso los ojos en blanco mientras miraba a su alrededor para saber exactamente dónde estaban. Alrededor de un día y medio, respondió ella. Alrededor de 30 minutos menos que la última vez que me preguntaste. Lo siento, sólo estoy emocionada, dijo Raven con una sonrisa tímida. No sólo sobre la academia, sino también sobre mi familia. Finalmente podrás conocerlos también. Tendrás que hacerlo si quieres una corona de flores para ti. Dudo que Kylie y Rilay te hagan una sin conocerte. Tú. Oh, 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 no puedo esperar. Larisa vitoreó desde el lado de su hermana. Tus hermanas suenan adorables. Veamos. Tú tienes la corona de laurel del caballero de las flores, Kimberly tiene la corona de flores de la dama y Taylon tiene las flores desplumadas, obviamente en referencia a que él es un ladrón como dijeron tus hermanas. Me pregunto qué se llamará corona de flores. Larisa miró a un lado en contemplación, y su mirada se posó en Eric. De hecho, ¿cómo se llamará el de Eric? La espina silenciosa. Ella se rió de su pequeña broma. Oye, eso no suena tan mal, dijo Taylon. Pero conociendo a los gemelos, se les ocurrirá algo por su cuenta. Probablemente obtendrá algo completamente fuera de lugar, como de Rosebush, jaja. Eric simplemente grunó. Taylon frunció el ceño mientras se giraba hacia Raven. ¿Ese tipo alguna vez sonríe? No lo creo, dijo Raven con una mirada rápida. No sé, me he acostumbrado a él así. Creo que sería extraño si mirara y viera una sonrisa en su rostro. Cierto, Taylon asintió con la cabeza. El grupo se sumió en un agradable silencio, ocasionalmente roto por un poco de bromas entre uno o dos de ellos. El viaje había sido muy placentero, y después de llegar a Malgen, ya no había peligro de ningún tipo de ataque al azar, ya sea de bestias o monstruos. Ahora que lo pienso, la única vez que me he encontrado con algo además de unos pocos depredadores al acecho, fue cuando los Goblins aparecieron para atacar al equipo de reclutamiento. Me pregunto por qué es así. Tal vez se diluyeron lo suficiente como para que no haya sido un problema recientemente. Raven apartó los pensamientos de su mente. Ya había superado esa parte de su vida y estaba a punto de comenzar una fase completamente nueva. Claro, lo más probable es que terminaría allí de nuevo por una razón u otra, como administrar el calabozo mientras era un estudiante oficial, pero su familia ahora estaba en la capital, y aunque todavía no había puesto un pie allí, ahora era su hogar. Raven miró a Talon y Kimberly. No solo mi familia inmediata está allí, sino que el hermano y la hermana que hice también estarán allí conmigo. Raven todavía se arrepentía ocasionalmente de dejar atrás a Will y Simon como lo habían hecho, pero probablemente todavía estaban por debajo del nivel 10 en sus clases de nivel 1. Era lo correcto, incluso si a veces dolía. Es hora de dejar de pensar en el pasado. Tengo todo un futuro por delante y las cosas pintan bien. Capítulo 61. Mamá Osa. Raven cruzó la puerta de la modesta casa. Modesto en relación con todas las casas más ricas que vi en el camino aquí. Sigue siendo un lugar más agradable que las dos casas anteriores que tenían mis padres. Lo primero que vio cuando entró en el edificio, aparte del mobiliario familiar, fue a su madre en su telar ya sus dos hermanas haciendo algo en el suelo en el centro de la habitación. Los tres miembros de su familia levantaron la vista sorprendidos por el sonido de la puerta abriéndose y, después de un momento inicial de conmoción, los tres se levantaron de un salto. Hermano. Kiley, Griley, gritó mientras corrían hacia él. Se estrellaron contra él, dándole un fuerte abrazo alrededor de su cintura desde ambos lados. Raven. Ameline también gritó emocionada, pero su acercamiento fue mucho más controlado. Caminó alrededor de los asientos en el camino, sin prisa, pero tampoco demasiado lento, y dio la vuelta para darle un abrazo también por los hombros. Ella se inclinó y le dio un beso en la mejilla también. Ella dio un paso atrás y lo miró de arriba abajo antes de asentir con la cabeza. Veo que ya estás en ti, Hered, dijo. Y a partir de las emanaciones de maná, parece que elegiste una clase caster como habías planeado. Raven se sorprendió por un momento y la dio la cabeza con perplejidad. ¿Puedes decirlo con solo mirarme? Preguntó. Ameline solo dio una pequeña sonrisa. Soy tu madre, respondió simplemente. Ameline juntó las manos con una brillante sonrisa en el rostro. Esto es motivo de celebración. Todos te hemos echado mucho de menos, y tu última carta no tenía muchas cosas buenas que decir, aparte de que estabas bien, por supuesto. Te haré tu comida favorita. Gracias, mamá, dijo Raven con una sonrisa. Todavía es un poco temprano, así que tal vez espere hasta que papá esté más cerca de llegar a casa. Además, tendrá que hacer extras. Taylon, Kimberly y el resto de mi grupo han sido invitados. Espero que no sea demasiado. Mucho inconveniente. Tonterías, Ameline golpeó a Raven juguetonamente. Tus amigos siempre son bienvenidos en nuestra casa. ¿Dónde están Taylon y Kimberly? Se quedaron con nosotros antes de que ustedes se dirigieran al calabozo la última vez, así que pensé que vendrían aquí de nuevo. Tenemos una habitación de invitados y un sofá. Por ellos y todo. Primero nos detuvimos en el gremio de aventureros, explicó Raven mientras caminaba hacia un sofá. Sus hermanas no lo soltaron, así que tuvo que cargarlas con las piernas estiradas todo el camino con él. Vendimos algunos de los recursos que recogimos de la mazmorra, y decidieron obtener un par de salas de juntas en una de las mejores sucursales temporalmente. Planean postularse para la Academia de Caballeros. Mientras yo solicito la Academia Mágica, me mudaré a los dormitorios de allí cuando comience el nuevo semestre en un par de meses. Eso tiene sentido, dijo Ameline mientras tomaba asiento frente a sus hijos. Me aseguraré de hacer algo extra para ellos y los otros, tres. Tres amigos. ¿Cómo se llamaban? Melissa, Larisa y Eric. Es así. MHM, asintió Raven. Estoy seguro de que te gustarán muy bien. Ya te he contado casi todo sobre ellos en las cartas que escribí, pero supe que su apellido era Bluefire después de enviar la última carta. Habría lo incluí, pero ya había sellado el sobre y pensé que podría esperar hasta que yo llegara aquí. ¿Sabes algo de esa familia, aquí en la capital? Escuché algunas cosas de pasada y del trabajo de tu padre, reconoció Ameline. Aparentemente son una rama de una familia noble bastante poderosa en el reino de la región de nivel 2 de la que este es vasallo. No estoy seguro de los detalles de por qué están aquí, pero probablemente pueda hacer algunas conjeturas. Raven miró a su madre por un momento. Ameline le devolvió la mirada antes de dar un pequeño sobresalto. Oh, ¿querías saber cuáles son esas conjeturas? Por supuesto, bueno, la razón más probable es que su rama ha sido relegada a este reino para encontrar talento. Eso incluye a sus propios hijos si les va lo suficientemente bien en la academia mágica. Por lo que enviaste en tu carta, estoy seguro de que Melissa o Larisa, o ambas, podrían mudarse a la residencia principal después de que terminen su periodo en la academia, ya sea que se gradúen como las mejores de su clase o no. Oh, ¿entonces también sabes sobre eso? Preguntó Raven. Raven, por supuesto, lo sé, Ameline le dirigió una mirada significativa y puso los ojos en blanco. Tu padre y yo ya sabemos que esta región no puede retenerte, tus hermanas tampoco, si alguna vez pudieran aprender a concentrarse en estudiar y entrenar sus tones, y hemos estado preparados durante mucho tiempo para avanzar contigo. Raven levantó una ceja a su mamá. Miró a las gemelas que seguían aferradas, a él y miró a su madre un par de veces. Ameline finalmente captó la indirecta y extendió la mano para acariciar sus cabezas. Chicas, salgan y jueguen. Su hermano tiene nuevos amigos que vienen a visitarlos, y es posible que quieran ver su increíble destreza. Definitivamente sería una lástima si no tuvieran suficientes materiales para presumir frente a ellos. Estás bien. Riley levantó la cabeza y exclamó. Vamos, Kylie, vamos a buscar algunos materiales de artesanía. Está bien, dijo Kylie mientras se levantaba. Siempre podemos obligar a Raven a darnos más abrazos más tarde. ¿Fuerza? Raven le dio a sus hermanas una mirada extraña mientras salían corriendo por la puerta trasera. Oh, entonces, ¿de qué querías hablar sin que ellos escucharan? Preguntó Ameline mientras se acomodaba en su asiento. Muchas cosas, en realidad, comenzó Raven. Pero podemos comenzar con por qué ustedes se establecieron en una región de nivel 1 en primer lugar. Oh, esta conversación, dijo Ameline. Se levantó y fue a la cocina. Traeré algo para beber. Puede que tarde un poco. Sin embargo, puedo decirte la razón por la que elegimos Alubille específicamente, mientras estoy despierto. Ameline agarró un par de tazas y usó su manipulación de maná para conjurar un poco de agua pura con hielo para ambos. Nos detuvimos en Alubille porque naciste en la carretera, y ese fue el primer pueblo de tamaño decente con el que nos encontramos poco después. Ameline le entregó a Raven la taza de agua helada y volvió a sentarse. Raven miró la taza de agua con escepticismo. ¿Es seguro beber agua de maná? Oh, yo no hice el agua del elemento agua, tonto, dijo Ameline. Hay muchos pequeños trucos que puedo enseñarte antes de que te dirijas a la Academia Mágica, ahora que estás listo para lanzar hechizos en lugar de solo trabajar en tus afinidades todo el tiempo. Obviamente, estarás haciendo más de eso también, pero ya lo entiendes. De todos modos, simplemente saqué la humedad ambiental de la atmósfera con el elemento agua para llenar la taza. No llené la taza directamente con el elemento agua. Se disiparía por sí sola de esa manera. Lo mismo con el hielo. Solo agregué el paso de sacar el calor de un grupo selecto de la humedad, muy parecido a lo que hiciste para desbloquear la afinidad del hielo. Eso parece terriblemente conveniente, dijo Raven antes de tomar un gran trago de agua. Ah, eso es bastante refrescante. Desearía haber pensado en esto cuando sufría ese calor en Dungeon Town. Raven se pateó mentalmente a sí mismo. Sí, lo es, sonrió Ameline mientras sorbía su agua. Oh, entonces, región de nivel 1. Ve, dijo Raven mientras miraba a su madre. Bueno, no solo estábamos huyendo al azar de las regiones de nivel superior, dijo Ameline. ¿Y dices que esta sola persona será suficiente para traer a toda nuestra rama de regreso a Eldiar? Terrin, el primer tío de Melissa, preguntó con incredulidad. Perdóname si no confío plenamente en tu juicio. Eres un estudiante prometedor en la Academia Mágica, y todos tenemos grandes esperanzas de que seas aceptado de nuevo en la familia principal. Pero eso es todo. Prometedor y esperanzador. Entiendo tu escepticismo, tío, pero te aseguro que no he exagerado demasiado el asunto, dijo Melissa. Se paró en la sala de estar principal de su familia frente a sus padres y los demás tomadores de decisiones de la familia. Su abuelo se sentó en el asiento principal, al lado de su esposa, pero estaban dejando que sus propios hijos se encargaran de la investigación. Melissa se había apresurado a reunirse con los ancianos tan pronto como ella, su hermana y Eric cruzaron las puertas de su casa. La noticia de Dungeon Break obviamente había llegado a The Capital hace mucho tiempo, y a pesar de su propia carta, la que se envió después de la batalla unos días después de la que les decía a sus padres cuánto los amaba y lamentaba no poder volver a verlos. Su familia se llenó de alivio por su regreso a salvo. Sí, se reunieron para asuntos oficiales y para interrogarme sobre el calabozo y la batalla, pero había una preocupación genuina en sus ojos y gestos. Melissa estaba complácida de que su familia no fuera como muchas de las otras familias notables en The Capital, o la familia principal, para el caso, que sólo se preocupaban por los beneficios. Por supuesto, exagerarías demasiado el asunto, respondió Terrin con los ojos en blanco. ¿Quién no querría ser el que cumpla con el deber que nos permite a todos regresar a la región de nivel superior? Calla, Terrin, reprendió suavemente Sarisa, la madre de Melissa, a su cuñado. Deja que la chica se explique antes de emitir un juicio. Volvió su atención a su hija. Continúa, querida. Melissa le lanzó una rápida sonrisa a su madre. Sí, madre, dijo Melissa. Bueno, como todos saben por las cartas que he enviado, Raven es un combatiente marcial de clase luchador muy competente con poderosas habilidades de maná. Sin embargo, lo que no me atreví a poner en esas cartas es que pudo elegir fácilmente diferentes tejidos de afinidad, a un ritmo considerablemente más rápido que el mío o el de Larisa, y Eric dijo que también está cerca, si no más allá, de la designación de maestro en espadas. Muchos de los ancianos asintieron con la cabeza con miradas contemplativas en sus rostros. Sí, puedo ver cómo eso constituiría un talento en el que vale la pena invertir, tal vez incluso enviarlo a Eldiar para que te acompañe a ti y a tu hermana, pero a toda nuestra familia. Gerrin, su padre, dijo. ¿Qué pasaría si te dijera que no se trata sólo de espadas? También ha mostrado el mismo nivel de habilidad para lanzas y arcos, y está cerca del nivel experto con escudos, Melissa pudo ver el interés creciente en los ojos de los ancianos mientras observaban. La información. No olvides que eso está por encima de sus habilidades de maná, que no están relegadas sólo a su capacidad para captar los tejidos de afinidad. También es quien notó la anomalía con el maná de la mazmorra antes que nadie. Advirtió al Church y el gremio de aventureros, y nos sacó de allí mucho antes del break. Además, logró interpretar una habilidad de clase, Flame Vlade, al combinar su propia habilidad de arma de maná con el hechizo infernal de Larisa. Melissa miró los rostros de todos los ancianos y pudo ver que casi habían llegado. Si hay una manera de convencerlos sin revelar todos tus secretos, entonces este es el empujón final. Te considero mi amigo, así que lo intentaré, pero mi familia siempre será lo primero. Hay una última cosa que no mencioné sobre su clase. Melissa dejó que el suspenso creciera por un momento. Fighter es su clase de nivel 1. Fue reclutado por el conde Ilpir, y su clase no se cambió a P.A. Sandleby, pero en su lugar pudo elegir de una lista, y eligió el Rare Fighter, que se convirtió en Epitier 1 clase. Acaba de ascender a su clase oficial de nivel 2, y me dijo que se llamaba Light Magus. Su ambición de ir a la academia es graduarse antes de pasar el nivel 10 y forzar la transición al nivel 3. ¿Mago? Melissa escuchó a su abuelo murmurar. Parecía que no estaba prestando mucha atención, pero definitivamente había escuchado y considerado cada palabra cuidadosamente. Eso será todo por ahora, Melissa, dijo Sarisa con una sonrisa. Tenemos mucho que discutir. Te haremos saber, en todo caso, cuál será tu papel en el futuro. Mientras tanto, ¿no dijiste que habías sido invitado a la casa de su familia para cenar esta noche? Melissa asintió. Bien. Ve y obtén un indicador de sus padres aventureros, como dijiste. Sí, madre, dijo Melissa. Ella hizo una breve reverencia. Si se me permite. Su padre asintió y Melissa salió de la habitación. Parece que podrían haber estado satisfechos con lo último sobre su clase y objetivos. Me alegro de no tener que revelar su veridical affinity. Lo habría hecho si llegara el momento, pero creo que nuestra relación cambiaría para siempre si alguna vez se enterara. Melissa estaba feliz de poder ocultar probablemente el secreto más grande que tenía Raven, incluso si él no se da cuenta, y aún así lograr sus objetivos de lograr que los ancianos lo tomaran en serio. Ahora es el momento de ir a conocer a la familia de Raven. La risa está emocionada de conocer a sus hermanas, pero espero conocer a las dos personas que lo criaron. Melissa retrocedió un poco cuando Taylon llamó a la puerta de la modesta casa. Melissa lo evaluó con ojo crítico. Definitivamente está directamente en la clase media, pero después de una observación cuidadosa, no hay nada fuera de lugar. Parece que alguien cuida meticulosamente cada pequeño detalle. Si uno no mira lo suficientemente de cerca, sería fácil pasarlo por alto. Melissa asintió para sí misma. Una casa limpia y ordenada era una buena señal. Había visto las casas de las familias de otros estudiantes prometedores, pero muchos de ellos sólo habían cuidado superficialmente sus viviendas. El grupo de cinco, Eric era un miembro oficial del partido, por lo que obviamente también había sido invitado, no tuvo que esperar mucho antes de que la puerta se abriera a dos niñas. Son adorables, pensó Melissa cuando vio a los gemelos por primera vez. Llevaban ropa hecha en casa, y si uno no estuviera bien versado en las complejidades de la moda, difícilmente se daría cuenta de que la calidad sutil colocaba las prendas en los escalones superiores. La combinación de colores de la ropa de las dos chicas no era idéntica, a diferencia de sus apariencias reales, pero estaban hechas con buen gusto para complementarse entre sí. Ladrona de flores. Hermana mayor. ¡Qué alegría verte! Gritó una de las chicas. Estoy tan feliz de verte, dijo el otro inmediatamente después. La boca de Melissa se formó en una pequeña sonrisa. Parece que no han pasado mucho tiempo separados el uno del otro. He visto a muchos hermanos cercanos como ellos con personalidades extremadamente similares, pero estoy seguro de que desarrollarán sus propios giros únicos una vez que comiencen la escuela complementaria. Kiley, Griley. Kimberly corrió hacia adelante y se inclinó para abrazar a las niñas alrededor del cuello. Estos son nuestros amigos que hicimos en Dungeon Town, Kimberly se agachó y señaló a las otras tres personas. Esas son Melissa, Larisa, su hermana, y Eric, el tipo silencioso y fuerte. Nuestro pequeño flower court se ha expandido, y les encantaron las coronas que hiciste para todos nosotros. Oh, 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 realmente, realmente quiero uno, dijo Larisa mientras saltaba. Melissa dio un suspiro interno. Ella siempre actúa así cuando estoy cerca. Escuché de algunos de los sirvientes que ella es una persona casi completamente diferente en privado. Bueno, lo que sea que la haga feliz. Soy Melissa, es un placer conocerte, Melissa dio un paso adelante y se agachó para estar a la altura de los ojos. Las dos chicas se rieron del par de hermanas mayores. Oh, qué grosero de mi parte, dijo Larisa, quedándose abruptamente con la mano en el pecho. Soy Larisa, la bonita. Las chicas se rieron de nuevo. No dejen a nuestros invitados en la puerta, chicas, tráiganlos, dijo una voz de mujer desde el interior de la casa. Sí, mamá, dijeron las dos niñas al unísono. Entonces, ¿cuál es Kylie y cuál es Rilei? Preguntó Melissa mientras entraban. Soy Kylie, habló la primera chica. Y yo soy Rilei, respondió el segundo. Melissa miró entre los dos, y aparte de la diferencia en la ropa, no podía distinguir a ninguno de los dos. Aún. Raven no es la única que ha trabajado en Social Skills. El sistema me permitirá diferenciarlos a menos que estén tratando activamente de disfrazarse. Melissa entró y vio a Raven sentada en el sofá. Ella frunció el ceño ya que él no pareció notar la llegada de sus amigos, lo cual era inusual en él. Estaba sentado ligeramente hacia adelante con los codos sobre las rodillas y parecía estar pensativo. Un caballero mayor estaba tranquilamente sentado frente a él. Bueno, más viejo que Raven. Este hombre parece que no podría tener un día más de 20 años. Pensé que Raven solo tenía a las dos hermanas, nunca dijo nada sobre un hermano mayor. Hola, el hombre saludó a las cinco personas nuevas en la casa. Señor Refix, dijo Taylon mientras tomaba asiento junto a Raven. Raven finalmente notó la intrusión cuando Taylon se sentó a su lado y se sobresaltó antes de levantarse para saludar a todos. Melissa arqueó una ceja. Señor Refix, ¿ese es su padre? Se ve tan joven. Si ese es su padre, ¿cómo es su madre? La temperatura en la habitación pareció descender por debajo del punto de congelación en un instante, y todo sonido y movimiento se detuvo. Melissa se sintió atrapada en su cuerpo mientras el tiempo mismo parecía congelarse mientras estaba encerrada en la posición de girarse en su lugar para buscar el origen de la voz que había escuchado desde la puerta. Los ojos de Melissa continuaron moviéndose en la dirección en que se había estado moviendo su cuerpo, y se posaron en otro par de ojos que la miraban fijamente. El mundo entero se derrumbó, y solo quedó el par de ojos. Miraron profundamente en su alma. Vieron a través de todo su ser, juzgándola. A pesar de que todo parecía haberse detenido por completo, Melissa podía sentir los latidos de su corazón latir con fuerza en su pecho. Su sangre se movía por sus venas con las fuertes pulsaciones, y se sentía como un río de hielo recorriendo su cuerpo. Su visión se volvió casi completamente negra, y solo se podían ver los puntos brillantes que la miraban fijamente. No había sonido ni movimiento. No había nada. Nada más que la mirada de un inmenso poder taladrándola. Tengo que irme de aquí. Su mente le gritó. No puedo manejarlo. Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir, la mente de Melissa se convirtió en un completo desastre. Oye, ¿por qué estás aturdido? La risa chasqueó los dedos en la cara de Melissa, sacándola del estado de aturdimiento en el que había estado. Su corazón aún latía con fuerza y su visión aún era borrosa en los bordes. Si la risa hubiera sido un segundo más lenta, me temo que me habría desmayado. Miró hacia arriba solo para ver la espalda de la mujer que solo podía ser la madre de Raven mientras se ocupaba de los preparativos finales de la comida que había preparado para sus invitados. Melissa miró a Refix. El padre de Raven miró hacia atrás por el rabillo del ojo y le sonrió. Su cuerpo se desplegó de la posición en la que había estado sentado y se reajustó. Los ojos de Melissa se agrandaron ante el movimiento. Eso no fue solo un simple ajuste de posición. La forma en que su cuerpo se movía, tiene un control total y absoluto de todo su ser. Estos definitivamente no son simples aventureros. ¿Vienes? En serio, ¿qué te pasa? La risa llamó desde la mesa del comedor. Todos ya habían llegado, y la madre de Raven, Amelie, creo que dijo que se llamaba, estaba poniendo la cena en la mesa. Melissa miró a su alrededor y vio que ella era la única persona que no estaba en la mesa. Miró hacia donde Refix acababa de estar sentado, pero él también había dejado su lugar y estaba de pie en la cabecera de la mesa. Lo siento, no sé qué me pasó, logró tartamudearme Lisa, con la respiración entrecortada. Caminó con pasos inseguros hacia la mesa donde obviamente le habían dejado un asiento, un plato vacío sentado en la mesa frente a él. La habían colocado junto a Kylie, y Larissa estaba al otro lado de la mesa junto a Riley. Sus asientos coincidentemente se colocaron al lado del pie de la mesa. Amelie encaminó hacia el último asiento, el que estaba al pie entre Melissa y Larissa, e hizo un gesto hacia la deliciosa comida en la mesa. Dirigió una sonrisa hacia Melissa. Ven, prueba mi obra. La sonrisa que le dio a Melissa pareció golpear un mensaje directamente en su mente. Decía, ¿Quién te crees que eres, niña? Melissa tragó saliva mientras miraba de un lado a otro entre la comida, las otras personas en la mesa y la madre de Raven. Descubrió que de repente no tenía mucho apetito. ¿En qué me he metido? Capítulo 62. Poder verdadero. Raven se sentó en meditación mientras circulaba las diferentes afinidades que había desbloqueado para finalmente comenzar a mejorarlas nuevamente. Le había llevado mucho tiempo entrar en el estado de meditación, mucho más de lo normal. Tenía muchas cosas en la cabeza después de la charla con su madre y la extraña cena que habían tenido después con sus amigos. La información que su madre le había dado sobre las circunstancias detrás de ellos para establecerse en una región de nivel 1 le hizo darse cuenta de que había muchas más cosas en el mundo detrás de escena de las que no estaba al tanto. Bueno, no solo estábamos huyendo al azar de las regiones de nivel superior. Habíamos pasado un par de años viajando entre los diferentes estados vasallos para encontrar a alguien que aún fuera lo suficientemente real como para montar un rescate en nuestro territorio. La mayor parte del tiempo se desperdició en el primer reino de nivel 3 más cercano al que huimos después de la destrucción de nuestra capital. Geledrud. Amelie hizo una pausa por un momento en su historia y se estremeció. Usaron tácticas blandas, al principio, para alejarme de los otros nobles. Lo más grande y peor que intentaron hacer fue alejarme de tu padre. Al principio, debido al resentimiento que tenía por la forma en que habíamos escapado, yo deja que mis emociones nublen mi juicio. Casi tuvieron éxito en su intento, pero afortunadamente para mí, tu padre era el epítome de un caballero de brillante armadura. Nunca dudó de mí ni me dio ninguna razón, más allá de los rumores de que la serpiente primer príncipe Galen y sus subordinados me alimentaron, a dudar de él a su vez trabajó diligentemente en el fondo para construir una red de leales. Siempre me he arrepentido profundamente del sufrimiento que le causé además de todo lo que la influencia externa amontonó sobre él. Una vez que recuperé el sentido, mi adoración por su conducta es probablemente lo que me llevó a enamorarme de él. Amelie insuspiró con nostalgia al recordarlo. Volvió en sí misma con un sobresalto. Oh, pero esa es otra historia para otro momento. Después de dejar la corte de Geledrud, fuimos al otro reino de nivel 3 circundante que nominalmente juró lealtad a nuestra Bimblodline. Nos encontramos con más de lo mismo en todos los lugares a los que fuimos. Los otros reinos se habían tomado el tiempo para formar sus propias alianzas, y cuando visitamos el tercer reino de nivel 3, habían caído en una guerra civil abierta en todo el imperio. Los reinos de nivel 3 aprovecharon sus propios vasallos de nivel 2 como el principal frentes de batalla y viceversa hasta llegar a sus subordinados de nivel 1. Habíamos sido casi completamente ignorados en ese momento mientras peleaban entre ellos. Íbamos a intentarlo una vez más para ver si podíamos establecer un punto de apoyo, pero el primer príncipe Galen aparentemente nunca había renunciado a sus ambiciones de convertirme en su esposa. Y usando esa relación para asegurarse el trono Vinish para sí mismo. Nos tendió una emboscada y trató de usar la fuerza. Amelie indirigió una mirada a Raven. Tu padre no apreciaba mucho eso. En absoluto. He visto a tu padre enfurecido antes, pero todas esas otras veces palidecieron en comparación. Digamos que el príncipe Galen desea que tu padre lo haya matado. Refix siempre había sido bastante modesto con la otra nobleza, y la lección que aprendimos de eso fue siempre ocultar nuestra fuerza en caso de que fuera necesario. Nadie esperaba que tu padre, incluyéndome a mí, fuera tan poderoso como él. Escapamos de la emboscada y nos dirigimos al punto de teletransportación más cercano. Son comunes en los reinos de nivel 3 y superiores, ¿de qué otra manera esperas que se formen imperios y puedan moverse a través de distancias tan grandes? Lo cargamos con el resto de nuestros mana crystals, mucha más potencia de la necesaria, y lo manipulamos para enviarnos a una ubicación aleatoria. Bueno, la ubicación aleatoria no es del todo correcta. Elegimos una dirección para ser enviados. Verás, a lo largo de los años de tratar de construir una base de leales, los que logramos reclutar no se quedaron ociosos. Ahí es donde nosotros aprendimos sobre la posibilidad de interferencia externa y tal vez un traidor. Aprendimos que los involucrados en los Dungeon Breaks de la capital tenían ciertos vínculos con cultos antiguos, y enviamos a nuestros subordinados a través de las vastas tierras para encontrar rastros de ellos. ¿La mazmorra en las montañas? Reivind dijo con realización. Amelina sintió con la cabeza. Exactamente. No sabíamos sobre la mazmorra durante mucho tiempo, después de todo, los aventureros la encontraron recientemente, pero sabíamos sobre el sistema de cavernas. Tu padre, junto con su empleador, uno de los leales, entraron allí mucho antes de que usted y los hombres del conde fueran y lo reclamaran. Limpiaron los restos de los revenants y los restos de los cultistas, que es una de las razones por las que me sorprendió escuchar sobre la batalla que tuvieron con los demonio. Tu historia de esa batalla es lo que realmente nos avisó del hecho de que había cultistas activos en el área. Estábamos buscando una excusa adecuada para mudar a la familia a la capital y al mismo tiempo darte espacio para crecer y hacer lo tuyo. Que es como nos enteramos de la escuela complementaria adjunta a las academias. Incluso si Kylie y Riley no fueran tan talentosos como ellos, aún habríamos inventado una manera de ingresarlos a la escuela. Pero eso significa que me enviaste al calabozo cuando sabías de los peligros, señaló Reivind. Quiero decir, no pasó nada, pero eso parece un poco irresponsable de tu parte, ¿no crees? Reivind, dijo Amelie con una pequeña sonrisa, nunca estuviste en peligro. Bueno, fuera de tus propias profundidades, eso es. Déjame decirte, el hombre que teníamos a cargo de tu seguridad casi irrumpe en la enfermería y te secuestró cuando saliste inconsciente de la mazmorra. Afortunadamente, el sanador del equipo pudo evaluarte desde la distancia y hacerle saber que ibas a estar bien. ¿Cuántos subordinados tienen ustedes? Reivind inclinó la cabeza. Amelie solo dio una sonrisa tímida. ¿Los aventureros que salvaron el día en Magrón son tus subordinados? En parte, asintió Amelie. Estoy seguro de que ya te habrás dado cuenta, pero los líderes de ese partido éramos tu padre y yo. En realidad, fue una gran coincidencia que tu padre estuviera allí por la marea de bestias la primera vez que te lo encontraste. Recuerda, se había ido en un viaje de negocios. Nos habíamos enterado de que el conde iba a montar una expedición al calabozo, pero no nos dimos cuenta de que te iba a reclutar. El hecho de que supiera que os ibais a encontrar, y un mensaje a vuestro padre lo garantizó, fue la razón principal por la que no armé un escándalo y os eximí. Sería un juego de niños poner el tipo correcto de presión sobre el conde de Magrón. Reivind se sentó en silencio mientras movía las afinidades por todo su cuerpo. Esa parte de la conversación finalmente había disipado sus sospechas acerca de que sus padres no hacían más para mantenerlo a salvo en casa. Siempre supe que había algo extraño en las circunstancias de mi madre, una princesa imperial, que permitía que su hijo primogénito fuera reclutado sin mucha lucha. Sin embargo, había estado tan atrapada en mi pequeño mundo que inconscientemente lo acepté. Reivind finalmente supo por qué sus padres se habían establecido en la región Tier 1. En parte porque él y sus hermanas habían nacido, y en parte porque estaban persiguiendo al autor intelectual de la desaparición de su propio imperio. Todo eso me da mucho en qué pensar, pero esa no es la verdadera razón por la que he estado tan mal después de la conversación. La verdadera razón por la que había estado tan distraído, al notar la llegada de sus amigos y sus dificultades para entrar en meditación, se produjo poco después. Entonces, ¿cómo es que no reconocí sus voces? Ustedes hablaron mucho mientras yo estaba allí, pero no sonaban como lo hacen ahora, dijo Reivind. No ver sus rostros era una cosa, pero escuchar voces y acentos completamente diferentes había sido la verdadera razón por la que había dudado en declarar que los aventureros eran sus padres hace mucho tiempo. Jaja, solo escúchame, dijo Amelie con una risa, su voz coincidiendo con la del pequeño Caster que había visto conjurar el tornado mágico. Tu padre y yo hemos tenido años para practicar nuestras habilidades de engaño, y modular la voz de uno no es tan difícil. Tu padre y yo también hemos viajado a muchos lugares diferentes y hemos escuchado aún más dialectos y acentos para imitar. Realmente no es tan sorprendente si tú lo piensas. Sí, tiene sentido, asintió Reivind. Hablando de eso, ¿cuál fue el elemento que usaste para conjurar ese hechizo para acabar con el ejército de Revenant? Parecía luz, pero mi instinto me dice que no lo era. Tu instinto es correcto, dijo Amelie In, con una mirada de orgullo en su rostro. Es una afinidad de nivel 5 de medio paso, que es una forma elegante de decir una afinidad de nivel 4 más poderosa, y se llama afinidad celestial. El maná divino no es necesariamente luz o sagrado, ni nada por el estilo. El maná divino es literalmente solo maná potenciado a través de una relación contractual con un ser ascendido. Mierna, la diosa de la luz, es en realidad solo un ser ascendido, y ella era una quien vivió en el mismo tiempo y era un conocido del mismo ascendido de quien obtenemos nuestra habilidad de registro akásico. Bindin, como lo llamamos, en realidad no tenemos registros de su verdadero nombre, era el ascendido del que descendíamos, y fue uno de sus nietos más poderosos que fundó el imperio Bindin. No esperes muchas respuestas de mí sobre el tema, tuvimos que huir del imperio antes de que terminara mi educación sobre el tema. De todos modos, volvamos al tema de la afinidad. La afinidad celestial es poderosa por derecho propio, es una combinación de luz, fuego y rayo, entre algunas otras cosas, y es particularmente poderosa contra los muertos vivientes y otras formas demoníacas de maná. No obtiene bonificaciones contra el maná de todos los demás reinos, como que el reino verde no es particularmente demoníaco, aunque técnicamente es hereje. Y el abismo tampoco es el único reino demoníaco. Entonces, ¿sabes acerca de la afinidad veridical? Preguntó Raven. Desbloqueé Veridical Affinity después de ese momento en que me sacaron de la mazmorra que mencionaste. En realidad. Amelie mostró una sorpresa genuina en su rostro ante la revelación. Normalmente, uno desbloquea la afinidad verídica después de años y años de estudiar y refinar casi todas las afinidades. El archimago del imperio que la tenía desbloqueada había trascendido el nivel 100 en varias de las afinidades básicas, y estaba como mínimo un experto en todos los demás antes de desbloquear la afinidad verídica. Amelie impalmeó suavemente a Raven en el hombro y le dedicó una sonrisa consoladora. No te preocupes por tu afinidad verídica por ahora. Para entrenarlo más, necesitarás que tus otras afinidades sean tan altas como las de ese archimago, por lo que, fuera de circunstancias extraordinarias, permanecerá en el nivel 1 por un tiempo. Mucho, mucho tiempo. Oh, realmente no había notado nada cuando traté de usarlo antes, aunque puedo ver un leve brillo cuando otras personas interactúan con el sistema, Raven asintió con la cabeza. Y eso lleva a otra pregunta que tengo. No eres un tejedor de luz, ¿verdad? Yo era un tejedor de luz, cuando era de nivel 2, Dios, dijo Amelie. Recuerda, tu padre y yo hemos tenido la costumbre de ocultar nuestra fuerza durante tanto tiempo que ya ni siquiera pensamos en ello. Incluso hemos desarrollado páginas de estado falsas para cualquier persona que tenga una habilidad de tipo analizar lo suficientemente poderosa. Permítame mostrarle. Tu madre ha solicitado compartir su página de estado contigo. Vínculo familiar verificado, intercambio de detalles íntimos autorizado. Aceptar rechazar. Raven se sorprendió momentáneamente con la notificación emergente. No sabía que era posible compartir información como esta. Supongo que siempre habían planeado compartir esto conmigo, bueno, nosotros, Kiley y Riley incluidos, cuando fuera el momento adecuado. No veo ninguna razón para denegar la solicitud. Raven seleccionó mentalmente aceptar compartir el estado. Estado nombre. Amelie en clase. Tejedora luz, T2, LVL 40 edad. 33 aldeano, T1, salud. 1,660 resistencia. 2,080 maná. 530 estadísticas físicas estadísticas mentales STR. 42 int. 78 bit. 166 mac. 28 dex. 44 cla. 24 cha. 0 por. 81 look. 0. Eso es lo que verán todos los que usen una habilidad de análisis que no esté en el nivel maestro, dijo Amelie. Sí, parece que tienes las estadísticas de cualquier plebeyo común de la clase de estilo de vida con una ligera afinidad con tu clase, dijo Raven, descartando la página. ¿Cómo es tu estado actual? Amelie sonrió mientras mentalmente hacía algo que Raven no podía percibir. Después de un momento, recibió otra notificación emergente. Tu madre ha solicitado compartir su página de estado contigo. Vínculo familiar verificado, intercambio de detalles íntimos autorizado. Aceptar rechazar. Una vez más eligió aceptar. Estado nombre. Amelie en clase. Soberano celestial olvidado. T4. LVL 40 edad. 33 elementalista celestial. T3. Tejedor de luz. T2. Salud. 16,000 resistencia. 25,000 maná. 23,755 estadísticas físicas estadísticas mentales STR. 900 int. 2,281 bit. 1,600 mac. 2470 dex. 900 cla. 900 cha. 249 per. 900 look. 76. ¿Qué? Raven miró fijamente la página de estado frente a él. Todo pensamiento coherente huyó por completo de su mente. Apenas podía procesar los números que estaba viendo. Esto, ella, quiero decir, Amelie se recostó y dejó que Raven analizara las implicaciones de ver su verdadera página de estado. Raven miró a su madre y tartamudeó algunas tonterías, incapaz de hablar momentáneamente. Sí, hay una buena razón por la que mantenemos oculta nuestra fuerza, dijo amablemente Amelie. Hay algunas personas en la capital que podrían estar cerca de mi nivel de poder, pero serán pocos y distantes entre sí. El caballero Capitán Rayfold es famoso en todo el reino, y es sólo un paladín de nivel 3 de alto nivel. El espada, el obispo que fue a Dungeon Town también era un individuo relativamente conocido y poderoso. La falta de mazmorras de mayor nivel, junto con la minúscula cantidad de densidad de maná en la región, es uno de los principales factores que contribuyen a la brecha de poder entre las personas que viven en las diferentes regiones. Las mazmorras por las que tendrás que pasar como parte de tu plan de estudios en la Academia Mágica no te darán ni una fracción de la experiencia que puedes ganar en la mazmorra Revenant. Por lo que entiendo, incluso el primer piso de la nueva mazmorra es superior en experiencia y recursos que cualquiera de las otras mazmorras que se pueden encontrar en cualquier otro lugar del reino. Raybin escuchó las palabras, las registró y le causaron una ligera sorpresa, pero todavía estaba luchando con la página de estado que le acababan de mostrar. Después de varios minutos de silencio, Raybin finalmente recuperó el juicio y miró a su madre. Si eres tan fuerte como un joven vastago del imperio, entonces, ¿qué tan poderosos fueron el Dungeon Break y la mente maestra detrás de él? Preguntó en voz baja. Entonces, algo para saber sobre las regiones y los habitantes que se pueden encontrar en ellas, dijo Ameliein, aparentemente sin responder la pregunta de inmediato, una región de nivel 1, como esta, el nivel del monstruo carne de cañón va a ser nivel 1, como los duendes que deambulan. ¿Hasta ahora estás conmigo? Raybin asintió y le indicó que continuara. Una región de nivel 2, el nivel de carne de cañón del monstruo será un débil nivel 2, Ameliein miró a Raybin. Raybin extrapoló la información. Entonces el monstruo más débil de una región de nivel 4 es básicamente un nivel 4 débil? Ameliein asintió con la cabeza. Sí, y las mazmorras también suelen seguir el patrón. Había más monstruos de nivel 4 saliendo de cada una de las mazmorras en la capital que revenans del ejército de Dungeon Break contra el que luchamos. También había muchos de nivel 5 y algunos de nivel 6 monstruos jefes en la horda. Teníamos gente lo suficientemente poderosa como para luchar contra monstruos de ese nivel, pero no con lo repentino que fue y cuántos había. Fue una pesadilla. Esas mazmorras no eran de naturaleza demoníaca, pero los monstruos y las bestias dentro de ellas eran no menos peligroso. Así que imagina la ciudad mazmorra si hubiera 4 mazmorras, y cada Dungeon Break tuviera más monstruos que los que lanzó Revenant Dungeon. Todo sucediendo a la vez en una escala mucho mayor. ¿Qué sabes sobre la mente maestra? Raybin preguntó en voz baja después de un momento. No mucho, dijo Ameliein. Todo lo que sabemos es que él, o ella, tiene una conexión con los cultos de alguna manera, y tienen la capacidad de afectar las mazmorras desde el exterior. Es una habilidad sin precedentes, y nunca hemos oído hablar de nadie más que tenga esa habilidad. Antes de... Oye, 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 gritó Refix cuando entró en la casa en medio de la discusión. Rápidamente vio a Raven sentada en el sofá y mostró una gran sonrisa en su rostro mientras se acercaba para darle un abrazo a su hijo. Se detuvo con el ceño fruncido cuando Raven continuó sentada y contemplando. ¿Qué está pasando con él? Refix se volvió hacia Ameliein. Acabo de revelar mi página de estado y la verdad sobre por qué estamos en esta región, dijo Ameliein. Ah, está bien. Entonces su expresión tiene mucho sentido, dijo Refix con una sonrisa. Siempre ha sido tan fuerte para su edad y nivel, y estoy seguro de que ver algo tan fuera de su rango de expectativas fue una sorpresa. Creo que todavía no puede superarlo, estuvo de acuerdo Ameliein con su propia risa. Bueno, vamos a ayudarlo un poco más, entonces, ¿de acuerdo? Raven estaba al tanto de la llegada de su padre, pero aún estaba muy preocupado con la nueva información que había estado aprendiendo. Fue sacado de sus pensamientos por otra notificación emergente. Tu padre ha solicitado compartir su página de estado contigo. Vínculo familiar verificado, intercambio de detalles íntimos autorizado. Aceptar rechazar. Raven miró a Refix por el rabillo del ojo. Su padre solo le devolvió la sonrisa. ¿Tú también? ¿Ni siquiera puedes darme tiempo para enfrentarlo? Raven suspiró. Nope. Es como un vendaje. Arráncalo todo de una vez, dijo Refix. Raven puso los ojos en blanco. Oh, mamá dijo que nadie esperaba que papá fuera tan poderoso como lo fue, así que veamos qué tan fuerte es en realidad. Raven mentalmente seleccionó aceptar y una nueva página de estado apareció una vez más. Estado nombre. Refix clase. Encarnación de la rectitud, T5, LVL 21 edad. 36 corazón de la espada, T4, Vlademasterozvin, T3. Salud. 44-160 resistencia. 101-080 maná. 13-500 estadísticas físicas estadísticas mentales STR. 5692 int. 1400 bit. 4416 mac. 1300 dex. 5670 cla. 1000 cha. 175 per. 1800 look. 121. Legendario. Raven gritó en estado de shock. Balbuceó después de gritar la palabra, una vez más estupefacto. Y el nivel 5. Me acabo de dar cuenta. ¿Cómo es eso posible? Raven no podía comprender cómo sus padres habían subido tantos niveles. Ustedes han estado en esta región por más tiempo del que yo vivo, y tengo 10 años. ¿Cómo se volvieron tan fuertes? Finalmente pudo dar voz a las dudas en su mente. Refix le respondió entre risas antes de explicar. Obtuvimos un tesoro raro de una mazmorra hace mucho tiempo en una región de nivel mucho más alto. Nos permite ingresar remotamente a la mazmorra desde cualquier lugar en el mismo reino una vez al mes. Refix metió la mano en una bolsa que llevaba en la cintura y sacó un hang de aspecto desgastado. No parecía nada especial a primera vista, y la habilidad de inspección de Raven no era lo suficientemente alta como para obtener información del sistema. Técnicamente es una llave para sortear varios pisos de la mazmorra, pero tu madre y yo pagamos un alto precio a un poderoso lanzador de afinidad espacial para modificarla. Ahora conduce a la entrada de la mazmorra en lugar de a un interior más profundo, pero puede ser utilizado en cualquier lugar. Se tarda un mes en recargarse y, afortunadamente, la propia mazmorra tiene gotas que se pueden usar para cargarlo. Si tuviera que cargarse simplemente con el maná ambiental, tardaría casi un año en recargarse por completo en esta región de nivel 1. Vale, supongo que tiene sentido, dijo Raven. Miró a su padre con una mirada esperanzada en su rostro. Eso significa que tendré la oportunidad de profundizar en esa mazmorra también. Si, dijo Refix mientras guardaba el Ankh. Ese fue siempre el plan, pero aún no estás listo. Esta es una mazmorra de nivel 4. La mazmorra Revenant es de nivel 3, y probablemente aún no seas capaz de llegar y despejar el piso inferior. Una vez que puedas límpialo, mientras soy un miembro principal del grupo, no solo te acompaño, puedo darte un espacio en el grupo que profundiza en esta mazmorra. Si te fueras ahora, no solo estarías en más peligro de lo que me siento cómodo, sino que tampoco podrías contribuir lo suficiente para que sea beneficioso. Entonces, con eso en mente, lo que debes hacer es mantén tu entrenamiento y hazlo bien en la academia, ¿de acuerdo? Raven asintió con la cabeza. Y eso me lleva a mi situación actual de seguir entrenando mis afinidades una vez más. Si mi corazónada es correcta, necesitaré algo más que graduarme para forzar la transición a la clase de nivel 3, así que aún no puedo holgazanear. Raven continuó con su práctica diligente. Se había propuesto ser tan fuerte, o más fuerte, que el equipo aventurero que intervino para salvar a Magrón, y ahora tenía una idea de lo poderoso que tendría que ser. Creo que puedo hacerlo. Hasta donde yo sé, tanto la madre como el padre tenían clases regulares de nivel 1 y 2 y, sin embargo, ambos tienen más de una clase épica, y papá incluso tiene una clase legendaria de nivel 5. Tendré que preguntarles los detalles de lo que son sus clases en algún momento, pero por ahora, necesito trabajar. Capítulo 63. Armamento meticuloso. Raven bajó su espada de maná mientras tomaba aire. Se secó el sudor de la frente mientras tomaba su odre de agua para tomar un trago. No hace tanto calor como en Dungeon Town, pero estoy sudando más bajo la tutela de mis padres que cuando entrenaba allí. Y ni siquiera estoy entrenando. Raven bebió casi todo el frasco y su madre simplemente hizo algo con su maná para volver a llenarlo con agua pura y helada. Raven había pensado que su padre lo presionó mucho antes y que su madre en realidad era mucho más suave en sus enseñanzas, pero se dio cuenta bruscamente de la verdad cuando combinaron sus esfuerzos. Podría haber sido un error mostrarles mi página de estado y habilidades completas después de que me habían mostrado las suyas, pensó Raven, no por primera vez. Quería consejos sobre la dirección en la que debería tomar su entrenamiento, y estaría mintiendo si no quisiera vengarse de la insondable exhibición de sus padres en sus páginas de estado. Raven había aprovechado la oportunidad para sacar el tema en la mesa del desayuno después de que sus hermanas se fueran a hacer lo que sea que hicieran. Quiero asegurarme de estar completamente preparado para la academia, así que me gustaría un consejo, abrió Raven. ¿Cómo les muestro mi página de estado como ustedes me mostraron? Amelie y Refix compartieron una mirada antes de que Amelie se volviera hacia Raven. Simplemente abre tu página de estado, esperó hasta que Raven asintió. Luego establecerás una conexión entre tu página de estado y nosotros. Es útil visualizar una atadura de maná que nos une a tu estado, pero en realidad no es una atadura de maná real. Solo tienes que concentrarte en conectarte. Si hay una conexión entre nosotros, como si fuéramos tus padres, y probablemente podrías hacerlo con los miembros de tu grupo después de haber estado juntos durante un tiempo suficiente, el sistema se conectará con esa conexión y transferirá la página de estado para que la veamos. Raven asintió con la cabeza y siguió las instrucciones. Visualizar la atadura de maná ayudó, pero también le resultó difícil no extender su maná. Después de un minuto de concentración, lo consiguió y recibió una notificación de éxito. Solicitó compartir su página de estado con su madre. Solicitó compartir su página de estado con su padre. Tu madre ha aceptado. Tu padre ha aceptado. Raven esperó en silencio a que sus padres vieran su estado y habilidades. Y esperó. Y esperó. Raven comenzó a inquietarse ya que sus padres no se movieron después de mucho tiempo. No puede tomar tanto tiempo leer mi página de estado. Lo hice mal y envié la información incorrecta. Me voy, dijo Refix mientras se levantaba sin contemplaciones de la mesa del desayuno. Esto es simplemente ridículo. No puedo manejarlo. Salió de la habitación y fue al patio trasero, la puerta se cerró de golpe detrás de él. Un qué. Raven incitó después de que su madre continuara mirando al vacío. ¿MMM? Ameline levantó la vista, sorprendida por la pregunta de Raven. Miró a la puerta trasera y luego a Raven. Bueno, ya conoces a tu padre. Tuvo que trabajar muy duro para lograr todo su éxito y niveles, y lo que acabas de mostrarnos es simplemente increíble. ¿Qué tiene de increíble? Mis estadísticas están por debajo de los 200 en su mayor parte, dijo Raven a la defensiva. Solo la estadística de fuerza de papá era más de 5000. ¿Iba a actuar tan sorprendido por mis estadísticas? Raven puso los ojos en blanco. Raven, ¿cuántos años tienes? Preguntó amablemente Ameline. Casi 11, ahora. Solo faltan un par de meses, y debería tener 11 antes de tener que ir a la academia. Ajá, dijo Ameline. ¿Y qué nivel eres ahora mismo? En realidad soy de nivel 1, pero técnicamente soy de nivel 2, dijo Raven con el ceño fruncido. Tú sabes todo esto. Sí, lo creo, dijo Ameline asintiendo. Sin embargo, frunció el ceño y sacudió la cabeza después. Pero parece que sigues olvidándolo. Tu padre es de nivel 5. Por supuesto, sus estadísticas van a ser realmente altas. Solo eres de nivel 1. ¿Sabes cómo se veían mis estadísticas en el nivel 1? Raven negó con la cabeza. En el nivel 30, nivel 1, incluso con mi línea de sangre otorgándome estadísticas aumentadas en cada nivel. Mi estadística más alta era vitalidad, y era 200. Ok, dijo Raven con los ojos entrecerrados. Mi vitalidad era el doble de mi segunda estadística más alta en ese momento, dijo Ameline. Mi magia era mi segunda estadística más alta, y solo era 100. Tenía un total de 817 estadísticas. Tuve una tasa de crecimiento más alta que la de tu padre porque mi clase de nivel 1 era la princesa imperial rara frente al bin noble raro de tu padre, y mi linaje es más poderoso que el suyo. Tienes un total de 1610 estadísticas en el nivel 1, dijo Ameline. El rostro de Raven adquirió una expresión de comprensión. Tienes casi el doble de estadísticas totales que yo. No sé cuáles eran las estadísticas de tu padre en el nivel 1, ya que nunca las vi y no pregunté, pero es seguro decir que tenía un poco menos de incluso yo lo hice. Y eso no quiere decir nada sobre tus niveles de habilidad. Ameline se recostó sorprendida, finalmente saliendo por completo de su estado de aturdimiento. Pensé que tenía talento para obtener la clase tejedora en lugar de la clase mago porque mi manipulación de maná estaba en el nivel 40. Esa fue mi habilidad más alta por mucho. Tienes 10 habilidades por encima del nivel 40, y tu habilidad mítica es en realidad la más alta en el nivel 61. Sabía que entrenaste mucho, pero esperaba ver la mayoría de tus habilidades en menos de la mitad de lo que son, incluso por cuánto duro has trabajado. Sí, me he dado cuenta de que mis niveles de habilidad generalmente suben de nivel a un ritmo mucho más rápido que los demás, Raven se rascó la nuca con una expresión tímida. Y eso sin contar las varias habilidades que sé que obtengo como bonificación para subir de nivel. Y eso es otra cosa, dijo Ameline con exasperación. Solo he oído hablar de unas pocas personas con algunos logros específicos a los que se les ha otorgado una bonificación a su nivel de habilidad, pero por lo que recuerdo, has tenido varias bonificaciones desde el primer día que accediste al sistema. Sí, siempre he tenido estos sueños extraños en los que realizo esas habilidades, o algo similar, y parece ser de dónde viene. No estoy seguro de cómo el sistema lo reconoció, pero recuerdo haber recibido un notificación de tener Combat Life Experience como una de las razones por las que pude elegir Fighter en lugar de Conscript cuando me reclutaron, dijo Raven con indiferencia. Ameline ladeó la cabeza hacia su hijo y entrecerró los ojos. Nunca antes nos has contado nada sobre ningún tipo de sueño extraño, eso merece más conversación, pero sigamos en el tema por ahora. Viendo que has pasado 11 años sin que suceda nada malo debido a los sueños, puede esperar hasta más tarde. ¿Nunca te he hablado de los sueños antes? Raven dijo con sorpresa. Podría haber jurado que lo hice. Nos has dicho muchas cosas locas a lo largo de los años, pero esto lo habría recordado. Ameline negó con la cabeza. De todos modos, en cuanto al tema de dirigir tu entrenamiento. Obviamente necesitas seguir aumentando tus afinidades, eso es algo que tendrás que hacer por el resto de tu vida hasta que alcances el umbral de tu talento, momento en el que no se moverán sin influencia externa, como un tesoro natural, no importa. Con qué frecuencia los entrenas, pero definitivamente son aceptables para la academia. Pasable, como lo suficientemente bueno para la graduación, reiteró Ameline. Sin embargo, supongo que quieres hacer algo más que graduarte. Raven asintió afirmativamente con la cabeza. Entonces necesitarás tus elementos básicos al menos en 51, por encima de la maestría experta, y cada nivel superior debe ser de 8 a 12 puntos más bajo que el nivel anterior, respectivamente. Aunque es extraño que tus afinidades de luz y oscuridad sean en realidad considerablemente más altas que tus afinidades de nivel 2, casi acercándose a tus elementos básicos, dijo Ameline, tocándose la barbilla mientras pensaba. Nunca he oído hablar de esa situación, tampoco. Otra cosa de la que nunca he oído hablar es que todas tus afinidades avanzan al unísono. Es muy extraño que todos sean iguales dentro de los niveles. Bueno, no es importante en este momento. Todavía estamos enfocados en tu régimen de entrenamiento. Te daré los pasos necesarios para desbloquear el resto de las afinidades de nivel 2 y 3, y después de que hayan alcanzado a tus otras, o al menos hice avances decentes, le diré cómo obtener algunas de las afinidades de nivel 4. No las tengo todas, por lo que no puedo guiarlo en todas ellas. Es posible que no pueda desbloquear todas de ellos tampoco, pero el hecho de que ya tenga Veridical significa que lo más probable es que pueda hacerlo. Aparte de eso, hay un punto con el que tengo un problema, Ameline le dio a Raven una mirada inexpresiva. ¿Cuál es el trato con Flame Weapon? Raven miró a su madre confundido. Trabajé con Larisa y extrapolé la habilidad de clase por mi cuenta, dijo Raven a la defensiva. Estoy muy orgulloso de ese logro, y me ha ayudado mucho contra los Revenans y otras criaturas no muertas. Incluso originalmente era solo Flame Blade, pero lo combiné con mi habilidad de maestro de armas para convertirlo en Flame Weapon. Sí, sí, estoy segura, Ameline lo despidió. Mi problema es, ¿por qué sigue siendo Flame Weapon? Ameline ladeó la cabeza mientras miraba a su hijo. Incluso lo dijiste tú mismo, hace un momento, que lo modificaste de Flame Blade a Flame Weapon. Raven no acababa de entender el punto. Ameline puso los ojos en blanco. Hiciste todo ese trabajo para desbloquear todas esas afinidades, y mencionaste en tus cartas que has captado casi todos sus tejidos, entonces, ¿por qué es Flame Weapon y no Elemental Weapon? Oh, Raven se dio cuenta de lo que su madre quería decir finalmente. Se encogió de hombros y respondió. Todavía no he tenido tiempo de trabajar en los otros elementos. Ajá, dijo Ameline con escepticismo. Más bien, no pensaste en eso. Bueno, eso es en lo que vamos a trabajar primero. Actualizarlo a arma elemental también dará dividendos a tus habilidades de control de mana. Usar los elementos no aumentará directamente tu afinidad con ellos, pero podrías obtener información sobre ellos. Para ayudar con tu circulación de mana más tarde también. Y ahí es donde Raven se encontró empapado en sudor, trabajando con su espada de mana y siguiendo los pasos de su práctica con la espada. No es suficiente activar los diferentes elementos en lugar de fuego, pensó Raven con tristeza. Oh no, papá también tuvo que convertirlo en un entrenamiento completo. Y ahora que ha visto mis estadísticas, sabe exactamente lo difícil que es empujarme. Raven miró las pesas en su cuerpo y suspiró. No recuerdo haber tenido que usar nada como esto cuando entrenaba antes. Papá, ¿por qué estoy usando un traje de peso de cuerpo completo, otra vez? Preguntó Raven. ¿No he pasado ya el punto de rendimientos decrecientes? Por supuesto, asintió Refix. Además, un traje de peso haría más daño que bien en ese sentido. Entonces, ¿por qué estoy usando uno? Preguntó Raven, perpleja. No se trata de entrenar tus estadísticas, respondió Refix. ¿Olvidaste que la mejor manera de entrenar era entrenar cuando ya estás cansado? Parece que tu vida despreocupada como aventurero te ha hecho olvidar algunas cosas, se rió Refix. Además, una vez que estés realmente agotado, esta es una buena manera de entrenar tus habilidades de fortaleza mental y voluntad de hierro. Esta es la forma más rápida de llegar a ese punto mientras entrenas simultáneamente tus habilidades además de correr o atletismo. Ya basta de hablar. Vuelve al trabajo, Refix juntó las manos. Amelie no observaba desde un costado, divertida. Raven se dio cuenta de que estaba haciendo algo al lado de una tina grande, pero no estaba muy seguro. De alguna manera estaba oscureciendo sus habilidades sentir mana y mana a vista para mantenerlo en suspenso. Raven rápidamente volvió a su forma de espada. Estaba usando la espada de mana por un par de razones. Una, obviamente conducía mana. Y dos, no importaba con qué arma usara para entrenar. Ya había desbloqueado el arma de elementos básicos después de sólo unos 20 minutos de trabajo dedicado. Puedo ver por qué mamá no estaba convencida de que no había tenido tiempo, pero requirió mucho más trabajo para mejorarlo más en la habilidad de arma elemental. Solo tienes que tener una competencia básica en la mayoría de tus afinidades de nivel 2 y una de las afinidades de nivel 3 para cambiar la habilidad, explicó Amelie. Una vez que lo hagas, no podrás usar mágicamente todos los elementos a voluntad. Aún así sólo podrás usar los que realmente hayas desbloqueado, pero el sistema intervendrá y te ayudará a apoyarte. Hasta que tus niveles de habilidad y afinidad aumenten lo suficiente. Raven no había aprendido todos los tejidos de todas sus afinidades de nivel 2 y 3, pero tenía varios, así que trabajó en esos primero. Su madre le había prometido ayudarlo a aprender los otros tejidos y le dijo que tenía algunos ejercicios para que él siguiera practicándolos. Raven estaba completamente empapado en sudor y completamente exhausto cuando finalmente recibió la notificación, varias horas después, de que había alcanzado su objetivo. Calculador. La habilidad de arma de elementos básicos se ha modificado a arma elemental. Raven suspiró aliviado mientras dejaba que la punta de su espada descansara en el suelo. Gimió mientras estiraba el cuello, moviendo la cabeza en círculos, mientras el sudor rodaba por su rostro. Supongo que finalmente lo lograste. Preguntó a Melin con una sonrisa. Ella había terminado lo que sea que había estado haciendo hace mucho tiempo, y se había quedado a un lado ofreciendo consejos sobre cómo manejar de manera más experta sus elementos en su espada. Raven asintió con la cabeza antes de tomar un trago. Ha sudado bastante, dijo Refix con aprobación. Sin embargo, tu madre preparó algo para que ayudes a encargarte de eso. Refix sonrió a su hijo cuando se acercó a él. Ahora necesito que tomes una respiración profunda y la contengas. ¿Entendido? Raven hizo lo que le indicaron sin pensarlo y asintió a su padre. Bueno. Refix levantó a Raven con una sola mano como si fuera un juguete, y antes de que Raven pudiera reaccionar en su estado de cansancio, lo empujó dentro de la bañera grande junto a la que Melin estaba de pie. Los ojos de Raven se abrieron como platos cuando vio que estaba completamente lleno de agua. Raven fue sumergido en el agua y su padre lo sostuvo en su lugar. Normalmente, podría contener la respiración durante mucho tiempo considerando sus estadísticas y resistencia, pero estaba sin aliento y exhausto. Su resistencia ya era muy baja, por lo que Raven podía sentir la tensión en sus pulmones después de sólo un minuto de estar presionado. Empezó a retorcerse y su padre lo levantó. Raven respiró hondo, justo a tiempo para volver a sumergirse en el agua. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué lo haces? Raven gritó en su mente. No entendía lo que su padre le estaba haciendo. ¿Es esta una venganza por eclipsar sus estadísticas de nivel 1? Es completamente irrazonable. Refix volvió a sacar a Raven del agua y vio que Raven lo miraba con los ojos entrecerrados. Refix soltó una gran carcajada. No te estoy castigando, si eso es lo que estás pensando, dijo Refix. Me di cuenta de que tu habilidad de natación todavía estaba en cero después de todos estos años. Concéntrate en contener la respiración y desbloquea la habilidad de control de la respiración. Te ayudará cuando te enseñe a nadar más tarde. Refix lo volvió a sumergir en el agua después de la breve explicación. Oh, eso tiene sentido, pensó Raven. Pero sumergirme dos veces antes de explicar algo fue definitivamente una venganza. Raven una vez más se sentó en meditación, trabajando en hacer circular su maná para trabajar en sus afinidades. Estaba demasiado cansado mentalmente para intentar desbloquear cualquiera de las otras afinidades, pero aún podía seguir los movimientos con las que ya había desbloqueado. Bien, entonces hemos establecido el cronograma para las próximas dos semanas. Todos estuvimos de acuerdo en que no necesitaba concentrarme demasiado en mi habilidad maestra de armas en este momento. Papá dijo que aún no estaba en el nivel maestro, pero estaba muy cerca. Hablar sobre la habilidad maestra de armas le había recordado a Raven la exhibición de su padre con las armas etéreas en las murallas de la ciudad de Magrón. Papá, tu clase de nivel 4 era Art of the Sword, ¿verdad? Refix asintió ante la pregunta. Entonces, ¿cómo es que tenías ese enorme arsenal de armas conjuradas que usaste para rodearte durante la batalla? Bueno, déjame explicarte un poco sobre las clases, primero, dijo Refix. Todos los niveles 1 a 3 tienen clases bastante genéricas para todos. Seguro que hay diferentes niveles de rareza, pero todas las clases que obtienes en esos niveles generalmente serán las mismas. Sin embargo, una vez que alcances el nivel 4, tus clases se personalizarán para ti. La razón por la que mi clase de nivel 4 es Art of the Sword no es porque renuncie a todas las demás armas, sino a pesar de ello. Raven arqueó una ceja ante la respuesta. He entrenado en todas las mismas armas que tú tienes, pero mi corazón siempre ha pertenecido a la espada. Siempre he sido mejor en eso que cualquier otra arma a pesar de mi habilidad. ¿También tienes la habilidad de maestro de armas? Preguntó Raven. Pensé que dijiste que no sabías si funcionaría cuando me entrenaste con todas esas armas hace años. Solo esperabas que lo hiciera. No tengo maestro de armas, negó Refix, sacudiendo la cabeza. Permítame mostrarle. Tu padre ha solicitado compartir contigo su página de habilidades truncada. Vínculo familiar verificado, intercambio de detalles íntimos autorizado. Aceptar rechazar. Raven aceptó la notificación. Habilidades. Nivel 5. Prodigio de las armas, 101. Raven miró la ventana de notificación con una mirada en blanco durante varios momentos. Simplemente no pudo resistir, Raven suspiró. Prodigio de armas nivel 101, dijo Raven mientras miraba a su padre. 101. Raven le dirigió una mirada inexpresiva. Refix sonrió mientras levantaba la barbilla con orgullo. En realidad, tengo que agradecerte por eso, dijo Refix después de un momento. Yo. ¿Qué hice? Raven dijo, señalándose a sí mismo. Te dije que el entrenamiento que me habías hecho me ha beneficiado mucho, respondió Refix. Me había estancado en el nivel 100 durante mucho tiempo, y después de trabajar contigo y ser testigo de todo lo que hacías, finalmente pude obtener algunas ideas para romper el cuello de botella y alcanzar la maestría trascendente. Una vez me preguntaste si tenía alguna habilidad superior al nivel 100 y te dije que no, Raven asintió ante el recuerdo. Bueno, lo que omití fue que tenía una habilidad en el nivel 100 cuando preguntaste. Rompió el cuello de botella poco después de eso, pero nunca dije nada hasta ahora. Pero basta de eso, Refix agitó la mano. Si miras la habilidad, ya te habrás dado cuenta de que es prodigio de armas en lugar de maestro de armas. También es una habilidad legendaria en lugar de tu habilidad mítica. Sin embargo, la mayor diferencia entre las habilidades es que mi habilidad solo se aplica a las armas reales, y no a cualquier cosa que pueda conceptualizar como un arma. Obtuve la habilidad a través del mismo método que tú, pero lo hice después de obtener mi primera clase como ya tenía mi primera clase desbloqueada, obtuve la versión legendaria de la habilidad mítica. Entonces, todo eso para explicar las armas que conjuré en la batalla, dijo Refix. Esa es una habilidad personalizada que creé con mi habilidad prodigio de armas como base. Como dije, las clases de nivel 4 y superiores son personalizadas, y tendrás un grado de libertad con tus habilidades de clase. Para poder hacer esa habilidad, tuve que balancear esas armas individualmente como si estuviera en un combate real. Si alguna vez me ves usarla de nuevo, puedes prestar mucha atención a la trayectoria de las armas y ver que en realidad, no solo están girando a mi alrededor. Están siendo utilizados correctamente. Me tomó horas y horas grabar esos movimientos en mi memoria muscular antes de poder hacer la habilidad. Sin embargo, esos fueron conjurados con maná, señaló Raven. No sabía que podías usar habilidades de maná. Nací con solo una pizca de talento para las habilidades de maná, por lo que técnicamente siempre he podido hacerlo, pero siempre estuve más enfocado en las clases marciales, explicó Refix. Dicho esto, todos los que alcancen el nivel 4 obtendrán automáticamente la capacidad de usar habilidades de maná. Se basa en la naturaleza inherente de los meridianos que otorgan las clases de nivel 4. Ya veo, dijo Raven. Entonces podré hacer una habilidad similar a la tuya cuando alcance el nivel 4. ¿Puedo practicarla antes y aprenderla antes del nivel 4, como cuando desbloqueé Flame Blade? Claro, podrías hacer esas cosas, asintió Refix. Negó con la cabeza inmediatamente después. Pero, ¿por qué lo harías? Te acabo de decir que mi habilidad prodigio de armas solo funciona con armas reales. Con tu habilidad de maestro de armas, tú eres el arma. Piensa en eso. No dejes ejemplos de lo que otros han hecho antes de que limites tu habilidad. Imaginación. Es bueno usar otras cosas como inspiración, pero nunca creas que cualquier habilidad que veas de otra persona es el epítome de lo que esa habilidad podría ser en manos de un verdadero maestro. La conversación de Raven con su padre había sido bastante reveladora y ya podía prever infinitas posibilidades. Sin embargo, no solo tenía talento en habilidades marciales. Era igualmente talentoso, si no más, en mana skills. Y eso me lleva a mi horario. Trabajo dedicado a desbloquear una afinidad específica y sus tramas todos los días por las mañanas con mamá. Habilidades de meditación y control de mana después del almuerzo. Y finalmente, un poco de ejercicio físico ligero con papá antes de lavarse para ir a la cama. Parece bastante decidido a que finalmente suba de nivel mi habilidad de natación también. Mamá también mencionó que sería beneficioso para mí trabajar en mi habilidad con el piano considerando la compañía en la que probablemente me encontraré en la academia. Todos los nobles y otros descendientes de familias acomodadas tienen múltiples habilidades en las artes, no solo sus profesiones dedicadas. Tengo una agenda apretada por delante, pensó Raven. Pero siempre me ha gustado entrenar. Sonrió mientras trabajaba en su circulación de mana. Capítulo 64. Entrenamiento eterno. Afinidades. Tier 1. Aire. 44. Tierra. 44. Fuego. 44. Agua. 44. El nivel 2. Hielo. 25. Rayo. 9. Magma. 25. Metal. 25. Niebla. 9. Barro. 9. Plasma. 25. Madera. 25. Nivel 3. Oscuridad. 39. Durabilidad. 4. Gravedad. 4. Cinética. 4. Luz. 39. Perforación. 4. Nitidez. 4. Nivel 4. Eternidad. 1. Nivel 5. Abismo. 1. Verídico. 1. Raven miró su pestaña de afinidades después de desbloquear su primera afinidad de nivel 4. Estaba completamente sorprendido por la notificación repentina de que había desbloqueado una afinidad de nivel 4, porque no había estado tratando de desbloquear una en particular. Ni siquiera sabía que Eterna era una de las afinidades que podía desbloquear. Mamá dijo que no los conocía a todos, pero ese es uno que no estaba incluido en la lista que me dio. Raven recordó la conversación que había tenido sobre las afinidades con su madre. Obviamente has desbloqueado todos los elementos básicos, y también has desbloqueado la mayoría de los elementos de nivel 2. En realidad, no hay tantas afinidades de nivel 1 y nivel 2. Una buena regla general es pensar en las afinidades de nivel 1 como los componentes básicos del maná y del mundo que nos rodea sobre una base conceptualizada. La gente sabe desde hace mucho tiempo que la composición física de la realidad no coincide con los elementos del maná, pero el maná no es algo físico. Tiene sentido que el maná y la física no coincidan exactamente. Las afinidades de nivel 2 son combinaciones de los bloques de construcción básicos u otras permutaciones. Por ejemplo, plasma es básicamente aire sobrecalentado, fuego y aire, con un toque de conductividad lignin. Es interesante que hayas desbloqueado plasma antes que lignin, pero en realidad no es necesario a pesar de lo que puedas aprender en la academia. Las afinidades de nivel 3 están más en la línea de conceptos o atributos que de elementos. Por ejemplo, podrías infundir la afinidad de metal de nivel 2 en tu espada y hacer que tenga las propiedades de un metal más fuerte, o podrías infundir nitidez y crear un efecto considerablemente borde más condensado y eficiente directamente. Sin embargo, la nitidez y otros conceptos no funcionarán en todo. No obtendrías mucha utilidad de una bola infundida de nitidez. Dicho esto, si combina la afinidad de nivel 3 correcta con la situación correcta, podría ser hasta magnitudes de orden más poderosas que un elemento de nivel 2. La luz y la oscuridad, aunque técnicamente parecerían pertenecer al nivel 2, no son sólo los atributos básicos de la luz y la oscuridad. Incluyen los conceptos superiores con ellos, por lo que son del nivel 3. ¿Conceptos superiores como qué? Preguntó Raven. Bueno, algunas personas asocian la luz con el bien o lo sagrado, y la oscuridad con el mal o lo profano. Esas descripciones no son intrínsecamente ciertas para las afinidades, pero los conceptos existen y son reconocidos por el sistema. Por lo tanto, el nivel 3. Raven asintió con la cabeza ante la explicación. Las afinidades de nivel 4, continuó Amelie In, son conceptos superiores que tocan las verdades del universo. El espacio y el tiempo son las dos afinidades de nivel 4 más famosas, aunque son las más raras. Un lanzador con un alto nivel tanto en el espacio como en el espacio. Y el tiempo sería una de las fuerzas más poderosas del mundo, casi independientemente de su nivel o nivel, dependiendo de la situación. Por supuesto, nunca he oído hablar de un lanzador con talento tanto en el espacio como en el tiempo, y los que tienen talento en uno de ellos hay uno en mil millones. Raven se sorprendió de lo raro que era el talento para esas afinidades. Así que hay, ¿qué? ¿7 u 8 personas talentosas en el espacio o el tiempo? ¿Y ustedes encontraron uno para modificar esa llave de mazmorra? Amelie In negó con la cabeza mientras se reía. Subestimas lo vasto que es el mundo, dijo Amelie In. Había más de 5 mil millones de personas repartidas sólo en el imperio Bindin, y éramos sólo uno de los miles de imperios de nivel 4 en este reino. Nadie sabe exactamente qué tan grande es el reino, pero se especula que es infinitamente grande. Tome los imperios que acabo de mencionar como ejemplo. Los imperios de nivel 4 son la cima de la civilización. No hay imperios de nivel 5 o superiores, pero sabemos que hay innumerables regiones de nivel 5, hasta el nivel 8. ¿El nivel 4 es el poder más alto que ha logrado un imperio? ¿Por qué? Preguntó Raven con el ceño fruncido. Con el poder que había visto ejercer a sus padres y su partido, no tenía sentido que el nivel 4 fuera tan alto como era. Piénsalo, dijo Amelie In. Simplemente no hay suficientes personas fuertes disponibles para tomar una región de nivel 5, y mucho menos una superior. ¿Recuerdas lo que dije sobre los habitantes de cada región de nivel? Raven asintió con la cabeza. Los monstruos y las bestias más débiles en una región de nivel 5 van a ser casi tan fuertes como tu padre, y hay innumerables de ellos. Claro, hay grupos de aventureros y otras organizaciones autorizadas por el gobierno que realizan expediciones a las regiones de nivel 5 y 6, para extraer recursos y riquezas de ellas, pero no hay suficientes personas para que fundar un imperio allí sea una opción viable. Incluso si todas las personas más poderosas de los miles de imperios de nivel 4 renunciaran a su poder y se unieran para formar una nueva fuerza, lo que nunca sucedería, aún no podrían formar un imperio funcional. En el mejor de los casos, podrían formar una ciudad. ¿Pero luego qué? Todos los ciudadanos recién nacidos comenzarían por debajo del nivel 1 como niños, y luego tendrían que pasar años de entrenamiento antes de que pudieran abandonar los confines de la ciudad. Tiene mucho más sentido consolidarse en una región de nivel 4 y usar equipos individuales para saquear las regiones de nivel superior. Hay textos antiguos que aluden a civilizaciones aún más antiguas que subieron al nivel 6, pero esos son mitos y leyendas en este punto. Si era cierto, entonces nadie sabe cómo o por qué desaparecieron, y si no es cierto, entonces es sólo un cuento de hadas. De todos modos, nos desviamos mucho de nuestra conversación original, se rió Ameline. No podría darte números concretos, nadie podría, pero hay al menos decenas de miles de lanzadores que tienen talento en el espacio o el tiempo. Es muy posible que haya uno o dos talentosos en ambos, pero, como yo dijo, nunca he oído hablar de eso. Raven se frotó la barbilla mientras consideraba las palabras de su madre. Podría ser el propio sistema limitando su voluntad de ayudar a aquellos que tienen talento en ambos. Recuerdo que la clase Fortune Teller tenía serias implicaciones para cualquiera que pudiera tomar ese camino al nivel 4 o superior, pero era una clase común, que excluía a cualquiera de poder avanzar al nivel 4 con esa clase. Este podría ser el mismo principio. Las afinidades de nivel 4 que he desbloqueado son viento astral, celestial, que ya conoces, y soberanía. Astral Wind contiene los conceptos de los cielos y sus límites. Celestial está en tándem con Astral Wind, y contiene los conceptos de los cielos y sus fuegos purificadores. La soberanía es el concepto de control absoluto. Control de ti mismo, control de los demás, y control de su propio dominio. Los dominios son otro tema, y no están exactamente relacionados con el maná. Es un nivel 4 y superior, por lo que tienes tiempo antes de que necesites saberlo. Esas son sólo las tres afinidades de nivel 4 que he desbloqueado y para las que tengo talento. Sé de varias otras, como el espacio y el tiempo que mencioné anteriormente. También están la causalidad, la entropía y el juicio. Lamentablemente, mi propia educación sobre las afinidades de nivel 4 se vio interrumpida por la calamidad, y sólo obtuve un poco de conocimiento sobre éstas. Las que he desbloqueado son básicamente inherentes a nuestra línea de sangre, y las otras que estoy un poco familiarizados están en la misma línea asociados con el control sobre el medio ambiente y otros, cosas en las que un gobernante estaría interesado. Puedo entender que la causalidad se asocie con el poder y definitivamente el juicio, pero ¿por qué la entropía? Preguntó Raven. ¿Recuerdas lo que dijo tu padre sobre los ladrones y los mejores para defenderse de un ladrón? Ameline preguntó de nuevo. Raven recordó el incidente con los pasteles hace varios años y asintió con la cabeza. Es el mismo concepto. Si un gobernante quiere un imperio estable, la mejor manera de protegerse de la lenta decadencia del tiempo es estar íntimamente familiarizado con él. Esas afinidades fueron las que me habrían enseñado con el tiempo, pero las que tengo son las que me vienen naturalmente, Ameline le dio a Raven una mirada significativa. Eso significa que lo más probable es que también tengas talento en esas afinidades. Está asociado con nuestra línea de sangre. El nivel final de afinidades, volviendo al tema de nuestra discusión una vez más, es el nivel 5. Dijo Ameline. Tu padre y yo vimos que tienes dos afinidades de nivel 5, Avis y Veridical. ¿Te importaría explicarlo? No tengo idea, honestamente, dijo Raven. Recibí una notificación de que obtuve un logro al desbloquearlos después de que me desperté de estar inconsciente por esa excavación. No tengo ningún recuerdo de la pelea del jefe o lo que sucedió en la sala del jefe, aunque mis amigos me contaron sobre qué sucedió. Ameline le hizo un gesto a Raven para que continuara. Me tiraron a un pozo en el suelo lleno de sacrificios de sangre y otras sustancias alquímicas, y cuando me desperté, tenía una cuarta parte de mi linaje desbloqueado, así como varios logros. Tengo vagos recuerdos de un espacio extraño y ojos gigantes. De todas las cosas, pero no estoy del todo seguro de cómo obtuve la afinidad. Sé que mi Bloodline si pones lo que ayudó a la sopa alquímica a desbloquear una parte de mi Bloodline. ¿Sifón de línea de sangre? Preguntó Ameline con el ceño fruncido. ¿Qué es eso? Oh, puedo succionar experiencia directamente a mi linaje para desbloquearlo. Necesito 10 millones de experiencia en total, y el baño alquímico me dio dos millones y medio de experiencia. Sabes, me sorprendería más, en este punto, si no tuvieras una habilidad tan extraña, suspiró Ameline. ¿Cómo diablos desarrollaste la habilidad de desviar la experiencia de aumentar tu nivel de clase para aumentar tu línea de sangre? No sé, siempre he tenido la opción de hacerlo, dijo Raven encogiéndose de hombros. Esa es la razón principal por la que nunca me ha preocupado subir de nivel demasiado rápido. Sí, eso bastaría, se rió Ameline. Bueno, tendré que hablar con tu padre sobre todo este asunto del Bloodline si pón. Tal vez podamos ayudar con eso, ya veremos. De todos modos, sobre tu afinidad con Abyss. Tu padre y yo sabemos la verdad del asunto, pero no sería bueno que otros supieran que tienes tal cosa, especialmente en un remanso como una región de nivel 1. Incluso las regiones de nivel 2 probablemente no tengan académicos en el nivel para reconocerlo por lo que realmente es. ¿Y qué es realmente? Preguntó Raven. Es literalmente solo tu afinidad con el maná de ese reino. Nada más, en realidad. Las razones detrás de esto no son tan importantes, pero eso no les importará a las personas ignorantes o fanáticos. Tu padre y yo también te enseñaremos nuestras habilidades de engaño, incluida la de oscurecer tu página de estado, antes de ir a la academia. Gracias, dijo Raven. Creo que eso sería lo mejor. Ameline resopló. No es como si te retuviéramos el conocimiento si lo pidieras. Raven miró sus afinidades una vez más con el ceño fruncido. Sé que mi línea de sangre es ligeramente diferente a la de mi madre, y la de mi padre, para el caso, pero aún se basa en la de ellos. ¿Por qué diablos desbloqueé Eternity? Raven no podía entenderlo. Bueno, hay una forma de averiguarlo. Siempre puedo preguntar. Raven se levantó de su cama donde había estado sentado en meditación y se dirigió a la sala de estar donde su madre miraba a sus hermanas. Caminó hasta el sofá y se sentó cerca. Desbloqueé mi primera afinidad de nivel 4, dijo Raven sin preámbulos. ¿En serio? Felicitaciones. Ameline dijo con una sonrisa radiante. ¿Cuál desbloqueaste? ¿Celestial? ¿Viento astral? La eternidad, respondió Raven. Ameline frunció el ceño ante la respuesta. Eternidad. ¿Cómo desbloqueaste esa afinidad? No tengo idea, dijo Raven, levantando las manos con exasperación. Vine a verte para saber si podrías ayudarme a resolverlo. ¿Estabas trabajando en una afinidad específica para desbloquear? Preguntó Ameline. No, solo estaba ejecutando mi circulación de maná mientras meditaba, dijo Raven. Ya había trabajado en mis otras afinidades nuevas y sus tejidos, y estaba tomando un descanso de concentrarme en ellos cuando de repente recibí la notificación. Siempre pasa algo raro contigo, se rió Ameline. Me di cuenta de que tu habilidad de meditación estaba en el nivel 24 cuando nos mostraste tu página de estado. ¿Todavía está en ese nivel? Raven miró su página y ya sintió. Bueno, en ese caso, tus pensamientos errantes son probablemente los que te llevaron a hacer las conexiones inconscientemente de alguna manera. Un nivel 24 en meditación significa que no tienes la habilidad suficiente para estar completamente libre de cualquier pensamiento. ¿Recuerdas alguno de los pensamientos que cruzaron por tu mente? Raven cerró un ojo mientras miraba hacia arriba con el otro mientras pensaba en la pregunta. Recientemente, he tenido pensamientos sobre los diferentes niveles revoloteando por mi mente, y me he estado preparando mentalmente para comenzar a trabajar en los que me has mostrado. Aparte de eso, siempre tengo pensamientos perdidos asociados con mis sueños. Raven chasqueó los dedos al pensar en algo. Una de las cosas asociadas con mis sueños es la idea de que había existido en una vasta llanura de la nada durante, bueno, una eternidad. Eso podría ser todo, dijo Ameline. Tu subconsciente estaba combinando tus pensamientos sobre trabajar en afinidades de nivel 4 con tus pensamientos sobre la eternidad de tus sueños. Sabemos, por lo que dijiste sobre las bonificaciones y las habilidades que revelaste tener cuando eras muy joven, que los sueños tener una interacción tangible con el sistema. Es muy probable que el sistema te haya ayudado una vez más. HMM, puedo ver cómo eso tiene sentido, dijo Raven. Entonces, ¿qué sabes sobre la afinidad de la eternidad? ¿Significa esto que soy uno de los mil millones que tiene talento en el tiempo? Los ojos de Raven se iluminaron con expectativa. Wow, ahora, dijo Ameline, levantando las manos. No nos adelantemos. Si desbloqueaste el tiempo, entonces diría que tienes talento en el tiempo. Desbloqueaste un aspecto asociado con el tiempo. La eternidad está en un extremo del espectro, dura una cantidad infinita de tiempo. Pero el Time Affinity también mantendría el otro extremo del espectro, cantidades infinitesimales de tiempo y todo lo demás. El rostro de Raven cayó con decepción. Eso no significa que no tengas talento en el tiempo, la consoló Ameline. Sin embargo, diría que desbloquear Eternity es una indicación positiva. Tendrás que seguir trabajando y explorando a medida que crezcas. Gracias, mamá, dijo Raven. Se levantó, se inclinó para darle un beso en la mejilla y volvió a su habitación. Sí, fue solo un giro sorprendente de los acontecimientos, pensó Raven para sí mismo. Casi terminé de trabajar en mis afinidades por el día, así que volveré a trabajar en la circulación de Mana y las otras habilidades de control. Veré de qué se trata Eternity mañana. Raven observó con Mana Sigit como el orbe de Mana circulante en su mano parecía reducirse a paso de tortuga. Sin embargo, Raven frunció el ceño ante la pantalla en su palma, porque lento a paso de tortuga no era exactamente exacto. Esta es la cosa más extraña que he visto en mi vida, pensó Raven. Parece estar moviéndose continuamente a una velocidad lenta y constante mientras que al mismo tiempo está completamente parado. Pero también está completando sus rotaciones instantáneamente al mismo tiempo. Eso suena como una tontería, y si no lo estuviera mirando y sintiendo yo mismo, no creería que fuera posible, o que tuviera algún tipo de sentido, en absoluto. No tengo idea de qué hacer con esta afinidad. El nombre Eternity da una cierta pista sobre cuál es su propósito y función, pero creo que es un poco temprano para mí para jugar con esta affinity de alguna manera práctica. Tal vez podría atrapar a alguien en una especie de limbo de tiempo por un período de tiempo. Eso en realidad suena como si fuera increíblemente poderoso. También parece que podría ser una versión más poderosa de durabilidad. Este maná, y lo que afecta, no se puede cambiar, alterar ni dañar. Es eterno. Raven asintió con la cabeza en la dirección en la que se estaban moviendo sus pensamientos. Todavía tendré que resolver todas las cosas que puedo hacer con él y practicar para poder hacerlo realmente. Descubrir los tejidos de esta afinidad va a ser increíblemente difícil sin habilidades de clase u otros ejemplos para imitar. Oh, espera, Raven se golpeó la cabeza. Sigo olvidando que ya avancé a Light Magus y que ya no soy un luchador de nivel 1. Parece que tengo una habilidad de clase para esta misma situación. Raven sacó sus habilidades de clase y las miró de nuevo. Ya había experimentado brevemente con esta habilidad en particular. Habilidades de clase. Hechizos elementales básicos. 1. Ball 2, 4, MP, Flash 2, 4, MP, Beam 4, 8, MP, Duración, Blast 10, 20, MP, Costos de MP dobles para afinidad no ligera. Latice. 4. Bonificación a la manipulación de maná más 24%. True Light. 1. Infunde tu voluntad en hechizos elementales de luz. ¿Cómo podría olvidarme de Latice? Según la descripción, sólo otorga una bonificación a la manipulación de maná, pero eso no es todo lo que hace. Descubrí que tenía una función diferente cuando lo probé el otro día. El nombre debería haberme avisado. Raven inició la habilidad mientras mantenía su infusión de Eternity Mana en su mano. Se centró en su intención de lo que quería lograr. Una zona congelada en el tiempo para la eternidad. Apenas en el borde de su percepción, pudo ver una superposición de un tejido. Era increíblemente vago y borroso, y se disipó después de una fracción de segundo, pero estaba allí. La habilidad Latice construye un entramado literal del tejido. Una celosía es una forma de tejido, simplemente construida con diferentes materiales. Mi habilidad es demasiado baja para obtener información significativa de ella para una afinidad de nivel tan alta, pero definitivamente es una habilidad de clase en la que debo concentrarme. Ya soy bastante bueno recogiendo los tejidos que encuentro. Si puedo generar los ejemplos que necesito, esto será infinitamente beneficioso para mí. Raven disipó la habilidad. La descripción no incluía un costo, pero tampoco sus otras habilidades que usaban resistencia. Podía sentir un drenaje en su energía mental, si no en su reserva de maná real mientras usaba la habilidad. Fue muy leve, considerando sus estadísticas mentales, pero estaba allí. Practicaré mis otros tejidos de afinidad de nivel inferior con esta habilidad para desarrollarla. Mi instinto me dice que el nivel afecta la dificultad que tiene la habilidad para extrapolar los tejidos necesarios. Parece que la naturaleza de tener que experimentar con varios tejidos es el nexo de la clase Magus. Raven no estaba listo para trabajar en su habilidad de clase en este momento, tengo un horario que cumplir, por lo que no comenzó a trabajar de inmediato en los tejidos de nivel inferior. Terminó su investigación del Eternity Mana y comenzó a trabajar en la construcción de su nivel de afinidad con él. El aumento del nivel de afinidad también debería tener un efecto tangible en la habilidad Latice. Sigue pateando tus pies. Refix llamó desde la orilla del río. Refix había encontrado un lugar relativamente cercano que era poco profundo para una buena porción disponible para enseñarle a Raven a nadar. Sin embargo, la primera lección para desbloquear la habilidad no fue lo que Raven llamaría nadar. Refix hizo que Raven se moviera un poco más allá de donde podía tocar cómodamente el lecho del río, y lo hizo avanzar en el agua. El propósito de mantenerse a flote es conservar energía mientras se mantiene la cabeza fuera del agua. Sin embargo, no es por eso que lo hacemos. Estamos acostumbrando a su cuerpo a los movimientos asociados con la natación y familiarizándolo con su flotabilidad. Es sólo tanto un ejercicio de confianza como lo es nadar. Suena bien, reconoció Raven. Raven se había sentido incómoda al principio. Se sentía como si sus movimientos no lo mantuvieran a flote adecuadamente y tuvo que esforzarse demasiado para algo tan simple. Prácticamente se había agitado durante varios minutos antes de sentir un cambio notable no sólo en sus movimientos sino también en los efectos que tenían. Finalmente debo haber nivelado la natación hasta uno, Raven se rió entre dientes para sí mismo. Sigue así por un tiempo más, gritó Refix. Avanzaremos para movernos en un momento. Preste atención a cómo sus pies mueven el agua y cómo su cuerpo flota naturalmente. Raven centró su atención en cómo sus pies y piernas interactuaban con el agua mientras se mantenía a flote. Sus brazos eran más un factor estabilizador que uno de flotación, aunque sirvieron para algún pequeño beneficio. Bien, ahora vamos a nadar de verdad, gritó Refix. Inclina tu cuerpo hacia adelante, coloca tus brazos debajo de tu centro de gravedad y patea tus pies. Rema con tus manos frente a tu pecho. Raven siguió las instrucciones y se colocó en la posición adecuada. Sus brazos naturalmente asumieron el papel que sus pies habían tenido anteriormente para ayudarlo a mantenerse fuera del agua mientras trabajaban en conjunto con sus pies para impulsarse hacia adelante. Raven frunció el ceño al sentir que algo andaba mal en toda la situación. No tengo ningún recuerdo específico de sueños sobre nadar, pero mi instinto me dice que lo que estoy haciendo en este momento es una tontería e increíblemente ineficiente. ¿Estás seguro de que esto es correcto? Raven gritó mientras se balanceaba hacia adelante. Jaja, estás nadando, ¿no? Raven no podía discutir con esa lógica. De hecho, estaba nadando. Sin embargo, esto es solo remar. No es una forma real que tenga ningún tipo de eficiencia o poder. Solo te estoy poniendo a prueba en este momento. Pasaremos a las técnicas reales pronto. Por supuesto, pensó Raven. La técnica era lo que instintivamente sabía que faltaba en esto. Quiero decir, papá no se equivoca. Estoy nadando. Es simplemente sin ningún tipo de técnica. La habilidad de natación de Raven era una de las que había desbloqueado desde el momento en que nació, por lo que utilizó por completo la bonificación que el sistema le dijo que obtendría hasta que alcanzara cierto nivel. Sus niveles de habilidad no tardaron mucho en subir mientras practicaba, aunque no fue nada escandaloso. Raven practicó su natación durante varias horas, su alta resistencia le permitió nadar mucho más tiempo de lo que hubiera sido capaz de ser un niño sin una clase. Siguió las instrucciones de su padre y rápidamente aprendió varios métodos diferentes que eran mucho más prácticos y menos tontos que el remo inicial que había hecho. ¿Te divertiste? Refix preguntó mientras Raven se secaba con una toalla. Sí, en realidad, dijo Raven. Creo que esta es la primera vez que me entrenas en una habilidad que no requiere que me agote por completo primero. Refix le sonrió. No te preocupes, dijo, palmeando a Raven en el hombro. Llevaremos tu habilidad de control de la respiración a un nivel satisfactorio, y luego te enseñaré a luchar en el agua. Hay muchas oportunidades para estar cansado en el agua. Raven puso los ojos en blanco mientras se secaba. ¿Es así como se siente Taylon acerca de mí cuando hablo de entrenar todo el tiempo? Raven negó con la cabeza. Al menos entreno normalmente con ellos. Lo viste en Guns Audio Novelas. Capítulo 65. Atención no deseada. No tienes que preocuparte de que alguien intente arrebatarte contra tu voluntad, dijo Refix. Confía en mí, no hay nadie con un puño lo suficientemente grande como para lanzar su peso alrededor de nuestra familia. Dicho esto, es una buena práctica mantener siempre tus cartas cerca de tu pecho, y no hay razón para correr el riesgo de hacer un enemigo accidentalmente. De cualquiera de las iglesias. Sí, uno de los swordprees, un tipo decente llamado Hosn, trató de reclutarme, en realidad, reveló Raven. Tuvimos un encuentro en el que trató de usar el ángulo de la herejía debido a las coronas de flores que Kiley y Rilei hicieron para interrogarnos en el camino a Dungeon Town. Nos encontramos más tarde debido a que Abyss Affinity me hizo inmune a la corrupción, y resultó estar bien. Me dio una insignia que representa que soy amigo de la iglesia. Eso no está nada mal. Todas las iglesias tienen conexiones con seres ascendidos, por lo que tienen acceso a conocimientos de todo tipo. Los tejidos mágicos y cómo desbloquear algunas habilidades bastante potentes son definitivamente cosas que puedes obtener si mantienes esa relación. Todo razón de más para ocultarles tu estatus. Sí, estuvo de acuerdo Raven. ¿Qué necesito hacer? Og, abra su página de estado, instruyó Refix. Raven asintió con la cabeza para que su padre continuara. Ahora, mientras lo dejas abierto, abre otra página de estado. Es un poco complicado hacer que el sistema. Entendido, dijo Raven. Refix lo miró con una mirada plana por un momento. Lo olvidé, ya tienes la afinidad veridical, Refix negó con la cabeza. Lo único que realmente sé sobre esa afinidad, además de ser el verdadero bloque de construcción de maná para el reino, es que el sistema lo usa. Og, entonces esto debería ser muy fácil para ti. Viste que solo te envío una habilidad cuando me preguntaste sobre mi prodigio de armas, y sé que has mirado tu página de estado con solo tus estadísticas y no tus habilidades y viceversa. Este es el mismo concepto, más o menos. El siguiente paso es enfocarse en su segunda página y será solo una representación de su página de estado. No su página de estado en sí. ¿Tiene eso sentido? ¿Algo así como un reflejo? Preguntó Raven. Exactamente. Bueno, no exactamente. No quieres que las palabras se voltee como en un espejo, eso definitivamente te daría por vencido, se rió Refix. Raven se concentró en la segunda página de estado que había levantado junto a la primera y, con un tirón mental, la convirtió en una imagen de la otra página de estado. La página pareció perder su conexión con su ser interior, pero permaneció atada a la otra página de estado. No podía verlo con manasig ni nada, pero podía decir que su veridical affinity le estaba dando ese sentido. Dado que mi veridical affinity me está ayudando a sentir que está conectado a otra página y no a mi ser, ¿me ayudará también a detectar a otras personas que han hecho este truco? Preguntas para más tarde, reflexionó Raven. Bien, ahora que no está representando quién es usted sino representando la página de estado, todo lo que tiene que hacer es cambiar los números y lo que está disponible para mostrar. Eso es todo. Si puede llegar tan lejos manipulando su página de estado, luego cambiar los números es en realidad la parte fácil. ¿Qué me impide mostrar que tengo como uno en todas mis estadísticas? ¿Lo 1,000 para el caso? Preguntó Raven. Nada, respondió Refix. Pero, ¿quién creería eso? Para vender la mentira, debe ser creíble. Una de las razones por las que la página de estado de tu madre y la mía son tan creíbles como lo son es porque estamos en una región de nivel 1. Si estuviéramos en una región de nivel 3 o 4, tendría más sentido mostrar más de nuestras verdaderas habilidades en nuestras páginas de estado porque todos los demás serían más fuertes que la persona promedio aquí. Eso tiene sentido, dijo Raven. Pero, especialmente porque dijiste que no tengo que preocuparme de que alguien intente arrebatarte contra mi voluntad, particularmente no quiero ocultar quién soy yo de lo que soy capaz. El propósito principal de ir a la academia es para forzar la transición de clase, y apuesto a que tendré que graduarme entre los primeros de mi clase para que esa función se active desde el sistema. Si voy a sobresalir de todos modos, también podría sobresalir exactamente por lo que soy. Simplemente ocultaré mis habilidades y afinidades de nivel 5 y superiores. Oye, eso suena bien para mí, dijo Refix. No hay razón por la que no puedas brillar donde quiera que vayas. Eres un bin. Refix le guiñó un ojo a su hijo. Oh, déjame concentrarme aquí, Raven se saltó todas sus estadísticas y se centró en sus habilidades y afinidades. Simplemente cortó la página cuando llegó tan bajo. Pensándolo bien, hay otra habilidad de la que probablemente debería deshacerme, por si acaso. También borró la habilidad sueños del pasado de la lista. No creo que este me cause ningún problema, pero ¿por qué arriesgarse? Bien, ¿cuál es el siguiente paso? Raven miró a su padre. Bien, ahora lo que haces es simplemente superponer tu página de estado falsa con la real. Las combinas de una manera que es como las páginas de un libro. Coloca la falsa en la parte superior y haz que la real sea página 2. Raven hizo lo que le indicaron. Con la ayuda de Subveridical Affinity y la práctica que acaba de obtener manipulando su estado, se hizo en un instante. Asintió para que Refix continuara. El último paso es bloquear su segunda página, el estado real, y solo usted tiene la llave. Simple. Fácil. Raven bloqueó la segunda página y recibió una notificación por sus esfuerzos. Nueva habilidad desbloqueada. Nivel 3. Bloqueo de estado, 1. Nivel 4. Manipulación de estado, 1. Manipulación de estado. Raven dijo en voz alta. Miró a su padre. Dijiste que así era como obtener la habilidad de bloqueo de estado, pero nunca mencionaste la manipulación de estado. Refix frunció el ceño. No tengo manipulación de estado, respondió. Probablemente sea porque tienes la afinidad veridical. Oye, tener más habilidades es algo bueno, así que explóralo lentamente cuando tengas la oportunidad. Está bien, pero dice que mi habilidad de bloqueo de estado solo está en el nivel 1. Eso no evitará que muchas personas puedan ver a través de ella, señaló Raven. No temas. Tu madre y yo ya consideramos esto. Toma, Refix sacó un pequeño amuleto y se lo entregó a Raven. Raven lo inspeccionó y notó que el cordón en realidad estaba fuertemente trenzado con algún tipo de enredadera. Le lanzó un inspeccionar. Amuleto de caballero de las flores. Protege al usuario de la inspección. Tu madre encantó el amuleto con sus habilidades de ilusión. Retendrá a cualquiera por debajo de la mitad de experto en cualquier tipo de habilidad de análisis. Hizo que tus hermanas hicieran el cordón. Era más una idea para ver si podía hacer una colaboración. Elemento mágico con ellos que para cualquier función real, pero parece haber funcionado, dijo Refix. Está bien, pero si alguien ve este amuleto, sabrá que tengo una página de estado falsa al inspeccionar el amuleto, señaló Raven. Ah, esa es la belleza de esto, replicó Refix. El efecto del amuleto se aplica a sí mismo cuando está activo. Póntelo e inspeccionalo de nuevo. Raven se puso el amuleto y se lo metió en la camisa mientras le inyectaba un poco de maná para activarlo. Miró el cable y le lanzó otro inspect. Un amuleto. Eh, eso es genial, dijo Raven. Bueno, supongo que con esto estoy listo para irme ahora. Sí, asintió Refix. Y cualquiera de las herramientas que la academia usa para analizar también estará sujeta a la restricción impuesta al amuleto. La gente de la academia sabe que tienen algunas personas con información confidencial y respaldo, por lo que es probable que restrinjan sus herramientas justo debajo del nivel experto. No estoy 100% seguro, pero esa parece ser la práctica estándar. Muy bien, ahora que hemos terminado con eso, es hora de trabajar un poco más en tu habilidad de control de la respiración, Refix juntó las manos. Nos aseguraremos de que puedas defenderte por tierra, aire o mar. Las palabras acudieron a Raven momentáneamente. Miró a su padre y dijo. Creo que aire, tierra y mar suena mejor. HMMM, supongo que sí, se rió Refix. Pero todavía no puedes volar, así que es un punto discutible. ¿Aún? Raven ladeó la cabeza. Refix volvió a guiñar un ojo. Vamos, 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 dijo Talon mientras arrastraba a Raven fuera de su casa. Hemos estado en The Capital durante casi dos meses y solo hemos explorado un poco. Melissa dijo que hay algunas cosas que hacer hoy, así que vamos a visitar un restaurante, hacer algunas compras. Y echa un vistazo a lo que la tiene tan emocionada. Raven dejó que Talon lo sacara a rastras. Si realmente no quería ir, Talon no tenía la fuerza suficiente para obligarlo a moverse. Kimberly también estaba allí, y estaba tan emocionada como Talon por salir. Nos reuniremos con Melissa y el resto en este elegante lugar cerca de la calle principal, continuó Talon, soltando a Raven una vez que notó que estaban firmemente afuera y caminando en la dirección correcta. Aparentemente, es mejor que cualquier cosa que hayamos tenido incluso en la mesa del conde, dijo Kimberly. Y dado que tenemos todo ese dinero de los cristales de experiencia que vendimos al gremio de aventureros hace un tiempo, decidimos que sería una buena idea experimentarlo antes de que comience el semestre en un par de semanas. Sí, no sabemos cuán ocupados estaremos una vez que comience el semestre, dijo Talon. Quiero decir, no hemos visto a Melissa o Larissa en mucho tiempo. Parece que tienen un breve descanso entre el final del semestre en el que estaban y las admisiones para el siguiente. ¿Ella o Larissa les han explicado algo sobre el proceso de admisión? Preguntó Raven mientras paseaban por las calles. El tráfico de peatones comenzó a aumentar inmediatamente después de alejarse un poco del distrito residencial en el que se habían establecido los padres de Raven. Sí, un poco, dijo Kimberly. Ya enviamos nuestras copias de la carta del conde como recomendación, y nos dijeron que ya fuimos aceptados. Solo tenemos que presentarnos el día de admisiones para ejecutar un combate marcial para que puedan obtener una idea de dónde estamos. Compararse con los demás en nuestra clase. Kimberly no te lo dirá, pero está bastante nerviosa, dijo Talon con una mirada de complicidad a Raven, llevándose la mano a la boca como si estuviera tratando de ocultarle a Kimberly sus palabras que obviamente no susurró. Kimberly solo puso los ojos en blanco. Quiero decir, solo estamos en las etapas iniciales del nivel 2, y debido a nuestra clase de nivel 1 de P.A. Sandleby, seremos los solicitantes más jóvenes allí. Ambos estamos un poco nerviosos, admitió Kimberly. Talon se encogió de hombros y asintió con la cabeza en acuerdo. No sabemos nada sobre las otras personas talentosas que solicitan la Academia de Caballeros. Ustedes estarán bien, dijo Raven. A pesar de las constantes quejas de Talon sobre el entrenamiento, ustedes nunca se aflojaron y tienen toneladas de experiencia en combate en el mundo real. Dudo que haya muchas personas en su clase que resistieron y enfrentaron una invasión de miles de Revenants de nivel 3 y demonios de nivel 4. Bueno, cuando lo pones así, dijo Talon, desvaneciéndose. De todos modos, no importa mucho cómo nos vaya en las pruebas de admisión. Ya somos aceptados como estudiantes. Sí, puede haber algunos nobles que tengan un nivel un poco más alto que tú, pero sus clases de nivel 1 también serán poco comunes, como las tuyas. Y el nivel 2 está restringido a clases raras, y ambos las tienen, también. Haré una apuesta contigo de que, con tus habilidades y experiencia, serán dos de los mejores candidatos de tu clase. Ya veremos, dijo Kimberly mientras estiraba el cuello para ver por encima de la multitud. Ya casi llegamos a la calle en la que se encuentra el restaurante. Debería estar un poco más adelante, señaló Kimberly hacia una calle lateral que se bifurcaba de la carretera principal. Unos minutos más de caminata y deberíamos poder ver a Melissa o Larisa esperándonos. El trío continuó bromeando mientras se abrían paso entre la multitud de personas. Efectivamente, después de un par de minutos, Reven vio a Melissa parada al pie de una amplia escalera que conducía a un edificio extravagantemente decorado. Todos los edificios a lo largo de la carretera principal, y los de las carreteras secundarias más cercanas a ella, parecían costosos, pero este se destacaba incluso entre los demás. No se destaca por lo lujoso que es, señaló Reven mientras lo asimilaba. Se destaca porque la calidad es obvia y al mismo tiempo es mucho más sutil en comparación con sus vecinos. Todos los edificios parecen estar haciendo todo lo posible para llamar la atención, pero el propietario de este restaurante lo ha hecho centrándose en lo contrario. En realidad, se destaca más por eso. Reven y sus amigos se acercaron a Melissa. No se había dado cuenta de inmediato debido a todas las otras personas que caminaban y esperaban frente al restaurante, pero Melissa no estaba acompañada solo por Larisa y Eric. Había otras tres jóvenes de la edad de Melissa y Larisa de pie y hablando con ellas. Reven aprovechó la oportunidad de su alta estadística de percepción para observarlos desde lejos. Las otras tres chicas vestían ropa de tan buena calidad como Melissa y su hermana, pero dos de ellas obviamente no eran tan bonitas como Melissa. Oh, todavía son bonitos, pensó Reven para sí mismo. Pero parece que les falta algo en comparación con Melissa y su otra amiga. No puedo poner mi dedo en él. Podría ser algo intangible, como aplomo o algo así. Si tuviera que apostar, diría que tienen una estadística de carisma más baja. Sí, eso tiene sentido. Reven no había interactuado con demasiadas personas, aparte de mis padres, ahora que lo pienso, que tenían carisma desbloqueado. Tenía sentido que los descendientes de familias ricas y nobles tuvieran el estad desbloqueado. En retrospectiva, tiene mucho sentido que Melissa y Larisa me atraigan mucho más que cualquiera de los otros aventureros en Dungeon Town. Mi propio carisma estad probablemente también tuvo el mismo efecto en ellos. Reven, Taylon y Kimberly finalmente se acercaron lo suficiente para que Larisa los viera, y ella saltaba de emoción cuando los tres amigos se acercaban. Oh, 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 aquí están, gritó Larisa, saludando a los tres. Reven solo negó con la cabeza levemente y sonrió. Las otras chicas detuvieron su conversación y se giraron para mirar a Reven y sus amigos mientras se acercaban. Reven prácticamente podía sentir los ojos sobre él mientras las tres chicas nuevas lo miraban de arriba a abajo. Saludó mientras se acercaba y estaba a punto de saludar a Melissa, pero una de las chicas habló antes que él. Melissa, nunca dijiste que tu nueva amiga era tan linda. Le dio una sonrisa astuta y un guiño a Reven mientras hablaba con Melissa. Muchos pensamientos pasaron por la mente de Reven mientras procesaba las palabras, y decidió seguir con eso. Adoptó una pose, adelantando una pierna con una mano en la cadera. Levantó la barbilla mientras miraba a la chica que había hablado. No sé lo que Melissa te ha contado sobre mí, pero seguramente quienquiera que haya hecho las hazañas con las que te regaló no podría ser menos apuesto que esto, Reven movió su mano libre de su cabeza a su cintura como si estuviera estaba mostrando productos a un cliente. Las tres chicas se congelaron, con los ojos muy abiertos, y la que había hablado inicialmente se echó a reír. Él también es divertido, dijo. Melissa lo fulminó con la mirada por un momento antes de acercarse a él. Sé que dije que te presentaría a otras personas de posición similar a la mía, susurró, pero podrías por favor tratar de no seducirlas. Controla un poco el coqueteo. Acabas de conocerlas. Reven echó la cabeza hacia atrás con sorpresa mientras miraba a Melissa. ¿Galanteó? Preguntó, señalándose a sí mismo. Pensé que sólo estaba siendo un narcisista. Ya sabes, tratando de encajar en el grupo, le guiñó un ojo mientras le respondía a Melissa. Ella puso los ojos en blanco y luego le sacó la lengua. Ja ja ja, me gusta este chico, dijo la chica, dando un paso adelante con la mano extendida, con la palma hacia abajo. Mi nombre es Alicia. Reven miró la mano y recordó las lecciones de etiqueta que le había dado su madre. Él agarró suavemente su mano y se inclinó para colocar un beso en sus nudillos, la mayor parte centrado en su propio pulgar. Un beso directamente en el dorso de la mano es para mostrar que estás parado más alto que la persona a la que estás saludando, le había dicho su madre. Un beso en el dorso de tu pulgar, y sólo en tu pulgar, es una señal de estar subordinado. Para mostrar que eres un igual, besarías los nudillos y tu propio pulgar, ambos, y para ser cortés, principalmente concéntrate en tu pulgar si quieres demostrar que estás interesado en una dama de igual posición, roza tu pulgar y concéntrate en los nudillos. Hay muchas sutilezas en esto, pero debido a quien eres, debes saludar a todos los que conoces como iguales. Técnicamente tienes un estatus más alto que todos aquí, pero nuestro imperio se ha ido, así que estamos a la deriva. Sin embargo, nunca muestres su misión, ni siquiera la familia real local. Si hay alguna consecuencia de tus acciones, no te preocupes por eso. Tu padre y yo lo arreglaremos por ti. El placer es todo mío, señorita Alicia, respondió Raven, volviendo al presente. Se enderezó y le sonrió a la chica que se sonrojó levemente en sus mejillas por sus acciones. Raven miró y vio que todas las demás chicas lo miraban, incluso Melissa y Larissa, con la boca abierta. Oh, oh, pensó Raven. Las reglas son diferentes aquí. Acabo de poner mi pie en mi boca. Sin embargo, antes de que tuviera tiempo de ponerse nervioso, Melissa salió de su estado de asombro y presentó a las otras dos chicas. Se acercó y colocó sus manos sobre sus hombros mientras los presentaba. Esta encantadora dama es la señorita Erin Greene. Erin sonrió tímidamente antes de mirarse los pies. Melissa se acercó a la otra chica. Y esta amiga mía es la señorita Ailen Kane. Estas tres jóvenes son mis mejores amigas. Encantado de conocerte, dijo Ailen con una pequeña sonrisa. No extendió la mano como lo había hecho Alicia. ¿Qué significa? Raven estaba un poco asustada. Su madre había mencionado que su imperio estaba considerablemente más lejos, y él sabía que sus padres no habían interactuado mucho con los niveles superiores de esta región en particular. Bueno, el daño ya está hecho, de cualquier manera. Sigamos adelante con eso. Y esta son Reivin, Taylon y Kimberly, continuó Melissa con las presentaciones, indicando a cada una de ellas a las nuevas chicas. Taylon se estaba comportando bien, así que solo sonrió y saludó cuando lo presentaron, y Kimberly se adelantó y les dio un amistoso apretón de manos a cada una de las chicas nuevas. Vamos, dijo Alicia, dando un paso adelante. Enlazó su brazo con el de Reivin mientras los guiaba hacia las escaleras. Te sentarás a mi lado, dijo, mirando a Reivin. Reivin notó que Melissa fruncía el ceño ante el desarrollo y sintió que se acercaba un dolor de cabeza. Por favor, no dejes que esto sea una repetición del banquete de la victoria del conde. Definitivamente tampoco quiero ser motivo de un cisma en su amistad. Reivin no tenía que preocuparse por la situación como había temido. La comida había sido bastante agradable, y Alicia se había abstenido de hacer cualquier otro tipo de propuestas una vez que se sentaron a la mesa. Melissa tampoco parecía estar interesada en pelear con su amiga por él. O no quiere competir con su amiga por la razón que sea, o se ha retraído un poco después de la comida en nuestra casa, pensó Reivin mientras se sentaban y continuaban hablando de varias cosas. Mamá me dijo que dejó escapar un poco de su poder cuando conoció a Melissa. No sé cómo se lo tomó, pero todo parece normal en la superficie. Entonces, ¿cuál es el problema con este supuesto evento que mencionó Melissa? Preguntó finalmente Taylon. Reivin pudo sentir que su anticipación había estado construyendo toda la comida ya que nadie había mencionado el tema. Hablaron sobre su tiempo en los reclutas, Dungeon Town y la defensa de la ciudad, mientras que las otras chicas les contaron algunas historias sobre su tiempo en la academia. Correcto. Alicia se animó. Supuestamente, uno de los príncipes del diar vendrá a la academia de magia este semestre. Parecía estar muy entusiasmada con la idea. Miró a Reivin y le dedicó una pequeña media sonrisa. Los rumores dicen que es bastante guapo. Apuesto a que podría ser un poco menos apuesto que tú. Imposible. Exclamó Reivin. Quiero decir, ¿puedes verme, no? Extendió los brazos a los lados de una manera para invitar a la inspección. Alicia y las otras chicas se rieron de su exhibición. Melissa simplemente negó con la cabeza con una sonrisa. Sí, definitivamente se ha retractado de su estrategia anterior, señaló Reivin. Está bien, ¿pero qué significa eso? Taylon habló. Todas las chicas lo miraron confundidas. Taylon levantó las manos en cuestión. ¿Qué es el diar? Es la primera vez que oigo hablar de él. Moache, dijo Alicia al darse cuenta. Supongo que tiene sentido que no hayas oído hablar de él. Después de todo, ustedes son nuevos en la capital. El diar es el reino de nivel 2 al que está jurado. El príncipe que viene es uno de los primos hermanos de la familia real, ejem, tosió Alicia en su mano. Aún así, su rango está por encima del de todos los demás aquí, por lo que es un gran problema. Dijo esa última parte con comillas en el aire. ¿Eh, pero por qué vendría a esta academia? Pensé que el objetivo de la mayoría de los estudiantes que asistían era ir a la suya, dijo Taylon. Bueno, en parte es una inspección, de las academias mismas, de los profesores y de los estudiantes, y en parte por la nueva mazmorra que ya exploraron, respondió Alicia. Esta nueva mazmorra aparentemente es de nivel 3 desde el segundo piso hacia abajo, y las mazmorras en su reino son obviamente mazmorras de nivel 2. Se necesitaría mucho más tiempo y esfuerzo para enviarlo a la región de nivel 3 a la que juraron que sería bajar a uno de sus reinos vasallos. Eso tiene sentido, dijo Raven. Esa sala del jefe del segundo piso, en modo difícil, otorga mucha experiencia. ¿Sabemos si traerá un séquito completo para ayudarlo a administrar la mazmorra? Definitivamente habrá guardias, dijo Melissa. Pero probablemente va a reclutar a un grupo de las academias de magia y caballeros. Esa es una de las razones por las que elegimos este restaurante hoy. Su supuesta ruta lo llevará por este camino, y es posible que tengamos la oportunidad de mostrar nuestras caras. Si nos ve, es más probable que nos recuerde cuando llegue el momento de que finalmente organice una fiesta para ir a la mazmorra. Acabamos de venir de allí, señaló Raven. No me opongo necesariamente a volver atrás y ejecutarlo de nuevo, pero el semestre está a punto de comenzar y no está exactamente a la vuelta de la esquina. No te preocupes, respondió Melissa. Probablemente elegirá ir hacia el final de su visita, y podría usar un transporte más rápido. Tendrás mucho tiempo para experimentar la academia adecuadamente si elige agregarte al partido. SHH, SHH, dijo Alicia, extendiendo las manos y moviéndolas hacia arriba y hacia abajo para silenciar a las personas en la mesa. ¿Escuchas eso? Raven la dio la cabeza y utilizó su estadística de percepción. Podía escuchar los débiles sonidos de la multitud creciendo en la distancia ahora que prestaba atención. Hablando del diablo, dijo Alicia. Vayamos a la ventana y echemos un vistazo. Habían reservado una mesa en el borde de la habitación por la misma razón que Alicia acababa de mencionar, por lo que las chicas simplemente se levantaron de sus asientos y se dieron la vuelta para mirar por la ventana. Raven no estaba tan interesado en mirar a este príncipe, pero se encogió de hombros y se unió a ellos para mirar. Estaban en el segundo piso del restaurante, e incluso el primer piso estaba elevado por encima del nivel de la calle, por lo que tenían bastante ventaja para mirar hacia abajo. El vidrio era cristalino y las ventanas eran bastante grandes, por lo que tenían una buena vista de la calle. Se pusieron de pie y observaron como una procesión finalmente apareció a la vista, los peatones eran conducidos fuera de la calle hacia los lados. La multitud se reunió para presenciar la escena a medida que crecía y Raven finalmente vio a un joven de su edad en un caballo blanco, rodeado por el resto de sus guardias y otros asistentes. Vestía ropas espléndidas y brillantes, y tenía una pequeña y modesta corona en la cabeza. Levantó la mano y le dijo algo a uno de los guardias más cercanos, y la procesión se detuvo momentáneamente. El príncipe miró hacia la ventana en la que estaban Raven y las otras chicas antes de sonreír y reanudar su caminata por las calles. Ah, me miró. Ailen gritó, abanicándose. Las otras chicas estaban casi tan emocionadas como ella, pero Raven vio que Alicia y Melissa pusieron los ojos en blanco ante el arrebato de su amiga. Sin embargo, Raven frunció el ceño. No estaba mirando a Ailen ni a las otras chicas, pensó. Él me estaba mirando. Capítulo 66. Pie, encuentro con la boca. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que hice allí? Raven le susurró a Melissa. Las otras chicas todavía estaban entusiasmadas con la apariencia del príncipe visitante, por lo que Raven aprovechó la oportunidad para interrogar a Melissa sobre el aparente paso en falso que había cometido. ¿Supongo que tienes algo de entrenamiento en etiqueta? Melissa levantó una ceja ante la pregunta. Raven simplemente asintió con la cabeza. Bueno, no sé de qué región recibiste tutoría, pero aquí, cuando saludas a una dama noble, se supone que solo debes pasar el cursor sobre la mano, en realidad no besar nada. ¿Pero vi a Taylon besar el dorso de la mano de Lynn en la fiesta? Señaló Raven. Sí, pero Lynn no es una dama noble. Solo es rica, explicó Melissa. Si hubiera sido herino a Ailen, habría estado bien, pero Alicia es en realidad la hija de un noble. Entonces, ¿qué les dijeron mis acciones a todos? Raven sintió que le venía un dolor de cabeza. Nada, dijo Melissa, con total naturalidad. Raven se sorprendió un poco. Melissa puso los ojos en blanco. Todos sabemos que esta es tu primera vez en la capital, y no tenías idea de quién es Alicia. Nadie la presentó como una noble. Solo nos sorprendió momentáneamente porque todos sabemos y olvidamos por un segundo que no lo hiciste. Sus acciones de seguirte el juego y luego tratarte normalmente fue su forma de hacerte saber, más tarde, cuando te diste cuenta, que no la insultaron, pero que no está necesariamente a favor o en contra de nada en el futuro. Postura neutra. Oh, entonces, ¿qué habría significado? ¿Qué quieres decir con que ella no está necesariamente a favor o en contra de algo en el futuro? Presionó Raven. Como dije, el saludo correcto es pasar el cursor sobre la mano. Cualquier tipo de contacto físico entre su mano y tus labios indica que estás interesado en tener una relación con ella. Postura neutral. Nunca antes la había visto ser tan magnánima con nadie más. Quiero decir, obviamente es por mi ingenio y encanto, dijo Raven, levantando la barbilla. Melissa lo golpeó levemente en el hombro con el dorso de la mano. Más bien porque no sabías nada mejor, respondió ella. ¿Qué te enseñaron acerca de saludar a una dama? ¿Qué pensaste que significaba tu gesto? Preguntó Melissa, la curiosidad escrita en todo su rostro. Me enseñaron que besar la mano directamente significaba que venía de una posición superior, besar la mano y el pulgar significaba que éramos iguales, y besar el pulgar, solo, era que yo tenía una posición inferior, se encogió de hombros Raven. Melissa se golpeó los labios mientras pensaba. Supongo que tiene sentido que la salud es como aún igual, considerando que no sabías quién era ella, dijo Melissa. Ese es un interesante conjunto de reglas. ¿De dónde viene? No lo sé, respondió Raven encogiéndose de hombros. Es justo lo que me enseñaron. ¿Por tu madre? Presionó Melissa. Claro, dijo Raven. ¿No sabes de dónde son tus padres? Eso no es lo que dije, Raven guiñó un ojo y se dio la vuelta, indicando que había terminado con la línea de preguntas. Hacía tiempo que la comida había terminado. Era después del almuerzo, pero aún era un poco temprano para ser considerado una cena adecuada, pero de todos modos habían decidido tratarlo de esa manera. Después de todo, tenían planes de explorar algunos de los distritos comerciales después de la comida, por lo que no querían que fuera demasiado tarde. Terminaron su reunión y Raven, Taylon y Kimberly se despidieron de sus amigos y nuevos conocidos. Eso salió bien, dijo Taylon. Creo que podríamos estar en el camino correcto para hacer algunas amigas. Las tres chicas eran todas de la Academia de Magia, pero por las historias que contaron, también deberían tener otras amigas en la Academia de Caballeros. Tendremos ponerse en contacto con ellos en algún momento antes de las admisiones. Suena como un plan, dijo Raven. Sé que voy a ir a la Academia Mágica, pero cuenten conmigo cuando se reúnan con ellos. No está de más tener más amigos y conocidos. Claro, claro, dijo Taylon. El trío comenzó a caminar hacia el área del mercado. Melissa y Larissa habían sido arrastradas por las otras chicas que se reían tontamente. Sin embargo, Taylon volvió a hablar de repente. Sabes, no vi a Eric en ninguna parte. Supongo que en realidad es solo un guardaespaldas de la familia o algo así. Tal vez no tiene la posición para sentarse en la misma mesa que las otras chicas. Él estaba allí, dijo Raven. Había una mesa en la esquina que tenía un par de otros guardias en la distancia. Realmente no les habría prestado atención si no hubiera visto a Eric sentado entre ellos. Tiene sentido, dijo Taylon, con las manos entrelazadas detrás de la cabeza mientras caminaba. Si las cinco de esas chicas son de familias adineradas, no tendría sentido enviarlas sin protección, incluso si son caster clases. Tiene sentido que fuera miembro del grupo para una zambullida en la mazmorra, ya que no acapararía toda la experiencia. Creo que no fue el único que estuvo allí para Melissa y Larissa, dijo Raven. Parecía estar sentado bastante cerca de un caballero mayor que tenía una apariencia sensata. Bastante justo, respondió Taylon. Entonces, Kimberly, ¿qué quieres ir a ver primero? Veamos si tienen equipo de calidad superior, dijo Kimberly. Puedo ir a comprar vestidos y accesorios con Melissa y Larissa más tarde, pero definitivamente necesitaremos equipo para la academia de caballeros. No creo que en mí tan nada, considerando que en su mayor parte se adapta a las familias más ricas. Aprecio lo que estás haciendo, dijo Taylon, pero también podemos ir a ver algunas tiendas de ropa, si quieres. No me importa. Tú lo dijiste, respondió Kimberly con una sonrisa. Yo no. Oh chico, habla de poner tu pie en tu boca, Raven suspiró para sí mismo. Raven se dejó caer en su cama, exhausto. Eso fue más agotador que la pelea en el río en la que papá me había hecho entrenar, pensó Raven. Hay algo acerca de las compras que me quita la energía. Es casi metafísico, pero realmente tiene un efecto tangible. Con el consentimiento de Taylon, Kimberly había arrastrado a la pareja de una tienda a otra, probándose ropa tras ropa. Se mantuvo alejada de las tiendas de disfraces más elegantes, pero todavía había muchas opciones disponibles para una joven con dinero en la capital. No me di cuenta de que era posible tener tantas variaciones diferentes de ropa y zapatos. Sé que Kimberly dijo que quería tener equipo decente para la academia de caballeros, pero si no tiene cuidado, no tendrá dinero para gastar en otra cosa que no sea ropa simple para todos los días. Raven y Taylon habían sido obligados a llevar las bolsas que acumuló con el tiempo. Era bastante ahorrativa, al principio, y solo compraba una o dos cosas en cada tienda. El problema es que fuimos a tantas tiendas. Raven desterró los pensamientos de su cabeza. A pesar de sentir que sus músculos se habían convertido en gelatina mientras compraba con la pareja, también logró comprar un par de atuendos apropiados para la academia mágica que le habían explicado. Los atuendos que había comprado eran túnicas bastante holgadas, pero no en el sentido que se obtendrían de un mago o un mago. Tengo que admitir que estas prendas me quedaban bastante bien, se rió Raven. Vinieron con una variedad de cinturones y otros accesorios para romper la monotonía. Son bastante elaborados, en realidad. Raven estaba acostumbrada a usar túnica y pantalones, pero las túnicas eran solo ligeramente diferentes. No era como usar un vestido o algo por el estilo. Todavía tenía pantalones que iban con ellos, debajo. Eran simplemente prendas sueltas y sueltas. Muchas oportunidades para ocultar cosas. Melissa dijo que era más una indicación de estatus como caster class que cualquier tipo de función. Las escuelas no tienen uniformes, y no se requiere que las personas usen túnicas o cosas por el estilo. Habiendo dicho eso, Melissa mencionó que era prácticamente una tradición que todos usaran túnicas, y aquellos que no lo hacían en la academia mágica eran menospreciados como pobres o groseros. Cuando en Roma, Raven se congeló por un segundo en su contemplación. ¿Esperarlo? ¿De dónde vino ese pensamiento? ¿Qué es Roma? Sacudió la cabeza. Oh, bueno, al menos lo pensé en lugar de decirlo en voz alta frente a alguien. Debe haber sido de los sueños. Raven le había contado brevemente su experiencia de la noche a su madre. Ella no parecía estar divertida o enojada, pero Refix se había reído a carcajadas por la situación. Es posible que Amelie no se sintiera de ninguna manera por las acciones de Raven, pero ciertamente miró significativamente la reacción de su esposo. ¿Qué? Refix dijo entre risas. Te dije que tiene suerte en el amor. Sí, pero incluso si ella es de noble cuna, este es un reino de nivel uno. No voy a permitir que una niña ponga sus garras en mi niño y detenga su crecimiento reteniéndolo en este remanso. Vaya, ¿de dónde salió eso? Raven miró a su madre con los ojos muy abiertos. Nunca la había oído hablar así antes. Supongo que tiene algunas opiniones firmes sobre quién es digno de ser su nuera. Está bien hacer amigos y conocidos, Amelie envolvió su atención a Raven. Y esta fue una buena experiencia de aprendizaje para ti. No pensé que la etiqueta sería diferente. Aunque, supongo que debería haberlo investigado más antes de enviarte con el consejo que te di. Eres un bin y tienes un linaje poderoso. No es sólo que estas personas sean indignas de ser emparejadas contigo. Eventualmente también las superarás. Sé que tu padre ha ganado muchos niveles en yo, pero eso no se debe a mi potencial atrofiado, por lo que no será para siempre. Las chicas que conocerás aquí no podrán seguirte el ritmo en el futuro. Eso no sólo generará resentimiento en ti o en ellos, sino que es probable que tu vida sea de décadas, o incluso siglos, más larga que la de ellos con tus estadísticas considerablemente más altas debido a tu línea de sangre y oportunidades. Además, todavía eres muy joven. Sé que eres mucho más maduro de lo que tus años pueden explicar, hablando de eso, todavía tenemos que tener esa discusión sobre tus sueños, y que físicamente te has convertido en un joven. Adulto en este punto. Sin embargo, todavía tienes mucho tiempo antes de que debas siquiera pensar en formar cualquier tipo de relación, incluso una sólo por diversión. Sí, madre, lo entiendo, dijo Raven. Debes saber que estoy completamente enfocado en alcanzar mi máximo potencial. No tengo tiempo para distraerme de mis metas. Sé que mi posición única significa que tengo mucho más tiempo para alcanzar esas metas sin tener que preocuparme por subir demasiado de nivel accidentalmente, pero entonces estaría perdiendo el tiempo. Hay todo un mundo por explorar. Sin mencionar la mente maestra del culto detrás de la desaparición de nuestro imperio. Si me empantano durante años y años tratando de forzar una clase de nivel 3, seguro que mi punto final será el mismo, pero todos de lo contrario me habría dejado en el polvo debido a los niveles, las estadísticas y las habilidades. Amelie sonrió brillantemente ante las palabras de Raven. Supongo que está feliz de que no me enamore de alguien tan pronto y deje de ser su niño pequeño, se rió entre dientes Raven. Me alegra escuchar que te refieres a él como nuestro imperio, dijo Amelie, rompiendo las expectativas de Raven. Eso significa mucho para tu madre. Ella palmeó su mano mientras le sonreía. Oh, bueno, sí, dijo Raven. Es natural pensar de esa manera. Ves, cariño, dijo Refix. Tiene la cabeza bien puesta. Déjalo que se divierta de vez en cuando. No va a ser el fin del mundo. Amelie levantó las cejas mientras miraba a Refix. No quiero que lo animes. Dijo Amelie. Una cosa es mirar para otro lado, pero no pongas pensamientos en su cabeza. Amelie puso los ojos en blanco. Vale, vale, dijo Refix, aplacando a Amelie. Sin embargo, sabes lo que quise decir. Se volvió hacia Raven. Sé que no quieres revolcarte durante años en el nivel 2, como dijiste, pero la vida no se trata solo de entrenar y esforzarte por ser tan poderoso como puedas ser. Asegúrate de tomarte un tiempo para ti cada vez en cuando. Esto, viniendo del hombre que me impulsa implacablemente durante nuestras sesiones de entrenamiento, se rió entre dientes Raven. Oye, me pediste que hiciera eso, se defendió Refix. Nunca te he obligado a hacer algo que no quisieras hacer. Eh, punto justo, admitió Raven. De todos modos, reconozco que las chicas que he conocido y conocido son bonitas y carismáticas, pero no he notado nada especial en ninguna de ellas. Simplemente no me siento así con nadie. La mente de Raven se desplazó a las escenas de una familia de cuatro de sus sueños. Me parece recordar a la persona de mis sueños que nunca sintió nada por nadie hasta que conoció a su esposa. Me pregunto si mis sueños me están afectando de la misma manera, o si solo somos similares por coincidencia. De cualquier manera, en realidad no importa tanto. Tengo tanto en mi plato, y no tengo el más mínimo interés en desviarme. Hablando del futuro, dijo Ameline. Hay una última cosa en la que quiero que trabajes además de continuar con tu práctica mágica. Ameline metió la mano en su bolsillo y sacó lo que contenía. Le entregó un bolígrafo a Raven. Miró hacia abajo antes de mirar hacia arriba con sospecha. ¿Quieres que siga practicando mi caligrafía? Preguntó Raven. No exactamente, dijo Ameline. Quiero que escribas todas tus experiencias y puntos de vista que has tenido hasta ahora. Algo así como un diario de entrenamiento, Ameline levantó un dedo. Pero. Quiero que lo hagas con tu mano izquierda. Ya es hora de que aprendas la habilidad ambidiestro. Estoy bastante sorprendido de que no lo hayas mencionado con todo el entrenamiento de combate con diferentes armas que has hecho durante el años. Raven asintió con la cabeza mientras guardaba el bolígrafo en su bolsillo. Sí, me lamenté por la única vez que hice una indagación en solitario en el Dungeon y terminé sin prestar atención a la dirección en la que corrí en la primera sala de duendes. Han pasado tantas cosas que dejé que se me escaparan de la cabeza. Está bien, mamá, dijo Raven. Y gracias por recordármelo. Esto es algo en lo que quería trabajar desde hace un tiempo. Seguí dejando que se dejara de lado con todo el resto del entrenamiento que he estado haciendo. Raven se recostó en su almohada mientras terminaba de recordar la conversación que había tenido con sus padres. Solo quedan un par de semanas más antes de admisiones, pensó. Mi entrenamiento de habilidades y afinidad va mejor de lo que esperaba. Voy a tomarme la noche libre, esta noche. Hay algo en esas compras que agotó todas mis ganas de hacer otra cosa que no fuera a descansar. Empezaré a practicar la escritura con la mano izquierda mañana y luego, pronto, será hora de ir a la escuela. Capítulo 67. Admisión de la suerte. Raven caminó por la calle principal con su familia. Taylon y Kimberly también se habían unido a ellos, ya que las academias de magia y caballeros estaban una al lado de la otra en la región central de la ciudad. Estaba vestido con una de sus túnicas nuevas, blanca con ribete azul, y la ficha de admisión colgaba del cinturón en su cintura. Al igual que Taylon y Kimberly con la Academia de Caballeros, Raven ya había ido al edificio administrativo de la Academia de Magia para enviar sus dos cartas de recomendación y ya recibió la ficha. Al contrario de la ropa de Raven, Taylon y Kimberly estaban vestidos con su estilo habitual, aunque de mejor calidad después de haber gastado algo de dinero durante los últimos meses en la capital, y llevaban su equipo guardado en los grandes paquetes que aún tenían de cuando entrenaron su habilidad de marcha forzada en el camino a Dungeon Town. Esta bata es muy cómoda, en realidad. Tal vez el origen de que los casters usen túnicas fue más porque era fácil y cómodo en lugar de cualquier tipo de señal visual. Los combatientes cuerpo a cuerpo necesitan una armadura para protegerse, y la naturaleza fluida de las túnicas en realidad causaría más material en el camino y causaría más problemas. Si la armadura se usa debajo de las túnicas, entonces la naturaleza cómoda de las túnicas es un punto discutible, de todos modos. Hablando de armaduras, hay una pregunta que tengo desde hace un tiempo. Papá, ¿de qué te sirven los puntos de salud si te mata una puñalada en el corazón? Preguntó Raven. Toda su familia había decidido acompañarlo en el viaje a admisiones para despedirlo. Se le pediría que se quedara en el dormitorio durante el primer mes. No era inusual que los miembros de la familia los acompañaran, y lo era doblemente para la familia de Raven. Kylie y Riley también se inscribirían en la escuela complementaria. La escuela suplementaria no tenía la estipulación de requerir que los estudiantes vivieran en los dormitorios por un tiempo determinado, pero aún necesitaban ser acompañados por sus padres o un tutor. Raven podía ver muchas de esas escenas de familias caminando, e incluso situaciones ocasionales como su familia donde había un estudiante en la academia y la escuela secundaria. Bueno, una puñalada en el corazón no necesariamente te mata de inmediato, respondió Refix. Una puñalada en el corazón inflige 10 000 daños y luego 1000 daños por segundo hasta que se cura. Así que tu madre y yo sobreviviríamos a una puñalada en el corazón, pero si no tenemos a alguien allí para acelerar la curación, todavía eventualmente ser fatal más rápido para tu madre, que para mí. Alguien con una vitalidad muy alta también tendría una recuperación natural muy alta, pero 1000 daños por segundo sigue siendo mucho. Viviría durante 34 segundos después de recibir una puñalada en el corazón, y eso no es suficiente tiempo para que la herida cicatrice. Yo necesitaría unos 2 minutos para curarse lo suficiente como para evitar el daño por segundo. Oh, nunca supe eso, dijo Raven. ¿Qué pasa con la decapitación? Taylon y Kimberly miraron mientras escuchaban la conversación también. La decapitación inflige 100 000 daños y 10 000 daños por segundo después, respondió Refix. Es posible que alguien con más de 100 000 de salud y un sanador lo suficientemente poderoso cerca sobreviva a la decapitación y que su cabeza se cure de nuevo a su cuerpo. Sin embargo, si el cuerpo de uno es destruido, solo una habilidad divina que puede regenerar un cuerpo completo salvaría a ellos. Es posible que un sanador mantenga viva indefinidamente la cabeza cortada de un individuo poderoso, pero eso sería más una forma de tortura extrema que un acto de salvación. Sé que no me gustaría ser una cabeza en el estante de alguien hasta que la vida natural expiró, y cualquier persona con 100 000 de salud tiene una vida útil muy larga. Eh, ese es un buen punto, dijo Raven. ¿No hay forma de reconstruir un cuerpo que no sea una habilidad divina? ¿Qué hay de unir la cabeza a un cuerpo diferente, o uno artificial? Sí, es teóricamente posible, dijo Refix. Aunque los meridianos serían del cuerpo de la otra persona o, en el caso del cuerpo artificial, no existirían o estarían completamente en manos de quien construyó el cuerpo. Sin embargo, eso traería una gran cantidad de problemas. No sé qué haría el sistema en tal situación. Supongo que alguien lo suficientemente fuerte podría investigar los meridianos lo suficiente como para construir su propio cuerpo con los meridianos que concibe para tratar de hacerse un cuerpo aún más poderoso, pero lo más probable es que las ganancias no igualen los riesgos involucrados. Si se recupera una parte del cuerpo de la persona, un sanador lo suficientemente fuerte como para salvar una cabeza cortada podría volver a hacer crecer el cuerpo, pero un cuerpo también requeriría materiales adicionales además de la magia del sanador involucrado. Alguien tan fuerte también requeriría materiales que coincidieran con el nivel de su clase, por lo que lo más probable es que sea de nivel 6 o superior. ¿Por qué las preguntas sobre ser apuñalado en el corazón o cortarte la cabeza, de repente? Refix arqueó una ceja hacia su hijo. Oh, estaba pensando que estas túnicas eran muy cómodas, respondió Raven. Y luego eso me llevó a pensar por qué los casters los usan y las clases marciales no, y finalmente me llevó a pensar en armaduras y puntos de salud. Ese es un gran salto en el pensamiento, se rió Refix. Raven se encogió de hombros mientras caminaban. La familia y los amigos continuaron su viaje por la ciudad con alguna que otra broma. El tráfico de peatones siempre era pesado en la gran ciudad, especialmente en la región central donde se realizaban todos los negocios oficiales y se podían encontrar los productos más caros y de mayor calidad, pero era especialmente así en este día. Raven no se había dado cuenta de cuántas personas vendrían a inscribirse en el nuevo semestre. Supongo que tiene sentido, pensó Raven. Las academias aceptan estudiantes de todo el reino. Me imagino que también hay algunas personas de los pueblos más pequeños de la región de nivel 2 que también vienen aquí. Si no pueden calificar o asegurar un asiento en la academia de nivel superior, tiene sentido venir a esta en lugar de rendirse por completo. Eventualmente se dirigieron a la puerta principal de la academia de caballeros. Raven y su familia se detuvieron un momento para despedirse de Taylon y Kimberly. Nos volveremos a ver pronto, dijo Raven mientras le daba a su mejor amigo un abrazo en el hombro. Sé que te irá bien en las pruebas y asegurarás una buena posición en tu clase. Sí, sé que lo haremos bien, dijo Taylon, devolviendo el gesto. Sin embargo, todavía no puedo vencer el nerviosismo. Lo harás muy bien, dijo Raven con una sonrisa. Taylon respiró hondo, miró a Kimberly, quien asintió con la cabeza, y los dos se despidieron con la mano mientras se unían a la multitud de personas que se unían a la academia de caballeros. Raven pudo ver a varias otras personas con fichas de admisión atadas a la cintura, pero la mayoría no las tenía. La mayoría de los estudiantes provienen de diferentes ciudades del reino y no se presentan antes de tiempo con ningún tipo de carta de recomendación para asegurar su lugar. Muchos lo hacen, obviamente, pero el proceso de admisión se llama admisiones por una razón. Raven asintió con la cabeza hacia sus padres y continuaron su camino hacia la academia mágica. Las dos academias ocupaban una superficie bastante grande en la ciudad debido a todos los edificios y espacios de entrenamiento, por lo que, aunque estaban literalmente una al lado de la otra, todavía había que caminar un poco entre las puertas delanteras de las dos. Refix y Amelie llevarían a Kylie y Rilei a su escuela después de despedir a Raven. Raven vigiló a todos los otros adolescentes vestidos con túnicas y notó la misma tendencia con las fichas de admisión que aquellos que fueron a la academia de caballeros. La mayoría de las personas en túnicas que caminaban por la calle con sus familias no tenían fichas ya, pero una cantidad decente sí. Diría que fue alrededor del 10% para la academia de caballeros, y tal vez un poco más, el 20%, para la academia mágica, señaló Raven. Sabes, pensando en las admisiones, aparentemente hay un príncipe de Eldiar asistiendo al semestre en la academia mágica esta vez, dijo Raven. Amelie y Refix miraron a su hijo mientras hablaba. Una de las razones por las que Melissa nos arrastró al restaurante en particular al que fuimos el otro día fue para echar un vistazo a su llegada. Una de sus amigas es hija de un noble, así que aparentemente tenía información interna. De todos modos, algo extraño sucedió cuando finalmente apareció. Oh. ¿Qué pasó? Preguntó Amelie. Estábamos en el segundo piso del restaurante y teníamos una línea de visión clara de la calle de abajo, pero cuando pasó con su séquito, detuvo su procesión por un momento y miró hacia el restaurante. Lo sé por un hecho que me miró directamente y sonrió. Eso es extraño, dijo Amelie con el ceño fruncido. ¿Pasó algo más? No, dijo Raven. Él sonrió por un momento, y luego reanudaron su viaje. Eso es todo. Eh, dijo Amelie. Ella y Refix compartieron una mirada, ambos con miradas perplejas en sus rostros. Bueno, lo único en lo que puedo pensar es que de alguna manera llamaste la atención del duque sobre el conde Ilpir, y eso, a su vez, de alguna manera subió por la cadena. Es plausible, dijo Refix. Pero incluso entonces, él no sabría cómo se veo que estaba allí. Lo único que puedo pensar es que sintió algo de Raven, pero que no sabía particularmente quién era Raven. Sí, ese fue mi pensamiento, dijo Raven. Sin embargo, no entendí nada de él, así que no estaba seguro. Bueno, haremos que algunos de los nuestros investiguen a este príncipe y su familia, dijo Amelie. Hasta entonces, sin embargo, hasta que sepamos más información, simplemente actúe normalmente. Está bien, Raven asintió con la cabeza. Pensé que ustedes dos deberían saberlo. No creo que vaya a salir nada de eso. Melissa mencionó que podría formar un grupo para explorar la mazmorra en las montañas al final del semestre y, con suerte, lo sabremos. Más para ese momento. Dudo que consiga la ayuda de los estudiantes en su primer semestre, pero tengo experiencia dirigiendo el calabozo, y no es un secreto. No me preocuparía demasiado por eso en este momento, dijo Amelie. Solo concéntrate en tus propios estudios y haz lo que tengas que hacer. Incluso si sucede lo peor y resulta que este príncipe tiene algún tipo de interés nefasto en ti, lo cual dudo mucho, no hay nada que pueda hacerte con tu padre y yo alrededor. Gracias, mamá, dijo Raven con una sonrisa. La familia llegó a las puertas principales y, al igual que frente a la Academia de Caballeros, hubo innumerables escenas de familias despidiéndose de los nuevos estudiantes. Raven le dio un abrazo a cada uno de los miembros de su familia. Sé que ya has desbloqueado la habilidad ambidestreza, pero sigue practicando haciendo tantas cosas como sea posible con tu mano izquierda, Amelie indio un consejo final. No dejes que nadie se pare sobre tu cabeza, dijo Refix. Raven lo miró confundido. Significa que no dejes que nadie te intimide. No te preocupes por los antecedentes de nadie. Si alguien quiere jugar contigo, tiene que tener ese peso. No te preocupes por las amenazas que pueda hacer, están todos vacíos. Claro, papá, dijo Raven. Se inclinó y levantó a sus hermanas para abrazarlas también. Compórtense en la escuela, dijo Raven. No lo veas como un trabajo. Trata de encontrar lo que tiene de divertido y conviértelo en un juego. Estoy seguro de que lo harás muy bien. Ajá, dijo Kylie. No estoy muy seguro de esto de la escuela, pero mamá dijo que sería divertido. Sí, dijo Rilay, siempre y cuando sea divertido. Raven negó con la cabeza mientras bajaba a sus hermanas. Se volvió hacia sus padres y les dio un último adiós. Te veré en aproximadamente un mes. Sí, sí, dijo Ameline. Te amamos, hijo. Haznos sentir orgullosos. Lo haré, dijo Raven. Se dio la vuelta y se unió a los otros adolescentes que ingresaban a la Academia Mágica. La Academia estaba rodeada por un muro en todo el perímetro. No se parecía en nada a la muralla de una ciudad construida para la defensa, pero Raven sospechaba que había más que sólo apariencia. El camino estaba pavimentado directamente a un magnífico edificio a unas 100 yardas dentro del complejo, y estaba bordeado de árboles y flores para brindar sombra y una estética agradable. El edificio principal le recordaba al gremio de aventureros en Magrón con su ostentación, pero era mucho más espectacular. Era de un blanco brillante con una gran cúpula dorada en el centro. Los pilares adornaban la entrada principal por encima de las grandes escaleras que conducían a la puerta. Sin embargo, el edificio en sí no era su destino. Raven vio que había dos filas que conducían a las mesas dispuestas frente al edificio. Rápidamente se dio cuenta de que la fila mucho más grande estaba ocupada por estudiantes que no tenían una ficha de admisión, por lo que Raven se desvió hacia la fila más corta. Mientras caminaba, vio que los de adelante eran conducidos por un estudiante mayor a un edificio lateral. Raven miró a su alrededor mientras caminaba hacia su posición y pudo ver caminos que conducían a jardines y fuentes en el espacio frontal. También había varios otros edificios que se podían ver en la distancia, y Raven especuló que eran los dormitorios y las aulas. Los campos de entrenamiento práctico probablemente estén fuera de la vista detrás del edificio administrativo. Raven ya había estado en el edificio administrativo una vez. Al principio, pensó que era extraño que un edificio tan grande y grandioso se reservara por razones puramente administrativas, pero se enteró de que algunas de las clases más avanzadas también se impartían a los estudiantes mayores en una de las salas. Mata dos pájaros de un tiro, reflexionó Raven. Pueden establecer su prestigio y al mismo tiempo no desperdiciar espacio. Raven finalmente llegó al final de la fila y asumió su lugar. Señaló que su cálculo del número de estudiantes con ficha de admisión frente a los que no la tenían había sido bastante preciso, ya que la otra línea era unas cinco veces más larga que la que él ocupaba. El estudiante frente a él se giró y le dedicó una sonrisa amistosa, extendiendo su mano a modo de saludo. Raven tomó la mano ofrecida y la estrechó. Tom, dijo el estudiante. Raven, respondió Raven. Eres una cara nueva, dijo Tom. Soy de The Capital, y pensé que sabía quiénes eran la mayoría de los nuevos estudiantes que ya tenían un token de admisión. ¿Eres de uno de los ducados? No, soy de Magrón, respondió Raven con una sonrisa. Tenía una carta de recomendación del conde y del caballero Capitán Rayfold, así es como obtuve la ficha de admisión. Oh, me he enterado de lo que sucede en Magrón, asintió Tom. Por lo general, las ciudades que están tan alejadas no generan muchas noticias que interesen a la gente de la capital, pero un dunge hombre y con un ejército de muertos vivientes atacando una ciudad definitivamente no es algo que suceda todos los días. Tom se rió entre dientes. ¿Así que estuviste involucrado en todo ese alboroto? ¿Fue así como obtuviste las cartas? Sí, dijo Raven. Mis amigos y yo nos ofrecimos como voluntarios para defender la ciudad. Estuvimos con el servicio militar obligatorio que reclamó el calabozo, y luego nos convertimos en aventureros y lo ahondamos varias veces antes del descanso. Tuvimos suerte y salimos de allí antes de tiempo, pero decidimos quedarnos y luchar. Fue bastante loco, y si no hubiéramos tenido ayuda, no lo hubiéramos logrado. Sí, escuché sobre esos locos aventureros de alto nivel que aparecieron para salvar el día, dijo Tom con un brillo en los ojos. Es cierto que uno de ellos convocó a los ángeles para que descendieran en una nube de luz para volver los mismos cielos contra la horda de muertos vivientes. Raven se rió a carcajadas ante la pregunta. No fue exactamente así, pero les digo que no estuvo muy lejos, dijo Raven. Tom le hizo un gesto a Raven para que continuara con la emoción claramente escrita en su rostro. El mago que destruyó al ejército de muertos vivientes prácticamente volvió los cielos contra ellos. Desde entonces supe que el hechizo que usó era de afinidad celestial de nivel 4. Invocó un tornado gigante hecho de luz y se fusionó con otro. De sus hechizos que dispararon rayos de luz para desintegrar a la horda. Fue la cosa más impresionante que he presenciado. Sí, suena así, dijo Tom. Hombre, desearía haber estado allí para ver algo así, negó con la cabeza antes de mirar a Raven con pesar. No me malinterpretes, eres mucho más valiente que yo. No creo que me hubiera quedado sin saber que alguien tan poderoso aparecería. Pero aún así, qué cosa de ver. Sí, definitivamente me dio motivación para ser más fuerte. Yo diré. ¿Así que has dirigido el calabozo? Raven asintió. Escuché que un par de estudiantes de la Academia Mágica estaban allí y obtuvieron muchos créditos escolares por ser los primeros en la academia en explorarla. Oh, ¿estás hablando de Melissa y Larissa Blue Fire? Preguntó Raven. Algunos de los otros estudiantes en la fila, delante de Raven y Tom, así como algunos de los nuevos que se habían colado durante su conversación, escucharon. ¿Sabes quiénes son? Tom preguntó, desconcertado. Sé que son bastante famosos por sus hazañas en el Dungeon, así como por su apariencia y antecedentes, pero no hubiera pensado que un recién llegado hubiera oído hablar de ellos tan rápido. Fue el turno de Raven de darle a Tom una mirada desconcertada. ¿En serio? También se quedaron en Magrón para luchar contra Dungeon Break. Por supuesto, debería saber quiénes son. Tom y los otros oyentes quedaron desconcertados con esa noticia. Yo no sabía eso, dijo Tom. Lo único que todos sabían era que habían estado en la nueva mazmorra que había tenido el Break. No es de conocimiento común que también lucharon contra él. Mi aprecio por ellos ha aumentado aún más ahora. Tom tenía una mirada melancólica en su rostro, así que son bastante famosos, ¿eh? ¿Quieres conocerlos? Preguntó Raven. Raven se había llevado una muy buena impresión del otro joven a través de su diálogo. No sabía si Tom tenía la estadística carisma desbloqueada y si eso funcionaba a su favor o no, pero sus modales y su forma de hablar eran amigables y acogedores, incluso si ese fuera el caso. Tom puso los ojos en blanco ante la pregunta. Los otros oyentes se rieron de la pregunta absurda y volvieron a prestar atención a sus propias cosas, dejando a Raven y Tom hablando solos una vez más. Por supuesto, me gustaría conocerlos, quien no, negó con la cabeza. Pero son de una familia bastante prominente, y los círculos en los que se mueven son bastante exclusivos. ¿Cómo podríamos conocerlos? Bueno, para decirte la verdad, yo y ellos estábamos en el mismo grupo para las carreras de mazmorras, y luchamos juntos en Magdalón, reveló Raven. Fuera de aquí, dijo Tom con un empujón amistoso contra el hombro de Raven. Bromeas. Raven solo lo miró por un momento mientras Tom se reía. Eventualmente, Tom notó la mirada que Raven le estaba dando, y su sonrisa se borró de su rostro. ¿Vas en serio? Raven asintió. Sí. Vaya, y pensé que yo era el que iba a tratar de meterte en mi pequeño grupo después de enterarme de tus antecedentes, dijo Tom, sacudiendo la cabeza. Acabo de subir mi look stat a 8. No me di cuenta de que tendría el efecto de ponerme en la fila justo enfrente de alguien como tú, sirvió Tom. Tal vez tenga desbloqueado el carisma stat. Sé que Melissa y Larissa sí, pero no estoy seguro de si tienen desbloqueada la estadística de suerte. Probablemente lo mencionó para impresionarme más. No parece que se estuviera regodeando. Oye, no tengo ningún problema en hacer nuevos amigos, dijo Raven. También tengo otros amigos en la academia de caballeros, mis otros miembros del grupo que no son casters, y todos podemos reunirnos en algún momento después de la fase inicial del nuevo semestre. Hum, déjame pensarlo, Tom se tocó la barbilla por un momento. Lo he pensado. Sí, eso sería genial. Dime, ¿ya tienes un compañero de cuarto elegido? ¿Compañero de cuarto? Preguntó Raven. Sí, los estudiantes del primer semestre tienen que vivir en una vivienda compartida. Cada uno tendremos un espacio con cuatro habitaciones adjuntas a una sala de estar general. Mis amigos y yo solo tenemos tres lugares ocupados, y originalmente íbamos a solo dejar que el destino decida quién era nuestro nuevo compañero de cuarto, pero dejan que las personas elijan si tienen amigos con los que quieren quedarse. Al igual que las casitas para alquilar en Dungeon Town. ¿Es una coincidencia, o es una práctica estándar? Me pregunto. H-M-M-M, eso suena bien para mí, dijo Raven. Es mejor estar de acuerdo con alguien con quien me llevo bien que tener la oportunidad de quedar atrapado con tres extraños con los que quizás no me lleve bien. Raven asintió con la cabeza. Si hay tres de ustedes, ¿dónde están los otros dos? Oh, ya se adelantaron, dijo Tom. Probablemente estén en la prueba de afinidades en este momento. ¿Prueba de afinidades? Sí, ¿no sabes lo de las pruebas? Preguntó Tom. ¿No te dijeron cuando recibiste tu ficha de admisión? Raven se encogió de hombros. Yo no pregunté, admitió Raven. Sabía que había algún tipo de prueba, pero es para los estudiantes del primer semestre. ¿Qué tan difícil podría ser? Sí, hay algo de verdad en eso, dijo Tom. Y como ya tienes la ficha de admisión, ni siquiera tienes que preocuparte por reprobar. Pero no es tan fácil como crees, dijo Tom con una expresión seria. Debe tener tres de las cuatro afinidades básicas en el nivel 11 para pasar, y necesita al menos una afinidad de nivel 2 en el nivel 15 si desea ingresar a la clase elite. Raven miró su pestaña de afinidades subrepticiamente ante la información. Mis afinidades de nivel 1 son cuatro veces más altas que el mínimo para probar, y mis afinidades de nivel 2 son en su mayoría 10 puntos más altas que las requeridas para ingresar a la clase elite, me pregunto qué pensaría Tom si lo supiera. Bueno, estoy bastante seguro de que puedo entrar en la clase elite, entonces, dijo Raven. Tom le dirigió una mirada de agradecimiento. ¿Tú qué tal? Sí, tengo mi afinidad por el metal a los 16 años, así que también confío en que puedo ingresar a la clase elite. Mis otros dos amigos también, Tom le dio una palmada en el hombro a Raven. Esto funciona muy bien, entonces. Todos seremos compañeros de cuarto y estaremos en la misma clase. Entonces, ¿cómo funciona la prueba de afinidad? Preguntó Raven. Dado que dices que estás seguro de llegar a la clase elite, te dejaré experimentarlo por ti mismo, le guiñó un ojo Tom. Hay un orbe de inspección en la recepción que verifica que tienes una clase caster, y luego vas a uno de los edificios laterales para la prueba de afinidades. Raven levantó la vista y notó que solo quedaban unas pocas personas antes de que fuera su turno. Vio que había una bola de cristal en cada escritorio en la que los nuevos estudiantes ponían sus manos cuando llegaban. Las personas que manejaban el escritorio obtendrían algún tipo de información y la escribirían en un formulario antes de entregárselo a otro estudiante mayor que los acompañó. Parece que nadie no tiene una clase caster, dijo Raven. Sí, es de conocimiento común que uno tiene que ser un caster para poder asistir a la academia mágica, sirvió Tom. Es más una formalidad y una forma de obtener la información adecuada para el registro de uno. Oh, parece que es mi turno. Me reuniré contigo al otro lado de la prueba de afinidades. Claro, dijo Raven. Observó a Tom obtener su información antes de ser escoltado. Interesante, pensó Raven mientras daba un paso adelante. ¿Cuáles son las posibilidades de que me pusiera en fila detrás de alguien tan abierto y amigable con dos amigos y un lugar disponible en los arreglos de su habitación? Raven miró su 66 look stat. Parece que fue más mi estadística de suerte en juego que la suya. Capítulo 68. Nuevo comienzo. Raven se acercó a la mesa. Había fajos de formularios apilados ordenadamente en varias pilas diferentes, esperando ser utilizados, y la bola de cristal casi transparente que era la herramienta mágica de inspección se encontraba en el centro. Había un joven sentado detrás de la mesa. Era demasiado mayor para ser estudiante, por lo que Raven asumió que era un trabajador administrativo. Puede que sea un maestro, o un asistente de maestro de algún tipo, pero parece un poco joven para eso. Además, no tendría tanto sentido que a uno de los estimados maestros se le diera tal deber. ¿Nombre? Preguntó el hombre, tendiéndole la mano. Raven había visto a otros entregar la ficha de admisión para que el hombre la inspeccionara, así que hizo lo mismo. Raven respondió mientras el hombre verificaba la autenticidad de la ficha, dejándola a un lado una vez que se confirmó. Las fichas de admisión no eran la identificación real del estudiante. Era sólo un medio para indicar que ya fueron aceptados. Ahora que había cumplido su propósito, la escuela lo reclamaría. Pon tu mano sobre la pelota, dijo el hombre. Su tono era casi aburrido. No puedo imaginar por qué. Diciendo lo mismo una y otra vez durante horas, Raven se rió internamente. Puso su mano sobre la pelota, y el joven miró al vacío por un momento, observando la información que la pelota le estaba dando. Un momento se convirtió en largos segundos, mucho más de lo que le había tomado a cualquiera de los otros estudiantes antes de Raven. Raven frunció el ceño levemente, se inclinó hacia adelante y saludó al hombre para llamar su atención. Disculpe, dijo Raven. El hombre salió de su estado de aturdimiento y miró a Raven con los ojos muy abiertos. ¿Hay algún problema? Hum, no, tartamudeó el hombre. No hay problema. Dame un segundo mientras escribo la información relevante en tu registro de estudiante. El hombre empuñó apresuradamente su bolígrafo y escribió algo de información. Raven no estaba acostumbrado a leer las cosas al revés, pero pudo ver que su registro de estudiante incluía su nombre, nivel, clase y sus estadísticas. El formulario no tenía un lugar para habilidades, pero había uno para afinidades debajo de la información obtenida del orbe. El hombre llamó a uno de los estudiantes mayores que estaban asistiendo y le entregó la página. Lo había colocado en un sobremanila para proteger la privacidad de Raven de los otros estudiantes que no formaban parte del personal. Por favor, síganme, dijo la joven. Había alrededor de seis estudiantes mayores diferentes que lideraban las nuevas admisiones desde la primera mesa hasta la prueba de afinidades, lo suficiente como para tener uno disponible constantemente cuando fuera necesario. El edificio donde se realizaba la prueba de afinidades no estaba muy lejos, y Raven no vio ningún tipo de fila ni nada en lo que tuviera que esperar cuando se acercaron al edificio. Justo aquí adentro, la chica extendió su mano, con la palma hacia arriba, hacia la puerta. Raven entró, la chica lo seguía detrás. Había una pequeña área de recepción en el frente de este edificio. Un miembro obvio del personal, él era la persona más vieja que Raven había visto hasta ahora cerca de la mediana edad, estaba de pie en el centro de la habitación. La niña le entregó el sobre manila al hombre mayor. El hombre echó un vistazo a la sábana y levantó la cabeza con asombro al mirar a Raven. Después de un momento de sorpresa, el hombre volvió a poner la hoja en el sobre y se lo devolvió a la niña. Habitación 3, instruyó. La niña recibió el sobre vacilante, claramente curiosa de por qué dos miembros del personal habían tenido tal reacción. Aunque tenía curiosidad, sabía que era inapropiado espiar el expediente de otro estudiante, así que simplemente asintió con la cabeza mientras le indicaba a Raven que la siguiera por el pasillo nuevamente. Dentro de la habitación, habrá otra bola de cristal, dijo cuando llegaron a una habitación con un claro número 3 al lado de la puerta. Tu tarea es simplemente infundir la pelota con cada una de tus afinidades, y la información se registrará para otro miembro del personal del otro lado. Una vez que hayas terminado, pasarás por la puerta del otro lado y alguien más lo hará. Llevarte al supervisor del dormitorio para obtener la llave de tu habitación. ¿Eso es todo? Preguntó Raven, sorprendida. Tom hizo que pareciera que iba a ser algo más misterioso que otra simple herramienta de inspección. Probablemente se esté riendo solo en este momento. Eso es todo, la chica sonrió. Abrió la puerta y condujo a Raven a la habitación. La herramienta de inspección en el frente está diseñada para obtener la información básica sobre tu clase y estadísticas, y está en el nivel de experto. El orbe de afinidades se usa únicamente para medir las afinidades y está en el nivel de gran maestro. No puedes falsificar este. Tiene sentido. Mamá mencionó que hay personas que quieren mantener ciertas cosas en privado, pero la base de la escuela se basa en afinidades, probablemente porque ese es uno de los factores principales para la disponibilidad de Caster Class y una indicación del dominio de un tipo de hechizo, así que tendría sentido ser estricto con ellos. Obviamente, la sala se usaba para algo más que una prueba de afinidades en otros momentos, ya que era mucho más grande de lo necesario para la función. Probablemente un salón de clases o algo así. La niña caminó hacia el otro lado y salió por la puerta del otro lado. Debe estar entregando mi registro al miembro del personal. Eso explica por qué no nos encontramos con los otros estudiantes dirigiendo las admisiones. Ellos van a través y alrededor. Una vez que la puerta estuvo cerrada, Raven se acercó a la bola y colocó su mano sobre la bola de cristal. No dudó e infundió sus afinidades en la pelota. Una vez que inyectó su primera afinidad, notó que no podía controlar la intensidad de la misma. El orbe de afinidades pareció arrebatarle el control, y automáticamente lo infundió al máximo de su capacidad. No estaba demasiado sorprendido por esto, ya que habían dejado bastante claro que querían información precisa sobre las afinidades de todos. ¿Cuál es el punto de aislar la información para obtener los números verdaderos si va a permitir que alguien falle la prueba y se contenga deliberadamente? Raven tardó varios minutos en recorrer todas sus afinidades. Contempló si infundir o no su afinidad eterna de nivel 4 o no, pero finalmente decidió hacerlo. Quiero obtener los máximos beneficios de la academia, y mamá y papá han enfatizado repetidamente que no se preocupen por presumir. Sin embargo, todavía mantuvo sus afinidades veridical y avis para sí mismo. Raven tenía una gran reserva de maná. El orbe de afinidades solo drenó un punto de maná por nivel de afinidad multiplicado por el nivel, por lo que terminó gastando 853 de maná. Vaya, me siento un poco agotado después de eso. Gasté cerca del 40% de mi maná en la prueba de afinidades. Raven negó con la cabeza y reunió su energía mientras caminaba hacia la salida. Me preguntó qué pasaría si alguien no tuviera suficiente maná para recorrer todas sus afinidades. Atravesó la puerta y terminó en otra habitación más pequeña, pero esta vez había algo diferente. El estudiante encargado de ayudar a guiar las admisiones estaba parado a un lado, y había varios hombres y mujeres mucho mayores mirando algún tipo de exhibición. Estaban vestidos con túnicas como todos los demás, pero tenían un sentido de dignidad sobre la forma en que se comportaban. Estos no son solo los miembros promedio de su personal, pensó Raven. Estaban en una conversación tranquila mientras señalaban diferentes cosas, e incluso con su habilidad para escuchar a escondidas, Raven no pudo distinguir ninguna de las palabras que decían. Deben estar enmascarando sus voces de alguna manera para mantener su conversación privada. Obviamente están hablando de mi estatus y afinidades, así que me complace ver que están tomando las precauciones necesarias para evitar que otros usmeen, pensó Raven. No le preocupaba demasiado que otros supieran sobre su información, esa era la única razón por la que no alteraba nada más que sus habilidades, pero era bueno ver que otros se lo tomaban en serio. Infundió confianza en el personal. Cuando Raven cruzó la puerta, uno de los magos mayores miró a Raven y se separó de los demás que seguían conversando. Cogió el sobre manila, que ya contenía la información grabada, del miembro del personal habitual y se acercó a Raven con una sonrisa. ¿Raven, supongo? Preguntó el hombre de manera amistosa. Sí, señor, Raven asintió con la cabeza. Soy el director Wilson, dijo el director, extendiendo la mano y guiando a Raven por el hombro mientras lo conducía a la salida. Giró la cabeza hacia un lado para dirigirse al estudiante. Solo quédate aquí, Terrick, no serás necesario para guiar a este nuevo estudiante. Terrick asintió con la cabeza, con los ojos tan abiertos como le era posible mientras contemplaba la escena que tenía delante. Aparentemente, nadie más ha traído a los peces gordos para ver el estado y las afinidades de un nuevo estudiante antes, pensó Raven con ironía. Raven sintió que una burbuja de maná los envolvía a los dos cuando el director lo condujo fuera del otro lado de la habitación una vez más. Entraron en un pasillo que conducía al exterior por ambos extremos, y el hombre mayor lo guió en la dirección que conduciría a la salida más cercana al edificio administrativo. Debo decir, joven, que su estatus y afinidades han causado un gran revuelo, se rió Wilson. Obviamente hay una historia detrás de esto. Sin embargo, diré que básicamente cumples con los requisitos mínimos, en afinidades, para la graduación básica al momento de la admisión. Raven en realidad no estaba tan sorprendida por la declaración. Supuse que sería algo así después de que Tom revelara las condiciones para ser aceptado en la academia. Dicho esto, esta no es la primera vez que alguien ingresa a la academia cumpliendo con esos requisitos, continuó el director mientras salían a la luz del sol. La burbuja de maná que sintió Raven protegió su discurso para que no se extendiera a otros. Basándome en las otras personas que caminan sin darnos una segunda mirada, asumo que también tiene algún tipo de función para ocultar quiénes somos o hacer que otros también nos ignoren inconscientemente. Para graduarse hay más que sólo las afinidades. Tendrás que mostrar tu dominio de maná skills y tejidos, y habrá una prueba de conocimiento general para asegurarte de que realmente absorbes la educación. El director los condujo hacia el final del edificio administrativo donde Raven pudo ver una fila de estudiantes que esperaban para recibir sus asignaciones de habitaciones en una oficina justo al final del edificio. Vio a Tom esperando con otros dos niños a un lado. El director Wilson se detuvo antes de la multitud y se volvió para mirar a Raven. Tu estado nos sacó de la hibernación a algunos de nosotros, perros mayores, se rió el hombre. Decidí traerte en lugar del estudiante para asegurarte que todavía hay muchas cosas que la academia puede enseñarte. La magia y la vida, para el caso, no son sólo números en una pantalla de estado. Tener un comienzo alto el punto me dice que es un gran trabajador, especialmente teniendo en cuenta su edad, y quiero que sepa que nuestro personal trabajará igual de duro. Tendrás que contarme la historia detrás de tus fenomenales estadísticas y afinidades algún día, el hombre levantó las manos para aplacar a Raven antes de que pudiera hacer algún tipo de tergiversación u objeción. No voy a pedirte que reveles ningún secreto, eso sí. Pero alguien de tu edad no obtiene estadísticas y afinidades como esa de algo tan simple como un linaje. Especialmente no uno que aparece con una carta de recomendación del caballero capitán. Y tu clase, Light Magus, también tiene una historia detrás. He escuchado historias y leyendas de personas con la designación de Magus en su clase, pero eres el primero que conozco. Has tomado la decisión correcta. Decisión de asistir a la academia de magia. Podemos brindarle la instrucción y las oportunidades necesarias para asegurarle un futuro brillante, ya sea para aceptar una cita o para continuar sus estudios al ascender a una región superior. Sigue trabajando duro y disfruta tu tiempo aquí, el hombre estrechó la mano de Raven. Bienvenidos a la academia de magia. La burbuja formada alrededor de los dos no se disitó, pero se contrajo hasta que sólo cubrió al director. Raven inmediatamente perdió interés en el vago hombre que se alejó. Raven retrocedió bruscamente. Uh, eso es bastante poderoso. Si no estuviera caminando con el hombre y supiera lo que estaba pasando, nunca lo habría notado en absoluto. Raven negó con la cabeza y se rió para sí mismo. A pesar de que dijo que estaba interesado en escuchar mi historia algún día, ni siquiera escuché una palabra. Esperemos que no dé un discurso a todos los nuevos estudiantes más tarde. Parecía un poco innecesario que el propio director me guiera aquí, pero supongo que realmente quería enfatizar los puntos que estaba planteando. Tan pronto como Raven salió de la protección de la burbuja, varios otros estudiantes notaron su presencia, incluidos Tom y sus amigos. Tom se animó y le hizo señas a Raven para que se uniera a ellos mientras se ponían en fila. Tiene más sentido para mí ir hacia ellos que para ellos venir hacia mí, pensó Raven mientras se acercaba. Tom sonrió brillantemente a Raven cuando se unió a ellos. Chicos, este es ese tal Raven del que les he estado hablando, los otros dos asintieron con la cabeza. Raven, este es Patrick, lo llamamos Trick, y este es Vane. Los dos chicos asintieron con la cabeza y estrecharon la mano de Raven a su vez. Raven observó la apariencia de los tres chicos. Sus túnicas eran de alta calidad y obviamente no eran de familias pobres. Los otros no estaban tan en forma como Raven después de sus años de ejercicio físico, pero se dio cuenta de que no habían escatimado en su entrenamiento de estadísticas cuando eran preclase. Así que las primeras impresiones son que tienen los medios y la voluntad. Mientras Trick y Vane sean tan amigables y tranquilos como lo es Tom, entonces esto podría funcionar muy bien. Encantado de conocerte, dijo Raven mientras se saludaban. Igualmente, dijo Vane. Entonces, dijo Trick, con un brillo en los ojos, escuché que puedes presentarnos a Melissa y Larissa Blue Fire. Él movió las cejas. Raven arqueó una ceja al otro adolescente. ¿Qué cese? Dijo Raven mientras miraba a su nuevo conocido. Sin embargo, no soy un casamentero, así que si todo lo que quieres hacer es babear por ellos, lo consideraremos terminado. ¡Wow, cálmate, amigo! Dijo Trick, pasando su brazo alrededor del hombro de Raven. Solo estoy jugando. No hay forma de que actúe de manera inapropiada con ninguno de ellos. Melissa se aseguraría de quemarme la cara, o Larissa me congelaría en el lugar. Raven miró a Tom de reojo. Pensé que dijiste que eran famosos. Bromeó Raven. Tu chico aquí los tiene al revés. Melissa es la maga de hielo y Larissa es fuego, bueno, más como un infierno furioso, pero entiendes el punto. Trick quitó su brazo de los hombros de Raven y los tres chicos intercambiaron una mirada rápida entre ellos. Correcto, correcto, dijo Trick con una sonrisa. ¿Cómo podría mezclarlos así? Supongo que no importa tanto, en realidad, dijo Tom. Ambos están trabajando juntos para avanzar a la clase Dual Fear e Icetier 3 por la que su familia es conocida. Oh, entonces son famosos, dijo Raven. Si saben tanto, entonces obviamente tienen una reputación más que solo por sus hazañas en el calabozo. Bueno, eso depende de a quién le preguntes, habló Vane. Siempre han sido muy conocidas por lo bonitas que son, pero su aventura en el nuevo Dungeon es lo que realmente las hizo famosas. La gente se siente atraída por las cosas atractivas, obviamente, pero les impresiona más la competencia. Sí, eso tiene sentido, dijo Raven. ¿Qué saben ustedes sobre su grupo de amigos? ¿Alicia, Erin y Ailen? Los tres chicos compartieron otra mirada entre ellos, y Raven pudo sentir que se relajaron de alguna manera. Me pregunto de qué se trata todo eso. Alicia es incluso más famosa que Melissa y Larissa, dijo Tom. Quiero decir, ella es la hija de un duque, ¿cómo podrían no serlo? Erin y Ailen lo son menos. Son de familias prominentes, por lo que otros niños de casas ricas saben quiénes son. Sus familias no son tan influyentes. Sin embargo, como los Bluefire, y no son tan guapos. Raven se sorprendió un poco ante la mención de que Alicia era la hija de un duque. Melissa acaba de mencionar que ella era de una familia noble. Ser la hija de un duque es un gran problema. Sí, no están en la lista, aunque probablemente sean bastante cercanos, sinceramente, dijo Trick. Diría que no han podido obtener su carisma tan alto como las otras tres chicas, y su belleza natural también es un paso hacia abajo. Eso no quiere decir que no sean bonitas, pero ya sabes cómo son las cosas. Supongo, dijo Raven. Pero, ¿qué es esta lista que mencionaste? Oh, la lista de los ángeles, dijo Trick con entusiasmo. Alicia está más alta que Melissa y Larissa en el tercer lugar, probablemente debido a su estatus más que a su apariencia. Melissa es sexta y Larissa es novena. The List of Angels es el top 10 de bellezas que asisten a la escuela, y obtiene actualizado cada semestre. La Academia de Caballeros tiene una lista similar, y también hay una equivalente para los hombres. Sí, pero las chicas no lo comparten tan fácilmente como los chicos hablan de la lista de ángeles, dijo Vane. Tenemos que adivinar quiénes son los chicos en esa lista a partir de a quién prestan atención las chicas y sobre quién susurran. Les gusta guardar sus secretos, y se convierte en una especie de juego para los chicos descubrir a quién consideran las chicas. Estar en la lista cada semestre. Seguro que se toman en serio estas listas, sirvió Raven. Estás bastante bien informado para los nuevos estudiantes. Raven señaló, más una pregunta que una afirmación. Por supuesto, dijo Tom. Tenemos amigos que ya son estudiantes aquí. Verás, con el tiempo. Hay tantos círculos, y se extienden por toda la capital. La gente de fuera de la ciudad, dependiendo de la ciudad de la que provengan, ya sea marginalmente parte de un círculo u otro, o pronto serán atados a uno. Los que no lo son, también son parte de facto de un círculo. Los forasteros. Entonces, la política está involucrada en todo aquí. Preguntó Raven con el ceño fruncido. Los otros tres chicos se miraron y se echaron a reír. Por supuesto, dijo Trick. Después de todo, las familias tienen intereses. Las relaciones de la generación anterior afectarán a la generación más joven y, a veces, viceversa. Está bastante silenciada en la academia, pero todavía hay camarillas y facciones obvias. No puedes escapar de la política cuando la mayoría de la población está involucrada en ella en su vida cotidiana. Sin embargo, no dejes que te asuste, dijo Vane. Aunque hay conflictos de intereses y peleas por beneficios, las familias son armoniables. En su mayor parte. He oído que las peleas por beneficios en el diar y otros reinos de mayor nivel pueden ser mortales. No tenemos que preocuparnos sobre eso aquí. Nadie ha muerto por estos conflictos durante siglos. La familia real es bastante popular, en realidad, dijo Trick. Algunos reinos tienen diferentes facciones en general como los reales versus los nobles versus los comunes, o algún arreglo similar. Pero aquí, la familia real es popular entre los nobles y los plebeyos por igual, y después de años de gobierno constante e imparcial, en los nobles han adoptado una forma de gobierno bastante buena en la que los nobles realmente toman en serio sus responsabilidades con sus súbditos. Sí, lo he visto de primera mano, dijo Raven. El conde Ilpir luchó en las paredes junto a todos sus hombres durante el Dungeon Break, y se esforzó al máximo para asegurarse de que todas las familias de los que murieron fueran atendidas. Exactamente, dijo Vane. Tendrás que contarnos sobre tus aventuras en el calabozo y la pelea en Magrón, más tarde. Tom ya nos contó lo que dijiste sobre el aventurero invocando un tornado. Es una pena que el rumor de los ángeles descendientes no fuera cierto, pero aún así suena increíble. Sí, dijo Trick. Somos bastante afortunados de estar en el reino que somos. Se inclinó y susurró con complicidad. Escuché que la principal facción antagónica del reino de nivel 3, Pernius, a lo que el diar ha jurado, es un reino que marca a sus súbditos con el nivel del que provienen. Si alguien de un el nivel más bajo va a un nivel más alto, son tratados como ciudadanos de segunda clase y nunca pueden avanzar por encima de la marca en su frente en toda su vida. Yo también he oído eso, dijo Tom. ¿Pero por qué estás susurrando? Frunció el ceño a su amigo. Truco se encogió de hombros. Eh, hace que suene más interesante de esa manera. Como si fuera un secreto, Tom puso los ojos en blanco a su amigo. Sí, eso suena bastante terrible, dijo Raven. Me alegro de que mis padres no terminaran en un lugar como ese mientras perseguían al autor intelectual detrás de Dungeon Break en nuestro imperio. Estoy seguro de que habría ido muy bien cuando algún funcionario en un reino de nivel 1 trató de forzar una marca en mis padres, Raven se rió entre dientes. Los cuatro muchachos finalmente llegaron a la oficina donde se manejaban las asignaciones de habitaciones. La habitación tenía una ventana al lado de la puerta, y había otro estudiante mayor anotando la información y entregando las llaves. Siguiente, gritó el joven. Tom dio un paso adelante, los otros tres justo detrás de él juntos en un grupo. Tom, Vane, Patrick y Raven solicitan compartir un espacio habitable, dijo Tom. El estudiante detrás de la ventana ojeó algunos registros y cotejó los nombres con la información que tenía. Ustedes cuatro son parte de la clase élite, por lo que no hay conflicto en el nivel de alojamiento, asintió el estudiante. Raven estaba un poco sorprendida. Ya tienen esa información aquí. Los registros de los estudiantes se escribieron en papel. Tal vez los orbes de inspección tenían una función similar a la que usa el gremio de aventureros, y hacían registros mágicos al mismo tiempo. Eso tiene sentido, en realidad. Está bien, estarás en la suite 17 del salón de novicios, el hombre entregó cuatro llaves y fichas de estudiante, que Tom tomó y distribuyó al grupo. No pierdas tu llave o token. Si pierdes alguno de ellos, tendrás que pagar una tarifa para obtener una nueva copia. Los cuatro chicos asintieron con la cabeza al unísono. El estudiante detrás de la ventana estiró el cuello para mirar a su alrededor y gritó, Siguiente. Los cuatro chicos salieron rápidamente del edificio administrativo y se dirigieron en la dirección en la que vieron a otros estudiantes caminando. Tanto los hombres como las mujeres caminaban en la misma dirección, pero Raven vio que las chicas se separaban de los chicos más adelante. Los dos sexos estaban claramente alojados en diferentes lugares. ¿Eso es todo? Preguntó Raven mientras caminaban. ¿No necesitamos ropa de cama ni nada más? No, respondió Tom. Las habitaciones están completamente amuebladas. Como estudiantes nuevos, tenemos que encargarnos de nuestro propio lavado y todo, pero los estudiantes mayores en las clases elite más avanzadas consiguen sirvientas para hacerlo por ellos. No nos hemos ganado ese nivel de servicio. Aún. ¿Y el salón de novicios? Cuestionó Raven. Todos los estudiantes nuevos, independientemente de su habilidad, o si están o no en la clase elite, se llaman novicios, explicó Vane. El dormitorio de las niñas también se llama salón de novicios, pero todos saben de cuál se está hablando cuando se refieren a uno en función de la persona involucrada, por lo que casi no hay confusión. Los de segundo año se llaman aprendices, y los de tercer año se llaman jornaleros. ¿Qué pasa con los maestros? Preguntó Raven. Los maestros son los maestros, respondió Trick. Solo hay tres años de estudiantes en la academia, y no sería apropiado referirse a un estudiante como maestro. A los graduados solo se les llama graduados, y a los miembros del personal se les conoce por su título de trabajo. ¿Uno tiene que pasar los tres años completos para graduarse, o puede hacerlo antes? Raven continuó con su línea de preguntas. Depende de lo que quieras hacer, dijo Tom. Hay algunas opciones. Uno puede ser seleccionado para avanzar a la academia de nivel 2, y técnicamente sería considerado un graduado, uno puede aceptar algún tipo de nombramiento temprano, y técnicamente también sería considerado un graduado, o uno puede pasar los tres años completos aquí y tomar el examen de graduación. HMM, eso realmente no responde a mi pregunta sobre cómo forzar una transición de clase de nivel 3. Supongo que tendré que esperar y preguntarle a uno de los profesores. Muy bien, veamos nuestra habitación y decidamos quién ocupa cada lugar, dijo Trick. Todos van a ser iguales, señaló Vane. Sí, pero algunas habitaciones tienen un mejor ambiente, replicó Trick. Vane puso los ojos en blanco. Eh, estoy bien con lo que sea, dijo Raven. Los cuatro chicos entraron en la sala de novicios. Raven miró a su alrededor, pero los pasillos estaban bastante vacíos fuera de los espacios habitables. Este es mi nuevo hogar durante el próximo mes, al menos, pensó Raven. Hasta ahora, este nuevo grupo de amigos parece haber sido la elección correcta. Raven se mostró optimista sobre esta nueva etapa de su vida. Capítulo 69. Mantén tus manos quietas. Hombre, no hay nada tan loco como eso sucediendo aquí en The Capital, Tom negó con la cabeza. Las noticias ocasionales de alguien superando a otra persona para obtener beneficios es lo más emocionante que hay aquí. Tenemos que inventar listas y especulaciones para mantenernos entretenidos. Raven acababa de terminar de contar las historias de sus experiencias en Magrón y Dungeon Town. Arqueó una ceja ante la declaración de Tom. ¿Ustedes viven en la capital y están aburridos? Preguntó Raven. Oh, no me malinterpreten, explicó Tom. Hay mucho que hacer y nos divertimos, pero no es emocionante como tener que luchar por tu vida o explorar nuevas mazmorras. Después de un tiempo, se vuelve un poco monótono. No me digas que te diviertes tanto preparándote para una mazmorra honda como lo haces con la mazmorra misma. No lo sé, Raven se encogió de hombros, me gustaba entrenar. ¿Y cómo es que pensar en listas sobre chicas es igual a la emoción de luchar por tu vida en una mazmorra? Ah, todavía eres joven, Vanna se inclinó y palmeó a Raven en el hombro, con una mirada de conmiseración en su rostro. ¿Te gusta entrenar o te gusta la sensación de volverte más fuerte? Preguntó Trick, señalando con su tenedora Raven. Los cuatro chicos habían elegido sus arreglos de vivienda y luego se dispusieron a explorar el campus un poco. Los tres nativos de la capital ya sabían un poco sobre la geografía de la Academia Mágica, y aprovecharon la oportunidad para ver lo que sus amigos mayores habían descrito. También lograron ubicar dónde estarían sus aulas y el auditorio para la primera asamblea del día siguiente. En palabras de los otros tres adolescentes, era mejor encontrar sus aulas antes del primer día de clases, porque si llegaban tarde pasarían cosas malas. Terminaron su pequeña excursión en la cafetería y le pidieron a Raven que les contara sus aventuras mientras comían. HMM, ese es un buen punto, en realidad, dijo Raven con una mirada pensativa en su rostro. Realmente nunca he pensado en eso. Si tuviera que decirlo, diría que la exploración de mazmorras es definitivamente más divertida, pero todavía me gusta entrenar. Puede que sólo sea un hábito en este momento, ya que lo he estado haciendo durante mucho tiempo. Bueno, al menos sabemos quién de nosotros se asegurará de que todos nos graduemos con un buen ranking, dijo Trick entre risas. Hablando de eso, ¿cómo se determinan las clasificaciones de clase? No se puede basar sólo en los niveles de habilidad y afinidad de uno, preguntó Raven. Oh, hay varios factores que determinan la clasificación de uno, dijo Tom. Tus niveles de habilidad y afinidad definitivamente juegan un papel, pero no es el final de todo. De hecho, es sólo una pequeña parte. El 20% de tu clasificación se basa en tus números generales, y el 20% se basa en cómo cuánto mejoran sus números desde el momento de la admisión hasta el momento de la graduación. También, a intervalos como durante el semestre. El 20% se basa en los puntajes de sus exámenes escritos, el 20% se basa en su experiencia de vida mientras estaba inscrito y el 20% se basa en las pruebas prácticas. ¿Cuáles son las pruebas prácticas? ¿Sólo la aplicación de tus hechizos? Preguntó Raven. Más o menos, dijo Vane. La Academia Mágica, y la Academia de Caballeros, lo comparten, tiene un objeto mágico único que crea un mundo pequeño, casi como una mini mazmorra. Pueden crear ilusiones de acuerdo con el deseo del que controla el objeto mágico. Y los estudiantes tienen que resolver diferentes tipos de situaciones con las habilidades correspondientes. Sí, escuché que obtienes puntos por tu ingenio, así como por el dominio de tus hechizos y habilidades, dijo Trick. Es fácil usar la fuerza bruta en una dificultad establecida si tienes números muy altos, pero eso no les muestra a los maestros que también entiendes tus propias habilidades. Solo les muestra que eres fuerte. Recuerde, es una buena regla general nunca golpear algo de frente, sino considerar el objetivo del ejercicio y los objetivos estipulados. Puede obtener una buena puntuación simplemente destruyendo todo en su camino, pero no puede no obtendré la puntuación máxima de esa manera. HMM, en realidad suena como un método bastante bueno, dijo Raven, frotándose la barbilla. ¿Eso significa que los estudiantes con más variabilidad en sus afinidades tienen una ventaja inherente en esas pruebas? No necesariamente, dijo Trick. Si es abierto con múltiples objetivos, que generalmente se reserva para los estudiantes de tercer año, lo sería. Sin embargo, la mayoría de los escenarios en los que nos pondrán se basan en una o dos afinidades. ¿Así que adaptan las pruebas a los individuos? No, ejecutan múltiples ejercicios durante un período de tiempo, respondió Vane. Solo tienes que completar un número determinado de ellos y puedes elegir en qué afinidades quieres participar. Habrá algunas variaciones dentro de cada afinidad para que la gente no haga trampa, pero será un tema similar. Un último punto principal, habló Tom. El nivel de afinidad que elija debe corresponder a su año, o deberá realizar varias pruebas para compensarlo. Solo alrededor del 10% de los estudiantes de tercer año participan en las pruebas de afinidad de nivel 3 cada año, y no todos pasan. Puede hacer tres pruebas de menor afinidad, pero solo una de cada una, para compensar un nivel más alto. La mayoría de los estudiantes en su tercer año terminan realizando dos pruebas de nivel 2 y tres pruebas de nivel 1. ¿Puede un estudiante de primer año desafiar las pruebas de nivel superior? El interés de Raven se despertó. Mis afinidades de luz y oscuridad son casi tan altas como mis afinidades de nivel 1. Eso definitivamente me dará una gran ventaja. Claro, dijo Trick. También obtienes puntos de bonificación por hacerlo. Muchos estudiantes de primer año realmente desafían las afinidades de nivel 2 de inmediato. No hay inconveniente en hacerse más pruebas, añadió Vane. Si no pasa una prueba, no se le reprocha, y solo se cuentan sus puntajes más altos para cumplir con los requisitos. Pero, como dijo Tom, solo puede tomar una prueba por affinity. No muchas personas fallan las pruebas, aparte de los de tercer año que intentan las afinidades de nivel 3, pero sucede ocasionalmente. Oh, ¿y qué pasa con el hecho de que lanzar hechizos cuesta tanto maná para los hechizos de clase que no son del sistema? Preguntó Raven. Parece que ese es el mayor inconveniente aquí. Todos tienen su propia clase y especialidad elemental, excepto la clase de mago de grado poco común. Eso es lo que hace que el objeto mágico sea único, dijo Tom. No es una mini mazmorra real ni nada por el estilo. Las ilusiones no son solo el entorno o la criatura dentro del pequeño mundo, también simulan los hechizos que lanzas. No usas tus hechizos de clase mientras estás allí, dijo Trick. De hecho, tus hechizos guiados por el sistema no tendrán ningún efecto en el mundo pequeño. No sabemos cómo o por qué funciona así, pero así son las cosas. En realidad no estás lanzando hechizos, así que el costo de maná intenso es discutible. No estás gastando más maná que lo que se requiere para formar el caparazón de maná puro. El elemento mágico proporciona el poder para todo lo demás. Creo que tiene algo que ver con las intenciones de quienes crean los escenarios, dijo Tom. La academia de caballeros usa el mismo objeto mágico, y para ellos, afecta sus habilidades de clase que usan resistencia. Tienen que mostrar comprensión de la forma de sus habilidades y el objeto mágico que las impulsa. Tenemos que mostrar comprensión de los tejidos de la misma manera. Uno de nuestros amigos dijo que se sentía bastante increíble poder usar todas las afinidades disponibles para ellos en las que habían entrenado los tejidos, dijo Bane. Es casi como si fuera una vista previa de las clases posteriores que tienen mucha más versatilidad en sus selecciones de hechizos. Dijo que solo forma el caparazón con su propio maná puro, y luego tendrá la sensación de una fuente separada que puede usar para hacer los tejidos y potenciar el hechizo. HMM, eso realmente no sería un problema para mí con los hechizos más básicos, ya que mi clase me otorga acceso a varias versiones. Pero si los escenarios no siempre se tratan de combate, sino de otras situaciones que requieren pensamiento crítico e imaginación, entonces puedo ver cómo incluso yo me beneficiaría de tal configuración. Es bueno saberlo, dijo Raven. Gracias por la información. No hay problema, dijo Tom. Es de conocimiento común, y los maestros lo habrían explicado en el momento adecuado, de todos modos. Tom se puso de pie una vez que Trick, el último que seguía comiendo, finalmente terminó. Vámonos de aquí. Se está haciendo tarde y ya hemos encontrado el auditorio para mañana. No quiero levantarme demasiado tarde y dormir hasta tarde. Escuché que un estudiante que llegó tarde a la primera asamblea el año pasado tuvo que ir a la Academia de Caballeros y participar en el entrenamiento físico durante un mes porque, Trick levantó las manos para las comillas, aparentemente, la magia era no es lo suficientemente importante para el estudiante, por lo que debería ampliar sus horizontes para ver si realmente quería ser una clase caster. Y eso estaba por encima de sus responsabilidades aquí en la Academia Mágica. Eso no suena tan mal, dijo Raven. Pensé que habías dicho cosas malas. No es tan malo para ti, dijo Vane. Acabas de terminar de contarnos sobre tus hazañas con una clase marcial y cuánto te gusta entrenar. Es un castigo, no algo que se supone que debes disfrutar, por lo que probablemente te obligarían a hacer algo completamente diferente. Tendrías prohibido entrenar en absoluto, bromeó Tom. Eso, y tal vez tengas que hacer alguna tarea mundana que no mejore ninguna de tus habilidades. Como ver cómo se seca la pintura o algo así, dijo Trick. Miró a Raven de reojo mientras caminaban. Sin usar Manasig, o algún otro tipo de habilidad. Recuerda, sin entrenamiento. Eso suena horrible, dijo Raven con una sonrisa. Puedo soportar tener que hacer tareas aburridas, pero perder el tiempo va en contra de mi naturaleza. Oh, sí, ¿qué habilidad estás entrenando en este momento? Preguntó Tom. Estoy construyendo una buena relación con mis compañeros de clase, dijo Raven, con la mano en el pecho. La vida no es todo habilidades y números, me han dicho recientemente. Construir relaciones y conexiones es un uso valioso de mi tiempo. Me alegro de que podamos encajar en tu horario, dijo Trick irónicamente. Gracias por concedernos su valioso tiempo. Raven empujó juguetonamente a Trick mientras los cuatro chicos se reían. No habrá confraternización entre los sexos en el campus, anunció el maestro en el escenario, por quinta vez en la asamblea de media hora. No hay hombres en los dormitorios de mujeres, ni mujeres en los dormitorios de hombres. Punto. ¿Cuántas veces va a reiterar el punto? Trick susurró. Pensé que se suponía que esta sería una conferencia importante sobre lo que esperan de nosotros durante nuestro tiempo en la academia. Lo es, respondió Vane en voz baja. Esperan que hagamos magia, no bebes. Él se rió de su propia broma. Raven asintió con la cabeza. Tengo que estar de acuerdo. Están golpeando a un caballo muerto en este momento. Lo entendemos, dijo Tom. Hacer bebés fuera del campus. Los cuatro chicos tuvieron que taparse la boca para evitar reírse a carcajadas. SHH, SHH, dijo Raven, riéndose. ¿Quieres ir a hacer ejercicio físico en la academia CNIG? Los otros tres adolescentes se enderezaron y centraron su atención en el maestro, la imagen misma de los estudiantes atentos. Raven puso los ojos en blanco. Muy bien, vayamos al punto principal, dijo el maestro. ¿Ese no era el punto principal? Trick preguntó en un susurro de nuevo, con una ceja levantada. Podría haberme engañado. Todos ustedes son novatos de la academia mágica y, como tales, todos deberán tomar las mismas clases. Teoría básica del maná, tejido básico de elementos, historia de la magia, introducción a la filosofía, ciencias políticas y una materia optativa. ¿Filosofía y ciencia política? Preguntó Raven, confundida. Sí, los graduados son enviados al mundo real una vez que se gradúan, y muchos de ellos son empleados por el reino de una forma u otra, respondió Tom. Es en parte para asegurarse de que sus estudiantes sepan en qué se están metiendo y entiendan por qué, pero también es en parte por la reputación de la academia. No se vería bien si todos los graduados fueran idiotas torpes que no no tengo ningún tacto. Eso tiene sentido, asintió Raven. Los cursos introductorios sólo hablan de cosas relevantes para nuestro reino, y un poco de eldiar, la región superior inmediata de nivel 2, dijo Vane. Los cursos más avanzados abordan las situaciones políticas de todo el reino de nivel 3 en el que técnicamente nos encontramos, y la instrucción filosófica es mucho más profunda con un fuerte enfoque en el maná y la magia. Hay poco más de 2.000 nuevos estudiantes novatos de la academia, divididos en 20 clases, continuó el maestro. Raven miró alrededor del gran auditorio a todos los estudiantes presentes. El lugar de la primera asamblea de las novicias estaba ubicado en una especie de anfiteatro, y podía albergar fácilmente a varios miles de personas. Realmente no había prestado atención a los números generales, y todos los asientos vacíos que sobresalen hacen que uno ignore cuántas personas hay en realidad, pensó Raven. Ahora que miro más de cerca, parece que hay tantos estudiantes nuevos. No me di cuenta de que habría tantos estudiantes por semestre. ¿Qué tan grande es el reino, considerando que aquellos que pueden usar habilidades de maná son sólo alrededor del 10% de las personas, por lo que he visto? Las clases no son simples 100 estudiantes en cada clase, el maestro no terminó. Progresivamente hay más estudiantes en las clases con números más bajos. Las clases con números más altos tienen más oportunidades de interactuar con los maestros de forma individual, por lo que aumentar su rango si está en las clases más bajas es un objetivo primordial. Su clasificación inicial se basa en sus niveles de afinidades al momento de la admisión. Ahora que está inscrito, la escala de clasificación completa entrará en vigencia. No se desespere porque sus niveles de afinidad son bajos al ingresar. Aquellos que mejoren rápidamente podrán reemplazar a aquellos que ingresaron a la academia con niveles de habilidad más altos pero se aflojaron. Del mismo modo, si no te tomas en serio las clases no mágicas y te va mal en las pruebas escritas, tu clasificación podría verse afectada negativamente. También está el tema de los recursos. No se dan cuotas de recursos a los estudiantes en ninguna de las clases, pero si trabajas duro para obtener créditos escolares, puedes compensar algunas de tus deficiencias. Los cristales de experiencia son los más conocidos. Recurso disponible para intercambiar, pero también hay otros tesoros. Por ejemplo, hay tesoros naturales importados del diar que pueden ayudarlo a aumentar sus niveles de afinidad directamente, o incluso hay algunos que brindan información sobre los tejidos de maná. Parece que una de mis habilidades de clase tiene un efecto en uno de estos tesoros naturales. Sin embargo, en su nivel actual, probablemente sea muy inferior. Lo bueno de las habilidades de clase es que se pueden aumentar. Básicamente, no te conformes si estás en una clase más alta, y no te rindas si estás en una más baja. Todo se basa en tu mérito personal y trabajo duro. Posición, al igual que la vida en general las clases se vuelven a calcular al final de cada mes, y los cambios se implementan el primero. Todos deben saber a qué clase pertenecen ya en función de sus fichas de estudiante. Cuando los despida en un momento, cada uno encontrará a su guía designado, uno de los estudiantes mayores, y les dará el itinerario para sus horarios de clases. El maestro se detuvo por un momento para mirar a todos los estudiantes presentes. Después de unos segundos, el maestro asintió con la cabeza. Me complace ver que la mayoría de ustedes está atento. Ustedes son el futuro de nuestro reino. Estos años formativos en su clase de nivel 2 son importantes para el resto de sus vidas, por lo que deben trabajar duro para hacer el mejor uso de su tiempo. Es aún más importante que los preparativos que hizo antes de la clase y mientras estaba en el nivel 1. Crecer y mejorar es un esfuerzo de toda la vida, y no hay mejor momento que el presente para establecer un buen estándar para ustedes mismos. Buena suerte y bienvenido a la Academia Mágica. Despido, concluyó el profesor antes de salir del escenario. Todos los estudiantes comenzaron a hablar entre ellos mientras se ponían de pie y salían del auditorio. ¿Es todo por hoy? Reiving preguntó mientras seguía a sus compañeros de cuarto a las escaleras que los llevarían hacia abajo y hacia la salida. Sí, dijo Tom. Las admisiones se establecen deliberadamente al final de la semana antes del comienzo del nuevo mes exactamente por este motivo. Obtenemos nuestros horarios y tenemos la oportunidad de adaptarnos al nuevo entorno. No todos los estudiantes están familiarizados con la Academia, después del lunes, nos pondremos manos a la obra. Lo que significa que tenemos todo el fin de semana para hacer lo que queramos, dijo Trick. Sé que el maestro dijo que no hay fraternización con el sexo opuesto, pero eso realmente sólo significa buscar una relación romántica. Incluso entonces, sólo lo dicen de boquilla y lo hacen cumplir en los terrenos de la Academia. No se puede esperar que supervisen todos los estudiantes todo el tiempo cuando ni siquiera están aquí. Ha habido incidentes en el pasado, sin embargo, y aún corres el riesgo de ser expulsado si algo realmente sucede fuera del campus como bromeó Tom, dijo Vane. La mayoría de los estudiantes aquí son de familias acomodadas, y ellos, incluidos nosotros, se señaló a sí mismo y a los otros dos adolescentes que habían formado el trío inicial, tienen que tener en cuenta los planes y preocupaciones de nuestros mayores. No es ningún secreto que los estudiantes han desaparecido de la Academia y de la vida social después de meterse con las personas equivocadas, dijo Tom. Hubo uno de esos casos hace varios años en el que dos estudiantes cuyas familias estaban en desacuerdo terminaron juntándose por accidente. ¿Cómo se juntan por accidente? Preguntó Raven, desconcertada. Bueno, la parte de estar juntos no fue un accidente, se rió Trick. El accidente fue que ninguno de ellos sabía que la otra persona era de una familia rival. Se miraron a los ojos y no se molestaron en investigar los antecedentes de los demás demasiado de cerca. No es común, pero obviamente sucede, o esto no sería una historia. De todos modos, una vez que sus familias se enteraron de que iba a haber una nueva adición no planificada a sus dinastías, se los llevaron y nadie los ha visto desde entonces. Tengo fuentes internas que dicen que sus familias les permitieron permanecer juntos, pero tuvieron que renunciar a su herencia y mudarse, dijo Vane. Bueno, supongo que si realmente se aman, dijo Raven. Sí, probablemente funcionará para ellos a largo plazo, siempre y cuando puedan cumplirlo, dijo Tom. Sin embargo, causó bastante vergüenza para las familias involucradas. También tendrán dificultades al principio. No pudieron graduarse de la academia, y se les cortó el apoyo financiero de su familia. Familias. Su única vía es que uno de ellos encuentre empleo o se convierta en un aventurero mientras que el otro se queda en casa para criar al niño. No envidio ese estilo de vida. Podría funcionar, se encogió de hombros Raven. Se parece mucho a mis propios padres. Sin embargo, su situación era un poco más complicada que simplemente enamorarse de la persona equivocada. Oh, no dije que no podría funcionar, solo que no estoy interesado en eso, respondió Tom. Entonces, ¿cuáles son tus objetivos? Preguntó Raven. Lo mismo que cualquier otra persona en la clase elite, dijo Tom. Ser ascendido a la academia de nivel 2 o, en su defecto, obtener una cita con un noble poderoso. Cualquiera de los dos ayudará a mi familia y ampliará mis horizontes para el futuro. Sin embargo, ser ascendido a el diar es lo obvio. Primera opción. Todo el mundo siempre habla de ascender a la academia del reino de nivel 2, pero ¿cómo funciona eso exactamente? Bueno, hay una cuota al final de cada año para cada nivel de estudiante, respondió Vane. Hay más cuotas para los estudiantes más jóvenes, en realidad, porque es más fácil mostrar talento en bruto y ética de trabajo a una edad más temprana, pero las personas aún tienen dos oportunidades de ascender si no lo logran como novatos. ¿Cuántas cuotas hay? Raven continuó preguntando. 10, dijo Trick. 10. ¿Para 2.000 estudiantes? Raven se sorprendió. Sí, dijo Trick. Sin embargo, debes saber que hay 10 reinos de nivel 1 adjuntos a el diar, y cada uno tiene una academia de aproximadamente el mismo tamaño que la nuestra. Los estudiantes de segundo año tienen 5 cupos, y los de tercer año tienen 3. Eso significa que cada año, las 10 academias juntas envían casi 200 estudiantes que van a la academia en el diar, y no tienen significativamente más estudiantes nativos en su academia que nosotros. ¿No es un reino de nivel 2 mucho más grande que un reino de nivel 1? Preguntó Raven. Siempre supuse que las regiones de mayor nivel eran más grandes y, por lo tanto, más pobladas. No necesariamente, dijo Tom. Las regiones de nivel superior pueden tener cualquier tamaño, pero normalmente son equivalentes. El diar tiene aproximadamente el mismo tamaño de población que nuestro reino, y los viajes normales, más allá del comercio, están regulados. Es posible pasar a la región de nivel superior, pero solo dejan que muchos lo hagan por año. ¿Por qué es tan restrictivo? Preguntó Raven. ¿No querrían reclutar talentos y trabajadores? Esa es exactamente la razón por la que se implementan estos sistemas, dijo Tom. Piénselo. La mayoría de las personas de una región de nivel inferior tienen oportunidades restringidas de crecimiento y buenas clases. La mayoría de las personas simplemente no tienen el talento o la suerte para obtener una clase poderosa, ya sea lanzador, marcial o estilo de vida. Si uno no tiene las calificaciones para competir con personas que han tenido una ventaja inherente desde su nacimiento, hay una alta probabilidad de fracaso. Entonces solo tendrás más personas sin hogar o más refugiados económicos que huyen de regreso a las regiones de nivel inferior nuevamente. Casi tantas personas se mudan del diar a los reinos de nivel 1 como personas que intentan ascender cada año, dijo Vane. Es bastante equilibrado, considerando todas las cosas. Entiendo, dijo Raven. Es similar a cuando Talon, Kimberly y yo dejamos atrás a Will Simon. No tenían las calificaciones para mantenerse al día con nosotros, y si los hubiéramos arrastrado de todos modos, no habrían tenido éxito. Hablando del diar, escuché que algún príncipe vino a inspeccionar la academia mágica, dijo Raven. ¿Alguien sabe algo sobre eso? Yo también he oído hablar de eso, dijo Tom. Sin embargo, es probable que sea de tercer año. Dudo que lo veamos, o, si lo hacemos, será desde la distancia. Tom miró a Raven. Si hay algún novato que probablemente interactúe con él, serías tú, si se entera de tu experiencia en la mazmorra, es probable que vaya a ver. Él forma un partido. Ni siquiera hay una garantía de que formará un partido formado por estudiantes de nuestra academia. Sí, no me preocuparía demasiado por tener algo que ver con él, dijo Trick. Aunque, se inclinó y susurró con complicidad, es probable que ocupe uno de los primeros lugares en la lista de chicas. Ese es un lugar sobre el que no tendremos que adivinar. Ahí vas de nuevo, con tu charla sobre las listas, dijo Vane. Empujó a Trick lejos de él. Retrocede, hermano. No necesitas susurrarnos tanto al oído. Trick solo se rió entre dientes. Basta de esas cosas, dijo Tom. Se supone que debemos vivir en los dormitorios durante el primer mes, pero eso no significa que tengamos que quedarnos en el campus durante todo el mes. Vamos a buscar nuestros horarios y luego podemos reunirnos con nuestros otros amigos y encuentra algo divertido que hacer. Capítulo 70. Tirar una cuerda. Da un paso adelante y demuestra los tejidos que has aprendido hasta ahora, dijo el maestro, el maestro Feld. Todos ustedes están en la clase élite, así que me imagino que todos ustedes han podido dominar los tejidos de los hechizos básicos que su clase proporciona al menos. La mayoría de ustedes probablemente también han ganado algo de competencia en otros elementos. Necesito tener una comprensión de sus estándares para guiar adecuadamente a la clase en el futuro. El maestro Feld era un hombre de mediana edad vestido con una túnica oscura. Tenía el pelo largo y canoso con una barba de longitud media, y su apariencia combinaba bien con su comportamiento serio. Se ve exactamente como imaginé que se vería un maestro profesional de la Academia de Magia, pensó Raven. El hombre había entrado en la clase e inmediatamente abrió probando a los estudiantes en sus niveles de dominio de los tejidos. No es una forma de menospreciar a los estudiantes y mostrarles lo poco que saben, sino que parece que este hombre no tolera perder el tiempo. Basic Magic Weaving fue la primera clase a la que asistieron los estudiantes élite una vez que comenzó la primera semana de instrucción, y asistirían a la clase tres días a la semana. Raven les había preguntado a sus compañeros de cuarto sobre el horario tan pronto como lo recibieron. Todas las clases no pueden asistir a las mismas lecciones al mismo tiempo, obviamente, ya que hay muchos maestros que se especializan en enseñar cada clase, respondió Tom. Tejer es una de las formas fundamentales en que los casters pueden mejorar sus capacidades mágicas personales, por lo que el IT Class se centrará en esta más que en las otras clases como uno de nuestros beneficios. Todas las otras clases son importantes por varias razones, pero dedicaremos la mayor parte de nuestros esfuerzos activos a aprender y dominar varios tejidos. Así que tendremos la clase tres veces por semana. La práctica será seguida inmediatamente por la conferencia. Weave será seguido por Mana Theory, y eso también se asistirá tres veces por semana. Las clases más no mágicas. Historia, filosofía y política no son tan importantes para nosotros, por lo que asistiremos a esas tres clases. En los días libres de la semana. Las diez mejores clases tienen un horario similar, con la clase elite teniendo acceso a los mejores maestros y más tiempo de instrucción asignado para nosotros, dijo Vane. Las diez clases inferiores tienen sus horarios invertidos, aunque todavía solo toman las clases no mágicas dos veces por semana, y tienen práctica libre el último día de la semana. Los estudiantes inteligentes y ambiciosos se tomarán ese último día para practicar, agregó Trick. Básicamente es un premio de consolación para los estudiantes, darles una oportunidad a aquellos que están decididos a avanzar en su ranking. No es tan bueno como recibir instrucciones de los maestros, pero es una oportunidad. Raven se alineó con los otros estudiantes y observó al primero en la fila realizar sus tejidos mientras reflexionaba sobre el horario. La mayoría de los estudiantes frente a Raven solo pudieron crear una permutación de los tejidos de sus hechizos de clase, pero una pareja conocía otro elemento para agregar a su dominio. Lorin me dijo que tenía 16 años cuando dominó los cuatro tejidos elementales básicos, pensó Raven, acariciando su barbilla. La mayoría de los otros estudiantes tienen 13 años y algunos tienen cerca de 14 años, y solo han estado en sus clases de nivel 2 por poco tiempo. Si siguieron el mismo camino que yo, centrándose en las afinidades y las habilidades fundamentales de control de maná antes de experimentar con los tejidos, entonces su nivel de progreso tiene sentido, incluso para los estudiantes de élite. No tengo idea de cuán talentoso era Lorin cuando estaba aprendiendo, pero le tomó tres años aprender los cuatro elementos básicos. Melissa me dijo que ella y Larissa tardaron alrededor de un año en dominar, no aprender, los tejidos para sus hechizos de clase, pero nunca dijeron cuando dominaron esos tejidos. Y la clase de Melissa se basa en una afinidad de nivel 2. El salón de clases en el que la clase élite tenía su clase era uno de los más pequeños para enseñar, y en realidad no había un espacio reservado para lanzar hechizos adentro. Raven se había preguntado acerca de la situación, pero notó que el maestro había establecido una especie de barrera mágica y un objetivo para que los estudiantes los usaran para sus hechizos de rayo. Todos están usando el hechizo de rayo básico, Raven se rió entre dientes. El aula o cualquiera de las personas presentes. La clase élite era bastante pequeña con solo 30 estudiantes, y todos pudieron moverse a través de sus tejidos bastante rápido, por lo que fue el turno de Raven antes de que tuviera la oportunidad de bromear con sus compañeros de cuarto. Raven se acercó a la pequeña plataforma elevada en el frente de la clase, el maestro estaba de pie justo al lado manteniendo la barrera. Se enfrentó al objetivo e invocó el caparazón del Volt Spell como todos los demás. Esto es solo para mostrar que hemos aprendido un tejido y ganado algo de habilidad en su uso. No había nadie más usar más de dos tejidos, cada uno compuesto por el hechizo, así que haré lo mismo. Raven infundió Fide Affinity en su mana y tejió hábilmente las trenzas dentro de la capa de mana antes de lanzar el hechizo. El costo de mana aún era mayor que usar su habilidad de clase para lanzar el hechizo, pero debido a que solo usaba los requisitos mínimos, el poder y el costo se redujeron considerablemente. Raven notó que tenía mucho mana para pasar por todos los tejidos que había aprendido. Después de todo, no he aprendido ningún tejido de nivel 3 o 4, y no todas las afinidades de nivel 2. El maestro asintió con la cabeza mientras Raven lanzaba rápidamente el hechizo de descarga de fuego con la mano y continuaba observando con interés mientras Raven no se hacía a un lado. Raven reunió su mana nuevamente y rápidamente envió el Air Vault. Rápidamente lo siguió lanzando los rayos de tierra y agua también. Toda la charla tranquila de los otros estudiantes se detuvo cuando Raven logró realizar los 4 hechizos básicos de rayo elemental. El maestro asintió con la cabeza en agradecimiento. ¡Excelente! Él exclamó. Un novato recién admitido, y ya has aprendido los 4 tejidos elementales básicos. Aprende sol o algunos. Las palabras del hombre se cortaron a mitad de la oración cuando Raven una vez más reunió su mana y construyó el Izebolts. Raven no estaba prestando especial atención a su entorno y estaba completamente concentrado en su tarea. A pesar de su mente unidireccional al realizar la tarea, la amplia experiencia y su habilidad de conciencia del campo de batalla le permitieron concentrarse completamente en su tarea y aún así comprender lo que sucedía a su alrededor. Parece que estoy haciendo un gran revuelo el primer día, Raven se rió internamente. Continuó su exhibición de tejido mientras enviaba los hechizos de rayo para las afinidades de nivel 2 que había aprendido de su entrenamiento con su madre después de llegar a la capital. No pasé todo mi tiempo desbloqueando afinidades y trabajando en las habilidades de control. También practiqué un par de tejidos de nivel 2, cada vez que tuve la oportunidad. Los 4 elementos básicos, más hielo, metal y plasma de las afinidades de nivel 2, dijo el maestro, sin dejar de mirar el objetivo humeante. ¿Cuál es tu nombre, novato? Volvió a centrar su atención en Raven. Raven, señor, respondió Raven. Bien. Ven a verme después de clase. Sí, señor, Raven asintió y volvió a su asiento. Todos los demás estudiantes lo observaron sin palabras mientras regresaba. Sólo Tom había ido delante de él, y sus otros dos compañeros de habitación estaban parados detrás de él en la fila. Raven aún no había revelado sus habilidades a sus nuevos amigos, por lo que estaban tan atónitos como todos los demás. Vanna se quedó clavado en su lugar justo debajo de la pequeña plataforma, con la boca abierta mientras miraba a Raven. Una tos del maestro lo sacó a él y a todos los demás de su estado de estupefacción y subió a la plataforma para demostrar sus tejidos. Sé que dijiste que confiabas en llegar a la clase elite cuando nos conocimos, pero subestimé cuán confiado querías decir. Tom se inclinó y susurró. ¿Has dominado realmente alguno de los tejidos, o has pasado todo tu tiempo aprendiendo los diversos elementos? No diría que he dominado ninguno de los tejidos, dijo Raven, frotándose la nuca. Probablemente estoy bastante cerca de dominar el fuego, ya que he usado ese elemento más que cualquiera de los otros, pero pasé mi tiempo diversificando. ¿Por qué? Oh, gracias mierna, dijo Tom con un suspiro, con la mano en el pecho. Si realmente hubieras dominado todos esos tejidos en lugar de solo aprender tantos, tendría que cuestionar la vida. He oído hablar de personas, muy, muy raramente, que han aprendido los cuatro tejidos elementales antes de inscribirse en la academia antes, pero ninguno de los que habían aprendido ninguno de los tejidos de nivel 2. Has aprendido siete tejidos antes de entrar en la academia. Te lo dije, Raven se encogió de hombros, me gusta entrenar. Eso no incluye solo mis habilidades marciales tampoco. ¿Puedo ver eso? Se rió Tom. ¿Qué fue eso? Trix y Seon mientras él y Vane volvían a ocupar sus asientos. Se inclinaron hacia delante y fijaron la mirada en Raven. Al chico le gusta entrenar, respondió Tom. Tom. Él ya nos dijo eso. Sí, pero ¿no es esto un poco excesivo? Preguntó Vane. Raven se encogió de hombros una vez más. Mi madre es tejedora y tiene un enfoque de elemento de luz en su clase. Tal vez los tejidos me resultan más fáciles gracias a ella. Un tejedor con una especialización elemental de nivel 3. Tom levantó una ceja. Sí, puedo ver cómo eso tendría sentido. Hombre, vas a tener que llevarnos a tu casa para que tu madre pueda darnos algunos consejos, dijo Trix con una sonrisa. Con las ideas de ella, todos deberíamos tener una buena oportunidad de avanzar a la academia de nivel 2. ¿Quién nos detendrá? Sí, definitivamente has pintado un objetivo en tu espalda, dijo Tom. ¿Un objetivo en mi espalda? Preguntó Raven con escepticismo. No en el sentido de que la gente vaya a querer derribarte, o algo por el estilo, no, explicó Tom con un gesto apaciguador. Acabas de demostrar que probablemente serás el mejor de la clase, y dado que esta es la clase elite, todos te usarán como su motivación. Espera un montón de gente pidiendo consejos y trucos en el futuro, dijo Trix. Si alguna de las chicas bonitas te pide ayuda, tienes que decir que sí, y no olvides traer a tus mejores amigos contigo. Algunos de los estudiantes más confiados, los que tienen mejores clases, también podrían pedirte un duelo en la arena de la escuela, dijo Vane, dándole un ligero corazón a Trix en las costillas. Pueden desafiarte a un duelo mágico normal en el que básicamente enfrentas a tus clases entre sí, o pueden desafiarte a todos contra todos, que está diseñado para probar tus habilidades de tejido entre sí. ¿Oh, existe tal cosa? Preguntó Raven, despertado su interés. Nunca antes había podido participar en una sesión de combate mágico adecuada, por miedo a lastimarme. Si la escuela tiene una manera de hacer lo posible, esta podría ser una experiencia interesante. Sí, la escuela tiene un sistema de doble escudo para proteger a los estudiantes de cualquier daño, explicó Tom. Usarás dos juegos de objetos mágicos que proporcionan un escudo. El escudo interior es extremadamente frágil, pero puede bloquear la mayor parte del poder que alguien en el nivel 2 o 3 podría reunir. El objetivo es reducir el escudo exterior lanzar el interior y romperlo. Una vez que se rompe, eso indica victoria o pérdida. ¿Qué pasa con las habilidades personales de escudo de maná de alguien? Preguntó Raven. Oh, sí, se puede usar cualquier cosa en el desafío normal, pero si estás en un desafío de tejido, debes poder construir el escudo a mano alzada. No se permiten habilidades del sistema. Entendido, gracias, dijo Raven. Su pequeña conversación terminó justo cuando la última alumna realizaba sus tejidos en la plataforma para el instructor. Bien, dijo el maestro Feld, retomando su posición en el podio en el centro del estrado. Me alegro de que mis expectativas no fueran malas, y todos ustedes de la clase elite han aprendido al menos sus propios tejidos elementales, y varios de ustedes han ido más allá. Varios de los estudiantes lanzaron una mirada a Raven. El profesor asintió con la cabeza. Sé lo que todos ustedes están pensando. El novato Raven está un poco por delante de la manada, pero su habilidad para formar tantos tejidos no es una excepción. El objetivo de esta clase es enseñarles a todos ustedes a ser capaces de hacer lo mismo, y con mi ayuda, todos ustedes podrán realizar todos los tejidos de nivel 1 y 2 al final del primer año. Ahora que tengo una comprensión básica de dónde se encuentran todos ustedes, podemos comenzar la lección de inmediato. Solo me concentraré en una afinidad por semana cada mes. Hay 4 afinidades básicas, y hay 4 semanas en un mes al final del mes, volveremos a la primera afinidad. Eso no significa que no puedas trabajar en la afinidad que quieras, aunque eres libre de seguir tu propio camino hacia el aprendizaje. Hoy, comenzaremos con fuego. La mayoría de los estudiantes aquí tienen una clase para el elemento fuego, lo cual no es poco común. Aunque todas las afinidades básicas son iguales, los magos de fuego constituyen la mayoría de los magos enfocados elementalmente en la sociedad en general. Ese tema será discutido en Historia Mágica. Solo sé que no es favoritismo que elijo enseñar el elemento fuego primero. Son números puros. Reivin prestó atención a la conferencia mientras la maestra mostraba las trenzas asociadas con el hechizo de descarga de fuego y describía su naturaleza. Reivin ya había aprendido la información básica de sus propios experimentos y prácticas con Larisa, pero este era un maestro mayor que se especializaba en enseñar tejidos. Estaba seguro de que todavía había cosas que podía aprender para ayudarlo a dominar completamente los tejidos. No sé si es su propio dominio personal del tema, o si es su habilidad de enseñanza, pensó Reivin mientras escuchaba la conferencia, pero puedo sentir que mi comprensión de los tejidos mejora a un ritmo marginal solo por su instrucción verbal. El maestro continuó la lección, profundizando más de lo que nunca había hecho Larisa, durante otra media hora antes de terminar la lección. Hay un campo de entrenamiento detrás del salón de clases para que todos obtengan experiencia práctica, dijo el maestro Feld, indicando una puerta al costado del frente del salón de clases. Está bien para mí hacer una barrera y un objetivo para exhibiciones individuales, pero todos van a practicar a la vez, así que cambiaremos de lugar. Reivin, quédate atrás por un momento. Reivin esperaba quedarse después de clase, pero pensó que el profesor se refería a después de la práctica. Asintió con la cabeza a sus tres compañeros de cuarto y permaneció en su asiento mientras todos los demás entraban por la puerta al frente de la clase. Ven aquí, le hizo señas el maestro Feld. Reivin se puso de pie y se acercó al podio donde había permanecido el profesor. El primer semestre de la clase es para enseñar a todos los estudiantes los tejidos básicos para las afinidades básicas. El segundo semestre se enfoca en las afinidades de nivel 2. Dijo el maestro Feld una vez que Reivin llegó frente a él. Tienes dos opciones disponibles para ti. Puedes permanecer en esta clase, jugando durante el primer semestre y buscando tu propio conocimiento sobre las afinidades de nivel 2 restantes. O puedes pasar a la clase Weave de segundo año. Seguiré siendo tu maestro, así que conoceré tu situación. Sin embargo, no dejaré que te relajes. Tendrás que aprender los tejidos de nivel 2 mientras aprendes el plan de estudios de segundo año. Si no lo haces y no tiene buenos resultados al final del primer mes, lo regresaré a esta clase y no dejaré que vuelva a subir temprano. No tienes que decidir en este momento, pero cuanto antes lo decidas, mejor. En este momento solo te perderás las instrucciones de hoy, que puedo resumir para ti. Sin embargo, cuanto más esperes, más difícil será. Podría ser para ponerse al día. No tengo que pensar en eso, maestro Feld, respondió Reivin. Me gusta esforzarme, así que quiero pasar a la clase de segundo año. Decisivo, dijo el maestro Feld con la primera sonrisa que Reivin vio en el hombre. Oh, te daré el resumen de la lección de segundo año. Master Feld extendió su mano y creó el tejido más básico con maná puro. Simplemente hizo dos hilos y los enroscó uno alrededor del otro. Entiendes el concepto básico del tejido de maná. Ninguno de ellos es tan simple como este ejemplo, pero esto funcionará para la demostración. ¿Qué es esto? El maestro Feld observó cómo Reivin contemplaba la pregunta que planteaba. Probablemente esta no sea una pregunta capciosa, Reivin frunció el ceño. Este es el tejido más simple posible, pero ¿qué es? Ya que estamos lidiando con una mezcla de lo literal y lo metafórico, daré la respuesta más obvia que se me ocurra. Es una cuerda, respondió Reivin. El maestro Feld sonrió una vez más. Sí, es una cadena simple, asintió. Entonces, déjame preguntarte esto. ¿Para qué se usan las cuerdas? Manténlo simple. Reivin una vez más entró en contemplación. Las cuerdas se utilizan para muchas cosas diferentes. Pueden hacer alfombras y tapices, ropa, cuerdas, cuerdas. Es la misma estructura que una cuerda, sólo más cuerdas entre tejidas. Esa es probablemente la respuesta correcta. Según el uso de los tejidos de maná para Spellcraft, diría que podrías usar más hilos para crear una cuerda de maná. El maestro Feld produjo dos hilos más, los convirtió en otro tejido simple y luego entrelazó los dos tejidos para crear una cuerda más gruesa. Así es, dijo el maestro Feld. La instrucción principal del segundo año es convertir los tejidos de maná en cuerdas de maná. Puedes mezclar y combinar tejidos, y eso, además de comprimirlos para que encajen mejor dentro de tus hechizos, es el enfoque principal del primer semestre en el segundo año. Cuando vayamos al área de práctica aquí en un momento, puede practicar esta técnica. Como puedo durante la supervisión de las sesiones de práctica, también impartiré los tejidos del resto de las afinidades de nivel 2. Tu proceso de pensamiento estaba en el camino correcto al convertir cuerda en cuerda, pero hay otro aspecto que es intrínseco tanto a las cuerdas como a las cuerdas que no consideraste. Piénsalo y ve si puedes resolverlo antes de que lo traiga. En clase. Ahora, al patio de prácticas. Sí, señor, dijo Raven. Atravesó la puerta trasera, dobló por un pasillo corto y salió a un espacio abierto entre un par de edificios. Raven miró alrededor del área de práctica mientras se acercaba a donde se encontraba su clase. Parece que somos la primera clase en salir de la conferencia, pensó Raven. Eso tiene sentido, ya que tenemos la menor cantidad de estudiantes, y las clases 11 a 20 no usarán el patio de práctica hoy. Al menos no durante las horas de clase. Raven miró más abajo en el rango. Se extendía más allá de donde terminaban los edificios de aulas y continuaba detrás del edificio administrativo. Parece lo suficientemente grande como para contener a los estudiantes de los años 1 y 2 en un horario rotativo. Me imagino que los estudiantes de tercer año tienen un área de práctica diferente. Entonces, ¿qué quería el maestro? Tom preguntó cuando Raven se unió a ellos en un objetivo abierto que le habían reservado. El rango entre donde estaban alineados los estudiantes y el objetivo no era muy grande, sólo unas 20 yardas, pero las líneas estaban claramente definidas. Había una amplia fila para que los estudiantes se pararan detrás para practicar su lanzamiento de hechizos. Raven miró hacia una plataforma elevada y leyó el gran cartel. Sin hechizos sin supervisión. No cruce la línea de hechizo durante el ejercicio. Una escena de un enorme espacio abierto con vermas, líneas, torres y objetivos pasó por la mente de Raven mientras lo asimilaba todo. La seguridad es lo primero, pensó Raven. No querría ningún hechizo perdido volando hacia un objetivo mientras alguien está inspeccionando un objetivo. Es probable que los hechizos sean débiles, especialmente para los estudiantes novatos que trabajan en sus hechizos que no son habilidades, pero ¿por qué arriesgarse? Ninguno de los estudiantes había violado las reglas enumeradas en el letrero y todos estaban esperando que llegara el maestro y tomara su posición en la torre corta. Me ofreció dejarme pasar directamente a la clase de segundo año de tejidos de mana, dijo Raven. Bien. Preguntó Truco. No nos dejes en suspenso. ¿Aceptaste? Sí, dijo Raven. Y luego me mostró el resumen de la conferencia de segundo año. Me dijo que siguiera adelante y trabajara en eso ahora mismo, y que me ayudaría con las otras afinidades de nivel 2 como pudiera. HMM, no es raro que los estudiantes se salten una clase de novatos o salgan de la prueba, dijo Tom. Pero nunca escuché que eso sucediera para el tejido de mana básico. Sin embargo, probablemente se seguirán aplicando las mismas reglas. Tu desempeño en la clase de segundo año representa tus puntajes de clasificación para esta clase. No obtendrás puntos de bonificación o aunque cualquier cosa. Está bien, dijo Raven. Preferiría tener que trabajar más duro y no obtener ningún punto de bonificación para las clasificaciones que jugar con mis pulgares durante todo el semestre, de todos modos. Eso es cierto, dijo Vane. Haría la misma elección, en realidad. Sí, dijo Trick, y si vas a ayudar a la gente, como a nosotros, con los tejidos, entonces también puedes ayudarnos con las técnicas de segundo año. ¿No tienes amigos mayores que podrían hacer eso? Preguntó Raven. Sí, dijo Tom, pero nos dijeron que no nos preocupáramos por eso hasta que terminemos el primer año. Con usted cerca, puede usar su juicio para decidir cuándo enseñarnos en lugar de hacernos esperar hasta el próximo año. No hay problema, dijo Raven con una sonrisa. Estoy feliz de ayudar. Descubrí que ayudar a otros también ayuda a aumentar mi propio dominio y niveles de habilidad. Quiero decir, tienes que abordar el mismo problema desde una perspectiva diferente. Eso es algo a tener en cuenta si ustedes nunca golpeó una pared con su práctica. Esa no es una mala idea, dijo Vane. Tom y Trick también asintieron. Muy bien, es hora de comenzar tu práctica, dijo el maestro Feld mientras asumía su posición por encima de todos los demás. No habrá lanzamiento de hechizos si no estoy aquí arriba, y esperarás mi orden. Una vez que todos hayan tenido tiempo de practicar un poco, bajaré y ofreceré algunos consejos individuales a todos. ¿Quién lo quiere? Vamos a empezar. Lo viste en Guns Audio Novelas.